CAPÍTULO 501 JINETES DEMONÍACOS Había sido gracias a esta característica inesperadamente adquirida que Marvin resistió con éxito la corrupción abismal. También aprovechó la oportunidad para escabullirse y desaparecer de la vista de Valk. Tras revisar cuidadosamente la descripción del linaje fundido, Marvin sintió un peso en el corazón. El linaje fundido era definitivamente una línea de sangre poderosa. El archidemonio fundido era uno de los señores de los nueve infiernos, por lo que su linaje tenía naturalmente un poder ilimitado. Al ser uno de los más altos demonios mayores, su linaje era increíblemente tiránico. No obstante, Marvin nunca había tenido ningún tipo de encuentro con el archidemonio fundido, y sus habilidades de hechicero de cambio de forma provenían de otro archidemonio antiguo. El origen de ese poder Marvin cabiló por un momento antes de entenderlo. Su estado de ánimo se hizo más sombrío porque no sabía qué tipo de efectos secundarios podría tener pertenecer a ese linaje. Su intuición le decía que esto no era tan simple. Diros, no pensé que todavía hubiera algo misterioso en la botella después de pasar por el control de calidad del gran duque. Marvin no pudo evitar sonreír amargamente. La línea de sangre del archidemonio fundido no podía provenir de su propio cuerpo. Definitivamente, se debía a su abuelo. En cuanto a por qué había hecho esto y si el cuerpo de Marvin era realmente compatible con esta línea de sangre, todavía no tenía idea de la respuesta a estas preguntas. Pero ahora mismo, el linaje fundido no había sido activado aún en su totalidad, así que aparte de la característica de archienemigo, Marvin sólo consiguió una especialidad. Adecto al fuego. La especialidad del adecto al fuego daba resistencia a todo tipo de daños causados por el fuego y era una habilidad decente. Por supuesto, este despertar de la línea de sangre se debió al ataque de la corrupción abismal. El infierno y el abismo eran enemigos mortales, después de todo. Mientras Marvin se escabullía entre las probar su nuevo linaje, Valk estaba fuera de sí. Corrupto vigésimo noveno, a quien había criado con tanto esfuerzo, se había convertido en picadillo. Y aquel bastardo se las había arreglado para escapar. Vaya, qué demonio más hábil. Gritó Valk. Pero si vas disfrazado de humano. No podía conocer mejor el aura que emanaba del cuerpo de Marvin. Era el aura de los nueve infiernos. Juró destruir a Marvin. La luz irrumpió en el altar, seguida de gruesas y negras nubes. Marvin levantó la cabeza y miró inexpresivamente por un momento cuando vio la masa de truenos y relámpagos que se avecinaban. Este tipo está usando una matriz asesina a gran escala. Marvin escapó más lejos. Valk era realmente un oponente poderoso. El altar demoníaco y el estanque de sangre abismal le dieron un flujo constante de energía, haciendo muy difícil que Marvin lo matara. Hasta el sello de la noche eterna era inútil, ya que había atado su alma al altar. Marvin no tenía idea de por qué estaría dispuesto a tomar esa decisión. Como hijo de un señor de los demonios, el movimiento de Valk era demasiado loco y arriesgado. Hacer esto significaba que viviría y moriría con el altar demoníaco. La ventaja para Marvin era que si quería matar a Valk, lo único que tenía que hacer era destruir el altar. Sin embargo, la mayoría de las potencias que estaban en el yelmo carmesí tendían a actuar solas, cuando de hecho, ni siquiera un equipo de leyendas sería necesariamente capaz de destruir el altar demoníaco. El embrujado hechizo abismal de Valk era extremadamente intimidante, tal vez porque sabía que alguien le cubría las espaldas. Sin embargo, era tremendamente despectivo cuando se enfrentaba al solitario Marvin. A sus ojos, Marvin nunca sería capaz de derrotarlo. Tal vez este sería el caso si se tratara de otra persona a la que Valk estuviera mirando, sin embargo, Marvin era diferente. Todavía tenía un as bajo la manga. Realmente no pensé que fuera a usar esto. No sé si hay efectos colaterales u otra consecuencia, pero eso tampoco estaría mal. Podré preguntarle. Sobre el linaje fundido, los relámpagos en el cielo se hicieron cada vez más pesados. Valk claramente quería usar el purgatorio de trueno para arrasar completamente el valle y forzar a Marvin a salir a la luz. Marvin arrojó abruptamente un pergamino. Contrato del cuerpo del infierno. Le habían dicho que podía usar este contrato para convocar a un grupo de demonios del infierno para luchar por él. Este contrato, al igual que la poción, había llegado a manos de Marvin por medio de su abuelo. Todavía no lo había usado, por miedo a que pudiera tener efectos adicionales no deseados, especialmente en Feynman. Si abría una puerta del infierno en Feynman, se convertiría en un pecador contra el plano, pero se sintió mucho mejor al usarlo en el yelmo carmesí. Con la aparición del linaje fundido, Marvin tenía muchas preguntas. Como Valk era tan problemático, Marvin no había tenido remedio que usar este poderoso último recurso. De hecho, la mayoría de las leyendas solas, o incluso un pequeño equipo de ellas, serían incapaces de destruir el altar demoníaco, pero un ejército podría aplastarlo fácilmente. En ese momento, el antiguo pergamino estalló con una luz brillante. El murmullo del infierno resonó al lado de la oreja de Marvin. Había oído ese tipo de voces muchas veces, solo que el ritmo era diferente. Al oír las voces, Valk se estremeció de miedo. Fizz Los rayos se congelaron en el cielo. El portal de teletransportación aún no se había abierto y ya se oían los sonidos de los cascos de los caballos. Tump Tump Unos instantes más tarde, lo invadió la sensación de que había un ejército cruzando el plano. En el valle, las sombras seguían emergiendo de la puerta de color sangre. Aquellos seres llevaban máscaras blancas y negras e iban montados sobre caballos de guerra esqueléticos. Cada jinete demoníaco estaba equipado con una lanza verde. Una tenue llama verde ardía al final de la lanza. Era, ni más ni menos, el fuego del infierno. El contrato del cuerpo del infierno había invocado a 24 jinetes demoníacos. Bastarían para destruir completamente cualquier ciudad de Feinan sin que una leyenda poderosa la defendiera, porque el líder de los jinetes era en realidad un demonio de rango medio. Demonio de rango medio, bardo mano negra, a su servicio. Este es el tercer pelotón del regimiento de jinetes de la espada oscura. El señor Dios envía sus saludos y me ha ordenado que cumpliera fielmente todas sus órdenes. El líder de los jinetes demoníacos salió y habló con voz helada mientras se colocaba frente a Marvin. Este sabía que la raza demoníaca era muy estricta en cuanto a la jerarquía. Los demonios mayores tenían autoridad absoluta sobre los demonios menores. Y los archidemonios tenían la autoridad más suprema. Aunque estos diablos no estuvieran dispuestos a obedecer las órdenes de un humano, con la orden de Diros, no se atrevieron a incumplirlas. Marvin asintió, enfocando su mirada en el altar demoníaco. Destruyándolo. Ordenó. Todos los jinetes del diablo atacaron al mismo tiempo, apuntando a Val que en el altar. La cara de este último estaba tan pálida, que parecía que ya había muerto. Capítulo 502. La cosecha. Para cuando aparecieron los jinetes demoníacos, Val ya estaba sumido en el pánico más absoluto. Marvin no le había dejado ni un segundo para prepararse. Este mago demonio tenía habilidades de lanzamiento de nivel de leyenda, y además podía acceder al estanque de sangre abismal. Ah, saber qué tipo de magia podría realizar si tuviera el tiempo de hacerlo. Bajo la dirección de Manonegra, los jinetes del diablo lanzaron un ataque implacable contra el altar demoníaco. Para los diablos, atacar un altar demoníaco era algo muy familiar. Las batallas que experimentaron durante la sangrienta guerra que había durado mil años habían forjado sus instintos. Si los jinetes demoníacos lo atacaran uno por uno, Val sería capaz de lidiar con ellos con su magia, sin embargo, como los 24 jinetes se dividieron en tres grupos para atacarlo desde tres direcciones diferentes, el altar demoníaco parecía ser incapaz de lidiar con ellos. Los rayos de la muerte se disparados frenéticamente, seguidos de un gran número de hechizos más débiles. Los jinetes demoníacos se derrumbaron uno tras otro bajo la lluvia de llamas y oscuros hechizos, sin embargo, ninguno se retiraba. El orgullo de los jinetes no les permitiría fallarles a los demonios, y el mando absoluto de Marvin no lo permitiría de todos modos. Lo único que podían hacer era atacar. ¡Tump! 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 Los caballos de guerra esqueléticos galoparon por el cielo. Sus cascos retumbaban con un eco que estremecía el alma. Marvin sabía que esto no era solo un sonido, realmente tenía un efecto intimidatorio. El redoble de las pezuñas que resonaba incluso perturbó varios de las casas de Valk. Ni siquiera el mago de los demonios del altar era completamente inmune a ello. El aura de destrucción seguía extendiéndose, pero a pesar de lo rápido que Valk lanzaba sus hechizos, no podía detener a todos los jinetes del diablo. Cuando Bardomano Negra pisó el altar demoníaco, su sistema defensivo ya había sido destrozado. Los jinetes empuñaron las lanzas verdes que llevaban, y las clavaron en el suelo del altar. En ese momento, un sonido agudo y aplastante estalló bajo el altar. Valk exhibió una mirada de desesperación. Alocadamente, aulló. ¡Muere! ¡Crash! ¡Purgatorio de trueno! Los terribles relámpagos no hacían distinción entre a quienes apuntaban, mientras caían del cielo alrededor de Valk, incluso golpeando algunos de sus experimentos anteriores. Los jinetes del diablo que habían pisado el altar fueron aplastados. Sin embargo, el impacto de un hechizo de leyenda tan poderoso también destruyó los últimos cimientos del altar. En cuanto a Bardomano Negra, el líder de los jinetes del diablo que tuvo las reacciones más rápidas, se las arregló para saltar del altar y esquivar la calamidad. ¡Crash! La base del altar estaba completamente destrozada. La pancarta y los huesos de los cíclopes de los que colgaba se derrumbaron. Una luz azul pálido salió flotando de debajo de la base. Valk parecía embotado. En esa corta pero feroz confrontación, los jinetes del diablo habían sido aniquilados casi por completo. Solo quedaba mano negra, y éste había perdido su montura y su arma. Mientras Valk pudiera recuperar su alma, podría escapar con éxito, pero en ese momento, una sombra apareció entre él y su alma. Valk se desmoronó. Marvin. No atacó a Valk. En lugar de eso, corrió hacia la luz azul pálido. Había una piedra en el centro de la luz. Era la piedra del alma de Valk. Allí, había sellado su propia alma y la había atado a los cimientos del altar, haciendo así que el altar fuera más compatible con su alma. Si tuviera más tiempo para seguir desarrollándose allí, este valle se convertiría un día en una fortaleza aterradora. Desafortunadamente, ese día nunca llegaría. Marvin era mucho más rápido que él. Ya se había preparado para atacar cuando ordenó a los jinetes a que fueran por el altar. Después de usar su contrato del cuerpo del infierno, definitivamente no le daría a Valk la oportunidad de huir. Tomó la piedra del alma de Valk y se volvió para mirar al gran demonio. Este último se obligó a mantener la calma. Con el bastón de cabeza de oveja en la mano apuntando a Marvin, le habló suavemente. Devuélvemelo. Te daré una generosa recompensa. Te lo digo de antemano. Mi piedra del alma está hecha de la roca más dura. ¿Te llevaría al menos una semana destruirla? Sé que no eres un demonio puro. No somos enemigos naturales, expresó Valk, empezando a sonar educado. Sin embargo, a Marvin no podían importarle menos sus palabras. Tan solo se rió un poco. ¿Una semana, dices? Al momento siguiente, el sonido de la piedra del alma rompiendo se explotó desde su mano. Crack. Dos rayos de luz gris claro habían salido de los ojos de Marvin e impactado en la piedra del alma, la misma piedra del alma de la cual Valk había asegurado su indestructibilidad se había roto, así como así. Se convirtió en cenizas mientras el demonio miraba incrédulo. Su alma había sido destruida. Tras la encarnizada batalla, solo quedaban Marvin y Manonegra junto al altar. A pesar de la muerte de todos sus subordinados, el humor de aquel solemne demonio de rango medio no había cambiado ni un ápice. A decir verdad, ya se habían preparado para sacrificarse cuando habían firmado el contrato. Aquel día llegaría antes o después. Era solo una cuestión de tiempo, por lo tanto, estaba muy tranquilo. Marvin lo miró y le preguntó en voz baja. Muchas gracias por toda su ayuda. Pero tengo una pregunta, me pregunto si usted puede responderla para mí. Manonegra vaciló un poco antes de responder con severidad. Haré todo lo que pueda para ayudarle, pero hay algunas cosas de las que no puedo hablar, ni hacer. Marvin asintió. ¿Puedo ver a Dilos? Después de un momento, Manonegra agitó la cabeza. Marvin frunció el seño disgustado. ¿Por qué? Deberías saber que mi contrato provino de él. Manonegra pensó un poco antes de decir finalmente. El señor Dilos nos dijo que escucháramos sus órdenes, pero como dije antes, hay algunas cosas que no puedo divulgar. Solo puedo decirle que el señor Dilos le tiene en muy alta estima y que ahora está atacando un lugar muy importante, por lo que no tiene tiempo para ver a nadie. Si desea verlo, se presentará ante usted en cualquier momento. Marvin suspiró interiormente. Era así, como él esperaba. No había recibido ninguna información útil sobre su abuelo del jinete demoníaco. Luego hizo preguntas sobre los efectos secundarios del linaje fundido y el contrato del cuerpo del infierno, y las respuestas de Manonegra sobre esas cosas también fueron muy vagas. No tenía claro lo del linaje fundido, y en cuanto al contrato, el único efecto secundario era que al usarlo, ahora había elegido un lado. Los demonios y los diablos eran archienemigos, y que Marvin utilizara el contrato significaba que se había puesto del lado de los demonios. Esto podría considerarse un efecto secundario. A Marvin no le importaba mucho, originalmente tenía un linaje demoníaco y naturalmente no tenía una opinión favorable de los diablos. No, esperaba trabajar con los lunáticos del abismo. Por el contrario, aunque los demonios eran conocidos como destructores, eran un grupo de destructores muy hábiles. Aunque eran astutos, eran muy particulares en cuanto a las reglas. En cualquier caso, no tenía mucho más que preguntarle a Manonegra, así que Marvin lo dejó marchar. Aún conservaba las cenizas de la piedra del alma de Valk en su mano. Miró el polvo y revisó su registro de actividad. El poder destructivo de esta habilidad es verdaderamente efectivo con las almas. Incluso este receptáculo del alma ha sufrido un gran daño. Marvin miró silenciosamente la línea orbe del espíritu. Después de matar a la última trampera y al corrupto vigésimo noveno, su valor de la orbe del espíritu alcanzó 200, 200. Una vez que la orbe del espíritu se hubo llenado, una nueva habilidad del alma llamada cosecha apareció. Cosecha. Ataque de almas. Aniquila completamente un receptáculo expuesto del alma y la daña gravemente. Esta era una habilidad muy simple y macabra, similar al hechizo de leyenda dispersión del alma. Por supuesto, era más débil. Al fin y al cabo, dispersión del alma era un hechizo poco convencional, aún entre los hechizos de la muerte. Estaba exento de las resistencias de la muerte mágica, y la única esperanza que le quedaba al destinatario de este hechizo era que fallara. En cuanto a cosecha, era un hechizo altamente efectivo siempre y cuando fuera dirigido a una piedra del alma o a una filacteria. Incluso en una batalla ordinaria, usar cosecha era como lanzar un poderoso ataque al alma que podía perturbar la mente, las reacciones, los pensamientos e incluso el propio cerebro físico del oponente, ya que el cuerpo podía considerarse un receptáculo protegido del alma. Era especialmente útil para las batallas en las que cada momento de distracción podía cambiar el resultado. El único problema era que esta habilidad necesitaba reunir almas. Solo a través de una gran cantidad de matanza, uno podía obtener los datos anteriores para potenciar la capacidad del hechizo. Marvin notó que después de usar cosecha, la orbe de los espíritus regresó a cero, doscientos. Si quisiera volver a conseguir doscientos puntos de alma, necesitaría algo de tiempo. Más le valía conservar esta habilidad como unas bajo la manga. Tras la muerte de Valk, Marvin había obtenido interesantes beneficios. No necesitaba considerar sus puntos de experiencia. Había ganado una cantidad enorme de exp, pero también fue inútil en gran medida. Las ganancias verdaderamente útiles de la lucha fueron sus cinco puntos de comprensión, lo cual le permitió a Marvin dar otro paso para alcanzar el nivel de Amo de la Noche. Tras avanzar a cada nivel de su clase de Amo de la Noche, ganaría habilidades completamente nuevas. Eligió el sello de La Noche Eterna para el primer nivel. Las habilidades del Amo de la Noche eran formidables, y además de esto, también había hallado elementos formidables. Debido a que Valk y el dragón mágico estaban unidos, había podido usar su dragón mágico como depósito. Cuando Valk murió, el dragón mágico explotó, pero no todas las cosas acumuladas en su interior habían desaparecido. Dejó muchas piedras de esencia de sangre. Marvin contó al menos doscientas de ellas. Marvin suponía que Valk se los había arrebatado a gente cercana. Pero lo que realmente le importaba a Marvin era un equipo que había aparecido. Era tremendamente extraordinario que hubiese podido sobrevivir a la explosión del dragón. Marvin examinó cuidadosamente el bastón verde. Parecía más delgado que los bastones ordinarios que había visto, y le recordaba las varitas usadas por los Ángeles Bajos. No obstante, el bastón tenía una poderosa sensación de naturaleza. Aunque Marvin no podía tasarlo él mismo, sabía que era un hallazgo excepcional. Podría ser un bastón mágico atribuido por la naturaleza, como el que usaba la mayoría de los druidas. La razón por la que el mismo Valk no utilizaba aquel bastón se debía seguramente a que él era un diablo, y por lo tanto había sido rechazado por el poder de la naturaleza. Aparte de esto, había un embudo flotante de plata, así como una enorme gema negra. Marvin no sabía para qué eran y necesitaría un tasador especializado para verlas, sin embargo, tenía muy claro que tampoco deberían ser objetos ordinarios. En resumen, encontrar las piedras de esencia de sangre y el bastón mágico ya era una gran ganancia. Marvin no los limpió porque todavía tenía que lidiar con las consecuencias. Después de todo, todavía había alguien más en este valle. Marvin hizo a un lado algunas rocas aplastadas de una patada. El hombre aún estaba vivo y respirando. No obstante, lo que más sorprendió a Marvin fue que el hombre le transmitía la misma sensación que Corrupto 29, quien lo había atacado. ¿Tú, lo mataste? Aparentemente, el hombre no solo fue capaz de sobrevivir toda la lucha, sino que también fue testigo de la escena del asesinato de Valk. Salió con cautela de la pila de rocas. El lado izquierdo de su cara estaba quemado de negro, al igual que su mano izquierda. Estaba claro que había sido golpeado por el hechizo purgatorio del trueno, pero no había muerto, lo cual significaba que tenía una constitución inconcebiblemente robusta. —¿Quién eres tú? Preguntó Marvin, lleno de cautela. El hombre se quedó en silencio durante un momento antes de mirarse las manos. Luego levantó la cabeza hacia Marvin y respondió con tono triste. —No sé quién soy. En las profundidades del valle, había algunos humanos acurrucados en jaulas. —Esa es mi gente —se lamentaba el hombre a Marvin, pero ya perdieron su dignidad humana manos del diablo. Yo soy la excepción. Le interesaban mis orígenes. En nuestro mundo, yo era general. Nuestro mundo era muy antiguo y siempre había habido rumores de diablos en el pasado, pero nadie los tomaba en serio. Para ser honesto, ese día, cuando el gran profeta emitió una advertencia, yo tampoco lo tomé en serio. Pensamos que esos llamados rumores antiguos no eran más que cuentos. ¿Cómo iban a existir dioses y diablos? Pero el desastre llegó rápido y sin piedad. El ejército demoníaco arrasó nuestro mundo, destruyéndolo por completo. Estuve a la deriva un rato antes de caer en las manos de este diablo. Le hizo algunas cosas a mi cuerpo, algunos experimentos imperdonables. Honestamente, no me resistiría si quisieras matarme. Sentí el gran cambio que le estaba ocurriendo a mi cuerpo. Me volví muy poderoso, pero también impotente. Después de decir esto, el hombre se detuvo donde estaba y no pudo evitar caer de rodillas y romper a llorar. Había una jaula delante de él que contenía una mujer y un niño. Eran su esposa y su hijo. No habían podido sobrevivir a la primera ronda de experimentos de Valk. Sus cuerpos ya olían mal. Sin embargo, este hombre llamado Faro aún los miraba. Marvin estaba a su lado, meneando la cabeza en silencio. Aunque él ya sabía que muchos planos habían sufrido de invasiones diabólicas, todavía se sentía enojado al ver esta escena ante él. La gente de Feynman y de los planos secundarios seguía siendo la misma. Solo querían vivir en paz en sus territorios, pero siempre había algunos desastres que vendrían. ¿Puedes darles paz? Rogovaro, señalando a los humanos que tenían expresiones en blanco y apretó los dientes, añadiendo. Y a mí ya no me queda nada. Marvin desenvainó suavemente su hoja azul y avanzó en silencio. Capítulo 503 Ciudad de la Luz Sagrada En las profundidades del valle, una luz fría seguía destellando. Los humanos no reaccionaron, y ni siquiera gritaron. Todos murieron a manos de Marvin. Tenía que hacerlo. Este era el Yelmo Carmesí, uno de los lugares más crueles del universo. Estos tipos ya habían perdido la cabeza, no podrían sobrevivir allí. Tal como había dicho Varro, lo mejor sería darles la paz. Sin embargo, cuando la hoja se detuvo, Varro descubrió que aún estaba vivo. Miró a Marvin, que estaba limpiando silenciosamente su espada, con expresión de perplejidad. Estas eran personas que no tenían esperanza de sobrevivir, y por eso los maté, explicó Marvin en voz baja. Pero tú no lo eres. Ya no soy un humano, murmuró Varro dolorosamente. No me importa. No creo que a nadie le importe mucho después de perder a todos sus amigos y parientes, ¿verdad? En mi opinión, puedes seguir sobreviviendo aquí. Tu cuerpo es una maravilla. Lo que ese diablo te hizo es imperdonable, pero puedo sentir que no eres una persona malvada, y que hay un inmenso poder fluyendo a través de tu cuerpo. No ninguna tengo razón para matarte. Has dicho que fuiste un general poderoso en el pasado, entonces, deberías ser lo suficientemente fuerte. Algunas muertes son inevitables, pero los que se rinden a pesar de tener la fuerza para seguir adelante son cobardes, declaró Marvin mirando a Varro a los ojos. Este mundo es muy cruel. A veces, uno cree que la muerte es una forma de salvación, pero aunque pierdas toda razón para seguir viviendo, sigues vivo. No hay necesidad de discutir esto. La vida es preciosa, y proteger vidas preciosas es algo que todo el mundo debería hacer. Sigue viviendo. Todavía hay esperanza, dijo Marvin solemnemente. Después de hacerlo, se retiró del valle. Si Varro quisiera suicidarse, no se lo impediría. Sin embargo, sintió un gran poder dentro de él. La voluntad de ese hombre era lo suficientemente fuerte como para resistir la invasión de la maldición engendro del demonio, lo que era un milagro en sí mismo. Aun cuando Valg lo había creado, no fue capaz de controlarlo. Marvin no tenía ningún interés en matar a aquel pobre hombre. En las profundidades del valle, Varro estaba completamente inmóvil, sintiéndose aún perdido mientras miraba la espalda de Marvin. Se arrodilló allí, sin moverse durante mucho tiempo. Eventualmente, cayó la noche. Un par de ojos escarlata se abrió de repente. Después de dos minutos, estalló un forcejeo y el valle quedó envuelto en fuego. Fuera del humo, una extraña y alta sombra salió silenciosamente del valle con una espada rota. Nadie sabía a dónde iría. Ahora, como todos los demás en este mundo, incluso si estuviera parado frente a un abismo profundo, seguiría caminando hacia adelante. De vuelta en Eisengel, un anciano con un par de gafas miró a Marvin en estado de shock. ¿Mataste a Valg? Marvin puso la cabeza del demonio en la tabla, afirmando. Puedes evaluarla para ver si es la cabeza de un demonio mayor o no. El viejo mago se levantó las gafas y miró profundamente a Marvin. Joven, me estás malinterpretando. No es que Eisengel no tenga a nadie que sea capaz de matar a un demonio así, pero deberías saber por qué nadie estaba dispuesto a hacer eso. Por supuesto que Marvin lo sabía. Valg no se representaba solo a sí mismo. Era el hijo del famoso señor de los demonios. El señor demonio Valg era una presencia crítica en el abismo. Aunque no podía compararse con los señores de los demonios, más importantes, también se lo consideraba un poderoso hegemón. El yelmo carmesino era feinán y no tenía la protección del pozo mágico del universo. Estaba cubierto de grietas espaciales, por lo que tanto demonios y diablos con mucho poder podían entrar a la fuerza. Fuerzas de todo el universo luchaban por territorio y recursos. Aunque Valg estaba trabajando por su cuenta, eso no significaba que no tuviera apoyo. Matar a Valg traería un gran problema. Por lo tanto, la mayoría de las potencias más fuertes de Eisengel decidió mirar hacia otro lado. Solo, alguien que tuviera prisa como Marvin elegiría esta misión. Pero no tenía miedo. El padre de Valg era realmente problemático. Pero a lo sumo, era un poco más problemático que Glinos. ¿Qué había del dios dragón negro al que había ofendido, o del dios del sueño, o de Tidomas, Ardson? En cualquier caso, ya había ofendido a los dioses y a algunas potencias del plano de energía negativa. ¿Y qué si añadía a un señor de los demonios a esa lista? Cualquiera se preocuparía con esta situación. No obstante, Marvin no tenía miedo. Únicamente le prestaba atención a su propia fuerza. Creía que, siempre y cuando su fuerza se incrementara lo suficientemente rápido, podría deshacerse de los dioses y demonios cuando fueran a por él. Tenía una confianza inquebrantable. Tras completar la misión del viejo lanzador, Marvin finalmente recibió la recompensa por su encargo. Aunque las piedras de esencia de sangre eran extremadamente preciosas, después de recibir tantas cosas de Valk, a Marvin no le importaba esa cantidad relativamente pequeña de piedras de esencia de sangre, le importaban más los dos mapas. Para un recién llegado, la información era más relevante, y entre la información disponible, los mapas eran considerados lo más importante. De lo contrario, si anduviera a ciegas, muchas cosas podrían salir mal. A decir verdad, el campamento de Eisengel parecía haber retenido un poco de información de los mapas hasta cierto punto. Muchas partes de los mapas estaban incompletas, no obstante, seguían siendo bastante efectivos, ya que la mayoría de los lugares peligrosos estaban indicados, mientras que algunos de los lugares más importantes también estaban marcados a grandes rasgos. El Yelmo Carmesí era vasto. El mapa del mundo lo dividía en cinco secciones, cada una de ellas separada por una larga cordillera. El lugar donde Marvin estaba actualmente, Eisengel, estaba en la región sur. Este mapa del mundo no le dio a Marvin mucha información, pero el mapa pequeño y detallado sí. Las fuerzas alrededor de Eisengel estaban señaladas en los detalles del mapa, incluyendo el estanque del diablo, el abismo oscuro, la ciudad hongo y otras potencias hostiles. Cabe mencionar que como fuerza humana, Eisengel todavía tenía aliados en los alrededores. Siguiendo el paseo de la hoja marchita hacia el norte, se llegaba al Cerro del Cisne Negro. Se trataba de un centro de comunicaciones que había sido la residencia de un misterioso anciano. Criaba grupos de cisnes negros y ofrecía al agente servicios de información interplanar. Estos cisnes negros eran de una raza muy especial. Se rumoreaba que eran capaces de viajar a través del tiempo para llegar al lugar al que querías que se entregara la información, y también se decía que en el Cerro del Cisne Negro había una fuerza muy poderosa que nadie se atrevía a provocar. Así, algunos asentamientos más pequeños se formaron en los alrededores del Cerro del Cisne Negro, pero el misterioso anciano era bastante excéntrico y no prestaba atención al mensaje de paz que le enviaban otras fuerzas humanas. El verdadero aliado de Eisengel era otro territorio llamado Ciudad de la Luz Sagrada, la cual se hallaba al noroeste del Cerro del Cisne Negro. Ciudad de la Luz Sagrada no es ese el lugar desde donde se envió el último mensaje del semidios Minsk. Los ojos de Marvin brillaron mientras inmediatamente empezaba a prepararse para su partida. Capítulo 504 Agarre de Luz Fría Marvin no se quedó mucho tiempo en Eisengel. Este campamento, formado principalmente por magos humanos, no podía ser más que una parada en su viaje. Descansó un día en el campamento y abandonó a Eisengel bajo el manto de la noche. Abia consiguió algunas cosas buenas con la muerte de Valk, pero desafortunadamente, Eisengel era sólo un pequeño campamento. No había ningún gran maestro tazador, por lo que no pudo valorar los objetos. No obstante, había oído que había toda clase de tazadores talentosos en la Ciudad de la Luz Sagrada. El lugar era también una de las fuerzas humanas más poderosas en el Yelmo Carmesí. Mientras Marvin estaba reuniendo información sobre la Ciudad de la Luz Sagrada en Eisengel, un rumor reciente llamó su atención. Aparentemente, Ciudad de la Luz Sagrada no había estado muy tranquila últimamente. Aparentemente, la hija de la diosa de la Luna Fanilla, la señorita Luna Plata, había sido vista en la Ciudad de la Luz Sagrada. Era una persona reservada, pero aún así había sido reconocida por unas pocas personas conocedoras. Alguna vez, se había rumoreado que el artefacto más querido de la señorita Luna Plata estaba enterrado en una cueva de joyas escondida en los alrededores de la Ciudad de la Luz Sagrada, por lo tanto ésta se hallaba muy animada en los últimos días y muchas fuerzas la deseaban. Marvin no sabía mucho sobre la misteriosa diosa de la Luna, y su hija, Luna Plata, rara vez aparecía abiertamente. Sin embargo, conocía el famoso Agarre de Luz Fría. Había una gran cantidad de cosas que uno debía saber sobre las dagas rectas legendarias para poder avanzar como asesino en Feynman, y Marvin estaba naturalmente enamorado de estas armas. Sus hojas azules podían considerarse sobresalientes entre las dagas. No. Obstante, por lo que sabía, las dagas del Agarre de Luz Fría estaban un rango por encima de eso. Sus hojas azules eran un par de objetos legendarios, mientras que los Agarres de la Luz Fría eran un par de artefactos. Se trataba de un par de armas que se hallaba por encima de anochecer. Se decía que el Yelmo Carmesí había sido el campo de batalla de una multitud de guerras. Innumerables dioses habían perecido aquí. Por lo que sé, la señorita Luna Plata ha fallecido en la Tercera Era. Es probable que su alma esté vagando por aquí. ¿Existe de verdad la posibilidad de que aparezca el Agarre de Luz Fría? Pensando hasta este punto, Marvin no pudo evitar sentirse un poco acalorado. Probaría suerte en este viaje a la Ciudad de la Luz Sagrada para buscar a Minsky ver si conseguía el agarre de luz fría mientras estaba allí. Después de todo, la Hoja Azul ya era la prueba de que las poderosas armas aumentaban enormemente su propia y considerable fuerza. Cruzó el campo y puso un pie en el paseo de la Hoja Marchita, caminando hacia el norte bajo la cubierta de la noche. En algún lugar del abismo, las llamas se mecían entre las montañas. Un rugido sacudió repentinamente la tierra. Alguien ha osado matar a mi hijo. Era un demonio del tamaño de una pequeña montaña. El lugar era un campo de batalla interminable. Un gran número de insectos extraños salían corriendo de varias grietas por todo el lugar. El gran demonio blandió su enorme martillo y aplastó a estos insectos hasta convertirlos en jugo verde. Ese jugo avivó su llama demoníaca y al mismo tiempo alimentó su ira. El ejército de demonios que estaba detrás de él también gritó con enojo, atacando a sus enemigos. Fue una gran victoria. Un nuevo plano secundario había sido conquistado, sin embargo, el señor demonio Valk no estaba entusiasmado en absoluto. De hecho, al terminar la guerra, regresó inmediatamente a su propio territorio. Sus ojos atravesaron el plano, mirando la cara del joven. El otro, parecía haber sentido su mirada y se volvió para mirarle. Al segundo siguiente, un inmenso poder interfirió y perdió la pista del joven. Matar a mi hijo más prometedor gruñó. Valk hervía de ira, pero no pudo hacer mucho al respecto. Su hijo H había muerto en el yelmo carmesí. Había un acuerdo entre dioses y demonios de que los poderosos a su nivel no podían entrar en el desierto carmesí. Aquellos que habían muerto allí no podían ser vengados, o de lo contrario ese plano ya habría sido destruido por alguien furioso a estas alturas. No obstante, si ni siquiera los señores de los demonios no podían intervenir personalmente, eso no significaba que no pudieran enviar a otros a hacerlo. Reúne inmediatamente información sobre ese humano. No. Usa todas las fuerzas que tenemos en el yelmo carmesí. Vi que era el desierto del sur. ¿Cuánta gente tenemos ahí? Frente a la pregunta de Valk, la bella secretaria Sucubo respondió en voz baja. No tenemos mucha gente en el desierto del sur, pero la buena noticia es que está ahí. Que me devuelva la cabeza de ese humano se mofó Valk. Después de tres minutos, en un bosque desértico en los alrededores de la Ciudad de la Luz Sagrada, una sombra humanoide se despertó lentamente. En el yelmo sangriento, al norte de la Ciudad de la Luz Sagrada, el clima del yelmo era muy extraño y no había reglas fijas. Por ejemplo, el norte de la Ciudad de la Luz Sagrada era una montaña nevada cubierta de vegetación, y más adentro había una tierra florida que parecía estar en plena primavera. En la interminable pendiente nevada, una joven caminaba enérgicamente hacia adelante. No muy lejos de ella, una rama corta se asomaba a un árbol cubierto de nieve. La joven pasó caminando sin ningún cambio de expresión, pero al pasar por esa rama, se convirtió en una serpiente. S.S.S.S. La serpiente le rompió el cuello a la joven, pero lo extraño es que no fluyó sangre. Fis. Una fría luz entelleó y la cabeza de la serpiente cayó al suelo. Desapareció rodando colina abajo. No deberías desperdiciar tu talento resonó una voz amable junto a los oídos de la joven. Sé que crees que tu pueblo es de asesinos innatos, pero aquellos asesinos que solo confían en sus talentos naturales, perecerán fácilmente en el camino. ¿Y qué asesino no muere? ¿O acaso quiere que sea una inútil toda mi vida y que siga viviendo así? Retrucó la joven con expresión serena. A veces, me parece que eres tú quien me enseña. A mí se quejó la voz, con tono de impotencia. La joven reveló una rara expresión sonriente. Quédese tranquilo, profesor. Tengo un manantial de la Fuente de la Juventud, mi esperanza de vida es suficiente para usarla. La Fuente de la Juventud no es omnipotente. Ya has practicado en un espacio especial durante varios años. De la forma en que lo has estado malgastando, no te quedará mucho tiempo cuando regreses a Feynman. Esa voz aún intentaba persuadirla. La chica miró al cielo y dijo resueltamente. Ya es suficiente. No espero vivir mucho tiempo más. Lo único que espero es ser más fuerte tan pronto como pueda. ¿Sólo así puedo ayudarlo? Profesor, usted ha dicho que el agarre de luz fría es adecuado para que sea mi arma, pero podemos encontrarlo. Con un tono lleno de orgullo, la amable voz respondió. Por supuesto. Al fin y al cabo, se trata del arma que usé cuando vivía. Vete, la ciudad de la luz sagrada no está lejos. Capítulo 505. El Cerro del Cisne Negro. El Yelmo Carmesí era un páramo desolado, y en especial la parte más salvaje en la oscuridad. Al caminar por allí él solo, Marvin no se había encontrado con ninguna forma de vida inteligente aparte de monstruos aulladores. A juzgar por lo que había visto hasta entonces, era obvio que el mapa pequeño no estaba a escala. El paseo de la hoja marchita era mucho más largo de lo que había pensado. Caminó durante la noche entera bajo un cielo opresor. Afortunadamente, después de matar a Valk, no quedaban más obstáculos especialmente problemáticos en el camino, solo algunos monstruos comunes. Marvin podía abrirse camino sin hacer un esfuerzo significativo. La ventaja era que le ahorraba muchos problemas, pero la desventaja era que no podría obtener más puntos de comprensión. Ahora estaba en 8, 10 puntos de comprensión. En otras palabras, después de obtener dos puntos más de comprensión, se convertiría en un amo de la noche de nivel 2. Cada vez que una clase de leyenda se nivelaba, la fuerza de la persona aumentaba drásticamente. Aunque Marvin no podía actualmente aumentar su destreza debido a la restricción del reino de los atributos divinos, había otras maneras de mejorar. Además, esos valiosos puntos de habilidad le permitirían aprender otra impresionante habilidad del amo de la noche. En comparación con otras leyendas, Marvin también tenía como ventaja el sistema de absorción de esencias. No obstante, en el sistema la experiencia estaba en un rango mucho más bajo que la comprensión, creando un exceso de ella ahora que él era una leyenda. Marvin intentó muchas veces ver si podía convertir de alguna manera unos pocos cientos de miles de puntos de experiencia en puntos de comprensión, pero resultó ser imposible. El poder de Marvin no había llegado a un punto en el que pudiera estar por encima de las reglas. En cualquier caso, después de una noche, Marvin llegó al final del paseo marítimo y llegó en una amplia llanura. La cordillera a lo lejos parecía un cisne que batía sus alas. Un cisne negro. El Cerro del Cisne Negro, por fin. Gracias al pase de Eisengel, a Marvin se le permitió entrar en el Cerro del Cisne Negro sin problemas. Miró a su alrededor y vio a mucha gente. Se sorprendió mucho al ver que había no leyendas entre los habitantes, no obstante, no eran civiles comunes, todos ellos eran al menos de rango 3 o 4. Aún así, podría ser muy difícil para ellos sobrevivir en este cruel páramo, pues aparentemente, el Cerro del Cisne Negro los estaba protegiendo. Marvin de repente pensó en los rumores sobre ese viejo misterioso. El hecho de que ni siquiera los demonios y los espíritus malignos se atrevieran a provocar al Cerro del Cisne Negro demostraba la fuerza intimidatoria del hombre. Marvin preguntó indirectamente a los guardias cómo encontrar al misterioso anciano. No esperaba que el proceso fuera bastante simple. El viejo, misterioso no se oponía a encontrarse con extraños. Su misterio estaba en sus orígenes, no en su apariencia. Marvin estaba aún más contento por algo de lo que se había enterado. El anciano era un gran maestro tazador, y de hecho, había alcanzado el nivel de gran maestro en muchos campos. Era aún mejor incluso que los tazadores de la Ciudad de la Luz Sagrada. Para ahorrar tiempo, Marvin eligió una estrategia simple. Emplear dinero. Tras gastarse diez piedras de esencia de sangre, Marvin pudo saltarse la fila e inmediatamente asegurar una reunión con el anciano, quien aparentemente se reunía con sólo diez personas al día. La suerte de Marvin era bastante buena, ya que había llegado temprano y el viejo acababa de empezar a recibir visitas. Fue conducido por un guardia a una pequeña casa de madera en la cima de la colina más alta. La pequeña casa estaba llena de un aura simple y limpia. Sorprendentemente, no estaba encantada de ninguna manera. El tamaño del interior era el mismo que el del exterior. Las filas de artículos estaban prolijas y la mayoría de las cosas de la casa estaban ordenadas. Un anciano encorvado estaba sentado junto a la ventana con una mesa de madera frente a él. Marvin siguió su mirada por la ventana, sólo para encontrarse con un pequeño lago. En el centro del lago, un hermoso cisne negro se acicalaba las alas. Se decía que estos cisnes negros podían viajar en el tiempo y transmitir información a todo tipo de planos. Las auras de tu cuerpo están bastante mezcladas, demonio, humano, asesino, sombra, y hay un poco de aura natural. El viejo finalmente se volvió y miró a Marvin. Marvin. Su voz era muy grave. Marvin le devolvió la mirada, pero sólo pudo ver una cara muy común y corriente. Estaba cubierta de arrugas. Era un disfraz muy poderoso. Marvin. Era completamente incapaz de ver a través de él. Dime qué deseas continuó el viejo. He oído que puedes enviar mensajes, a diferentes planos empezó Marvin. Marvin. Un mensaje por 10 piedras de esencia de sangre propuso el viejo con calma. No hay problema aceptó Marvin sin reservas. Tenía más de 200 piedras de esencia de sangre que había recibido con la muerte de Balk y ahora estaba bastante bien. En cualquier caso, esta moneda no tendría ningún valor después de dejar el yelmo carmesí. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que Marvin había salido del Valle del Río Blanco, todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, tanto Daniela como Wayne se habían ido, y él tampoco estaba en su territorio. Un santuario sin una potencia era muy fácil de atacar. En cuanto a la grulla de mil papeles que le fue entregada por Buu el ladrón de sombras, debía ser empleada solo en caso de emergencia. Mientras tuviera otra forma, Marvin elegiría esa en su lugar. Aquí tienes 20 piedras de esencia de sangre. Necesito enviar un mensaje y recibir la respuesta. Marvin le entregó directamente las piedras de esencia de sangre al anciano, quien silenciosamente le devolvió una hoja de papel amarillo y una pluma mientras asentía con la cabeza. Marvin tomó el bolígrafo y empezó a escribir sin dudarlo. Quería preguntar cómo estaba la situación actual en el Valle del Río Blanco y en Feynman. Había incluido muy pocas frases sobre él, después de todo, ya había informado al Valle del Río Blanco sobre su situación antes de partir al yelmo carmesí. Escribe las coordenadas específicas del avión al final de la carta, le recordó el anciano o de lo contrario, mis cisnes no podrán encontrar el camino. Al oír esto, Marvin frunció el ceño. No sé las coordenadas exactas de mi plano. Tenía algunas coordenadas del Valle del Río Blanco y desde dentro de Feynman, pero en cuanto al plano en sí, no era un lanzador que había aprendido al conocimiento planar, así que era incapaz de escribir correctamente las coordenadas del mismo. ¿De dónde vienes? Preguntó el viejo con despreocupación. Feynman. El cuerpo del viejo tembló de repente. Observó a Marvin como si hubiera visto una maravilla. Se recuperó después de un momento y se rió a carcajadas. Contestó tras cablar por un breve momento. No esperaba poder conocer a alguien del primer plano material después de tantos años. El mundo es un pañuelo. Ja, ja. A Marvin le intrigaba qué habría querido decir con eso, pero el viejo no le dio a Marvin la oportunidad de preguntar mientras cogía el bolígrafo y el papel y sacaba algunas coordenadas muy complejas al final de la carta. Sus movimientos eran muy rápidos y la carta salió volando con un fis. Un cisne negro salió volando del lago y se tragó la carta antes de volar hacia el vacío sin fin. Cinco minutos, dijo el viejo. Puedes salir mientras tanto y yo recibiré al próximo invitado. Todavía necesito tu ayuda con algo, repuso Marvin, meneando la cabeza, antes de sacar los tesoros que había llevado de manos de Valk. Su intuición le decía que este viejo misterioso no era una persona codiciosa. Estaba apoyando a las fuerzas del cerro del cisne negro él solo. Tenía que haber una historia interesante detrás de esto. Era una pena que Marvin no tuviera tiempo para investigarlo, ya que tenía que encontrar rápidamente a Minsk. Cuanto antes lo hallara, más tiempo tendría para planear el resto de su tiempo en el Yelmo Carmesí. Este lugar no solo tenía innumerables peligros, sino también incontables oportunidades. Por ejemplo, el hecho de que las dagas de la luz fría estaban a punto de aparecer en la ciudad de la luz sagrada. Este era el tipo de oportunidad que sería muy difícil de conseguir en Feynman. Mis tarifas de tasación son muy elevadas, advirtió el viejo mientras contemplaba los objetos de Marvin. Este se encogió de hombros, indicándole que le diera su precio. —Es un bastón falcón gris —afirmó el viejo señalando el bastón verde. De repente, una gran cantidad de energía de la naturaleza surgió del bastón como una fuente. Parecía un hada bailando con alas transparentes. Son treinta piedras de esencia de sangre. Los ojos de Marvin vibraron. La tasación era así de cara. Había preguntado sobre el valor de las piedras esencia de sangre. Treinta serían suficientes para comprar un arma bastante buena. Aunque no sería suficiente para un arma de leyenda, definitivamente sería un arma mágica, pero tasar el bastón falcón gris valía el precio de un arma mágica. Sin embargo, Marvin no podía ser tacaño en este momento. Con un gesto de la mano, hizo una señal para que el anciano siguiera adelante y lo evaluara. El dedo del viejo se movió rápidamente hacia el bastón. Algunas runas débiles saltaron de su dedo y se sintieron como una ilusión para Marvin. Marvin era como si ese hombre estuviera relacionado con el bastón falcón gris de alguna manera. Acabó de evaluar el objeto muy rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los atributos del bastón aparecieran frente a Marvin. Este contempló aturdido mientras avanzaba e hizo que el viejo completara la evaluación de los dos últimos artículos. Después de unos minutos, el cisne negro regresó y lanzó una carta en la mano de Marvin. El anciano también terminó los tres folletos de evaluación. Cada folleto tenía una descripción detallada. Se trataba de una habilidad de un gran maestro tasador. Podía descubrir todas las propiedades de un objeto al máximo. Tras recibir los tres folletos de tasación y la carta de Feynman, la billetera de Marvin había quedado casi vacía, y ahora se sentía aún más intrigado por los orígenes y la identidad del misterioso anciano, porque sus tres objetos eran de tres campos de conocimiento totalmente diferentes. De hecho, Marvin debería haber necesitado encontrar a tres grandes tasadores diferentes para tasar esos tres objetos por él, pero el misterioso anciano pudo hacerlo solo. Este tipo de conocimiento era realmente demasiado sorprendente. Marvin miró la pacífica cara del anciano y de repente pensó en algo y preguntó con curiosidad. ¿Conoces a Minsk? La ceja del viejo se levantó mientras aparentemente pensaban algo, pero al final se quejó. No lo conozco. Ya he completado los servicios de comunicación y evaluación planar. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Preguntó en voz baja. Marvin frunció el ceño. La reacción del viejo fue bastante normal, pero Marvin sintió que algo andaba mal. La expresión del otro debía de haberse atenuado gracias a su disfraz por su disfraz. La percepción terrestre de Marvin también estaba muy limitada aquí. No tuvo más remedio que darle las gracias y abandonar la pequeña casa. La carta que había llegado de Feynman había sido escrita por Ana. Era concisa y describía con precisión la situación actual del santuario. Marvin se alegró al enterarse de que el santuario estaba prosperando. Ana era una supervisora sobresaliente, y con su apoyo desde casa, Marvin se sintió en paz. Los monstruos alrededor del santuario se mantuvieron bajo control y la fuerza del Valle del Río Blanco había crecido continuamente, gracias al dragón negro Isaac y al titán mecánico que custodiaba el territorio. Nada parecía haber causado problemas en recientemente en el valle. Los dioses seguían atascados atacando el pozo mágico del universo, y aunque más poder mágico del caos se estaba derramando en Feynman, no afectaba a la gente en el santuario. En cuanto a las otras áreas, Ana había dicho que todo seguía como antes. Constantine y Obrien todavía estaban en el norte, mientras que Océano Sinfín permanecía en el paraíso del Mar Verde. El estado actual de Feynman era como la calma antes de la tormenta. En cuanto a Huayne, después de que se fue al desierto ese día, no regresó. Aunque Marvin estaba preocupado por él, también sabía que su hermano menor era muy extraordinario, ya que había reaccionado al poder dentro del desierto, definitivamente estaba predestinado. Lo único que podía hacer era practicar en el yelmo carmesí, encontrar a Minsky y aumentar rápidamente su fuerza. Tras leer los tres folletos, Marvin sintió que las piedras de esencia de sangre que había gastado valían la pena. Dos de los tres objetos eran objetos legendarios. Legendarios Bastón Falcón Gris, Naturaleza, Calidad, Legendario, Propiedad, Competencia en Magia de la Naturaleza Esto parecía un efecto sin importancia, pero los conocedores se sorprenderían. Era un efecto que podía transformar a una persona ordinaria en un mago de la naturaleza. La habilidad de la magia de la naturaleza significaba que podían utilizarse todos los hechizos de la naturaleza bajo el nivel de leyenda. La cantidad que podía usarse dependía de la constitución del usuario. Incluso sin el poder mágico, el usuario podría utilizar otros elementos como pergaminos, polvo mágico y otras cosas para rellenarlo y activar los hechizos del bastón. En otras palabras, aunque Marvin no tuviera ningún hechizo de la naturaleza, podría convertirse en un mago experto en hechizos de la naturaleza siempre y cuando conservara el bastón. El siguiente se denominaba Embudo del Tiempo. También era un artículo legendario. Embudo del Tiempo, Misterioso, Calidad, Legendario, Propiedad, Congelación del Tiempo del Área por un segundo, o Congelación del Tiempo de un Objetivo Simple por tres segundos. Usos Restantes 2. Capítulo 506. El Ojo Mágico. Cualquiera que tuviera un interés especial en la batalla se daría cuenta de que esto sería increíblemente útil para un combate con solo mirar sus propiedades, porque cualquier habilidad que pudiera detener el tiempo podía compararse con un hechizo de leyenda. Si bien su duración era breve, sería imprudente subestimarlo. Tanto la congelación del tiempo del área de un segundo como la congelación de objetivo de tres segundos eran muy potentes, incluso para los más experimentados. Cuando Ineim, Atawai y Buho se unieron contra el Príncipe de las Sombras, habían confiado en el hechizo enlace del espacio-tiempo para darle a Buho la oportunidad de robar el tiempo de muda. El único inconveniente era que el embudo del tiempo ya había sido empleado varias veces y solo quedaban dos usos. Marvin se regocijó al ver aquel objeto. Afortunadamente, Valk no lo había usado en su contra en la batalla. Tal vez no sabía lo que era, o tal vez no había tenido la oportunidad de usarlo. La única oportunidad que Marvin le había dado era el momento en que había sido retenido por corrupto XXIX. Desafortunadamente para Valk, había sido codicioso y quería tener a Marvin como su subordinado. Si hubiera sido más decisivo, aunque Marvin no hubiera muerto necesariamente, habría pagado un precio muy alto. Por ejemplo, puede haber sido forzado a usar la forma de adicto a la magia. La adicción a la magia era muy poderosa, pero Marvin solo la usaba como último recurso. En comparación con el bastón de Falcon Gris, que podría convertirlo en un mago de la naturaleza cada vez que quisiera, Marvin estaba más satisfecho con el inesperado embudo del tiempo. Podía hacer la diferencia crítica en una batalla mortal con enemigos poderosos. Sin embargo, el tercer elemento era algo que Marvin no podía usar en absoluto. Ojo mágico, rareza. Descripción. Pertenencia de la bruja de Anzed. Propiedad 1. Uso diario de brujería. Más 5. Propiedad 2. Uso de una brujería de rango medio y de tres brujerías menores una vez al día. Propiedad 3. Cuando utilice la brujería de búsqueda, el usuario podrá recibir puntos de cosecha inesperados. Eran tres efectos, y cada uno de ellos era muy bueno. El problema radicaba en que este no era un artículo común, sino más bien, uno con condiciones de uso estrictas. La mayoría de las rarezas eran muy particulares, o bien eran muy raras o directamente únicas, y podían ser comparables a los artefactos en este sentido. Después de todo, los objetos legendarios podían ser copiados, pero los artefactos y las rarezas eran cada uno de una clase. Marvin tenía cierto linaje en Zed. Después de todo, había sido el primer grupo de humanos en llegar a Feinan, pero también fue el primer clan en ser exterminado. La gente de Anzeth creía en la brujería y en las brujas. La brujería era un sistema propio y no estaba relacionado con el pozo mágico del universo. Algunos rumoreaban que estaban relacionados con un archidemonio, mientras que otros decían que tenían buenas relaciones con los señores de los demonios. ¿Quién sabía de dónde venía el poder de estas brujas? De lo que Marvin estaba seguro era que las brujas Anzeth eran un clan muy misterioso, y su sistema único brujería era bastante poderoso. Una bruja particularmente extraordinaria había sido alguna vez una guardiana del plano, y aunque habían decaído en líneas generales, parecía que habían estado tratando de preservar su fuerza. Entre los jugadores del continente de Feinan, unos pocos se habían convertido en brujas Anzeth, pero esa gente nunca filtró cómo habían avanzado. Eran muy poderosos. Marvin conocía bastante bien a las brujas Anzeth. La maldición de Atawai en realidad había venido de una herencia antigua, que era algo que Marvin no esperaba. Pero cuando le dieron la lágrima de la reina bruja, lo entendió todo. La lágrima no sólo le había dado fuerza de voluntad adicional, sino que también le dio la habilidad de usar la brujería, tan pronto como reuniera y preparara los medios necesarios. Sin embargo, no. Había alcanzado el nivel de poder usar un objeto a la altura del ojo mágico. En resumen, temporalmente no tenía uso para esta rareza, pero sería bueno conservarle quizás regalársela a Atawai. Tras realizar la tasación, a Marvin ya no le quedaban motivos para permanecer en el Cerro del Cisne Negro. Le parecía que había algo raro con la manera en la que el viejo había reaccionado tras oír el nombre de Minsk, pero no podía quedarse allí a investigarlo. Aunque el lugar estaba habitado por mucha más gente común, no era grande y no le llevó mucho tiempo explorar toda la zona. Preguntando por ahí, no obtuvo ninguna información sobre Minsk, así que siguió su camino. Esta vez, tuvo que atravesar dos montañas nevadas para llegar a la Ciudad de la Luz Sagrada, de la que se decía que tenía una primavera que duraba todo el año. En contrapartida, el clima del Yelmo Carmesí no tenía patrones establecidos. Era extraño e irregular. El Cerro del Cisne Negro era una típica cordillera templada, mientras que la Ciudad de la Luz Sagrada era una ciudad cálida construida sobre pastizales, pero había montañas nevadas que rodeaban uno de sus lados. Si no fuera porque estas montañas tenían huecos para facilitar los viajes de la gente, la Ciudad de la Luz Sagrada podría no haberse desarrollado hasta esta etapa ni convertirse en el núcleo del poder de la humanidad en el desierto del sur. Según la descripción en el mapa, Marvin tenía que avanzar desde el Cerro del Cisne Negro por el sendero perdido antes de llegar al pie de la montaña nevada y encontrar el Valle de la Antorcha. Después de continuar suavemente a través de este camino bastante tranquilo, vería la Ciudad de la Luz Sagrada. No obstante, Marvin también obtuvo información adicional sobre el Cerro del Cisne Negro. No sabía si tenía relación con la aparición de las dagas de agarre de la luz fría, pero la montaña parecía haberse vuelto bastante peligrosa. Muchos viajeros dejaron el sendero perdido y no pudieron encontrar la entrada al Valle de la Antorcha porque estaba enterrado detrás de locas tormentas de nieve. En su lugar, solo podían escalar la montaña de nieve, lo que aumentaba el peligro. Había muchos peligros ocultos en la nieve, todo tipo de formas de vida legendarias. Mujeres de nieve, almas de nieve inmortales, dragones muertos vivos, entre otros. Muchos de ellos eran demasiado poderosos incluso para las leyendas comunes. Alguien supuso que las tormentas de nieve fueron causadas por el hombre. La causa podría ser un poderoso mago que manipulaba el clima porque no quería que más gente viniera a luchar por las dagas de agarre de la luz fría. Mucha gente recientemente había intentado ir a la Ciudad de la Luz Sagrada desde el Cerro del Cisne Negro, pero fueron bloqueados por las tormentas de nieve y tuvieron que regresar. Sucedió que un grupo de aventureros se dirigía a la Ciudad de la Luz Sagrada cuando Marvin se fue. Aparentemente habían intentado escalar la montaña de nieve tres días antes, pero desafortunadamente se habían encontrado con un alma de nieve inmortal medio despierta en una avalancha. Un alma de nieve inmortal era una masa de almas de nieve, pero su fuerza de lucha superaba con creces a la de una alma de nieve normal, lo que hacía bastante difícil derrotarla, incluso para un equipo de leyendas, y podrían morir a manos de ella en un combate de resistencia. Por lo tanto, la mayoría de las personas que se encontraban con un alma de nieve inmortal dormida se retiraba inmediatamente. No era una decisión. Sabía enfrentarse a una de ellas en medio de una ventisca en una montaña nevada. Como de todos modos iban hacia allí, el equipo invitó a Marvin a unirse a ellos cuando estaba reuniendo información. Marvin aceptó su invitación, y se unió a sus filas. Seguir a algunos veteranos sería mucho mejor que ir solo. En el sendero perdido del Yelmo Carmesí, un grupo de siete personas marchaba por el escarpado sendero de la montaña. El clima de esta zona era bastante templado, pero ya podían ver algunas montañas nevadas a lo lejos. Como los miembros del equipo estaban familiarizados con el sendero perdido, era poco probable que se perdieran. Para transitar un camino importante como el Paseo de la Hoja Marchita, las fuerzas humanas siempre despejaban a los monstruos en momentos fijos, y por lo tanto no había muchos monstruos en el camino. Esos pocos monstruos no se atreverían a provocar a un grupo con seis leyendas en él. Entre las siete personas, había un equipo de cuatro que parecía haber venido del mismo lugar y que se habían aventurado juntos por un tiempo. En cuanto a los otros tres, estaban formados por Marvin, un paladín y una chica aparentemente débil. La clase paladín era generalmente muy sensible en el desierto carmesí. Como la fuerza de un paladín se originaba de su creencia en un dios, necesitaban el apoyo de los hechizos divinos de su dios, aunque también podían mejorar su fuerza hasta cierto punto a través del entrenamiento. Las metas de los dioses eran algo a lo que numerosas fuerzas prestaban atención en el desierto carmesí. Así, antes de invitar a este paladín a unirse a las filas, los cuatro miembros originales ya habían investigado sus antecedentes, y se sorprendieron por lo que descubrieron sobre él después de preguntar por ahí. Era un seguidor del dios de la verdad. Después de la caída del dios de la verdad, la mayoría de sus sacerdotes, clérigos y paladines no habían logrado obtener ninguna información al respecto. Aunque el dios de la verdad dejó atrás la escala eterna como su recipiente divino antes de su caída y había colocado su fuego divino en ella, la mayoría de la gente ya no siguió al dios de la verdad. Después de todo, los dioses estaban seguros de que el antiguo dios de la verdad ya había muerto. Lo que sus seguidores creían ahora era sólo una ley mecánica, nada más. Los paladines que aún creían en el dios de la verdad eran muy raros. Aún más impactante era ver a uno que se las había arreglado para convertirse en leyenda y llegar al yelmo carmesí. Marvin estaba muy interesado en él. Pero fue difícil interactuar con él porque permaneció en silencio después de unirse al grupo. La niña pequeña que llevaba a sus espaldas permanecía dormida todo el tiempo, y un aura de maldad parecía emanar de ella. Incluso cuando estaban descansando, él estaba frío y silencioso. Marvin no sabía cómo sacarle información, porque era muy inaccesible. Sólo había logrado enterarse de algunas cosas gracias a los demás miembros del grupo. La joven había sido afectada por una maldición muy severa, que sólo podía ser removida por un servidor divino de un dios poderoso. Por supuesto, si el dios de la verdad todavía estuviera vivo, el paladín podría haber sido capaz de eliminar la maldición él mismo, pero el dios en el que él creía ya había muerto, así que no importaba cuán firme fuera su creencia, su dios no sería capaz de concederle el hechizo divino necesario para salvar a la niña de la maldición. Quizás esto era lo más triste de su situación. Aparte del paladín y la niña pequeña, los otros cuatro dijeron que iban a la ciudad de la luz sagrada para reunirse con algunos viejos amigos. No, explicaron nada sobre sus motivos específicos, al fin y al cabo, sólo eran compañeros de viaje. Viajaban juntos por el yelmo carmesí porque era más seguro permanecer unidos y todos eran humanos, pero no habían empezado a dar información sobre sí mismos. Incluso Marvin encontró una excusa para ocultarles información. Observó cuidadosamente a cada miembro del grupo y notó que el pequeño equipo de cuatro personas tenía una fuerza de combate sobresaliente. El grupo estaba formado por dos hombres y dos mujeres. Los dos hombres habían luchado en un combate cuerpo a cuerpo, mientras que una mujer parecía ser un clérigo y la otra era claramente una maga de leyenda. Dentro del grupo, el estatus de la maga de leyendas era claramente más alto que el de los otros. Seguramente se trataba del miembro más poderoso del grupo. Todos los demás parecían ser más o menos los mismos, leyendas de nivel 3 aproximadamente de un nivel más alto que Marvin, quien se había convertido en una leyenda recientemente. No obstante, este no reveló su verdadera clase después de unirse. De hecho, como tenía el bastón falcón gris fácilmente podía cambiar su papel a uno completamente diferente. Se presentó como un druida leyenda. Ahora montaba un buen caballo que había invocado con su bastón y seguía al resto a un ritmo pausado. Llevaba una capa gruesa mientras sostenía el bastón falcón gris. Cualquiera que no lo conociera pensaría que era un lanzador. El sendero perdido no era demasiado largo. Según los cálculos del capitán del equipo, el cazador Feno, al ritmo al que iban, llegarían a la base de la montaña antes del anochecer. Llegado el momento, podrían enfrentar un gran suplicio. De momento, todo permanecía en calma. El ambiente en el grupo era alegre. El discurso de Feno había sido muy carismático, y a menudo contaba algunos chistes. Incluso la cara del paladín rígido mostraba diversas expresiones mientras Feno animaba el grupo. Parecía que el grupo de cuatro tenía un acuerdo tácito. Las dos mujeres parecían no hacer nada, pero la mascota de la maga leyenda, un cuervo, volaba por los alrededores. Los ojos del cuervo eran sombrios y parecía tener una habilidad que le permitía ver a través de objetos sólidos y también detectar aquellos que eran invisibles. El clérigo empleaba una habilidad de percepción de la tierra de vez en cuando, para prevenir un ataque sorpresa subterráneo. Los dos lanzadores estaban trabajando juntos, y este tipo de sinergia de exploración era muy alta. Rara vez un enemigo podría tenderles una emboscada. Al principio, Marvin usaba percepción de la tierra de vez en cuando, pero más tarde, descubrió que sus acciones eran superfluas. Seguro que podía ahorrar sus fuerzas viajando en grupo. El tiempo pasó mientras viajaban. Marvin hablaba ocasionalmente con Feno para aliviar su aburrimiento. A medida que la luz encarnada del cielo se oscurecía gradualmente, llegaron al pie de la montaña nevada. Había una señal colocada en el camino, que estaba hecha de madera mágica. Tenía la forma de una punta de flecha con las palabras Valle de la Antorcha, dirección ciudad de la luz sagrada en ella. Una vez que salgamos de la carretera, estaremos fuera del límite protector del sendero perdido, anunció Feno solemnemente. La última vez que vinimos, encontramos una avalancha no muy lejos, así que presten atención. Todos asintieron en silencio. Aquellos que habían logrado sobrevivir en el yelmo carmesino eran novatos. Sabían cuándo relajarse y cuándo mantenerse en guardia. El grupo siguió la dirección de la señal. Después de un rato, Marvin sintió un escalofrío, como la sensación de entrar en una zona muy fría desde un lugar muy cálido. La temperatura había descendido tan bruscamente, que despertó a la niña que viajaba sobre la espalda del paladín. Tío Griffin, ¿dónde estamos? La voz de la pequeña era muy débil, y sonaba como que cada palabra agotaba sus fuerzas. Nos estamos acercando a nuestro destino. Era la primera vez que Marvin lo oía hablar. Su voz era firme y potente, y en ella había un dejo de poder divino. Cierra los ojos. No importa lo que oigas, no las abras. Te protegeré. Sí aceptó la niña. Tenía mucha confianza en el paladín y cerró los ojos obedientemente. Los demás no prestaron mucha atención a la discusión entre los dos. Sus expresiones eran solemnes. Los dos luchadores cuerpo a cuerpo agarraron con más fuerza sus armas. El hacha de tamaño exagerado y la espada delgada eran armas muy raras. La primera no parecía adecuada para que la usara un humano, mientras que la segunda parecía excesivamente elegante, como un objeto decorativo. Sin embargo, no había necesidad de dudar de su fuerza. Marvin podía sentir el poder que estallaba desde dentro de sus cuerpos. Puede que no sean humanos. Marvin miró en silencio. Con su espada en la mano, Feno se movió con mucha gracia, pareciéndose a un humano con un linaje de elfos. El otro hombre era relativamente rudo. El hacha en sus manos no se ajustaba a su complexión, pero era capaz de levantarla fácilmente. El terreno por delante cambió repentinamente, y una gran cantidad de nieve cubrió el suelo. La carretera originalmente despejada fue enterrada bajo la nieve, disminuyendo la velocidad de su progreso. Marvin sintió que alguien lo espiaba, no obstante, no era algo muy raro. Antes de que partieran, había oído que las tormentas de nieve podrían haber sido provocadas por el hombre. Si fuera un mago de leyenda con suficiente poder mágico para eso, definitivamente podría monitorear el área, y sería aún más fácil para un servidor divino apoyado por el poder divino de Dios. Independientemente de quién bloqueó el camino, Marvin solo pensó en una cosa. Pasar corriendo. Quería encontrar a Minsk y nadie podía impedir que llegara a la ciudad de la luz sagrada. Aún llevaba el bastón falcón gris y estaba apoyando a sus compañeros de equipo con unos cuantos halos de la naturaleza que se parecían completamente los de un ruida, pero de hecho, su mano izquierda estaba en la hoja azul en su cintura. Si había una señal de actividad, inmediatamente mutaría de un gran ruida a un asesino a sangre fría. Pero lo que sorprendió a Marvin fue que aquel sentimiento que acababa de aparecer pronto desapareció. Atravesaron suavemente la montaña sin encontrar ningún obstáculo. El Valle de la Antorcha está adelante anunció Feno con expresión alegre, aparentemente aliviado. Los cuatro ya habían hecho el viaje cuatro veces, así que no deberían estar equivocados. Al igual que el sendero perdido, el Valle de la Antorcha también estaba dentro de un límite protegido. La diferencia era que el sendero perdido estaba protegido por el Cerro del Cisne Negro mientras que el Valle de la Antorcha estaba protegido por la Ciudad de la Luz Sagrada. Tras llegar al Valle de la Antorcha, ya no tendrían que temer las tormentas de nieve y otros problemas, pero en ese momento, el clérigo Nolani advirtió de repente. ¡Cuidado! ¡Hay algo bajo la nieve! En ese instante, el color de su hechizo de detección cambió de dorado a rojo, el cual se transformó repentinamente en un patrón. Todo el mundo podía ver que el vasto campo de nieve cubría un agujero. El agujero era un nido. Una gran cantidad de gusanos de hielo salió corriendo del nido. ¡Prepárense para la batalla! gritó Fenó. La espada que llevaba cortó el suelo, enviando un amplio chorro de sangre y nieve volando por los aires. Capítulo 508 La escala de la verdad Tras el corte de Fenó, una enorme cantidad de sangre salpicó desde el suelo. Su espada había atravesado a más de 20 gusanos de hielo, pero las cosas no parecían ir bien. Los gusanos, similares a cien pies, seguían saliendo del hueco en la nieve. Es un nido de gusanos de hielo. ¿Qué demonios hace un nido así en el Valle de la Antorcha? El rostro del mago leyenda estaba torcido. Los gusanos de hielo eran seres vivos relativamente comunes en el yelmo carmesí, pero no era tan común ver un nido de ellos. Aunque algunos gusanos de hielo no fueran dignos de mención, un nido entero de ellos era un verdadero desafío. Era como el alma de la nieve inmortal. Si atacaban solos, eran débiles, pero con muchos de ellos juntos, especialmente cerca de un nido, eran comparables a una leyenda. Desde otro punto de vista, matarlos era muy agotador, mientras que las recompensas eran insignificantes. El distintivo aliento de hielo de los gusanos de hielo era comparable al de un dragón blanco. El daño que podían hacer a las armas y armaduras era bastante grave, y todas las leyendas del sendero marcial apreciaban sus armas. Tratar con monstruos como los gusanos de hielo dañaría fácilmente sus armas y no valía la pena, pero no tenían otra alternativa, porque ya habían provocado la ira de los gusanos de hielo y miles de ellos estaban saliendo corriendo del nido. Marvin tiró de su caballo hacia atrás y levantó su bastón, fingiendo cantar un hechizo. Al segundo siguiente, una luz verde cubrió el campo de nieve. Comunicación natural. El inmenso poder de la naturaleza inundó toda el área y muchos de los gusanos de hielo se habían vuelto más lentos y torpes. Regresa. Fenó retiró a su compañero, que se había estado preparando para apostarlo todo con un ataque total. Su perspicacia y su juicio eran de primera clase. Conocía el hechizo de comunicación natural, pero no estaba seguro de si podía influir en los gusanos de hielo. Sin embargo, luchar ahora contra los gusanos de hielo seguramente dañaría más que ayudar, porque Marvin intentaba comunicarse con ellos. Era una de las habilidades propias de los druidas. Reverenciaban a los seres vivos y la naturaleza, lo que les ayudaba a comunicarse con todos los seres vivos. Se rumoreaba que algunos druidas profundos podían incluso charlar con objetos inanimados como piedras. Algo de esa magnitud era naturalmente imposible para un falso druida como Marvin, pero el bastón falcón gris era una auténtica rareza que le daba a Marvin la mitad de la identidad de un druida, de la cual ahora se aprovechaba. Los gusanos de hielo no eran criaturas sin inteligencia, y no atacaban a los aventureros sin razón. Marvin quería averiguar la causa de su ira. Bañados por la luz verde, los gusanos fueron disminuyendo gradualmente, no obstante, el seño fruncido de Marvin se estaba haciendo más profundo, porque en su conciencia sólo podía oír un zumbido constante. La inteligencia de estos gusanos de hielo era aparentemente demasiado baja. Sus mentes estaban obsesionadas con una idea, que era atacar cualquier forma de vida que se acercara a su nido. Marvin se acercó con su mente para tratar de comunicarse con ellos, pero aún así fue incapaz de obtener ningún tipo de información de ellos después de intentarlo por un tiempo. Sin embargo, después de unos cinco minutos, los gusanos de hielo se tranquilizaron gradualmente mientras todos miraban sorprendidos. Lentamente se retiraron y desaparecieron bajo tierra, como si nunca hubieran atacado en primer lugar. No obstante, la sangre en el suelo era evidencia de la feroz batalla que podría haber tenido lugar. Digno de un gran druida declaró Fenó mirando gratamente a Marvin. Puedes tranquilizar a los gusanos de hielo. Fenó no estaba contento sin motivo. Aunque muchos grandes druidas tenían la poderosa habilidad de comunicación natural, comunicarse con una forma de vida de baja inteligencia era un gran desafío. Y Marvin les dio una victoria sin esfuerzo. Las miradas de los otros hacia Marvin también se habían vuelto más respetuosas. El aura de Marvin era relativamente reservada, lo que lo hacía parecer bastante misterioso, pero antes de este encuentro, la fuerza que había demostrado había sido bastante ordinaria, por lo que nadie le había dado mucha importancia. Marvin agitó la cabeza mientras lo corregía. Yo no los persuadí. El mago leyenda se detuvo, estupefacto. Entonces, ¿por qué se fueron? —Sólo les hice una promesa —explicó Marvin, frunciendo el ceño. —¿Qué promesa? —insistió el mago. Parecía muy insatisfecho. Había tenido el coraje de hacer una promesa a sus enemigos, aun cuando estaba viajando como parte de un grupo. Este comportamiento superaba sus límites. —Les dije que no pasaríamos por el valle de la antorcha —respondió, encogiéndose de hombros. —¿Qué? ¿Qué te dio derecho a tomar esta clase de decisión? —Aulló Nolane. —¿No pasar por el valle de la antorcha? —¿Quieres escalar la montaña? Marvin frunció el ceño más profundamente, pero no dijo nada. Feno estaba un poco triste, mientras que el tipo grande que sostenía el hacha enorme permanecía indiferente. La maga leyenda se mofó. —Dime por qué has hecho eso. —¿O acaso son unos lamentables gusanos de hielo suficientes para que te desvíes, gran ruida? Su tono era agudo y estaba entrelazado con una pizca de magia de encanto. El efecto era incitar la ira del objetivo. Aunque no pudo hacer enojar a Marvin, aun así se dio cuenta de que ella lo estaba provocando. —Esa mujer está demasiado acostumbrada a ser dominante —se dijo Marvin con una mueca de desprecio, pero no le apetecía molestarse con ella y miró hacia el paladín. —Señor Griffin, ellos no lo vieron, pero usted debería haberlo entendido. De repente, el paladín al que nadie le había prestado mucha atención asintió en silencio. Dio un paso adelante y una luz plateada salió del anillo en su dedo. Una leve silueta de una escala podía verse a la luz. Escala de la verdad. La mente de Marvin estaba nublada. Aunque ya había adivinado que este paladín era insondable, Marvin no se esperaba que ya hubiera entrenado hasta el punto de poder convocar la escala de la verdad. Aunque el dios de la verdad ya había caído, la escala de la verdad representaba una vez la ley y el poder más elevados del dominio. Bajo la sombra de la escala de la verdad, el cortocamino que conducía al valle de la antorcha se hizo transparente. La nieve parecía haber desaparecido y fue reemplazada por un patrón claro. En ese instante, todos contuvieron la respiración, porque ese cortocamino realmente ocultaba más de veinte nidos de gusanos de hielo. Un solo nido de gusanos de hielo era suficiente para debilitarlos, pero si enfurecían más y todos estos monstruos salían, las consecuencias serían impensables. La expresión del clérigo Nolande se volvió aciaga. También la defenó, el jefe del equipo. La maga leyenda guardó silencio por un largo tiempo. El silencio incómodo fue roto por las palabras tranquilas de Marvin. Se aclaró la garganta y miró a todos. Si nos apresuramos a atravesar el valle de la antorcha, estos gusanos de hielo nos harán pedazos. No sé qué tan fuertes serán, pero independientemente del equipo y sus habilidades, ¿sería eso suficiente para ignorar el aliento de hielo de los gusanos de hielo? Bajo un ataque colectivo de tantos, nos convertiríamos en estatuas de hielo. Este camino es claramente intransitable para nosotros. Señalando a la alta montaña nevada, continuó. No podemos hacer más que subir a la montaña para llegar a la ciudad de la luz sagrada. Los demás permanecieron en silencio. Solo Griffin le hizo un gesto de asentimiento a Marvin. Después de un rato, los ojos de Feno parpadearon. Lo siento, no podemos seguir adelante. La última vez que escalamos la montaña, nos encontramos con un alma de nieve inmortal. Si no nos hubiéramos retirado lo suficientemente rápido, podríamos haber sido enterrados allí. No podemos volver a tomar este camino. Además, estos nidos de gusanos de hielo ya explican muchas cosas. Alguien no quiere que la gente cruce la montaña. Esa persona, o tal vez esas personas, quieren sellar el camino desde el Cerro del Cisne Negro hasta la ciudad de la luz sagrada. Y alguien que es capaz de instalar tantos nidos de gusanos de hielo, definitivamente no es alguien a quien podamos permitirnos provocar. Incluso si logramos escalar la montaña, lo más probable es que terminemos en una tormenta de nieve mortal o en otra cosa. No iremos más lejos. Su expresión se veía llena de remordimiento. Marvin frunció el ceño mientras lo miraba. Las expresiones de los demás también parecían forzadas. Marvin no dijo nada más mientras desmontaba y abandonaba el grupo. Puso un pie en el largo sendero de la montaña con el paladín Griffin. Después de cinco minutos, una vez que las sombras de Marvin y Griffin desaparecieron, ¿estamos parando de verdad? Preguntó el grandullón del hacha gigante mientras se rascaba la cabeza. Líder de equipo, ¿no dijiste que esta vez tenías que ir a la ciudad de la luz sagrada? Iremos, por supuesto que iremos aseguró Feno, con una súbita expresión sombría. Los seguiremos. Estos dos no son nada simples. Podrían ser capaces de desviar el camino del líder. Los seguiremos de cerca y cosecharemos algunos beneficios. Vamos. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Una vez más, el pequeño grupo partió a través del eterno campo nevado, siguiendo el ritmo del grupo de Marvin mientras subían lentamente a la montaña. Al otro lado de la montaña, en unas ruinas oscuras y desoladas, un mago miraba obsesivamente una estatua. Luna, estoy aquí. Finalmente te encontré después de tantos años. Esta vez, no dejaré que nadie te aparte de mi lado. Bajo el sombrero del mago, dos llamas de color verde brillante brillaban. La estatua frente a él había sufrido con el paso del tiempo, pero aún tenía vitalidad. Era la estatua de una hermosa joven. Estaba arrodillada en el suelo, aparentemente aceptando algún castigo con una expresión dolorosa y desgarradora en su cara. Una lanza atravesaba el corazón de la joven, y la escena parecía excepcionalmente cruel. Sus manos colgaban en el aire como si hubiera estado sosteniendo algo, y aún no podía ver una tenue mancha azul parpadeante. ¡Maldito ladrón! Maldijo repentinamente el mago, incapaz de contener su ira. Te has robado los agarres de la luz fría. Te cortaré en mil pedazos. De repente, una bola de cristal frente a él estalló con luces deslumbrantes. Una escena apareció en su interior. Dos hombres estaban escalando la montaña. Uno de ellos llevaba a una niña débil en la espalda. Las verdes llamas en los ojos del mago se encendieron. Luna, mi amor, no dejaré que nadie se acerque a ti. Capítulo 509 El pasillo de la naturaleza salvaje. Maestro, no tenemos mucho tiempo. Ese lugar abrirá pronto. Más gente se está acercando. Una encantadora voz resonó en la oscuridad. El mago se giró y miró a la sensual mujer sin cambiar su expresión. Estableceré un límite absolutamente seguro para asegurarnos de que no se encuentre rastro de regis. En cuanto a ti, tendrás que quedarte aquí. La mujer llevaba un vestido verde y parecía toda una tentación. No, tengo que estar contigo. El pasillo de la naturaleza salvaje es demasiado peligroso. Sabemos que el dios de la naturaleza salvaje es una deidad antigua. No sabemos ni siquiera cómo se llama, tengo que quedarme contigo rogó, preocupada. El mago meneó la cabeza en silencio. Miró a la estatua una vez más y tranquilamente dijo. Alguien tiene que quedarse y cuidar a Luna. La montaña nevada tiene que convertirse en una zona prohibida. Ya sea desde el norte o desde el sur, nadie debería poder acercarse. Hay dos tipos imprudentes tratando de venir desde el sur, así que necesito que te encargues de ellos. La mujer quería decir algo, pero dudó. Antes de que se le ocurrieran las palabras correctas, el mago hizo un gesto de impaciencia y anunció. Bien, las cosas están arregladas. Te dejaré a mi cachorro para hacértelo más fácil. Antes de que la mujer pudiese responder, se alejó a través de la oscuridad. La mujer permaneció en silencio durante mucho tiempo, contemplando muerta de celos aquella estatua de la chica que sufría. Ya ha pasado un milenio, pero aún me consideran menos importante que la estatua de una diosa muerta, señorita Luna Plata. ¿Qué clase de encanto puede hacer que un hombre permanezca siempre tan enamorado? Murmuró en voz baja antes de desaparecer en la oscuridad. La bola de cristal seguía flotando en el aire con dos sombras que escalaban la montaña nevada dentro de ella. A las afueras de la ciudad de la luz sagrada, una hermosa niña vestida de civil caminaba hacia el este. Parecía muy sola, pero solo ella sabía cuánto había soportado en el camino. Isabel, ¿por qué no puedes ser una chica normal? ¿Realmente no te interesan los chismes? Las dagas de la luz fría son el artefacto de la señorita Luna Plata, y la señorita Luna Plata es la hija de la diosa de la luna, Fanilla. ¿No le interesan las circunstancias de su muerte? Sí, se rumorea que antes de caer, tenía un amante llamado Vandel. Era un mortal que tenía un talento excepcional como mago. Oye, 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 como aprendiz de asesino, ¿no puedes ignorar a tu profesor? La cara de Isabel aún era inexpresiva. Después de mucho tiempo, susurró. Maestro, ¿cuánto tiempo hace que no habla con alguien? Su voz se silenció inmediatamente. Después de un tiempo, éste respondió con un tono solitario. Ya lo he olvidado. Hay muchas cosas que no tengo claras. En esos años, esa maldita bruja me sacó de mi cuerpo físico y convirtió mi alma en un girón. He estado confundido durante mucho tiempo. A menudo quería morir, pero la brujería de la bruja me lo hacía imposible. Solo podía luchar a las puertas de la muerte, hasta que te conocí. Una niña pequeña había osado entrar en la zona más peligrosa de la alianza asesina. En ese momento, entendí que no eras una mortal ordinaria, sino alguien que podía continuar con mi legado. Las cejas de Isabel temblaron un poco por un momento. En realidad, ese día, solo estaba perdida, admitió. El flacucho se quedó en silencio otra vez. Además, ¿realmente es usted uno de los fundadores de la alianza de asesinos, el gran asesino del invierno? Preguntó Isabel, con una expresión extraña pintada en el rostro. ¿Por qué me enseñaron en mi lección de conocimiento de asesinos que el asesino de invierno nunca se rió? ¿Era un hombre tan frío como el hielo que rara vez sonreía? Tan solo la muerte y la sangre podían emocionarlo. ¿De verdad han hecho eso? Querida, eso fue solo una broma. En realidad lo escribieron como material didáctico, esto realmente está llevando a la gente por mal camino. ¿Por qué un asesino debe ser siempre tan frío como el hielo? ¿Acaso entonces tendría que tener soy un asesino escrito en la cara todo el tiempo? Rugió el flacucho. No me diga que tener la cabeza fría no es una cualidad excelente apostilló Isabel en tono interrogativo. No. No necesitamos eso. Al ser un asesino excepcional, no importa si estamos tranquilos o no, porque al final, esto no es más que un disfraz respondió el asesino del invierno con seriedad. Isabel asintió con la cabeza, comprendiendo a medias. No lo has entendido, ¿verdad? La presionó el flacucho, malhumorado. Puedo ver tu expresión. Esa clase de cara de póker inmutable no debería aparecer en una chica en la plenitud de su juventud como tú. Deberías sonreír de vez en cuando. De lo contrario, la gente pensará que estás enferma. Originalmente, yo era anormal. Me quedé ocho años en la llamada magia espacial. Al salir, usted me ha dicho que solo había pasado un mes en Feynman. Y ahora llegamos al Yelmo Carmesí, donde el flujo temporal de este lugar también es muy diferente. Sinceramente, no sé cuántos años tengo. En todo el tiempo que pasé allí, lo único que ha hecho ha sido enseñarme a matar. ¿Cómo iba a aprender todo lo demás? Ya olvidé la última vez que sonreí, como usted ha olvidado la última vez que conoció a alguien, contestó Isabel con tranquilidad. Esto es realmente muy bueno. Tu gente era originalmente anormal. Lo anormal es bueno, bromeó el flacucho con sarcasmo. Isabel claramente no quería seguir hablando con el asesino del invierno. La joven siempre había sido muy callada. Si no fuera porque el asesino del invierno le había salvado la vida en la zona prohibida de la alianza de asesinos, no habría estado en compañía de este anciano que siempre estaba charlando durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras avanzaba, tomó al azar la iniciativa de preguntar. ¿Cuándo volveremos a Feynman? Cuando tengamos los agarres de la luz fría, contestó el asesino del invierno con decisión. Isabel asintió. La silueta de un hombre pasó por sus ojos antes de que sus ojos carmesí volvieran a la normalidad. Siguió adelante. Al final del camino había un pasillo. La sala llevaba mucho tiempo en el interminable desierto. Tenía un aura simple y desolada. El pasillo de la naturaleza salvaje, el lugar de un grupo de deidades antiguas. Si tienes suficiente valor y no quieres seguir siendo un personaje insignificante en este mundo caótico, entonces entra. La voz del asesino de invierno sonaba inusualmente sería. Isabel entró sin dudarlo. La tormenta de nieve explotaba de poder, pero no había sido capaz de minar la determinación de los dos hombres. La resistencia de un amo de la noche era muy elevada. Alguien menos capaz ya se habría congelado en un clima así, pero Marvin solo sentía unos ligeros escalofríos. Contempló al paladín. Griffin llevaba a la chica débil, y cada uno de sus pasos era muy firme. Había un halo a su alrededor que protegía a la chica del clima extremo. Se había quedado dormida y parecía estar bastante cómoda. Obviamente, la chica confiaba mucho en él. Este paladín también tenía un cierto carisma que hacía que otros tendieran a confiar en él. ¿Cómo se llama? Preguntó Marvin mientras caminaba a través de los vientos helados. Griffin miró con extrañeza a Marvin antes de responder. Molly. Pobre niña suspiró Marvin, sintiendo un siniestro poder en su cuerpo. Yo sufrí una vez una terrible maldición. Casi me quita la vida. Pero tuve suerte. Y alguien me salvó. Siempre habrá poder maligno en este mundo asintió el paladín. El poder no es necesariamente malo, pero siempre habrá gente con malos eso no importa. Solo quieren pasar por aquí a salvo respondió Griffin con calma. Mientras no afecten mi viaje a la ciudad de la luz sagrada, no me importarán sus planes. Claramente, tenían una percepción bastante sobresaliente, ya que habían descubierto al pequeño equipo que los seguía, no obstante, no permitieron que aquello los detuviera. Siguieron adelante. Después de que estaban a mitad de camino, los vientos se volvieron más fuertes. Para su sorpresa, escucharon el débil sonido de un bebé llorando. El cielo estaba oscuro y si no fuera por su inmenso poder, no habrían podido seguir adelante. A pesar de ello, la súbita intensidad de la tormenta de nieve interrumpió su progreso. La nieve caía alocadamente y en poco tiempo les había llegado hasta la cintura. Los ojos de Marvin se abrieron de par en par mientras sus ojos atravesaban la oscuridad. Esto obviamente no era algo natural. Alguien estaba definitivamente controlando el clima. Una oscura sombra pasó repentinamente. Marvin aún no se había movido cuando el paladín ya había gritado enfadado. En ese instante, un denso poder sagrado surgió de su cuerpo. La nieve desapareció en un radio de 10 metros, sin dejar rastro. Había sido reemplazada por el ilimitado poder de orden. La escala de la verdad. Una enorme y tenue sombra apareció detrás del paladín. Esta vez fue aún más exagerada. Marvin incluso vio la sombra de un hombre sin expresión, sosteniendo la escala de la verdad. Bajo la luz emitida por el paladín, se hizo visible una forma de vida parecida a la niebla. Un dragón de rocío. Se sorprendió Marvin al ver la aparición del enemigo. ¿Por qué ese dragón de niebla bloquearía su camino? Esto no tenía sentido. Sin embargo, no tuvo tiempo para pensarlo mejor, porque el dragón de la niebla se había vuelto loco de repente. Miró hacia arriba y vio que una gran cantidad de nubes comenzaba a acumularse. Aún más aterrador fue que al mismo tiempo, la montaña comenzó a temblar. Marvin pudo ver que la cima de la montaña nevada ya estaba empezando a derrumbarse. Quería desencadenar una avalancha. A pocos kilómetros de distancia, las cuatro personas que los seguían sigilosamente retrocedieron, conmocionadas. Sus ojos estaban llenos de miedo. Es un dragón de rocío. El dragón de rocío del yelmo carmesí, y definitivamente es uno de los antiguos. Mierda, en realidad provocaron un desastre. Están jodidos, deberíamos aprovechar la oportunidad para escapar de inmediato. Capítulo 510 Dragón de Hueso Al ser un dragón menor, un dragón de rocío no era una amenaza tan grande en sí misma. Sin embargo, los presentes sabían que el que les causaba tantos problemas era definitivamente un poderoso mago leyendas. Probablemente, el dragón de rocío sería su mascota, y por la aparición de la avalancha, este terreno debía de haber sido completamente alterado. La avalancha con la que se había encontrado el grupo de los cuatro la última vez no había sido en absoluto de la misma magnitud. Si no, escapaban, a pesar de ser leyendas, seguirían enterrados para siempre bajo la nieve. Los cuatro escaparon en pánico, dejando al descubierto su rastro. Marvin y el paladín miraron coincidentemente hacia atrás al mismo tiempo con expresiones de desprecio. Era un grupo verdaderamente oportunista, que huía al ver que las cosas se ponían difíciles. No obstante, tampoco tenían tiempo para molestarse con esta gente. La avalancha estaba cayendo muy rápido. Se sentía como si una estampida estuviera engullendo todo a su paso, mientras que una fuerte presión estaba empujando hacia abajo desde el cielo. Marvin podía sentir que había un campo de gravedad que afectaba el cielo sobre la montaña. Tanto si se trataba de una criatura voladora como de alguien que utilizaba una habilidad de vuelo, caían al suelo debido a los efectos del campo de fuerza. Como habían escalado más alto que los cuatro aventureros que habían huido, ahora les sería imposible huir. Además de la avalancha que caía sobre ellos, estaba el dragón de Rocío, que definitivamente no los dejaría escapar. Los fuertes vientos de la tormenta de nieve silbaron violentamente, pero no pudieron bloquear la vista de Marvin. Calmadamente, se aferró a la localización del dragón de Rocío. Sus dos manos ya aferraban los mangos de las dagas curvadas que llevaban la cintura. Había guardado el batón falcón gris. Había estado fingiendo ser un gran ruida, pero en este momento crítico, iba a utilizar su verdadera fuerza como un amo de la noche. La silueta del dragón de la niebla era ilusoria y era difícil seguirle la pista bajo la cubierta de la tormenta de nieve. Afortunadamente, con su asombrosa vista, Marvin pudo percibir los movimientos de la sombra evasiva. Marvin se volvió y gritó. Yo me encargo del dragón de Rocío. ¿Puedes soportar la avalancha? El paladín tenía una expresión de sorpresa en la cara. No había pensado que Marvin seguiría tan relajado en una situación como aquella. Había estado planeando avanzar él solo, ya que había pensado que los jóvenes a su lado probablemente tendrían pánico y no serían de ninguna ayuda. Después de todo, la situación parecía bastante grave. Sin embargo, no esperaba que los jóvenes se ofrecieran como voluntarios para lidiar con el dragón de Rocío. Los dragones de Rocío no eran tan fáciles de vencer, especialmente en un clima tan extremo. Podían fusionarse con la tormenta de nieve, lo que dificultaba su seguimiento. Una vez que encontrara la oportunidad de lanzar un ataque sorpresa, inevitablemente resultaría en una lesión grave. En estas circunstancias, tomar la iniciativa de atacar seguía siendo peligroso, pero el paladín reaccionó bastante rápido y entendió el objetivo de Marvin. Marvin. Está pensando en aliviar mi carga. Griffin inmediatamente se dio cuenta de que Marvin estaba mirando a la chica débil en su espalda, la cual era un gran obstáculo para pasar a la ofensiva. La niña aún estaba maldita, así que ¿quién sabía lo que los movimientos repentinos podían hacer con su cuerpo? Pensando en esto, el corazón del paladín no pudo evitar ablandarse. Silenciosamente asintió a Marvin. Marvin dejó escapar un suspiro, y luego desapareció. La loca oleada de nieve estaba a punto de caer sobre el paladín y enterrarlo. Solo se podía ver el enorme torrente que avanzaba, pero de repente, una luz dorada estalló. La escala de la verdad. Un deslumbrante semicírculo de luz se formó en un instante, apoyado por la sombra de la escala de la verdad. La nieve a su alrededor se evaporó instantáneamente. El pelo de Griffin estaba revuelto, y la sangre goteaba por las comisuras de su boca. Claramente, incluso con el poder de un paladín, era difícil manejar una avalancha mágica. La nieve revoloteó alrededor del área cubierta por la escala de la verdad y seguía cayendo por encima de ellos. Puff. Una sombra saltaba de la niebla formada por la nieve que golpeaba el escudo y aparecía intermitentemente de un lugar a otro, siguiendo algunas huellas. Al pie de la montaña, los cuatro aventureros miraron el poderoso escudo hecho por la escala de la verdad. Así que era verdaderamente poderoso escupió Feno con tono amargo. Si lo hubiera sabido antes, habría decidido quedarse con los otros dos. Mientras se escondiera a cubierto, no se habría visto afectado por la avalancha. Ahora, a pesar de que los cuatro habían escapado del alcance de la nieve, aún se enfrentaban a otro desafío. Una mujer vestida de verde los miraba con una sonrisa. Tenía un aura mágica poderosa, y sus ojos transmitían una tentación difícil de resistir. Sal, cachorro. A su llamada, una puerta apareció de repente, y un aura siniestra salió de ella. Los cuatro aventureros aguantaron el aliento. Vieron a un dragón de hueso de dos cabezas con cabezas extrañas. Uno cabeza era roja y la otra negra. El dragón de dos cabezas Claudi soltó Feno con un gemido. No era un nombre común en el yelmo carmesí. Nadie sabía cuántas leyendas habían muerto bajo las garras de ese dragón de hueso. Durante mucho tiempo, la gente solo se atrevió a moverse como grupos en la parte sur del pantano del engaño a causa del dragón de hueso. Después de un tiempo, éste había desaparecido de repente, y el pantano del engaño se volvió un poco más seguro. Nadie sabía a dónde había ido, aunque algunos especulaban que estaba hibernando. Pero ahora parecía que ese no era el caso. Era obvio que el dragón de hueso había sido sometido. Y se llamaba Cachorro. Aunque esa mujer tenía un alto poder mágico, claramente no era lo suficientemente fuerte como para someter una existencia tan aterradora como la de Claudi. Tenía que tener a alguien más poderoso atrás. Pensando en esto, los cuatro perdieron toda su intención de luchar. Se miraron el uno al otro, sonriendo amargamente. En lugar de su situación actual, hubiera sido mejor seguir a medio camino de la montaña luchando junto a Marvin y Griffin. Hubieran estado mucho más seguros con la escala de la verdad. Era una lástima que arrepentirse no fuera a servirles de nada. La mujer se burló de ellos. Se lo advirtieron la última vez, y aún así han osado regresar. Esta vez, ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Roar Las dos cabezas del dragón óseo se levantaron sucesivamente, y un negro torbellino surgió de sus alas y brotó hacia el grupo de gente. Al mismo tiempo, otra pelea había comenzado a mitad de camino hacia la cima de la montaña. La tormenta de nieve fue igual de feroz después de que la avalancha pasó, pero no pudo impedir la visión de Marvin. Vio al dragón de Rocío oculto detrás de una roca e intentando fusionarse con los alrededores, pero no era consciente de que un par de ojos ya lo estaban observando. Su sigilo no era ninguna broma. Marvin llegó fácilmente sin ser detectado detrás del dragón de Rocío, y mientras se preparaba para su segundo ataque, lanzó despiadadamente el suyo propio. Capítulo 511 Ira del amo Comparado a un dragón verdadero, un dragón de Rocío parecía pequeño. En términos de clasificación, esta forma de vida pertenecía a una rama de los dragones. Sin embargo, Marvin sabía de la historia de los dragones cromáticos y los dragones metalizados, y por ende, estaba consciente de que el dragón de Rocío no estaba relacionado con los dragones verdaderos. Se consideraba un dragón debido a un malentendido. Los dragones cromáticos y los dragones metalizados venían de los planos gemelos en el universo, mientras que el dragón de Rocío debía ser una forma de vida de Feynman y sus planos secundarios. No era realmente un intruso. Las habilidades mágicas del dragón de Rocío eran extremadamente altas. Podía controlar el clima, las nubes, y el agua. Además, su cuerpo era muy especial. Mucho Rocío cubría su cuerpo, lo que le hacía parecer mucho más grande de lo que era en realidad. Esto podía hacer que sus oponentes erraran los ataques. Pero para un experto como Marvin, encontrar sus signos vitales era fácil. Y más debido a que muchas de sus especialidades tenían como finalidad del ataque preciso a un objetivo. Límite nocturno. Después de moverse en las sombras, Marvin se aprovechó de la falta de vigilancia del dragón de Rocío. El par de dagas élficas de aspecto endeble perforaba fácilmente el hierro. La cayó y el dragón de Rocío aulló de sorpresa. Cuando la cuchilla golpeó, una enorme cantidad de sangre salió e incluso cubrió el rostro de Marvin. Había alcanzado el inicio del ala del dragón de Rocío. Su disfraz no le ayudó y la capa de Rocío fue incapaz de evitar el ataque certero de Marvin. Las cuchillas usadas por el gran rey elfo eran tan afiladas que Marvin casi logró cortar las alas del dragón de Rocío. Marvin no usó cielo lloroso porque el aura de la lanza aniquiladora de dragones era muy distintiva. Feinan era vasto, así que eventualmente podía usarla sin ser rastreado. Pero en un lugar tan aterrador como el yelmo carmesí, quien sabía cuántos dragones había, usarla causaría un desastre. La lanza aniquiladora de dragones había pasado por las manos de muchos maestros que habían asesinado a muchos dragones. Además, Marvin no necesitaba usar un arma tan impresionante para encargarse de un pequeño dragón de Rocío. Sus hojas cerúleo eran suficientes. Detrás de la gran roca, el dragón de Rocío daba tumbos y sacudía su cola en agonía. Pero Marvin ya había sacado sus dagas. Su silueta brincaba a la velocidad de una bala mientras evitaba la cola del dragón de Rocío y atacaba con un corte hacia atrás. Estilo desesperado. Estallido. El poderoso ataque cortó la cola del dragón. Los cuerpos de los dragones de Rocío no eran tan poderosos como los de los dragones verdaderos. Eran tan eficientes con la magia de Rocío como los magos del mismo nivel. Estar tan cerca de un asesino en la cima como Marvin era una sentencia de muerte. La expresión de Marvin no cambió mientras se movía como un relámpago. Las dagas en sus manos golpeaban una y otra vez. Parecía un pez. Nadando alrededor del violento dragón de Rocío, lanzando ataques fatales de vez en cuando. La voz del dragón de Rocío se debilitó progresivamente. Después de tres minutos, solo había un cadáver detrás de la roca. El dragón de Rocío fue picado en pedazos por Marvin, incapaz de resistir. Cerca, el paladín observaba la escena, sintiendo algo de sorpresa. Simplemente no había esperado que esta gran ruida fuera tan buena para esconderse. Parecía que asesinar a un dragón de Rocío era muy sencillo para él. Marvin apenas se inclinaba un poco y respiraba con cierta dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de la sangre del dragón de Rocío y olía similar al pescado. Pero estaba muy complacido con la lucha. Siempre había dependido del gran poder de la lanza aniquiladora de dragones o la fuerza extrema del titán mecánico para acabar con dragones antes. La clase amo de la noche también tenía muchas habilidades poderosas y Marvin usualmente necesitaba usar solo una o dos de ellas para encargarse de sus enemigos. Pero esta vez, solo recurrió a un ataque sorpresa y el estilo desesperado para acabar con el dragón de Rocío. Esto era prueba de que la fuerza de Marvin había alcanzado el tope de Feynman. Podría estar un poco lejos del nivel de guardián del plano, pero era un experto de primera calidad. Incluso entre las feroces leyendas del yelmo carmesí, sería considerado un experto. Después de todo, la diferencia entre leyendas era enorme. Lo que le satisfacía más era que, después de asesinar a dragón de Rocío, había recibido por sorpresa dos puntos de comprensión. Estos puntos llegaban en el momento oportuno. Marvin había acumulado ocho puntos de comprensión y solo necesitaba otros dos para alcanzar el nivel dos de amo de la noche. Ahora había alcanzado ese paso. Revisó su interfaz. Una vez que confirmó el ingreso de los diez puntos de comprensión en amo de la noche, varios registros aparecieron. Marvin sintió una calidez. En su cuerpo, sintiéndose más relajado, como si se hubieran soltado cadenas. Su clase amo de la noche había alcanzado nivel dos. Cada uno de sus atributos aumentó, excepto destreza, debido a las limitaciones de destreza divina. No podía hacer nada al respecto. Antes de superar las limitaciones, solo podía permanecer en el reino de los atributos divinos. De hecho, pocos humanos habían atravesado el reino de los atributos divinos en todo el universo. Y no se habría atrevido a luchar con el dragón de Rocío sin usar sus habilidades de amo de la noche si no tuviera los pasos de cazador de demonios y su destreza divina. Después de todo, aunque un amo de la noche era feroz, recibir un golpe directo de un dragón de Rocío causaría una herida grave. No podía olvidar a aquel bárbaro leyenda que murió trágicamente cuando el antiguo dragón rojo él atacó Bahía Joya. Marvin podía usar su destreza divina, técnicas de cuchillas, y poderosas destrezas para atacar formas de vida con atributos menores como los dragones de Rocío, pero si enfrentaba a poderosas potencias como él, incluso si Marvin era muy atrevido, no se atrevería a acercarse. La velocidad de reacción de un antiguo dragón cromático verdadero era incomparable a la de un dragón de Rocío. Encargarse de ese dragón negro la última vez fue un hecho inusual, y casi se había escapado. Después del avance a nivel 2 de su clase amo de la noche, las principales especialidades y resistencias de Marvin mejoraron. Pero además, obtuvo puntos de habilidad legendaria. Necesitaba estos puntos para aprender habilidades legendarias. Las habilidades legendarias, en especial las habilidades de amo de la noche, eran extremadamente feroces. Por ejemplo, Marvin acababa de usar sello de la noche eterna para sellarse y evitar la avalancha mientras también se ocultaba del dragón de Rocío. Ahora que había alcanzado el nivel 2 de amo de la noche, abrió la oportunidad de usar otra poderosa habilidad a su repertorio. Marvin ya lo había pensado, así que tomó la decisión sin dudar. ¿Estás seguro de que quieres dedicar los puntos de habilidad legendaria a habilidad legendaria, ira del amo? Este registro apareció frente a Marvin. Confirmado. Capítulo 512. Vance Ejade. Ira del amo, habilidad legendaria. Descripción. El usuario puede regular libremente el tamaño de su cuerpo, crecer como un gigante o encogerse como una hormiga. Limitaciones. Basadas en constitución. En otras palabras, esta era una habilidad de cambio de tamaño activo sin efectos secundarios. Pero la habilidad era diferente a las habilidades ordinarias de cambio de tamaño. Usando ira del amo, Marvin podía mantener sus poderosos atributos originales. Por ejemplo, un gigante del tamaño de una montaña con destreza divina, que representaba una enorme fuerza destructiva para las leyendas ordinarias. Y desde otra perspectiva, Marvin creía que tal como su fuerza aumentaba, sus enemigos se harían cada vez más aterradores. Estos enemigos no necesariamente serían humanos. Podrían ser los enormes monstruos del mar astral. ¿Qué tenían de especial los dragones? ¿Por qué era la lucha cuerpo a cuerpo del titán mecánico inigualable? La mayoría eran monstruos enormes atacando a monstruos más pequeños gracias a su gran tamaño. Los señores demonios, los archidiablos, los señores supremos del espíritu maligno, todos tenían avatares o doppelgangers capaces de crecer. Igual que los dioses. Esta era la importante razón por la que Marvin eligió esta destreza. En resumen, después de adquirir ira del amo, la fuerza integral de Marvin aumentó considerablemente. Si ahora quería encargarse de un dragón de rocío, podría simplemente usar ira del amo, activar forma de diamante y usar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para destrozarlo. En otra esquina del campo nevado, el paladín estaba sorprendido por la caída del dragón de rocío. Griffin estaba sorprendido. No imaginó que, este joven explorador tuviera técnicas de cuchillas y un poder de ataque tan aterradores. Había causado una gran primera impresión al blandir sus dagas. En ese momento, el paladín seguía creyendo que Marvin era una gran ruida con una subclase exploradora, con una técnica de cuchillas bastante decente. Pero había alguien incluso más sorprendido. La atmósfera de inminente batalla en el fondo de la montaña desapareció al instante. Esa mujer vestida de verde observaba con sorpresa a ese rocío sangriento en la montaña con una expresión de furia. De hecho, Dragón de Hueso Claudie era la mascota de su maestro, Liche Vandel. Su mascota era ese dragón de rocío. Tuvo una reacción instantánea a la muerte del dragón de rocío. Simplemente no había pensado que los dos se ocuparían del dragón de rocío en tan poco tiempo. ¿No había sido demasiado rápido? El poder de Marvin arruinó por completo el plan de la mujer. Originalmente pensaba usar el dragón de rocío para bloquearlos mientras ella y Dragón de Hueso se encargaban del grupo de cuatro aventureros antes de reunirse con el dragón de rocío y encargarse de los dos agresores restantes. Pero hubo un enorme error de cálculo. Había subestimado la fuerza de Marvin. Lo que le causó esta incómoda situación. Debido a la orden de Liche Vandel, tuvo que detener a todos los que se acercaron demasiado a la montaña nevada. Sin importar quién fuera, tenía que detenerlos a toda costa. Pero ese plan no funcionaría ahora. Porque parecía haber un problema con el dragón de hueso de dos cabezas. Este siniestro y aterrador dragón de hueso emitía castañeos mientras observaba la balanza de la verdad en la montaña. Después de estar en contacto con ella por mucho tiempo, naturalmente entendía que tenía miedo. Ese paladín no era sencillo. Su balanza de la verdad tenía un fuerte poder restrictivo sobre el dragón de hueso. Aunque Claudie era sometido por Vandel, no había alcanzado el punto en el que estaría dispuesto a morir por él. En un instante, el dragón de hueso elevó sus cabezas y cantó en dragones. Una gran cantidad de neblina apareció y él desapareció repentinamente. La mujer apretó los dientes antes de seguirlo. No podía vencer a esas seis personas sola, mucho menos con Marvin y Griffin, esas existencias problemáticas. La meta de Vandel era detener el descubrimiento de las ruinas de Regis. Su barrera debería estar suficientemente oculta y sólo estas pocas personas podrían atravesarla. Marvin y Griffin desconocían lo que había sucedido ahí abajo. Sólo vieron la desaparición del dragón de hueso de dos cabezas y la partida de la supuesta mujer leyenda vestida de verde poco tiempo después. Ese dragón de hueso parece temerle mucho a tu balanza de la verdad dijo Marvin acomodándose y caminando lentamente. Griffin observó a Marvin con un nuevo respeto y le dijo. Tus técnicas de cuchilla son muy poderosas. No había visto un poder explosivo tan feroz en mucho tiempo. En cuanto a los cuatro aventureros bajo la montaña, permanecían de pie incómodamente, como si les hubieran otorgado amnistía. Los dos hombres los ignoraron. Griffin simplemente quería cruzar la montaña y Marvin quería llegar a Ciudad de la Luz Sagrada. Con la desaparición de los obstáculos, siguieron avanzando. Sin el dragón de rocío y la tormenta en su camino, el paso de las dos potencias leyenda era muy rápido. Pronto alcanzaron la cima de la montaña. Mirando hacia abajo, vieron una imponente ciudad en la distancia. Las nubes estaban bajo sus pies, pero Marvin se enderezó y pudo ver a través de la barrera que cubría la ciudad en la planicie. Algunos globos aerostáticos sobrevolaban la ciudad, y un grupo de torres de magos en el este parecía particularmente atractivo. Los símbolos de dioses conocidos llegaron a los ojos de Marvin. Ciudad de la Luz Sagrada La razón por la que la ciudad recibía el nombre de Luz Sagrada era que solía ser una de las fortalezas de los dioses. Diferente a una ciudad controlada por un santuario, Ciudad de la Luz Sagrada era una ciudad con múltiples fuerzas. El lugar estaba lleno de altares de dioses, seguidores y servidores divinos. Esta era la razón por la que el paladín Griffin esperaba remover la maldición de la niña en Ciudad de la Luz Sagrada. Las aguas de esta ciudad eran profundas. Marvin se recordó que no podía exponer su identidad. Había sembrado el odio de unos cuantos dioses en Feynman. Si se conocía su identidad en Yelmo Carmesí, ¿quién sabe cuántos servidores divinos le seguirían? Bajo la montaña nevada había un interminable bosque negro, con un llameante camino rojo en el medio. El camino era una extensión del Valle de la Antorcha, capaz de guiar a los aventureros para evitar las formas de vida malignas del Bosque Negro. Marvin supo por el mapa de Eisengel que este Bosque Negro era el hogar de muchas formas de vida malignas. Además, estas formas de vida malignas no se habían formado de forma natural. Eran producto de los experimentos fallidos del grupo de lanzadores de Regis. En algún rincón desconocido del Bosque Negro se suponía que estaban las ruinas Regis, que representaban el área más peligrosa del bosque. Se decía que la organización Regis tenía una relación secreta con la señorita Luna Plata, y aunque él quería obtener los agarres de luz fría, no tenía pistas que seguir en el momento. El dragón de Rocío y la mago leyenda vestida de verde que aparecieron antes parecían indicar algo. Pero había pocas pistas, y era difícil analizarlo incluso para el actual Marvin. Vamos. Ciudad de la Luz Sagrada no está lejos, dijo Marvin en voz baja. Griffin asintió. Sus ojos parecían perdidos, pero cuando volteó a ver a la niña que llevaba la espalda, encontró una vez más su resolución. Marvin suspiró en silencio. Tenía una muy buena impresión del paladín. Naturalmente, sabía que le preocupaba a Griffin. Las aguas de Ciudad de la Luz Sagrada eran profundas. Aunque realmente podría haber un servidor divino o un apóstol capaz de remover la maldición de la niña, todo tenía un precio. Creía en el dios de la verdad, y él había caído. Para esos dioses, valía la pena reclutar a un paladín tan fuerte. Esos dioses tenían suficientes recursos para cambiar su fe sin afectar su fuerza. La condición era su disposición. Si realmente quería remover la maldición de la niña en este viaje, las dificultades que este paladín enfrentaría serían severas. Desafortunadamente, Marvin no podía ayudar. Si fuera madre de la creación, podría tener una alternativa, pero Marvin no podía brindar ayuda. Además, eran extraños, y era posible que no volvieran a cruzarse en esta vida. Era inútil pensar demasiado. Pensando en esto, Marvin aceleró el paso. Pronto, llegaron sin problemas al camino llameante al pie de la montaña. En el otro extremo del camino estaba Ciudad de la Luz Sagrada. Pero Marvin se detuvo de pronto. ¿Qué pasa? Preguntó Griffin, algo sorprendido. Una sonrisa apareció en el rostro de Marvin, pero pronto sacudió la cabeza y respondió. Nada. Siguieron avanzando. Después de cinco minutos, salieron del bosque negro. Griffin estaba a punto de hablar cuando el explorador junto a él de pronto se convirtió en un clon de papel. Te veré de nuevo si el destino lo permite, Paladín dijo el clon de papel con una sonrisa. El clon de papel fue destruido por el viento. Griffin volteó pensativo a mirar al bosque, pareciendo haber entendido algo. Que nos veamos de nuevo si lo quiere el destino, dijo inclinando la cabeza brevemente antes de seguir adelante con la niña a sus espaldas. Cinco minutos después, Marvin encontró algo interesante al borde del camino. Alguien los espiaba. Parecía que no había hecho nada, pero usó su doppelganger de las sombras y su clon de papel sustituto para esconderse. Su cuerpo se ocultaba en el sello de la noche eterna y, aprovechando el descuido del espía, se escapó con facilidad en el bosque negro. Así que era ella. Parecía que no le importaba que estuviéramos aquí. Así que ¿cuál era su meta antes? Pensó Marvin escondido en la oscuridad. Podía ver claramente a la persona que lo espiaba. Era la mujer vestida de verde. Su cuerpo tenía claras características tentadoras. Marvin reconoció el rostro. Debía ser un avance jade. Las avance jade eran inusuales, pero tenían un gran talento lanzador. De no ser porque el sigilo de Marvin era tan poderoso, suficiente para engañar a un observador celestial, ya podrían haberlo descubierto. ¿Qué? ¿A dónde va? Se preguntó Marvin. Al ver al avance jade desaparecer en las profundidades del bosque negro, no pudo evitar seguirla. Capítulo 513 Ruinas Regis El bosque negro se convirtió en la mejor protección para Marvin. La avance jade claramente no sabía que alguien la seguía. Sostenía una bola de cristal que emitía una débil luz. La bola de cristal mostraba la escena de Marvin y Griffin yendo al norte y saliendo del bosque negro. Después de eso, no aparecía nada más en la bola de cristal. El hechizo claramente tenía una restricción de área. Marvin permanecía en silencio, su curiosidad al borde. La intuición le decía que la aparición de esta avance jade en este lugar definitivamente no era casual. Intentó evitar que otros se acercaran a la montaña nevada, pero ¿por qué? Y el hecho de que les había dejado ir indicaba que no era para bloquear el camino entre Cerro del Cisne Negro y Ciudad de la Luz Sagrada. Parecía esconder algo. Bosque Negro, secretos, y las noticias de la aparición de los agarres de luz fría, Marvin no podía evitar pensar en todo. Ya estaba en el bosque negro, así que Ciudad de la Luz Sagrada estaba cerca. Si el semidios Minsk estaba ahí, algunos días no harían diferencia. Siguió al avance todo el camino, llevando su sigilo al límite. Alcanzaron el centro del bosque después de unos veinte minutos. Este era el límite. Entre la montaña y el bosque, donde rocas oscuras y árboles fantasmales se entrelazaban. Una pequeña entrada apareció detrás de un arbusto, frente a Marvin. La avance jade entró rápidamente. Marvin se escondió tras un árbol y cerró los ojos. Percepción de la Tierra. Su mente se sumergió por completo en sus alrededores. Entró en ese ritmo único y una imagen tridimensional de sus alrededores apareció en su mente. Esta era una de las más cruciales habilidades de los monjes, ya que la potente percepción que otorgaba les ayudaba a evitar el peligro. Podía sentir un extraño aura mágico. Esta montaña nevada de apariencia normal realmente contenía un impresionante poder de la magia caótica. La razón por la que no era obvio era que este poder de la magia caótica era contenido por una fuerza formidable. Era como el pozo mágico del universo usado por el dios Lance para sellar el poder de la magia caótica del universo. Este lugar parecía esconder un pozo mágico mucho más pequeño. Marvin se sorprendió aún más cuando descubrió que este poder mágico era diferente al poder de la magia caótica ordinario. Este poder mágico, parecía tener vida propia. Esto hizo temblar a Marvin. El poder de la magia caótica siempre había sido uno de los elementos más importantes de los seres vivientes del mundo. Era como el poder de orden, existiendo como una base. Pero esa solidez se basaba en que el poder mágico no era consciente. El poder de la magia caótica podía destruir la mente de una persona ordinaria porque podía destruir un poco del poder de orden. Pero, si el poder de la magia caótica era consciente, Marvin no se atrevía a imaginar lo que podría suceder. ¿Qué sucede aquí? Se preguntó Marvin, que estaba en alerta. ¿Podrían ser estas las ruinas Regis? La base secreta establecida por ese grupo de locos magos en Yelmo Carmesí. ¿Qué clase de experimentos llevaron a cabo? El bosque negro se convirtió en una guarida de monstruos malvados, y el interior de esta montaña sorprendentemente tenía un aura similar al poder mágico viviente. Al notarlo, Marvin sintió que era algo inconcebible. Esa avanceja de claramente conocía el lugar, como demostraba al adentrarse sin dudar. Y lo que planeaba probablemente tenía relación con las ruinas Regis. Marvin comenzó a dudar. Vino al Yelmo Carmesí a buscar al semidios Minsk, temperándose en el camino. El mayor beneficio de estar en el Yelmo Carmesí era que el tiempo corría más rápidamente que en Feinan. Obteniendo algo de experiencia aquí, podría luchar toda clase de expertos y recibir algo de comprensión para aumentar su nivel. Cuando volviera a Feinan, su fuerza probablemente estaría en un nivel superior. Y en ese tiempo, sería mucho más fácil enfrentar a los servidores divinos que descenderían. No se le olvidaba que ya estaba en la lista negra del dios del dragón negro, el dios del sueño, y otros poderosos dioses. Pero esa aura que venía de las ruinas registraba a Marvin. Vale mencionar que Marvin tenía un espíritu aventurero. Anhelaba lo desconocido. Además de las crisis constantes, esta era una de las razones por las que era capaz de progresar tan rápidamente en Feinan. Al observar las antiguas ruinas frente a él, no podía evitar sentirse atraído. Después de muchos años, incluso si hubo muchos mecanismos terribles o guardianes, probablemente deberían haber desaparecido. Aunque esa Vance Ejade es una lanzadora, no debería tener relación directa con las ruinas Regis. Si pudo entrar fácilmente, no debería haber problemas. Sería bueno tener cuidado, pensó Marvin tomando una decisión. No quería apresurarse al túnel. Activó una habilidad. Ira del amo. Esa poderosa habilidad no solo podía convertirlo en un gigante. Además podía hacerlo del tamaño de una hormiga. Después de encogerse, Marvin se hizo muy ligero. Brujería, vuelo. Usó la habilidad de brujería que le otorgó la lágrima de la reina bruja antes de volar en silencio como una libélula a la cueva. Detrás de la entrada había un túnel sencillo. A juzgar por la inclinación del túnel, parecía guiar al centro de la montaña. Marvin aceleró y alcanzó el final del túnel en diez minutos. Salió volando del túnel y entró en un enorme salón. Nadie habría imaginado que esta montaña tan aparentemente ordinaria escondía un calabozo tan grande. Marvin se controló y observó todo a su alrededor. No tenía palabras para describir cuán impactante era el calabozo. Aunque una gran parte estaba en ruinas, en las paredes de madera destruidas se notaba que ésta había sido una vez una magnífica ciudad. Estalactitas colgaban del techo con joyas incrustadas que emitían una suave luz. Estas joyas, junto con el musgo fluorescente en el suelo, eran las únicas fuentes de luz del calabozo. La enorme ciudad fue construida sobre un área subterránea dispareja, y considerando la escala de este calabozo, podría haber albergado entre 50 y 60 mil personas en su mejor momento. Este era un número exagerado. Después de todo, los recursos subterráneos eran bastante pobres. La mayoría de los calabozos no podían mantener a una población tan densa. Lo que sorprendió más a Marvin fue el edificio que resaltaba en el centro de la ciudad. Tal vez la palabra edificio no le sentaba bien. Porque Marvin le sentía latir. Era una esfera grotesca e irregular que dejaba una profunda impresión. Estaba sujeta en el centro de las ciudades con incontables cadenas de hierro, y un tubo recorría la superficie de la esfera. ¿Podría ser el rumoreado núcleo del calabozo? Pensó Marvin cerrando los ojos para escuchar el sonido del latido. Era como un corazón pulsante. Parecía una ilusión. ¿Qué era exactamente lo que habían hecho esos lanzadores de Regis en esa época? De pronto una luz verde se encendió frente a Marvin. Capítulo 514 Señorita Luna Plata Vansehe Jade Marvin descubrió su aura. Marvin se encontraba en una plataforma alta, mirando desde arriba todo el calabozo. Observó a Vansehe Jade moviéndose velozmente en el calabozo. Podría no haber esperado que alguien fuera capaz de seguirla, porque se movía con calma y no cubría sus rastros. Para Marvin, esto, facilitaba seguir sus movimientos. Marvin regresó a la normalidad y activó sigilo antes de perseguirla. Ambos corrían por las ruinas Regis, uno detrás del otro. Marvin siguió cuidadosamente la ruta que la Vansehe tomó. Este lugar estaba lleno de un aura siniestro. ¿Quién sabía cuántas trampas había en el calabozo? Marvin no quería revelarse, y a juzgar por los movimientos casuales del avance, parecía confiada en que no activaría ninguna trampa. Ambos se apresuraron a cruzar el calabozo por cerca de 10 minutos antes de alcanzar el área central, que era una plaza pública. Los bordes de la plaza estaban en ruinas, y por su apariencia, parecía que un formidable poder había estallado en la plaza, causando el colapso de los edificios circundantes. Marvin se escondió cuidadosamente tras las ruinas. Observó inquieto hacia el este, donde el núcleo del calabozo continuaba latiendo vigorosamente. Algo de poder de la magia caótica circulaba en el aire. Marvin sentía que el poder de la magia caótica era como un hada viviente que le perseguía. Esa sensación era muy incómoda. El poder mágico era muy extraño. Pero cuando el avance se detuvo frente a la estatua de piedra en la plaza pública, las pupilas de Marvin se redujeron. Señorita Luna Plata ¿Realmente había una estatua de Señorita Luna Plata en las ruinas Regis qué significaba esto? Este tipo de estatua era básicamente un instrumento de adoración. ¿Era posible que los lanzadores de Regis fueran una organización mágica no convencional que creía en Señorita Luna Plata? ¿Y su destrucción guardaba relación con la caída de Señorita Luna Plata? Marvin comenzó a pensar en muchas posibilidades. Ya que la mujer era bastante descuidada, Marvin decidió acercarse. La vanceja de permanecía frente a la estatua de Señorita Luna Plata. Con su vista superior, Marvin logró ver un cráneo flotante que emitía una débil luz. Marvin se dio cuenta de que este era el cráneo de un liche. Era posible que el liche no estuviera ahí, pero este cráneo era prácticamente un semi-avatar. Marvin se hizo más cuidadoso y eligió un área relativamente oscura para esconderse mientras observaba con comodidad. En ese momento, pronto, notó que algo andaba mal con la estatua. La estatua no es muy realista. Si fue hecha por un artesano, podría considerarse un trabajo celestial, pensó Marvin. Aunque no conocía a Señorita Luna Plata, sabía qué clase de persona era. Después de todo, debido a su obsesión con el juego, Marvin sabía de casi todos los personajes principales en Feynman. La estatua era demasiado realista. Incluso la expresión afligida era representada milagrosamente, pareciendo muy real. Marvin estaba incrédulo. —Espera. No está bien. Si la estatua era usada para fe, nunca sería presentada en esta situación, notó Marvin. Se frotó los ojos y observó de nuevo la estatua de Señorita Luna Plata antes de darse cuenta de que parecía incorrecto. Parecía ser la escena de la muerte de Señorita Luna Plata. Había un agujero mortal en su estómago y ambas manos colgaban inútilmente. Parecía que intentaba sujetar algo. Su expresión era de extremo dolor, mezclada con sufrimiento e incredulidad. Tantas emociones diferentes eran claras en una estatua. Marvin no pensaba que hubiera un artesano en este mundo capaz de hacer algo semejante. Además de eso, solo había una explicación. Esta era Señorita Luna Plata. Este era su cuerpo divino caído. A pesar de que esta era una ridícula conclusión, Marvin sintió instintivamente que era probablemente la verdad. Aunque después de la muerte de un dios, su reino divino cae y forma un terrible agujero negro, succionando su cuerpo divino antes de caer continuamente a las profundidades del plano astral, había algunas excepciones. Debido a razones especiales, el cuerpo divino de un dios podía permanecer. Ahora, Marvin sentía cierto interés en la muerte de Señorita Luna Plata. Señorita Luna Plata era alguien que no debería ser provocado en este mundo. La diosa de la luna Fanilla era muy discreta, siendo un dios antiguo de primera generación que rara vez salía en público, pero su fuerza estaba al mismo nivel que la del dios de la naturaleza y el dios élfico. Marvin recordaba los orígenes de Señorita Luna Plata. Se decía que, en tiempos antiguos, Feynman se separó del caos y el poder de orden se elevó bajo la fuerza del lance. En ese momento, los monstruos de las profundidades del universo dejaron de aparecer y Feynman tuvo un corto periodo de paz. La diosa de la luna, como dios antiguo de la primera generación, básicamente nació junto al dios de la naturaleza y el dios élfico. Un día, partió sola hacia las profundidades de la naturaleza y se decía que tomó una siesta bajo un antiguo árbol de olivo. Al despertar, tenía un bebé en los brazos. El bebé tenía poderosa divinidad y agradó mucho a la diosa de la luna. Sintió que el bebé era una hija conferida por los cielos y le otorgó parte de su poder divino. Trajo a Señorita Luna Plata de vuelta a Feynman, donde se hizo parte de los dioses antiguos bajo la aprobación del lance. Cuando Señorita Luna Plata se hizo adulta, Fanilla personalmente elaboró un par de dagas rectas hechas a su medida. Esas eran las legendarias agarres de luz fría. No solo eran las dagas una obra de arte entre las aromas divinas, sino que también estaban encantadas con propiedades divinas y mágicas. Además, fueron cultivadas por la propia Señorita Luna Plata, a tal punto que, más adelante, la reputación de ese artefacto había sobrepasado a atardecer, que había sido creado por el Príncipe de la Sombra, que recorrió todo el universo. Esto era más o menos lo que Marvin sabía de Señorita Luna Plata. Sabía esto por las agarres de luz fría. En cuanto a su caída, no había información oficial al respecto en el juego, y ningún jugador chismoso había dicho nada en los foros. Pero Marvin sentía sospechas. La diosa de la luna era uno de los más poderosos dioses antiguos. Aunque no interfería en otros reinos divinos, si alguien la provocaba, no le saldría bien. En la historia, hubo una vez un talentoso Señor Demonio que apareció en el abismo. Ese Señor Demonio nació en una posición baja, pero era muy talentoso. Asesinó hasta salir de un mar sangriento y lentamente se hizo una gran estrella entre los demonios. Pero debido a que, alardeaba en su ascenso, ofendió a la diosa de la luna, lo que hizo que Fanilla aniquilara el plano abismal que el Señor Demonio habitaba. Un plano abismal completo. Lo más extraño era que los otros señores demonios permanecieron en silencio. La acción de la diosa de la luna fue una ofensa descarada, pero nadie reaccionó. Aunque este asunto no significaba mucho, hacía evidente la fuerza de la diosa de la luna. No era inferior a la de los grandes dioses de los dioses nuevos. Bajo estas circunstancias, si alguien se atrevía a actuar contra Señorita Luna Plata, aunque la diosa de la luna no podía llevar a cabo una lucha abierta debido a las leyes del Yelmo Carmesí, podía vengarse en privado. Si alguien quería hacer algo, tendrían que evaluar si tenían la fuerza para convertirse en uno de los mayores expertos del universo. Definitivamente había un secreto detrás de todo esto. Mientras Marvin pensaba, el cráneo flotante habló de pronto. ¡Basura! La voz furiosa retumbó en las ruinas y sacó a Marvin de sus pensamientos. No observó directamente hacia el cráneo del liche porque el avatar de un liche normalmente tendría fuertes hechizos de percepción. Solo necesitaba escuchar, no ver. No pudiste detener a algunos humanos, así que los dejaste escapar. Me has decepcionado mucho. La vanceja de explicó, sintiéndose abusada. Nos encontramos con enemigos muy problemáticos. Uno de ellos era un paladín capaz de usar la balanza de la verdad. Usted conoce el efecto restrictivo que la balanza de la verdad tiene sobre cachorro. El dios de la verdad murió hace mucho tiempo. ¿Cómo podía haber previsto que un seguidor del dios de la verdad aparecería aquí? Además, el otro es una gran ruida. Su velocidad es aterradora y sus habilidades con las cuchillas fueron capaces de cortar a mi dragón de rocío al instante. En esa situación, solo pude elegir la protección de las ruinas. Las palabras de la vanceja de claramente tuvieron algo de efecto. Después de un largo tiempo, la cabeza del liche murmuró. Paladín del dios de la verdad. No he visto uno en muchos años. ¿Y la gran ruida capaz de asesinar a dragón de rocío en un instante? Vaya, realmente los subestimé. Bien, olvídalo. Es bueno que no hayan encontrado a Luna. Mi barrera estará activa por media hora, y no habrá seres vivos en el calabozo, así que puedes irte. Tuve algunos problemas aquí, así que necesito que tú y Cachorro me ayuden. La voz de la vanceja de se llenó de alegría al responder. Sí. Iré de inmediato. No dijeron nada más, y la cabeza del liche se oscureció rápidamente, aterrizando en los brazos del avance, que observó la estatua, pero permaneció en silencio y partió rápidamente. ¿Media hora? ¿Barrera? ¿Luna? Pensó Marvin observando la silueta del avanceja de al partir, mientras su corazón se llenaba de sospechas. No, era extraño que apareciera un liche, pero, ¿qué intentaba hacer? Luna era el apodo de señorita Luna Plata, así que parecía que la relación entre ellos era bastante buena. ¿Podía realmente esta estatua ser el cuerpo divino de señorita Luna Plata? Marvin aprovechó la partida del avanceja de para avanzar un poco y examinar la estatua más de cerca. Pero no había esperado que, mientras se acercaba, el dedo de la estatua temblaría ligeramente. Capítulo 515 Encantador Esta situación aturdió a Marvin. El cuerpo de una diosa que había caído hace quién sabe cuántos años se movió, no pudo evitar frotar sus ojos. Cuando volvió a mirar a la estatua, estaba quieta. Marvin sentía que había sido una ilusión. Realmente me equivoqué. Se preguntó Marvin caminando alrededor de la estatua, observando con sospechas, pero sin importar cuánto la observaba, la estatua permanecía inmóvil. Sus manos emitían una leve luz, como una estrella en el cielo. Marvin tenía una desagradable sensación de escalofríos. Le parecía que algo andaba mal. ¿Podía el liche haber hecho algo al cuerpo divino de la señorita Luna Plata? En cuanto a la magia, aunque Marvin consideraba tener un conocimiento extenso, no era un mago, así que ese conocimiento era limitado. En su nivel, no podía descifrar los motivos del liche. De la discusión. Entre el avance Ejade y el liche, Marvin sabía que la barrera sería implementada pronto. No quería meterse en problemas innecesarios, así que decidió partir ante de esto. Aprovechó el tiempo restante para explorar el calabozo. Marvin tenía especial cuidado con el núcleo del calabozo. Descubrió que el núcleo del calabozo parecía estar en un sueño profundo. Estaba rodeado por un sello. Marvin no entendía el sello, así que no se atrevió a entrometerse. Pero, lo bueno era que este núcleo del calabozo podría ser usable. Si ese era el caso, entonces sería un tesoro invaluable. Si podía obtenerlo, no sería inferior a las bases del santuario. Después de examinar con detenimiento, Marvin descubrió que los latidos del núcleo del calabozo eran silenciados por el sello. En teoría, la energía contenida dentro del núcleo del dragón era mucho más fuerte de lo que parecía en la superficie. Si la oportunidad se presentaba, encontraría la forma de obtener este núcleo del calabozo. Parece que al liche no le importa el núcleo del calabozo. De otra forma, ya se lo habría llevado observó Marvin. Claramente había cosas más importantes en las ruinas Regis, y al liche parecía importarle sólo el cuerpo de la señorita Luna Plata e ignoró el núcleo del calabozo. De otra forma, con el conocimiento del liche, deshacer el sello no sería problema. Casi se agotaba el tiempo. Marvin empleó sigilo para salir de las ruinas Regis con seguridad. Siguió el túnel oscuro de regreso y salió de los arbustos, y cruzó el bosque negro para regresar al camino de la antorcha. Todo parecía estar bien. Marvin no se encontró al avance ejado en el camino. Pero a juzgar por su conversación con el liche, la había llamado a ayudarlo. Para que el liche, con toda su fuerza, necesitara un ayudante, ¿qué podría estar planeando? ¿Podría tener relación con las agarres de luz fría? Parecía que sólo podía ir a Ciudad de la Luz Sagrada a pedir información para confirmar sus sospechas. Marvin no esperó más. Al regresar al camino de la antorcha, usó el bastón falcón gris para invocar a un corcel y se alejó. Una hora después, estaba cerca de Ciudad de la Luz Sagrada. Marvin desmontó y activó sigilo, con intención de escabullirse en la ciudad. Los guardias de Ciudad de la Luz Sagrada eran muy estrictos. Los no humanos y las personas envueltas en conflictos con los reinos divinos no podían entrar. Afortunadamente, Marvin tenía el pase de Isengel y el guardia que lo revisó no le dio problemas, dejándolo pasar. Marvin se sentía incómodo al entrar a Ciudad de la Luz Sagrada. Había una sensación opresiva. Los emblemas de los dioses aparecían frente a Marvin. Naturalmente, todos los que usaban el emblema de un dios eran seguidores del rango leyenda. Estas personas normalmente tenían un nivel más alto que los creyentes ordinarios. Estaban calificados para usar emblemas más elevados de la iglesia y obtener más favores de los dioses. Ciudad de la Luz Sagrada era una ciudad con muchas fuerzas de dioses. En la superficie, las potencias de la humanidad también tenían influencia, logrando compartir el protagonismo con los reinos divinos gracias a la presencia de algunas poderosas organizaciones, pero la presión de los dioses era enorme. Marvin caminó casualmente y descubrió que las fuerzas de los altares ya controlaban dos tercios de Ciudad de la Luz Sagrada. Toda clase de atributos de poder divino se esparcía ya que parecía haber algún tipo de competencia entre los altares. El linaje de hechicero de cambio de forma de Marvin parecía estar reprimido, haciéndole sentirse incómodo. Sería difícil usar sus habilidades de hechicero de cambio de forma en este lugar. Si los diablos o demonios querían entrar, sufrirían enormemente por la presión. Me pregunto si Griffin tuvo éxito pensó Marvin. Mientras caminaba por la entrada de un altar, tuvo que lidiar con las serias miradas que los solemnes guardias dirigían a todos los que pasaban cerca. Esto incomodaba a Marvin. Pronto dejó atrás el altar y se preparó para ir al área residencial de humanos para buscar información. La humanidad vivía en la esquina noreste de Ciudad de la Luz Sagrada. En comparación con otras áreas, era más parecida a un pueblo humano común. Había una taberna, una posada, una tienda de armas, un área central, varias cuadras, y áreas de residencias a largo plazo. Sin importar el lugar, las tabernas siempre eran el lugar ideal para obtener rápidamente algo de información. Marvin observó el flujo de clientes en algunas tabernas antes de elegir entrar en una taberna llamada Encantador. La taberna era muy ruidosa. Marvin buscó casualmente una esquina y pidió una copa de alcohol antes de sentarse. Ciudad de la Luz Sagrada realmente tenía muchas leyendas. Aquellos que frecuentaban este lugar eran leyendas. La fuerza de una leyenda en un lugar aterrador como el Yelmo Carmesino era más que la de un aventurero común, nada de qué preocuparse. Los aventureros necesitaban mantenerse y luchar para aumentar su fuerza. Pero, a diferencia de los aventureros comunes, a estos sujetos no les importaba su sustento. Venían a satisfacer sus enormes codicias y alcanzar reinos más altos. Este deseo y ambición eran la mayor motivación para el progreso de la humanidad. Y también era la causa de la destrucción de la humanidad. Marvin permaneció en la taberna toda la tarde, y en la noche, el mesonero se le acercó repentinamente. —¿Necesitas ayuda? —preguntó el mesonero, que era un chico de ojos bonitos con una agradable sonrisa. —No pedí nada —respondió Marvin girando la copa, que estaba medio vacía. El mesonero sonrió al responder. —Cierto, pero creo que necesitas mis servicios. Te sentaste solo por mucho tiempo, pero no miraste alrededor, lo que significa que no esperabas a nadie. Tu expresión es pacífica, así que no eres el tipo de persona que usa el alcohol para aliviar su aburrimiento. Entonces debe haber solo una razón por la que vienes encantador. —¿Quieres preguntar algo? —indagó con una sonrisa orgullosa. —Van. Marvin golpeó la copa en la mesa, con una sonrisa burlona en el rostro. Capítulo 516. El rastro de un semidios. —Lo siento. Vine a beber solo —respondió Marvin con una sonrisa e ignoró la expresión incómoda del mesonero antes de alejarse. El rostro de Marvin tomó una expresión solemne mientras abandonaba al encantador. Sentía que alguien lo seguía. Aunque no era claro a qué fuerza pertenecía el que lo seguía, definitivamente no tenía buenas intenciones. Esta era Ciudad de la Luz Sagrada, el territorio de los dioses. Marvin había ofendido a muchas personas en los reinos divinos. Marvin sintió algo extraño cuando el mesonero se acercó. Ese joven era demasiado entusiasta. Si le hubiera pedido información, habría expuesto sus intenciones y posiblemente recibido información falsa. —¿Quieres rastrearme? Se burló Marvin y entró a un oscuro callejón para activar sigilo. Llegó al centro después de cruzar el callejón y envió en silencio varios clones de papel en la multitud en diferentes direcciones para librarse de quien lo perseguía. A pesar de esto, no pudo descubrir quién hacía trucos a sus espaldas. Esta persona era muy meticulosa. Quienquiera que fuera, no se mostró. —¿He sido vigilado desde que entré a la ciudad? —pensó Marvin, recordando que no hubo cambios en la expresión del guardia cuando revisó su pase. Siguió pensando, pero no encontró ningún error. Por ende, lo más probable era que un hechizo de adivinación estuviera siendo usado para rastrearlo. Como estaba en Ciudad de la Luz Sagrada, si un servidor divino o un seguidor de nivel similar usaba poder divino para llevar a cabo una adivinación, sería muy preciso. Por ende, aunque Marvin logró temporalmente perder a quien lo seguía, inevitablemente lo encontrarían de nuevo. Tenía que mantenerse en movimiento. Marvin usó disfraz para cambiar su apariencia de nuevo y entró en otra taberna. Esta vez fue directo. Al asegurarse de que nadie le prestaba atención, encontró a un enano de apariencia perspicaz. Si buscas información, encontraste a la persona correcta. No hay nada que no sepa de Ciudad de la Luz Sagrada, pero el precio respondió el codicioso enano ajustando sus lentes y frotando sus dedos. Marvin le acercó dos piedras de esencia de sangre en silencio. El enano aceptó sin dudar y alardeó sin vergüenza. Ahora puedes preguntar lo que significaba que las dos piedras de esencia de sangre sólo eran suficiente para comenzar la conversación. La verdadera información necesitaría pagos adicionales. Pero Marvin estaba cómodo. Tenía muchas piedras de esencia de sangre resultantes del saqueo al altar demoníaco. Prefería resolverlo rápidamente porque estaba muy cerca de su planeta. Busco a un semidios. Su nombre es Minsk y es el hijo del antiguo dios de la naturaleza dijo Marvin rápidamente. Minsk. Preguntó el enano frunciendo el ceño. Han pasado tantos años y alguien busca Minsk. ¿Qué relación tienes con él? Marvin respondió con frialdad e indiferencia. Solo tengo que pagar por la información. No tengo que satisfacer tu curiosidad. El enano se rió y accedió. Como digas. ¿Quieres información sobre Minsk? Treinta piedras de esencia de sangre. Marvin pagó sin objetar. Al recibir el dinero, el enano dijo con calma. Joven, llegas tarde. En mi opinión, lo más probable es que Minsk esté muerto. Marvin estaba atónito. Cinco minutos después, Marvin abandonó la taberna. En cuanto al enano, observó a Marvin desaparecer de la entrada y llamó rápidamente al mesonero para decirle. Notifica a los dos señores del sueño. La persona que buscaban apareció. Por cierto, parece buscar a Minsk. Consideraré esa información un regalo. No les pidas recompensa. El mesonero asintió y preguntó con curiosidad. ¿Es cierta la historia que le contaste acerca de Semidios Minsk? El enano lo observó con desprecio al responder. Naturalmente. Vendo información. La reputación es muy importante. Estos son dos asuntos. Completamente diferentes. Las personas del altar del sueño no me pagan para decir mentiras. Y ese chico pagó muy bien. Me gusta esa clase de cliente. Un cliente tan bueno iba a ser asesinado por las personas del altar del sueño, qué lástima. En una esquina de Ciudad de la Luz Sagrada, Marvin se disfrazó como un hombre de mediana edad y comía algo de pan en silencio. Pensaba al caminar. Minsk realmente fue al rumoreado pasillo de la naturaleza salvaje. ¿Qué clase de situación es esa? Ese enano no podía estar mintiendo. Cuando Minsk envió una carta al Consejo de Aves Migratorias, no había entrado al pasillo de la naturaleza salvaje. Entró y no se supo más de él. Sí. Dice que el pasillo de la naturaleza salvaje es como una tumba para leyendas. Nadie sale con vida, incluso los semidioses. Esto pinta mal. Además, el pasillo de la naturaleza salvaje no siempre está ahí. Se dice que está en el área este de Ciudad de la Luz Sagrada, pero la mayoría del tiempo no se ve. Rara vez aparece frente a las personas. Pero aparentemente, muchas personas afirman haber visto el pasillo de la naturaleza salvaje en días recientes. ¿No es demasiada coincidencia? Se preguntó Marvin frunciendo el ceño. Su experiencia en el juego no le ayudaba mucho cuando se trataba del pasillo de la naturaleza salvaje. El yelmo carmesí no había sido incluido en el juego, así que Marvin solo podía seguir avanzando. Basándose en la información que recibió del enano, el pasillo de la naturaleza salvaje era un aterrador establecido por el antiguo dios maligno para su resurrección. Afirmaba que el pasillo de la naturaleza salvaje contenía incontables artefactos y poderosos hechizos, pero nadie salía con vida después de entrar. Un ejemplo típico era el semidios Minsk que había perdido su fama. Cuando el antiguo dios de la naturaleza entró en un profundo sueño, los otros dioses perdieron respeto por Minsk. Como señorita Luna Plata, aunque la fuerza de Minsk no alcanzaba la cima del universo, nadie se atrevería a atacarlo. Pero debido a las circunstancias especiales, eligió entrar al pasillo de la naturaleza salvaje, y como los demás, no regresó. Si eso hubiera sido todo, Marvin habría regresado a reportarlo. Pero, por coincidencia, el pasillo de la naturaleza salvaje, que había permanecido escondido por tantos años, había aparecido de nuevo. Los suburbios al este de Ciudad de la Luz Sagrada no estaban en paz. Muchos transeúntes habían visto rastros del pasillo de la naturaleza salvaje. Alguien incluso afirmó que las agarras de luz fría estaban en el pasillo de la naturaleza salvaje. Ese extraño lugar hizo a Marvin recordar el jardín secreto del continente del área muerta. ¿Quién sabía si el pasillo de la naturaleza salvaje era una trampa? Las agarras de luz fría podrían ser una carnada, como había sido Eric, el rey de la medicina mágica. La verdadera mente maestra estaba tras la trampa y devoraría a todos los que entrarán. No hace falta tomar un riesgo tan grande por la misión del Consejo de Aves Migratorias, pensó Marvin. Había pensado por mucho tiempo antes de llegar a esa conclusión. La sequía del árbol del mundo no era algo que él solo pudiera resolver. Además, Océano Sin Fin también fue al paraíso del Mar Verde a buscar otros rastros. Si él fallaba, no significaba que no había esperanza. Pensando en esto, Marvin se preparó para abandonar Ciudad de la Luz Sagrada por el momento. Pero esa sensación de ser vigilado apareció de nuevo en su mente. Capítulo 517 Persecución ¿Quién es? Se preguntó Marvin, cerrando los ojos de inmediato para usar percepción de la tierra. Cada movimiento se registró en su mente, incluyendo el del césped en el viento. Cerca, dos hombres vestidos de negro lo observaban fríamente. Marvin percibió la intención asesina que apenas disimulaban. Las personas del altar del sueño. Marvin abrió los ojos abruptamente. Notó que los emblemas de los hombres eran de guardianes de alto rango. Aunque Ciudad de la Luz Sagrada es una de las bases de operaciones de los dioses en el Yelmo Carmesí, no debería haber guardianes de tan altos rangos. Aquí pensó Marvin con escalofríos. Si no me equivoco, ese emblema debería ser el de los más altos guardianes del sueño. Mientras tengan suficientes contribuciones, podrían ser promovidos a servidores divinos. Marvin sabía que la distinción entre un servidor divino y un guardián divino no representaba la diferencia en su fuerza. Era un asunto de honor y de ser atesorado. Algunos guardianes divinos eran incluso más fuertes que los servidores divinos. Estos guardianes divinos no eran promovidos porque los puestos de servidores divinos estaban ocupados, o los guardianes no tenían suficientes contribuciones. El altar del sueño tenía incontables personas competentes. Y aunque el dios del sueño no era tan poderoso como los tres grandes dioses, su dominio único era muy intimidante. Era comúnmente pensado que el dios del sueño podía controlar los sueños de las personas. Podía asesinar a las personas en sus sueños, e incluso se decía que había asesinado a un dios de esta forma. Naturalmente, esto había sido durante la caótica tercera era. El dios del sueño se mantuvo escondido después de esto. Era considerado relativamente gentil entre los dioses nuevos, al menos en la superficie. Trataba muy bien a las potencias de Feinan y se hizo amigo de muchos de ellos, incluso reclutando algunos a su bando. Eso era algo que Marvin podía confirmar de acuerdo al enfoque de Ambella. Ambella no había actuado contra Marvin al inicio. Al contrario, le extendió una rama de olivo. Pero a Marvin le pareció que esa rama de olivo era una amenaza. Según sabía, las ambiciones del dios del sueño eran mucho mayores a las de cualquier otro dios nuevo. Él preferiría creer en Grant, el dios del alba y la protección que había asesinado a su propio amigo, antes de creer en el dios del sueño, que seguía solo al dios del engaño en cuanto a tender trampas a las personas. Una persecución interplanar, esa Ambella es realmente decidida pensó Marvin, incapaz de evitar sentir admiración por ella. Parecía que haberse convertido en la primera servidora divina del dios del sueño no había sido un accidente, ya que era capaz de tomar decisiones tan firmes. El reclutamiento falló, así que tenía que asegurarse de que Marvin muriera. Enviar a dos guardianes del sueño veteranos para encargarse de una leyenda que acababa de avanzar era muestra de que Ambella admiraba las habilidades de Marvin. Tal vez esos dos guardianes del sueño pensaban que Ambella exageraba. Después de todo, la mayoría de los guardianes del sueño eran probados en batallas contra diablos, demonios, y otras formas de vida. Una potencia leyenda ordinaria simplemente no merecía su atención. Si no podían lidiar con Marvin con esa clase de fuerza, solo podrían enviar a Ambella al avatar del dios del sueño. Por supuesto, era demasiado para Marvin. Aunque había descubierto a sus enemigos, Marvin estaba en una situación muy difícil. En el lado positivo, el uso de la fuerza no era permitido dentro de Ciudad de la Luz Sagrada. Pero había leyes tácitas bajo las sombras. Mientras no fuera descubierto, e incluso si era descubierto, mientras nadie le acusara, cualquiera podría librarse incluso del asesinato y los incendios provocados estaban bien. Esta era la regla común en todos los lugares del Yelmo Carmesí. Marvin estaba al tanto de esto. Estos guardianes del sueño esperaban el atardecer. El Yelmo Carmesí tenía día y noche. Solo que el grado de oscuridad en la noche no era muy obvio. El altar del sueño es una fuerza muy poderosa en Ciudad de la Luz Sagrada. Cuando hablaba con Griffin, me dijo que el altar del sueño podría ser el primer lugar que visitaría. Si quedo atascado aquí con estos dos, el único que sufrirá seré yo. Que estos me sigan sin otro plan muestra su arrogancia. Es probable que hayan venido a Ciudad de la Luz Sagrada a tomar prestada la inteligencia o la reunión del altar del sueño y no a buscar tropas. Esto es una fortuna, pensó Marvin, terminando su pan con calma antes de desaparecer repentinamente, apresurándose a salir de la ciudad. Nos encontró. Ese chico es muy atento, pensó Swift, sonriendo mientras observaba el loco escape de Marvin con una expresión burlona. Esta cacería, se está haciendo interesante. No seas descuidado, dijo Wayne con calma mientras se ponía de pie al costado. Alguien a quien Ambella admira debe tener habilidades. Una extraña expresión apareció en los ojos de Swift cuando respondió despectivamente. ¿Sí? Preguntaré qué habilidades tiene después de matarlo. Desapareció. Wayne sacudió la cabeza sin esperanza y lo siguió en silencio. Marvin era muy rápido. Dejaba reflejos en los callejones de Ciudad de la Luz Sagrada mientras escapaba. Con su destreza divina podía deshacerse de la mayoría de los enemigos. Pero estos dos guardianes del sueño claramente no estaban incluidos en ese lote. Marvin solo pudo abandonar la ciudad. La ciudad era el hotel del altar del sueño, así que sería mejor comenzar la lucha en la naturaleza. Era extremadamente rápido y salió de Ciudad de la Luz Sagrada como un rayo. Debido a los dos guardianes del sueño que lo perseguían, Marvin solo pudo dirigirse al portón de la ciudad más cercano y terminó en la naturaleza del norte al salir de Ciudad de la Luz Sagrada. Una interminable serie de montañas nevadas se veía en la distancia. Marvin aceleró dirigiéndose al norte. Si no podía despistarlos, tendría que luchar por su vida en una montaña. En el camino, intentó engañarlos con un doppelganger de las sombras y un clon de papel, pero como esperaba, estos guardianes del sueño no eran soldados comunes. Tenían experiencia y fueron capaces de seguir al cuerpo principal de Marvin. Era difícil para él. Se sentía muy amenazado por el poder de los dos guardianes del sueño. Al dejar Ciudad de la Luz Sagrada, mostraron sin dudar su fuerza real. Esta era la fuerza de un cazador. Cuando Marvin la sintió, incluso si estaba incómodo, no pudo evitar admitir que estos hombres eran realmente feroces. Tenían la fuerza de leyendas nivel 5, o más. En resumen, su fuerza. Podía ser considerada la más alta de Feynman. Solo un experto como O'Brien podría enfrentarlos. Incluso Iván solo tendría 50% de posibilidad de éxitos contra estos dos. Uno contra uno, Marvin confiaba que podría matarlos con sus tesoros y las poderosas propiedades de su clase leyenda, pero enfrentarse a los dos juntos era totalmente diferente. La problemática en Bella pensó Marvin. El rostro de la sirviente del dios del sueño apareció en su mente con el pensamiento. Si lograba escapar esta vez, definitivamente la perseguiría al regresar a Feynman. Pensando en esto, ya había cubierto una larga distancia, y la montaña nevada parecía estar ya frente a él. Lo único bueno era que la velocidad de los dos guardianes era similar a la de Marvin. Debían estar en el nivel de destreza divina. Sin haber pasado ese obstáculo, solo podían seguir a Marvin y eran incapaces de acortar la distancia. ¿Sería posible usar algo para bloquearlo y después usar la herramienta del Consejo de Aves Migratorias para volver a Feynman? Pensó Marvin. Esto sería una lástima. Vino al Yelmo Carmesí con una misión, y aunque no quería regresar a Feynman tan pronto, no era totalmente descuidado. Aunque fortalecerse era importante, solo lo sería si permanecía vivo. Mientras pensaban esto, notó movimiento en un árbol muerto en la montaña nevada frente a él. Los párpados de Marvin temblaron. De reojo notó a una sombra que se le acercaba. Reaccionó al instante, instintivamente. Explosión. Paso de sombra. Fizz. Un sonido desgarrador sonó cuando un agujero apareció en la cintura de Marvin. Gotas de sangre comenzaban a caer. Marvin adquirió una expresión seria. Estaba de pie, viendo fríamente al culpable del ataque sorpresa, que parecía paralizado, pero de hecho era muy ingenioso. Parecía un amantis. Sus brazos eran como cuchillas y su piel cambiaba de color libremente. Tenía una marca distintiva en la cabeza que mostraba que era un sirviente. Era un demonio de la cuchilla. Los dos guardianes del sueño detrás de Marvin también se detuvieron. Dos al sur, uno al norte, los guardianes del sueño y el demonio acorralaban a Marvin. Interesante dijo Marvin calmado. Desde cuando trabajan juntos los dioses y los demonios, la última recluta del altar del sueño es un demonio de la cuchilla. Grandes noticias. Swift se burló. ¿Estás a punto de morir y aún puedes decir tonterías? No tenemos relación con ese inferior demonio, pero parece que tu capacidad para causar problemas es excepcional. Hacía muchos años que no veía a un humano ofender a los dioses y a los demonios del abismo el mismo tiempo. Y aún intentas que todo salga como quieres. El demonio de la cuchilla permaneció en silencio, observando fijamente a Marvin. Sus brazos eran muy afilados y resistían las legendarias dagas curvas. Este sujeto era un enemigo aterrador. Marvin no estaba seguro de poder vencerlo en un duelo, menos ahora que había dos guardianes del sueño tras él. Hizo una mueca al responder. Ya que ese es el caso, ¿por qué no resuelven el viejo rencor primero? Solo soy un humano cualquiera, puedes asesinarme en cualquier momento. Ante una oportunidad única, ¿no quieres discutir primero? Esuif respondió. Tramposo debilucho. Definitivamente morirás hoy. Por supuesto, ese demonio también morirá. No te preocupes. Fizz. Antes de que Marvin pudiera pensar en una respuesta para provocar a los guardianes del sueño y que se enfrentaran al demonio, el demonio atacó a Marvin como una ráfaga de viento. Su velocidad era incalculable. Incluso Marvin luchaba por escapar. Clan. El demonio de la cuchilla atacó sin piedad, y Marvin intentó defenderse usando las hojas cerúleo. Pero un dolor penetrante crecía en su muñeca. Maldición. Muy fuerte. Pensó. Marvin se endureció. Ya que las cosas habían llegado a este punto, no se contendría. Capítulo 518. Naturaleza. Con un tigre al frente y lobos atrás, Marvin solo podía arriesgarlo todo. Empleó ira del amo y aumentó su tamaño al límite. Pero ninguno esperaba que, justo antes del inicio de la pelea, una voz cantarina retumbara al norte de Ciudad de la Luz Sagrada. La voz era antigua y desolada, las palabras indistintas, pero cualquiera que escuchara sentiría el lamento. Todos se sorprendieron al escuchar la voz. ¿Por qué un imponente templo apareció al mismo tiempo? En el este, el templo sobresalía. Todos los edificios visibles en las interminables planicies desaparecieron, dejando solo a ese templo en silencio. Los ladrillos rojos que cubrían el exterior le daban al templo una sensación siniestra y sangrienta. Muchas hierbas rodeaban el templo sin cubrirlo, como si lo protegieran. Todos sintieron frío. Parecía que una fuerza misteriosa los miraba desde arriba. Cielos. Los rumores eran reales. El pasillo de la naturaleza salvaje realmente apareció Pennzoein con una expresión de temor en el rostro. Estando en el bando de los dioses, naturalmente sabía mucho acerca de Dios de la naturaleza salvaje. Incluso en el reino del Dios del sueño, el Dios de la naturaleza salvaje era un hombre que empeoraba las expresiones de las personas al ser mencionado. Se decía que hacía mucho tiempo había sido un dios maligno aterrador. Era muy extraño y había logrado escapar de lance varias veces, sobreviviendo tenazmente en el universo, vigilando a todas las formas de vida como un tigre vigila su presa. El pasillo de la naturaleza salvaje era una de las áreas más aterradoras del yelmo carmesí. Aunque no había aparecido en mucho tiempo y había sido olvidado, cuando apareció, causó una intimidación profunda que no podía ser evitada. Incluso el demonio de la cuchilla, que ignoraba todo y se enfocaba sólo en su orden asesina, se sintió intimidado por el edificio, que permanecía inmóvil, mascullando. Marvin no entendía qué decía. Marvin revisó su interfaz. Su cuerpo se sentía paralizado y rígido, pero la fuente era una confusa revisión de fuerza de voluntad. ¿Realmente es el pasillo de la naturaleza salvaje? Se preguntó. Escuchó que los dos guardianes del sueño comenzaban a discutir. La expresión de ese agresivo guardián del sueño también cambió. Swift observaba el edificio en la distancia con un rostro pálido, sus ojos no podían evitar mostrar su cobardía al decir. Se dice que cada persona que mira al pasillo de la naturaleza salvaje será devorada por él. Maldición. ¿Por qué tenemos tan mala suerte? ¿Y qué hay de esa voz cantarina? ¿Es el lenguaje de dioses antiguos? ¿Por qué no entendemos? ¿Ni siquiera los guardianes del sueño entienden? Pensó Marvin. Como aspirantes a guardianes del sueño, definitivamente entendían el lenguaje del dios, pero el lenguaje de dioses era un idioma más profundo. Los dioses sólo lo llamaban lenguaje de los dioses antiguos para ser ostentosos. Se decía que era el lenguaje común de las formas de vida más antiguas. Esto incluía los primeros demonios, diablos, espíritus malignos, dioses. Marvin de pronto sintió que el idioma le parecía conocido. Fue la primera vez que conocí la cabeza del archidiablo. Esa no fue una ilusión de revisión de fuerza de voluntad. ¿Podría haber sido real? ¿O tenía cierta naturaleza predictiva? Pensó Marvin paralizado, recordando la escena cuando descubrió la cabeza del archidiablo en el área secreta. Aunque ya había entendido que esa cabeza era un objeto de alquimia hecho por su abuelo, tenía algunos de los secretos del archidiablo. Recordaba la escena, con incontables formas de vida humanoides, pero inhumanas, girando alrededor de una fogata mientras copulaban. El sacrificio de sangre de la pálida niña, la enorme hacha que la cortó y el tiempo tragándose todo mientras cada forma de vida se convertía en huesos. Cuando vio todo eso, ese lenguaje había estado sonando en sus oídos. Primero pensó en el lenguaje en sed, pero luego descubrió que éste era diferente al lenguaje en sed. Los anset fueron los primeros humanos en dejar huella en feinan, así que era comprensible que su idioma fuera similar al lenguaje de los dioses antiguos. ¿Pero por qué ese lenguaje tenía un poder mágico tan formidable? Marvin estaba casi seguro de que debido a ese lenguaje todos estaban paralizados. Ya era amo de la noche y todas sus resistencias eran muy altas. Los guardianes del sueño también tenían resistencias aterradoramente altas, pero la voz también los controlaba. Las cuatro personas de planos diferentes querían escapar a esa voz cantarina. Pero era demasiado tarde. En esta horrible atmósfera, descubrieron que habían perdido el control de sus cuerpos. Todos giraron al este. Usaron todas sus fuerzas, pero no pudieron escapar de lo que movía sus cuerpos. Eran como marionetas controladas por alguien más, caminando paso a paso hacia el abismo. Una densa neblina de pronto surgió de la naturaleza. La voz cantarina se hizo más clara. Marvin ya había perdido de vista a Ciudad de la Luz Sagrada y podía ver las sombras apareciendo en la distancia. Estas personas eran como su grupo de cuatro, con rostros llenos de miedo. Ni siquiera podían hablar. Una fuerza misteriosa controlaba no menos de treinta leyendas y les forzaba a caminar lentamente hacia el este. Y el pasillo de la naturaleza salvaje era como el hocico abierto y ensangrentado de una antigua criatura gigante que se preparaba para devorarlos. Todo estaba en calma. Los ruidos fueron bloqueados, y solo la voz cantarina se escuchaba. Marvin controló su propio miedo y comenzó a observar sus alrededores. Pero, extrañamente, todo parecía opaco. Además de las marionetas y el templo, no había nada anormal en los alrededores. Su percepción estaba extremadamente débil, haciéndole sentir que estaba medio ciego. Maldición. Pensó. Usaba toda clase de métodos, pero era incapaz de deshacerse de este estado. Era aterrador. ¿No se decía que el dios de la naturaleza salvaje había muerto? ¿Por qué aparecería de nuevo el pasillo de la naturaleza salvaje? ¿Por qué cantaría de nuevo esta voz infernal? Marvin rechinó los dientes, pero de pronto descubrió que cantaba la voz. Era la misma canción que escuchó cuando cruzó el túnel secreto cuando su territorio fue invadido por los nols. Debido a la similitud con el lenguaje en sed, y su clase noble, había entendido el significado literal de la canción en el túnel. Una flor, dos flores, esta noche el diablo no regresa a casa. Odiando la lluvia que cae, odiando el trueno que retumba, me siento en el pozo a llorar. Vestido de blanco para una celebración, vestido de negro para un funeral, la campana de medianoche no deja de sonar. El difunto aún debe morir. Las cuatro oraciones se repetían una y otra vez. La voz a veces sonaba masculina, algunas veces femenina, y era extremadamente aterradora. En esta extraña atmósfera, las potencias leyenda estaban aterradas y avanzaron lentamente hacia el pasillo de la naturaleza salvaje. Nadie sabía qué, les esperaba. Capítulo 519. Cacería. El cielo se oscurecía. Las personas en la naturaleza intercambiaban miradas atónitas. Nadie sabía cómo salir de esa aterradora situación. Marvin, incluso vio a muchas potencias de altares, algunos del nivel de servidores divinos. ¿Las personas del altar del sueño? Pensó Marvin, sorprendido. Parecía que algunas personas del altar del sueño habían estado llevando a cabo una misión. No parecían trabajar con los guardianes del sueño que habían perseguido a Marvin. Dos rostros familiares aparecieron frente a Marvin. El paladín Griffin y la pequeña niña que llevaba a su espalda. Realmente fue a buscar el altar del sueño. Pero ¿por qué estaban aquí? Marvin miró a los demás, y los demás miraban alrededor a aquellos que estaban cerca. Estas potencias normalmente intimidantes parecían débiles bajo la presión de la voz. Ahora, el tiempo parecía pasar con extrema lentitud. Marvin no sabía cuánto tiempo había pasado cuando una tormenta gris se elevó en la naturaleza. La tormenta se dividió frenéticamente y se convirtió en vórtices de pequeña escala. Estos vórtices se esparcieron y chocaron contra todos. Cada uno tenía un fuerte campo gravitacional y las personas no podían resistir. Fueron succionadas. Y Marvin también. Cuando el vórtice gris se acercó a Marvin, solo sintió que su cuerpo era aplastado antes de ser arrastrado a algún tipo de espacio. Cuando recuperó la conciencia, la aterradora voz Cantarina ya había desaparecido. Marvin descubrió que estaba en un lugar totalmente negro. No. Había sonido y el suelo era frío como el hielo. Pero gracias a su vista oscura, pudo ver que era una habitación sellada. La habitación era bastante especial. Parecía ser de madera, pero extremadamente sólida. Marvin se estiró para tocar la pared. Se sentía suave. ¿Dónde estoy? Se preguntó sintiéndose desorientado. Pero no esperaba que apareciera un rostro pálido frente a él. Tranquilo, estás seguro en esta habitación le dijo un fantasma. La voz del fantasma era apagada y su rostro casi tocaba el de Marvin. Podía percibir cierta frialdad en la voz del fantasma. Marvin definitivamente estaba sorprendido, pero se forzó a calmarse de inmediato. Era alguien que había experimentado muchas situaciones terribles, después de todo, así que un fantasma no era suficiente para aterrarlo. Estaba a punto de hacer una pregunta, pero el fantasma volvió a hablar. Pero no puedes quedarte aquí mucho tiempo. Te están vigilando. Le gusta. La carne fresca como tú. Marvin frunció el ceño preguntando. ¿A quién? El fantasma evitó la respuesta. Solo tenía un rostro. Marvin no sabía qué le había sucedido al resto de su cuerpo. Un rayo de luz brilló en la habitación. Una vela apareció de la nada en una mesa de estilo antiguo. Bajo la ligera luz de la vela, un pergamino apareció repentinamente, con una lista de objetos escrita en él. La cacería está por comenzar. Necesitas algo para tu protección. No tienes mucho tiempo, apresúrate y compra algo que necesitarás. Marvin se acercó. Había incontables objetos ordinarios en la lista. Antorcha, precio. 10 piedras de esencia de sangre. Pedernal, precio. 5 piedras de esencia de sangre. Arco de cacería, precio. 5 piedras de esencia de sangre. Estos objetos no tenían descripción más allá de sus nombres. Pero muchas pistas se hacían evidentes por el precio listado. Los precios de estos objetos eran bastante altos. Pero Marvin tenía más dudas acerca de otro punto. ¿Qué cacería? ¿Tengo que comprar estas cosas? El rostro del fantasma adquirió una expresión feroz al responder. Por supuesto. ¿Por qué debería darte mi bendición si no compras? Si no compras, te maldeciré. Mi maldición es extremadamente aterradora. Hará que mueras rápidamente en la cacería. Marvin tuvo un mal presentimiento. El fantasma frente a él parecía débil, pero su instinto le decía que las palabras de este fantasma podrían ser reales. Todo en este lugar era extraño. Esta era claramente una habitación sellada, pero daba la sensación de estar en una llanura. Los vórtices en la naturaleza, la aparición de un fantasma, una lista de objetos con precios ridículamente altos, y la llamada cacería. ¿Qué demonios le pasaba? ¿Podía haber sido succionado hacia el pasillo de la naturaleza salvaje? Marvin sentía que su cabeza estaba a punto de estallar. Te daré diez segundos dijo duramente el fantasma. Si no compras nada, te sacaré. Marvin gritó urgentemente. Compraré. Con esta respuesta, la expresión del fantasma se suavizó y dijo. Bien, bien, bien. Mira primero. Puedes comprar lo que quieras. Puedes hacerme una pregunta por cada objeto que compres. Marvin asintió. Los objetos en la lista eran muy costosos. No le quedaban tantas piedras de esencia de sangre. Había gastado bastante en Cerro del Cisne Negro y Ciudad de la Luz Sagrada, así que solo le quedaban sesenta. Comprar objetos económicos sería conveniente si quería hacer muchas preguntas, pero no quería llenarse de objetos inútiles. Antes de comprar estos objetos, puedo preguntar para qué se usan. Intentó averiguar Marvin. El fantasma se burló de forma impaciente. Estas son las cosas más básicas. ¿No sabes cómo usarlas? Si realmente eres tan estúpido, temo que morirás rápidamente en la cacería. No parecía tener intención de responder adecuadamente las preguntas de Marvin. Marvin se rascó la cabeza y revisó la lista una vez más. Dame un dije dijo señalando un objeto de la lista. Dije, precio. Treinta piedras de esencia de sangre. Entre los objetos, el precio del dije estaba en el rango medio, pero era la mitad de las piedras de esencia de sangre que Marvin tenía. Lo compró. Para probar. El resto de los objetos en la lista no tenía utilidad para él. ¿Qué antorcha? ¿Qué pedernal? ¿Era mejor que la vista oscura? En cuanto a las armas y trampas de casa, Marvin era un amo de la noche con habilidades de explorador. ¿Para qué necesitaría comprar esas cosas? Solo el dije pareció relativamente útil. Dije. Buena lección respondió el fantasma con un tono profundo. Tomó las treinta piedras de esencia de sangre de Marvin y las intercambió por un amuleto triangular de apariencia ordinaria, explicando. Puede salvar tu vida una vez. Deberás descubrir cómo usarlo en la cacería. Marvin tomó el dije. La información presentada era, dije. Era un objeto desconocido, lo que significaba que tendría que descubrirlo él mismo. E se acudió la cabeza y se puso el dije. Adelante, ahora responderé tu pregunta. Marvin preguntó impacientemente. ¿Qué es la cacería? Capítulo 520. Terreno de cacería de otoño. La cacería está a punto de comenzar. Querido maestro, definitivamente lo despertaré. Dijo una voz siniestra en una esquina oscura de la plaza. Un alto hombre vestido de negro estaba de pie frente a un ataúd. Brillantes luces que parecían estrellas titilaban a ambos lados del ataúd. Si Marvin estuviera aquí, habría reconocido las brillantes luces. Era un par de magníficas dagas. Agarrés de luz fría. En ese momento, las dagas estaban clavadas a ambos lados del ataúd. La voz resonante de una bestia salió del ataúd. Grrr. Se sentía como si un antiguo y cruel espíritu estuviera a punto de despertar. Pero una extraña runa brillaba en el ataúd y suprimía esos rugidos. El hombre vestido de negro elevó la cabeza en silencio y miró pensativamente a la oscuridad, pareciendo guardar algún secreto. Detrás de él, una gran cantidad de neblina se elevó, y un dragón de dos cabezas salió de ella. Seguido del avance ejade. Maestro, lo que hace es muy peligroso. Sabe que lo forzó a corromperse esa vez. También asesinó a señorita Luna Plata dijo el avance ejade con una expresión complicada. Antes de llegar al pasillo de la naturaleza salvaje, no conocía el loco plan de su maestro. Nadie puede resistir su fuerza de voluntad. Terminará suicidándose. El hombre vestido de negro volteó la cabeza, los fuegos de alma verde brillaban al azar cuando habló. Sólo el recipiente divino de un dios puede ser usado como sacrificio para revivir a un dios. Si fue quien mató a Luna, es hora de que pague su deuda. No te preocupes, encontraré una forma de resistirlo. El liche sonaba perturbadoramente pacífico cuando dijo. Sólo un sello, su castigo es muy ligero, demasiado ligero. Su voz tenía rastros de frialdad. Incluso el avance, que lo había seguido todo este tiempo, tembló. La cacería debería estar por comenzar. Esas personas codiciosas pagarán con sus vidas. La codicia es un pecado, y todas las potencias, ya sean diablos o ángeles, que aparecieron en el noreste de Ciudad de la Luz Sagrada, buscando las agarres de luz fría tendrán un único fin. Activando el terreno de cacería de otoño y liberando el verdadero poder sangriento de la naturaleza salvaje. En las pequeñas habitaciones, cada potencia leyenda despertaba una después de la otra. Cada una enfrentaba a un comerciante fantasma. Algunos elegían rechazarlos, algunos elegían asesinar al fantasma, y algunos, como Marvin, intentaban descubrir algo con el fantasma. Pero nada. De esto afectaba el plan del liche. Estás a punto de entrar en la naturaleza, a un área realmente mortal. Puedes convertirte en presa, pero si eres suficientemente poderoso, puedes convertirte en el cazador contó oscuramente el fantasma. Una vez fui una poderosa potencia leyenda. Caí en la cacería y me convertí en esto. No. Te confíes de tu clase legendaria en la cacería. En el terreno de cacería de otoño, las leyes de leyenda han sido abolidas. ¿Qué? ¿Las leyes de leyenda fueron abolidas? Esa oración puso a Marvin a temblar. Ya había hecho algunas suposiciones y se había preparado, pero cuando escuchó esas palabras, Marvin se sintió asombrado. Las potencias leyenda se confiaban de sus clases legendarias. Que las leyes de leyenda perdieran efectividad significaría que las clases legendarias no podrían ser usadas. Su poder sería suprimido a nivel 20. Esto causaría que muchas leyendas que se habían acostumbrado a ser todopoderosas no pudieran adaptarse. ¿Quién sabía qué clase de formas de vida aterradoras habría en el terreno de cacería? Así que, ¿este es el juego del dios de la naturaleza salvaje? Preguntó Marvin mientras compraba un segundo objeto para preguntar más. Una. Antorcha. No sabía si su vista oscura podría perder efectividad, así que la compró por si acaso. No lo sé. Pero el terreno de cacería de otoño y el juego de caza son la creación del dios de la naturaleza salvaje. Solo el dios de la naturaleza salvaje y sus subordinados deberían poder abrir el pasillo de la naturaleza salvaje, explicó el fantasma antes de comenzar a hablar sin sentido. Aunque hay muchas cosas que no tengo claras, recuerdo haber entrado por error a la naturaleza después de buscar un objeto. Ese terreno de cacería era demasiado cruel. La mayoría de las personas no puede sobrevivir. ¿Cómo podemos salir? Preguntó Marvin comprando su último objeto, un cuchillo de cacería. Si realmente era como el fantasma lo describía, y el aterrador terreno de cacería de otoño era un lugar creado por el dios de la naturaleza salvaje, era posible que toda clase de leyes que gobernaban a las leyendas hubiera cambiado. No sabía si sería posible usar las hojas cerúleo. Así que compró un arma por seguridad. Conviértete en el campeón del juego de caza. El fantasma entrecerró los ojos al decir, lucha por sobrevivir y lo sabrás. Marvin frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. Pero antes de poder decir más, el fantasma se rió con ganas antes de decir, no tienes dinero. No pienses en engañarme. Lo percibo. Ya que se te acabó el dinero, puedes irte. Pobre niño, espero que vivas un tiempo más. Tal vez nos volvamos a ver. Entonces el fantasma y la habitación desaparecieron. El cielo rojizo resumaba una sensación frenética. Marvin estaba en la naturaleza. En la distancia podía ver ligeramente la luz de una fogata. Había una enorme luna en el cielo. Bienvenido al terreno de cacería de otoño una voz siniestra retumbó en el corazón de Marvin. Obtuviste una marca de cazador. Esta marca te seguirá en el terreno de cacería de otoño. ¿Quieres sobrevivir? Masacra tanto como gustes. Solo asesinando y capturando podrás obtener más marcas de cazador, personas, y bestias. Siempre pensé que la muerte y la masacre eran las más hermosas cosas. Solo enfrentando estas cosas, descubrirían todas las formas de vida un inimaginable potencial. Espero con ansias tu desempeño. Lucha por sobrevivir. La voz desapareció gradualmente. Pero la sorpresa en el corazón de Marvin no. Aunque la voz había sido cuidadosamente manipulada, Marvin logró identificar su fuente. Es ese liche. Maldición. ¿No fue el dios de la naturaleza salvaje quien abrió el pasillo de la naturaleza salvaje? ¿Qué busca ese liche? ¿Por qué lanzaría a tantas personas al terreno de cacería de otoño y les haría luchar entre sí? Se preguntaba Marvin aturdido. Notó que aparecía una marca en su mano con el sello del dios de la naturaleza salvaje. Así que esta era la llamada marca de cazador. Si quería dejar el terreno de cacería, tendría que proceder a la caza. Asesinar a otros y obtener sus marcas de cazador, necesitaba reunir suficientes antes de poder irse. ¿Qué lunático había inventado esa regla? ¿Ese liche? ¿Qué intentaba lograr al final? ¿Por qué era tan poderoso que podía manipular a tantas leyendas? ¿Cuál era su meta? Las preguntas no dejaban de volar en la mente de Marvin. Se obligó a calmarse. No era el momento de pensar en eso. Porque mientras el tiempo pasaba, más y más personas aparecían en la naturaleza. Primero tenía que conseguir un escondite. Capítulo 521 Inicio de la cacería En el árido terreno de cacería, Marvin aceleró rápidamente. Pero en comparación con el pasado, su velocidad había disminuido sustancialmente. El fantasma no lo engañó. En el terreno de cacería de otoño, su clase legendaria, amo de la noche, perdió sus propiedades. Las leyes de leyenda perdieron sus efectos. Ahora era sólo un experto de nivel 20. Lo único que merecía ser celebrado era que todos estaban en la misma situación. La ventaja de Marvin yacía en sus subclases adicionales. Ya fuera artillero de batalla o hechicero de cambio de forma, serían una gran ayuda en este terreno de cacería. La fogata que apareció frente a sus ojos se hacía más brillante. La vista oscura no se vio afectada porque no caía dentro del espectro de las leyes de leyenda y de hecho era un obsequio del monarca nocturno. Por ende, el terreno de cacería del dios de la naturaleza salvaje no era capaz de anularlo. Esto ayudó a Marvin a mantener la calma. Perder vista oscura habría afectado su fuerza gravemente. Además, ya se había acostumbrado a tener una visión extraordinaria. Habría sido muy difícil adaptarse a la pérdida de esta habilidad. Después de todo, su larga dependencia de vista oscura había causado que su habilidad de escuchar y su vista básica no fueran muy altas. Debido a que no entendía muy bien la naturaleza de este terreno de cacería, Marvin quería establecer un refugio. Pero en la desolada naturaleza, sólo se veían algunas colinas y montañas. No había ni un edificio. Cerca, una débil luz se veía saliendo del pie de una colina. Marvin notó claramente que era una fogata. Además, la fogata era como la que había visto en su macabra visión. Instintivamente sintió que podría ganar algo acercándose. De cualquier forma, Marvin no encontró a nadie alrededor, así que comenzó a moverse. Mientras se acercaba a la colina, Marvin notó que las montañas de este lugar estaban cambiando. Desde la distancia, parecía una pequeña colina, pero a medida que se acercó, notó que realmente era bastante grande. La fogata estaba en una cavidad en la montaña y parecía refugiarse adentro. Había algunos maderos junto a la fogata, y un cofre. El cofre estaba sobre una almohada de paja y la tapa estaba hecha de piel de bestia. Una tetera colgaba sobre la fogata y ya hervía en ese momento, por lo que una gran cantidad de vapor salía de ella. Marvin percibía una especie diferente de calidez. ¿Por qué parece que he regresado a una era antigua? Se preguntó rascándose la nariz, con una extraña sensación en el corazón. Las profundidades de la cavidad eran oscuras. Examinó cuidadosamente y encontró que había una pequeña cueva. La cueva tenía sólo la altura de medio hombre y Marvin tendría que agacharse para entrar, así que no estaba seguro de qué había adentro. Si estuviera en Feynman, Marvin podría haber usado su experiencia para llegar a la conclusión de que ésta era probablemente una cueva de gnomos. Pero estaba en el Yelmo Carmesí. ¿Qué posibilidad había de que aquí hubieran gnomos ordinarios? Además, ésta era el área más peligrosa del Yelmo Carmesí, el terreno de cacería de otoño. Parece que el agua recién comenzó a hervir. ¿Podría haber sido otro cazador? Se preguntó Marvin, inspeccionando el área en busca de huellas, pero no encontró nada. Si de verdad era el campamento temporal de otro cazador, definitivamente era uno muy ágil e ingenioso. Pensando en esto, Marvin sintió gran tristeza. Que las leyes de leyenda no fueran efectivas significaba que las habilidades leyenda y los dominios de leyenda no podían ser usados. Igual que sus dagas. No tenía dagas decentes además de esas, así que sólo podría usar el cuchillo de cacería que recibió del fantasma. Solía usar dagas gemelas, así que se sentía extraño con sólo un cuchillo. Después de pensar por un momento, sacó dos armas de su almacenaje y colocó la daga en su cintura. Eran las armas que le dio Constantine y eran equipo de cañonero de batalla de primera calidad. Estas dos pistolas, Astaroth y Satán, tenían el nombre de un señor supremo demonio y de un archidiablo. Marvin las había usado una vez en batalla, y habían sido muy efectivas. Aunque no eran tan aterradoras como las Púrpura Brillante, eran de las mejores armas de Feynman. Calculó que, ya que no tenía una buena arma, era posible que no tuviera ventaja en lucha cuerpo a cuerpo. Por ende, hizo cambios de último minuto y destinó una gran cantidad de experiencia a su clase artillero de batalla. Obviamente no le importaba la penalidad de la segunda subclase, así que elevó la clase a nivel 10 directamente. Por ende, cambió de forma repentina y se convirtió en un explorador nivel 10 y artillero de batalla de primer nivel. En cuanto a sus puntos de habilidad, además de la distribución básica, destinó puntos de habilidad a puntería de disparo y otros pasivos, usó todos los restantes en riña de mercado. Esa técnica de lucha cuerpo a cuerpo podría mejorar enormemente su habilidad de batalla por ahora. Aunque podría ser inútil al recuperar su nivel de leyenda, era lo que necesitaba en la situación actual. La prioridad era sobrevivir, después de todo. Pensando en esto, Marvin se preparó para abrir el cofre y revisar su contenido. En ese momento, notó una sombra saltante. Hay algo aquí pensó Marvin, inmóvil. De inmediato usó percepción de la tierra y logró ver todo en los alrededores. En un arbusto cercano, la tierra se inflaba ligeramente y una sombra se le acercaba de a poco. Con su linaje de hechicero de cambio de forma, no le hizo falta verlo para saber quién era. ¿Quién envió a ese demonio de la cuchilla? He ofendido a muchas personas, pero no he tenido muchos encuentros con el abismo. Podría ser el padre de Valk. ¿No es demasiado rápido? No lo pensó demasiado y volvió a moverse. En la superficie, parecía inclinarse para abrir el cofre, pero de hecho, sus manos sostenían las armas. Sabía que los demonios de la cuchilla tenían una poderosa constitución y sería difícil matarlo con las armas. En este territorio, sin la efectividad de las leyendas, el demonio de la cuchilla con sus habilidades de lucha cuerpo a cuerpo tenía la ventaja. Pero Marvin no se preocupaba. Tenía destreza en el manejo de los demonios. El demonio de la cuchilla se acercaba sigilosamente. Se movía con mucha paciencia. Ocultarse bajo la tierra era su habilidad más poderosa, y de no ser por la potente habilidad sensorial que Kanjer le había enseñado a Marvin, probablemente no lo habría notado. Esperaba, esperaba que Marvin se distrajera abriendo el cofre. Ese sería el momento en el que la presa bajaría más la guardia. Asesina a este humano para cumplir la misión. En ese momento, lo único en los ojos del demonio de la cuchilla era Marvin. De pronto, Marvin se agachó. Fizz. La sombra tras él se elevó repentinamente. En el frío terreno de cacería, figuras aparecían una después de la otra. La mayoría eran pálidas, pero lograban mantenerse firmes y serenos. En una esquina del terreno de cacería, una niña de ojos rojos observó a cuatro hombres con terribles intenciones junto a ella y pareció hablar sola. Así que la cacería comenzó. Comenzó murmuró flojamente el flacucho. Incluso si no sé quién abrió el terreno de cacería de otoño, definitivamente no fue el dios de la naturaleza salvaje. Definitivamente no está tan aburrido. Si tuviera la fuerza para abrir el terreno de cacería, seguramente elegiría despertar. Si fue alguien más, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Asesínalos. No son buenas personas, después de todo. Con suficientes marcas de cazador, podrás entrar en el verdadero pasillo de la naturaleza salvaje. Entonces podrás sujetar las verdaderas agarres de luz fría. Maestro, no necesita preocuparse por mi estado mental dijo Isabel con calma. Actuaría incluso si esos cuatro fueran buenas personas. El asesino del invierno se quedó sin palabras al escuchar la respuesta de la niña. Los cuatro estaban condenados. Estos eran aventureros en Ciudad de la Luz Sagrada, y habían venido de un plano secundario. Alcanzaron el yelmo carmesí por coincidencia y se convirtieron en potencias leyendas sobreviviendo muchas dificultades. Esta vez, habían escuchado que las agarres de luz fría estaban en las planicies al este de Ciudad de la Luz Sagrada, así que vinieron a probar suerte. No encontraron las dagas, pero sí conocieron a una hermosa niña. Parecía tener un problema mental y hablaba sola con frecuencia. Los cuatro sugirieron viajar juntos e Isabel accedió pero cuando se vieron atraídos al terreno de cacería de otoño, su verdadera naturaleza fue revelada. Lo siento, niña dijo uno de los hombres lamiendo sus labios. Necesitamos marcas de cazador. Parece que solo podemos tomar la tuya primero. No logró terminar la oración antes de que brillara una fría luz. Uno cabeza cayó al suelo. ¿Cuántas veces te he dicho que no uses tu habilidad innata? La reprendió el asesino del invierno. Maestro, no lo hice, respondió Isabel suavemente, con una obvia emoción en el rostro. Sus reacciones y velocidad parecen haber disminuido en este lugar. Y las leyes no parecen influenciarme aquí. Los otros tres observaron la sangre que salía a chorros del cuerpo decapitado de su compañero con repentinas expresiones de terror. Pero ya era demasiado tarde para escapar. En el sucio terreno de cacería, un equipo con poder sagrado apareció. Realmente es el territorio del dios de la naturaleza salvaje. Si podemos entrar en el pasillo de la naturaleza salvaje esta vez y conseguir las agarres de luz fría, definitivamente recibiremos el elogio de dios. Un clérigo temerario observó al cielo abierto en la distancia y proclamó ruidosamente. Definitivamente tendremos éxito. Detrás de él había un grupo de seis paladines arrastrando silenciosamente sus espadas. Las espadas centellaban, y el emblema del altar del sueño tenía un aspecto especialmente brillante. El clérigo observó al paladín a un costado que calgaba a una niña e incitó suavemente. Cambiar tu creencia es la mejor opción. El dios de la verdad ya murió, y la gloria de mi dios brillará en el universo. El altar del sueño es donde perteneces. Esta misión pondrá a prueba tu fe. Ayúdame a lograr esta misión y completaré tu ritual de conversión. Al mismo tiempo, haré lo que acordamos, y removeré la maldición de la niña. La expresión del paladín era de extremo dolor. Pero pensando en la aterradora maldición en el cuerpo de la niña, bajó su cabeza. Después de que, su súplica de ayuda en Ciudad de la Luz Sagrada falló, accedió a la solicitud del altar del sueño. Cambiar su creencia. Renunciar al dios de la verdad para creer en el dios del sueño. Naturalmente, no lo hicieron cambiar de inmediato. La misión podría necesitar a un paladín que pudiera usar la balanza de la verdad. El clérigo, pospuso el ritual y prometió que, mientras Griffin le ayudara a cumplir esta misión, definitivamente le ayudarían a él. Griffin no tuvo alternativa. Incluso si el dios de la verdad murió, la verdad nunca morirá dijo suavemente el paladín. A los demás, sugirió. Vamos, percibo a un grupo de monstruos con marcas de cazador que se reúne frente a nosotros. Mientras más rápido obtengamos las marcas de cazador para llegar al pasillo de la naturaleza salvaje, más ventaja tendremos para tu misión. Las potencias leyenda ya habían aparecido en todo el terreno de cacería. Algunos se encontraron al inicio y comenzaron a luchar, mientras que muchos otros deambulaban solos. También había quienes se adentraron en moradas de monstruos y se vieron atrapados por hordas de ellos. En ese momento, en una esquina ordinaria, el espacio de pronto de distorsionó. Una niña que parecía tener cerca de trece años salió cómodamente del espacio. Los otros habían sido succionados a un vórtice. Fue la única que entró al terreno de cacería sola. En el cielo, la luna brillaba pareciendo tener un mensaje. La niña miró fríamente a la luna y habló. Fanilla, es momento de cumplir tu promesa. Además, ese algarrobo debería ser considerado un poder ansed y ser devuelto a nosotros. Había una flor en su mano. La flor tenía cinco pétalos de diferentes colores y parecían faltar dos espacios. Observó en silencio a la flor colorida, y la voz de una mujer mayor sonó en su mente. Solo reformando el poder ansed podrás convertirte en la verdadera reina bruja. De los siete derechos. De brujería, ya has recuperado cinco. Tendrás que encargarte de los dos restantes. Pensando en esto, se adentró en las profundidades de la naturaleza. Ahí, un alto templo se veía débilmente. Cavidad de la montaña, fogata, junto a un cofre. Marvin reaccionó justo cuando el demonio de la cuchilla reveló su intención asesina. Se lanzó hacia adelante para escapar del cruel ataque del demonio de la cuchilla. Su pie izquierdo pisó el cofre y su cuerpo giró velozmente. Van. Van. Cuando giró, las armas dispararon con gran precisión al abdomen del demonio de la cuchilla. En un espacio tan cerrado, habría sido muy difícil evitar los disparos. La ofensiva del demonio de la cuchilla cesó de inmediato. Aunque su cuerpo era feroz, sufría enormemente por esos dos disparos. Aprovechando esto, Marvin retrocedió. Entonces, las armas en su mano desaparecieron repentinamente. Juego de manos, cambio de arma. Las pistolas se convirtieron en una escopeta. Constantine dijo que las balas de esta cosa fueron diseñadas para enfrentar demonios. Me pregunto qué tan útiles son. Con este pensamiento en la mente, Marvin apretó el gatillo sin dudar. Van. El fuerte rebote del disparo lo empujó hacia la colina. Capítulo 522. Confrontación. Una brillante llama salió de la escopeta de aspecto ordinario. Explotó con mucha potencia y destrozó el abdomen del demonio de la cuchilla. Los demonios del abismo siempre habían sido conocidos por su constitución superior, pero al verse desprovisto de sus habilidades legendarias, su constitución claramente parecía haberse debilitado. Si hubiera tenido todo su poder, incluso la escopeta, que era la condensación de la sabiduría de los Shah, no habría sido capaz de herir a este demonio leyenda. Pero el resultado era diferente. Cuando las poderosas llamas se disiparon, Marvin aterrizó tranquilamente en la colina. En cuanto al demonio, aullaba desde el suelo, con el rostro levantado. Su abdomen se encontraba en muy mal estado, y parecía haber un enorme agujero que lo atravesaba. Además, aún había llamas blancas ardiendo en la herida. La herida se grababa. Marvin estaba sorprendido. Era mucho mejor de lo que esperaba. Parecía que Constantine no había exagerado. La ventaja más fuerte de un artillero de batalla era la habilidad de cambiar balas para encargarse de diferentes enemigos. Por ende, tenía una ventaja superior cuando se preparaba adecuadamente para un objetivo. Marvin rara vez usaba esa escopeta porque estaba diseñada para ser usada contra los demonios del abismo. Como artillero de batalla. Relativamente novato, Marvin dependía fuertemente de las armas de Constantine. El cazador de demonios era un verdadero arsenal en movimiento. Sin mencionar la púrpura brillante, que en parte le había obsequiado y en parte vendido a Marvin, las armas en su posesión eran aterradoras. Tenía armas contra demonios, armas contra diablos, armas especializadas en contener a formas de vida celestiales, y armas para asesinar espíritus malignos. En resumen, el cazador de demonios tenía equipos especializados contra toda clase de poderes malignos. Esta también era la razón por la que Constantine pudo moverse libremente en Feynman y hacerse famoso como el cazador de demonios. Combinó perfectamente sus clases caminante nocturno y artillero de batalla para exhibir las características del mejor nivel del artillero de batalla. Gracias a Constantine, Marvin se podía considerar en buenas condiciones y, por ende, adaptarse a su enemigo. El arma sin duda tomó al demonio de la cuchilla desprevenido. Incluso la escopeta tenía una desventaja significativa. Solo podía disparar una vez en un corto periodo de tiempo, o el cañón explotaría. Esta también era la razón por la que la clase artillero de batalla no era particularmente poderosa, a pesar de tener tan gran ventaja. Pero incluso en ese caso, la meta de Marvin ya se había cumplido. Guardó la escopeta y se apresuró a enfrentar al demonio de la cuchilla. Por supuesto, no quería luchar con el demonio. Se acercó para evaluar la herida del demonio de la cuchilla y se sintió muy satisfecho con los efectos de la escopeta. El demonio de la cuchilla estaba muy débil. Su velocidad originalmente había sido inferior a la de Marvin, pero ahora había signos de rigidez y lentitud debidos al disparo. Marvin notó que un sonido chisporroteaba en el agujero del abdomen. Se decía que las balas tenían una mezcla de agua bendita de alta pureza, que tenía un gran efecto en los demonios. Por ende, Marvin podía hacer lo que quisiera. Al instante sacó su cuchillo de cacería y comenzó a atacar ferozmente. Al fondo de la colina, las dos sombras se combinaban. Aunque las leyes de leyenda fueron anuladas, Marvin tenía destreza divina. Y, su clase de caminante nocturno tenía gran cantidad de habilidades poderosas, lo que simplificaba el asunto para Marvin. Después de agarrar a su enemigo desprevenido e infligir una terrible herida, Marvin tenía una abrumadora ventaja. Pero no se apresuró a dar el golpe mortal. Marvin sabía que este tipo de enemigo era el más problemático. No habló mucho y simplemente se limitó a atacar salvajemente, intentando matar a Marvin. Marvin eligió darle vueltas al asunto. Mientras más tiempo tomara, más ventajosa sería la situación para él. Si se apresuraba con un ataque desesperado, podría arruinar su ventaja. Además, su cuchillo de cacería no parecía muy afilado. Marvin sintió que sería difícil asesinar al demonio de la cuchilla con él. Esperaba que se enfriara la escopeta. Usando sus pasos de cazador de demonios y su destreza divina, mantuvo al demonio de la cuchilla desorientado y confundido. Los demonios de la cuchilla típicamente luchaban con la ventaja de su fuerza superior, pero naturalmente, su agilidad era inferior a la de Marvin. La lucha se detuvo por cinco minutos. Aunque no parecía mucho tiempo, solo los expertos que habían pasado por algo semejante sabían la cantidad de resistencia requerida. Ambos eran asesinos de rango similar. El demonio de la cuchilla tenía una ventaja absoluta en fuerza, y luchar fuerza a fuerza consumía mucha resistencia. Sin embargo, el demonio tenía una grave herida. Como era de esperarse, después de algún tiempo el demonio se hizo cada vez más lento. Marvin estaba complacido, siguiendo con su estrategia mientras se mantenía en guardia. No podía dejar que el demonio se escapara. Tenía que descubrir quién estaba tras él. Aunque era muy probable que fuera el señor supremo demonio Valk, Marvin quería confirmarlo. Justo cuando pensaban esto, algo sucedió. El demonio del cuchillo de pronto rugió, y su cuerpo se expandió rápidamente. Duplicó su tamaño de dos metros. Y en el proceso, la herida en su abdomen comenzó a sanar velozmente. Sus brazos se hicieron más largos, y las cuchillas en sus brazos se hicieron más afiladas. Nada bueno. Marvin no esperaba que este sujeto tuviera semejante habilidad. Había peleado con unos cuantos demonios en su vida pasada, pero no tenía tanto conocimiento sobre ellos como sobre los espíritus malignos y los diablos. Los demonios de la cuchilla eran de las razas demoníacas más adecuadas para convertirse en asesinos. Marvin no se había enfrentado directamente a esa raza en el juego. La repentina acción del enemigo puso a Marvin en aprietos. Porque cuando sucedió, estaban muy cerca uno del otro. Los extraños brazos largos del demonio de la cuchilla eran como dos enormes guillotinas que caían salvajemente. Marvin simplemente no podía esquivarlos. El movimiento del enemigo era demasiado rápido y Marvin se había estado acercando para atacar cuando éste se transformó. En ese momento, sólo pudo retroceder para obtener tanto espacio como fuera posible. Pero el demonio de la cuchilla no renunció. Se acercó para restringir por completo el espacio de Marvin. El ataque cayó cruelmente y Marvin sólo pudo bloquearlo inútilmente con el cuchillo de cacería. Se preparó para usar forma de diamante si no lograba evitar el golpe. Después de todo, la calidad del cuchillo de cacería parecía terrible. Pero lo que sucedió a continuación le sorprendió. El antebrazo del demonio de la cuchilla chocó con la daga curva y un crujido retumbó. La afilada punta de la cuchilla del brazo del demonio se rompió. Marvin sintió el fuerte impacto del choque, y de no ser porque sus piernas resistieron el golpe, habría caído al suelo. En cuanto al cuchillo de cacería, había resultado ileso. Marvin tenía una expresión de asombro absoluto. El adolorido demonio de la cuchilla cayó al suelo. Capítulo 523 Terreno de Sacrificio La agradable sorpresa llegó de forma abrupta. Marvin casi había activado forma de diamante. La cuchilla es tan afilada. Con el aspecto oxidado y decrépito de la daga, Marvin no había asestado un golpe certero por miedo a romperla. Marvin quedó encantado y se deshizo de sus dudas. Blandió su daga y se lanzó hacia adelante. El demonio de la cuchilla resultó gravemente herido cuando la cuchilla de su antebrazo se rompió. Bajo el ataque del estilo desesperado de Marvin, no fue capaz de resistir. Poco después, Marvin le cortó ambos brazos. Sin sus brazos, el demonio de la cuchilla no representaba una amenaza. Su cuerpo regresó a su tamaño original con una expresión de dolor en el rostro. Marvin lo dejó sin sentido y lo ató. Ese cuchillo de cacería era muy valioso si era capaz de vencer a un demonio de la cuchilla. El filo era probablemente superior al de sus hojas cerúleo. O podía ser que, debido al terreno de cacería, el cuchillo de cacería del comerciante fantasma tuviera atributos especiales. Marvin consideró varias posibilidades, y su expresión era de encanto al observar la daga curva. La guardó y se preparó para interrogar al prisionero. Pero el resultado, le hizo sentir exasperado, ya que el demonio de la cuchilla continuó luchando después de ser atado por Marvin. Sin importar qué preguntara, Marvin se negaba a responder. Rugía y bramaba sin césar. Incluso si decía algo, era en un tosco abismal. Marvin sólo pudo acabar con su vida. En ese momento, una marca salió del cuerpo del demonio de la cuchilla y cayó en la mano de Marvin. Una marca de cazador. El demonio de la cuchilla también estaba en el terreno de cacería de otoño, así que Marvin obtuvo una marca de cazador al asesinarlo. En cuanto a la mente maestra, aunque no fue confirmada, Marvin tenía una suposición, y necesitaba ser cuidadoso. Después de lidiar con el demonio de la cuchilla, Marvin tenía intención de abandonar rápidamente ese lugar. Si el demonio de la cuchilla pudo llegar tan rápidamente, los dos guardianes del sueño podrían aparecer en las cercanías. Si fuera uno solo, Marvin tendría posibilidades de ganar, pero luchar con los dos sería muy difícil. Lo bueno era que, ya que las leyes de leyenda habían sido anuladas, esta era una ventaja para Marvin. Los guardianes del sueño definitivamente estaban en niveles mucho más altos que Marvin, pero cuando luchaba en nivel 20, Marvin no necesariamente perdería contra ellos debido a su experiencia de lucha. Aún así, Marvin no quería encontrarse a estos dos en el terreno de cacería. Ese tipo de lucha consumiría demasiada resistencia. ¿Quién sabía qué tipo de peligro se enfrentaría en las profundidades del territorio del malvado dios de la naturaleza salvaje? La única opción de Marvin era sobrevivir, obtener suficientes marcas de cazador, y encontrar la oportunidad de ingresar al pasillo de la naturaleza salvaje. Permaneció poco tiempo en la cavidad de la colina, por fin abriendo el cofre, cuyos contenidos le sorprendieron enormemente. Había una llave de cobre, que parecía ser una puerta. Además, no había nada más en el cofre. Al tomar la llave, Marvin observó alrededor para asegurarse de que no hubiera nada antes de prepararse para partir. Sin embargo, el clima cambió abruptamente. Una gran cantidad de nubes oscuras se unieron en el cielo y una fuerte lluvia comenzó a caer en la desolada naturaleza. Marvin sintió un doloroso calor cuando la lluvia cayó en su cuerpo. Esto no es lluvia, pensó Marvin temblando. Al instante se dio cuenta. Es maldito ácido. Lluvia ácida de gran escala. Esta clase de extraño clima nunca sucedía en Feynman. Marvin observó alrededor, pero el área estaba cubierta de ácido, e incluso si era rápido, resultaría herido de gravedad. Apretó los dientes y se arrastró para entrar en la cueva. El interior de la cueva parecía un lugar completamente diferente. Aunque la entrada era angosta, el interior era muy amplio. El túnel se inclinaba hacia abajo, pero la entrada estaba elevada por sobre la tierra, así que la lluvia ácida no debería poder entrar. Marvin encontró una esquina desde la que podía ver lo que sucedía afuera y descansó. Bajo la fuerte lluvia, el aire se hizo algo ácido, Marvin respiró profundamente e intentó calmar su mente. Aprovechó este tiempo para analizar la información que tenía. De acuerdo a las palabras del fantasma, el terreno de cacería era un espacio establecido por el dios de la naturaleza salvaje, así que él y sus subordinados eran los únicos capaces de abrirlo. Y esta vez, claramente no fue el dios de la naturaleza salvaje quien abrió el espacio. Marvin recordó la discusión del liche y la avancé en las ruinas Regis cuando escuchó esa voz. Cuando estaba espiando, escuchó que el liche parecía preparar un plan relacionado con el pasillo de la naturaleza salvaje, y las ruinas Regis tenían alguna relación con señorita Luna Plata. Pero, no había esperado verse involucrado en ese evento debido a la búsqueda. Lo único seguro en este momento era que el dios de la naturaleza salvaje no había revivido. Esto podía ser lo único positivo de esta situación. Después de todo, pensar en enfrentar a ese legendario antiguo dios que hacía a todos los dioses palidecer era una verdadera pesadilla para un mortal. Solo que un liche tampoco era fácil de vencer. Marvin respiró profundo. Este asunto definitivamente tenía muchos secretos. La aparición, de las agarres de luz fría, la apertura del terreno de cacería de otoño este era claramente un plan premeditado. ¿Cuál era la meta del liche? Seguramente no hacía que todos se asesinaran entre sí sin razón. En especial porque, si el liche solo deseaba una masacre, ¿por qué elegiría un enfoque tan indirecto? Una semejante reunión de leyendas representaba cierto riesgo. Incluso si tenía la ventaja de estar en casa, sería difícil enfrentar a tantas potencias si se unían para luchar contra él. Y aún así lo había hecho, definitivamente por alguna razón. Pensando en esto, Marvin recordó inconscientemente el cadáver del demonio de la cuchilla. Se acercó a la entrada para mirar. La escena frente a él le causó escalofríos. El cadáver del demonio se derretía gradualmente bajo los efectos de la lluvia ácida. El terreno bajo él se retorcía constantemente. Era como una enorme boca que absorbía su cuerpo. Pronto, el cadáver del demonio de la cuchilla había sido totalmente absorbido. Y el terreno quedó tranquilo de nuevo. Pero esa aterradora escena quedó grabada en la mente de Marvin. De pronto entendió algo. Esta es una ofrenda. Maldición. No es una cacería. El terreno de cacería de otoño es un terreno de sacrificio. ¿Qué? ¿Planea hacer ofreciendo tantas potencias leyenda? Mientras más pensaba, más aterrado se sentía. ¿Esto no debería ser ese lunático realmente quiere despertar al dios de la naturaleza salvaje? Dijo. En ese momento no podía confirmar su sospecha. Solo al sobrevivir y alcanzar el pasillo de la naturaleza salvaje podría descubrir la respuesta. Después de algún tiempo, la lluvia se detuvo y Marvin abandonó la cueva. Parecía que el área no se había inundado con la lluvia. Pero la expresión en el rostro de Marvin era más grave ahora. Este lugar era como un estómago. Un estómago insaciable. Probablemente enfrentaría muchos desafíos si quería salir a la fuerza. En la distancia, algunas sombras saltaban sin cesar. Marvin frunció el ceño y activó sigilo antes de acercarse rápidamente. Capítulo 524. Oráculo. El terreno de cacería seguía saturado de un fuerte olor rancio. Pero, extrañamente, la tierra estaba bien. Marvin se movía con cuidado, fundiéndose con la naturaleza, convertido en una ligera y ágil sombra. Pronto alcanzó al grupo. El altar del sueño. Marvin entrecerró los ojos, pero no había señal de nerviosismo en su corazón. Estas personas no estaban con los guardianes del sueño. Parecían ser un grupo aislado. Esta debería ser la fuerza del altar del sueño de Ciudad de la Luz Sagrada, pensó Marvin mirando alrededor. Estas personas rodeaban a una bestia muy extraña. La bestia tenía seis ojos, un cuerpo similar al de un flexible leopardo, y una sorprendente habilidad de movimiento instantáneo. Era una extraña forma de vida que incluso el experimentado Marvin nunca había visto. No era parte del abismo, el infierno, el plano de energía negativa, o el plano astral. Era posible que fuera un monstruo de tiempos antiguos. Marvin de pronto sintió que la marca en su mano latía. Entonces apareció una idea en su mente. Obtendré una marca de cazador si asesino a este leopardo. Resulta que reúnen marcas de cazador. Parece que también quieren entrar al pasillo de la naturaleza salvaje. Pero, ¿por qué parecen tan preparados? Parece que tenían intención de entrar al templo desde el inicio. Marvin notó que estos paladines del santuario coordinaban perfectamente y, aunque el leopardo era muy ágil e incluso tenía habilidades especiales, ya había sido rodeado. Los seis paladines claramente tenían las bendiciones del dios del sueño. Estas bendiciones les permitían tener la misma fuerza que las leyendas ordinarias aun cuando habían sido privados de sus habilidades leyenda. Esta situación debía haber sido prevista en sus planes. Marvin entró en alerta. Había calculado que los dos guardianes del sueño tenían una ligera ventaja sin sus habilidades leyenda. Pero esto era sólo si los dos bandos tenían la misma base. Marvin no había tomado en cuenta las bendiciones de esos guardianes del sueño. Esta era una ley de otro dominio. Incluso si el dios de la naturaleza salvaje era poderoso, era incapaz de eliminar una ley perteneciente a otro dios. Encontrarme a esos dos guardianes del sueño sería malo pensó Marvin en silencio. Estas personas también eran así. Aunque no eran tan poderosas como los guardianes del sueño, eran muchos, y él estaba solo. Sería muy difícil vencerlos. Justo cuando estaba a punto de rodearlos en silencio, una voz de pronto habló en su mente. Cuidado. No vayas al sur. Hay dos personas listas para atacarte. Era la voz del paladín Griffin. Marvin elevó la cabeza en silencio. Entre los paladines, uno cubierto con un manto observaba en su dirección con una expresión neutra en el rostro. Una percepción tan poderosa. Aunque ella sabía que alguien capaz de condensar la balanza de la verdad debía ser sobresaliente, Marvin se sorprendió de la percepción del paladín. El grupo del altar del sueño tenía un total de siete personas, seis paladines y un clérigo, pero ninguno logró encontrar a Marvin. Solo él, que llevaba a una pequeña niña a sus espaldas, Griffin, lo notó. Y también usó un método especial para entregarle información directamente a la mente de Marvin. Inexplicablemente sintió una conexión establecida de manera gradual. Su mente y la del paladín se habían conectado temporalmente. Marvin estaba sorprendido. Porque descubrió que esta habilidad no era un tipo de magia. Marvin había ascendido previamente de la clase amo de la noche, así que naturalmente conocía la diferencia entre la magia de los mortales y las leyes de los hechizos divinos de los dioses. Este poder, estaba más cerca de la ley de los hechizos divinos. Ese sujeto ya se había hecho tan fuerte, pero la humanidad no podía atravesar los límites a menos que tuviera tablas del destino. Y no apareció tras la caída del dios de la verdad. ¿Era posible que Griffin hubiera atravesado la ley? Marvin no tenía tiempo de analizar el asunto, ya que el Griffin había dicho, incluso si no sé cómo ofendiste a estas personas, esos guardianes del sueño son difíciles de enfrentar. Aunque no me hice amigo de ellos, nos hemos encontrado antes y fueron al sur para encargarse de ti. Marvin dijo con dudas. ¿Por qué viniste aquí? ¿Estas personas del altar del sueño no están con ellos? El paladín respondió rápidamente. Llegué a un acuerdo con ellos. Solo si hago esto estarán dispuestos a remover la maldición de Moody. Este grupo y los dos guardianes del sueño no trabajan juntos. Su meta es obtener las agarres de luz fría. En efecto, se habían preparado para venir aquí. Marvin observó con detenimiento al clérigo. Percibía que era un clérigo poderoso, pero su percepción no era tan aguda como la de Griffin. Su atención se enfocaba en el leopardo. Marvin aprovechó el descuido para preguntar. ¿Qué sabes de este terreno de cacería? Además, ¿qué clase de acuerdo hiciste con ellos? Griffin masculló. Según la información que obtuvo el altar del sueño sobre este lugar, el dios de la naturaleza salvaje no resucitó. Un lunático activó el terreno de cacería de otoño. Se dice que es un discípulo del dios de la naturaleza salvaje, un liche llamado Vandel. Ese Vandel. Deambuló por el yelmo carmesí por cientos de años y había estado buscando pistas relacionadas con el dios de la naturaleza salvaje. No estoy seguro de los detalles. Esta es la información que obtuvo el altar del sueño del oráculo del dios del sueño. No debería haber errores. Oráculo. ¿Esto era así de grande? Marvin estaba alarmado. Si no se equivocaba, los dioses trabajaban sin descanso para atacar el pozo mágico del universo. Este era un momento crucial. El pozo mágico del universo no solo podía contraatacar, también tenía una poderosa habilidad de recuperación. Además, había al menos dos guardianes de planos defendiéndose. Tomar el tiempo de enviar un oráculo en una situación semejante demostraba lo mucho que el dios valoraba este evento. El dios del sueño no era un dios débil. Hasta donde Marvin entendía, era ingenioso y muy siniestro. Definitivamente ocurrían cosas que no habían salido a la superficie. Se me olvidó recordarte, no desprecies a estos paladines. Todos son árbitros dijo suavemente la voz de Griffin en la mente de Marvin. Aunque no sé por qué el altar del sueño reuniría a una fuerza tan grande por un artefacto inferior, tu situación actual es muy peligrosa. Lo único que puedo hacer por ti es informarte. Vete rápidamente. Si tenemos suerte, nos encontraremos de nuevo en el pasillo de la naturaleza salvaje. Marvin sintió una nueva calidez en el corazón. Honestamente, no tenía una amistad muy profunda con el paladín. Solo lucharon juntos en la montaña nevada. En ese momento, Marvin lidió con el dragón de rocío por sí solo para prevenir que la lucha afectara a la joven Moody. Griffin. Claramente recordaba esto. De no ser por la advertencia de Griffin, Marvin ya se habría dirigido al sur. Gracias. Buscaré marcas de cazador en otra área. Marvin sabía que quedarse ahí sería peligroso, y después de agradecer a Griffin, se marchó rápidamente. Griffin anuló la conexión. En ese momento, una débil sonrisa apareció en el rostro del clérigo que había estado observando la batalla. Capítulo 525. Encuentro. La lucha en la naturaleza lentamente llegaba a su fin. El leopardo no pudo escapar del cerco de los árbitros. Después de su último ataque agonizante, el leopardo rugió y desapareció al instante. El clérigo se burló, elevó su mano y una luz verde brilló a su alrededor. Hechizo divino, jaula divina. De pronto, el leopardo cayó del cielo. Un paladín se acercó cruelmente atacando con su espada. No hubo sangre, pero una marca de cazador apareció gradualmente, fundiéndose con la palma de la mano del hombre. Bien, sigamos reuniendo marcas dijo el clérigo con una débil sonrisa. Cierto, llamen al señor Swift. Díganle que la persona que ha estado buscando fue encontrada y se dirige al oeste. Los otros paladines del santuario se congelaron, pero no dudaron. Uno de ellos usó un método específico del altar del sueño para cumplir la orden del clérigo. Solo la expresión de Griffin cambió repentinamente. El clérigo observó al paladín con una sonrisa que no parecía genuina al decir. Parece que no tienes suficiente fe en nuestro altar. Ese hombre es tú, amigo. Griffin apretó sus puños, antes de aflojarlos de nuevo. Cerró los ojos y respondió con frialdad. Solo me encomendaron ayudarles con esta misión. Después de cumplir con el ritual, removerás la maldición de Moji por mí, ese es el trato. No tengo que explicarte nada más. El clérigo respondió de forma burlona. Tienes razón se encogió de hombros. Solo que algunos asuntos cambiarán. Escuché que este niño ofendió a la primera servidora divina Ambella. Por ende, el altar del sueño hará todo lo posible por encontrarlo mientras viva en este universo. Entonces, morirá. Al decir esto, la voz del clérigo tomó un matiz asesino. Naturalmente, esta no es nuestra misión. Es la tarea de los guardianes del sueño, es Wifty Wine. Solo necesitamos encargarnos de nuestro asunto. El clérigo tenía una amplia sonrisa en el rostro. Movió la mano y asintió a Griffin. Vamos, futuro paladín del sueño. Los ojos de Griffin se crisparon. Respiró profundo con una expresión resignada. En el oeste había un área de colinas. Marvin mantuvo su sigilo activado. Era un hábito muy positivo. De cualquier forma, su habilidad actual le permitía mantener su sigilo mientras avanzaba rápidamente. El terreno de cacería de otoño era un lugar muy peligroso. A veces, incluso sigilo no garantizaba que otros no serían capaces de descubrirlo. Marvin se encontró a dos monstruos en el camino. Pero no hizo nada. Basándose en su percepción, estos monstruos eran muy feroces. No tenían características leyenda, pero sus cuerpos excedían los límites de los monstruos leyenda ordinarios. Sumado al hecho de que Marvin no conocía sus habilidades, no se atrevió a actuar a ciegas. El grupo del altar del sueño necesitaba un equipo de árbitros para encargarse de una bestia con una marca. Marvin se deprimió un poco. Tenía intención de observar los hábitos de las bestias antes de hacer algo. Esta era su estrategia habitual en el juego, pero hacía tiempo que no la usaba. Después de entrar a este mundo, su experiencia había sido su mayor ventaja, y se veía reflejada en su rápida velocidad de nivelación. Usando la información, Marvin era capaz de sobreponerse a muchos desafíos complejos. Pero en este territorio, su ventaja había sido eliminada. Marvin descubrió que la mayoría de las bestias del terreno de cacería de otoño eran antiguos monstruos de la naturaleza descritos sólo en libros antiguos. Se decía que el mundo había estado lleno originalmente de toda clase de formas de vida. En esa época, Feinan y muchos planos secundarios eran salvajes y la voluntad planar estaba en crecimiento. Las razas luchaban entre sí, buscando el derecho a sobrevivir. Muchos dioses cayeron en tiempos antiguos mientras enfrentaban a estos monstruos. Aunque las bestias en el terreno de cacería de otoño no eran tan poderosas como aquellos genuinos monstruos míticos, aquellos arrastrados por el dios de la naturaleza salvaje definitivamente no eran ordinarios. Marvin tenía que ser extremadamente cuidadoso. Pero había un mal augurio en su corazón. Las dudas llenaban su mente, y no era capaz de dispersarlas. ¿Qué quería ser ese liche bandel? ¿Cuál era el plan del dios del sueño? Parecía haber un enorme plan detrás de la aparición del pasillo de la naturaleza salvaje. No era como el evento anterior en la tumba del dios dragón. Al menos en esa oportunidad, Marvin había tenido la ayuda de profesor y los demás, y había obtenido mucha información acerca de los dragones cromáticos y los dragones malignos. Esta vez, había caído por accidente y se sentía ignorante e impotente. Esa sensación le resultaba muy incómoda. Tal vez ya se había acostumbrado a la ventaja que su amplio conocimiento le ofrecía en otras áreas. Pensando en esto, no pudo evitar respirar profundamente, lo que le ayudó a mantener la calma. Pero en el momento, su corazón se aceleró de pronto. Una voz apresurada sonó en su mente. Huye rápidamente. Marvin estaba aturdido. Era la voz del paladín grifín. Marvin levantó la cabeza y miró alrededor, con su sigilo, y notó a dos veloces sombras que se acercaban. Guardianes del sueño. Maldición. Me encontraron. Marvin se alejó sin dudarlo. Aunque no sabía qué había sucedido, sabía que su ubicación había sido revelada. Aunque Griffin le advirtió, Marvin ya había entrado en la mira de los dos guardianes del sueño. Marvin sabía que su sigilo no le protegería de la visión de esos hombres. Solo podía rezar para que no tuvieran suficiente velocidad para alcanzarlo con la restricción de las leyes de leyenda. Pero la realidad era cruel. La velocidad de los dos guardianes del sueño no solo no era inferior a la de Marvin, lentamente cortaban la distancia. Su velocidad tenía relación con sus bendiciones y parecía que sus bendiciones habían sido fortalecidas después de entrar al terreno de cacería, justo lo suficiente como para hacer una diferencia. Parece que tendré que luchar pensó Marvin, sacando silenciosamente su cuchillo de cacería. Dejó de huir y se ubicó sobre una colina, esperando la llegada de sus enemigos. Las armas legendarias eran inútiles. Esperaba que su afilado cuchillo de cacería fuera una sorpresa para los guardianes del sueño, que llegaron rápidamente, alcanzando a Marvin en tan solo segundos. Ambos bandos se encontraron a los lados de un pequeño río. El cabello dorado de Swift brillaba con fuerza, y parecía algo cansado. Sin embargo, una expresión de emoción apareció en su rostro cuando se dirigió a Marvin. Niño, ¿por qué no corres? Marvin no tuvo tiempo de abrir su boca antes de que una dulce voz flotara desde la distancia. ¿Son tus enemigos? Capítulo 526 Invierno De la nada, ambos bandos notaron que una hermosa niña estaba de pie entre ellos. Su silueta apareció lentamente en la costa del pequeño río, con la espalda hacia los guardianes del sueño y una calmada expresión en el rostro. Marvin sintió que conocía a esta niña, pero no sabía de dónde. Esos ojos rojos pensó Marvin notando algo. Pero ella preguntó de nuevo, ¿son tus enemigos? Oye dijo Swift con impaciencia. Mortal, si no quieres morir, será mejor que no te metas en nuestros asuntos. Aunque no me gusta asesinar mujeres, si piensas interferir con nuestras órdenes, PFFF. Una intención asesina brilló en los ojos de la niña al hablar. Entiendo. Son tus enemigos. Marvin preguntó con curiosidad, ¿Quién eres? La niña inclinó la cabeza y preguntó, ¿Acaso importa? Marvin se paralizó. La niña que apareció de pronto parecía muy extraña. Se rió un poco antes de aclarar. ¿Cómo podría no importar? Después de todo, no creo que te conozca. La niña pareció entender. Y desapareció. Los dos guardianes al otro lado del río fruncieron el ceño. Wayne gritó repentinamente, ¡Cuidado! El espacio a su alrededor pareció distorsionarse. No esperaba que tuvieras ayuda, mocoso. Se burló Swift, que parecía tranquilo. ¿Quieres lastimarme con un ataque sorpresa de este nivel? No solo no cayó, sino que incluso avanzó, con un hechizo divino verde saliendo de su mano. Una gran cantidad de luz verde formó una barrera impenetrable. En ese instante, Marvin notó que el espacio se estaba sellando. Esto evitaría que cualquier hechizo de cambio de espacio funcionara. Nada bueno pensó Marvin desanimado. Sin importar las circunstancias, la niña lo ayudaba. No sería bueno si resultara herida por los dos guardianes del sueño. Pero justo cuando estaba a punto de ir a ayudarla, una extraña escena comenzó. Bajo la luz verde, la silueta de la niña apareció de pronto, pareciendo algo lenta, como si algo la bloqueara. E. Swift se burló entretenido. Pero su burla quedó paralizada. La silueta de la niña se movió y atravesó la barrera. E. Swift palideció. Wayne tampoco pudo reaccionar, tal vez porque habían estado muy confiados en la efectividad del hechizo divino. Las leyes de leyenda habían sido anuladas, pero ¿por qué no funcionaba el hechizo divino? Pero no tenían tiempo de analizarlo. La niña empuñaba cortas pero feroces dagas. No parecía rápida, pero tenía un ritmo impresionante. Apareció repentinamente frente a Swift. La niña elevó la cabeza abruptamente y Swift se espantó ante ella. Llevaba una daga en la boca. Parecía una máquina monstruosa, emitiendo un aura helado. Esa intención. ¿Asesina quién sabía a cuántas personas tuvo que asesinar para desarrollarlo de esa forma? Esto era simplemente imposible en una niña tan joven. Los guardianes del sueño habían ido a expediciones a varios lugares por muchos años, incluyendo el yelmo carmesí, el campo de batalla del abismo, y otros lugares de pelea. Incontables formas de vida habían muerto en sus manos. Pero a pesar de eso, no habían cultivado una intención asesina tan aterradora, y les intimidaba la sensación que esa niña exudaba. De hecho, no. Eran sólo ellos. Incluso sorprendía Marvin, que había estado a punto de ayudarla. Observó su interfaz y vio que la intención asesina había causado una revisión de fuerza de voluntad que ni siquiera tenía un rango. Incluso Marvin, con su elevada fuerza de voluntad, había sido afectado. ¿Quién es esta niña? ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué son sus ojos? Podría ser. Pero la edad no concuerda. Marvin dudó. En un instante, la niña ya estaba cortando a Swift. En ese momento crítico, el poderoso guardián del sueño logró mostrar su tenacidad. Pasó a la fuerza la revisión de fuerza de voluntad, y aunque su cuerpo permanecía rígido, logró sacar su espada y atacar salvajemente a la niña. Estaban demasiado cerca, y evitar los golpes no parecía posible. Fizz. Este era el sonido de una afilada daga perforando un corazón. Wine observaba el veloz movimiento de la niña, sorprendido y furioso. Con una velocidad fantasmal, perforó el corazón, la garganta, y la cabeza de Swift con tres dagas. Al terminar exitosamente su ataque, la niña se retiró del rango del brillo del hechizo divino de los guardianes del sueño. Dirigió una mirada fría a Swift. Ese sobresaliente guardián del sueño solo pudo abrir los ojos cuando sus rodillas se dieron por vencidas. Murió terriblemente. Esta era la mejor descripción. Wine habló con una expresión de temor. ¿Eres el asesino del invierno? Wine tenía tanto miedo que su voz temblaba. Asesino del invierno era un hombre muy conocido en los reinos divinos. Como uno de los fundadores de la Alianza de Asesinos, esa persona incluso había sido más famosa que el patético príncipe de la sombra. Se decía que había emboscado a un dios en su mejor momento. Aunque la emboscada no logró eliminar por completo al objetivo, el dios terminó con severas heridas y el reino divino pronto colapsó. Había rumores de que el asesino del invierno se había confabulado con las brujas Anzed y los diablos, y había obtenido un inmenso poder de esos grupos. Esa era una leyenda famosa en Feynman. Pero después de organizar la Alianza de Asesinos, se desvaneció gradualmente y se retiró. Pero, debido a ese evento de emboscada divina, los reinos divinos dieron mucha importancia al asesino del invierno. Toda clase de señales sugería que este sujeto seguía vivo, en la clandestinidad. Los guardianes del sueño como Swift y en Wayne naturalmente sabían algo al respecto. Esa intención asesina podía hacer a cualquiera sentir instantáneamente que había entrado al invierno más duro. Era algo de lo que, tal vez, sólo el asesino del invierno sería capaz. Después de todo, en esta tierra, eran potencias sólo superadas por los servidores divinos. Frente a la pérdida de control de Wayne, la niña se volteó y reveló sorpresivamente una sonrisa al preguntar, ¿qué crees? Wayne apretó los dientes y observó a Marvin, antes de observar el cadáver de Swift en el suelo. Permaneció en silencio y abruptamente arrancó a correr. Marvin parecía atónito. ¿No era esta niña demasiado feroz? Cortó rápida y eficazmente a este guardián del sueño. ¿Quién eres? Definitivamente no eres el asesino del invierno, dijo Marvin completamente seguro de esto. La niña parpadeó al responder. ¿De verdad no me reconoce, señor enmascarado de cuchillas gemelas? Capítulo 527. Bruja. Isabel. Marvin supuso que era ella, pero se sorprendió al escucharla admitirlo. Nunca esperó poder encontrarla en este lugar. La pequeña a quien, salvó de una pandilla meses atrás ya se había convertido en una mujer. Era increíble. Antes de la gran calamidad, Marvin había llevado a Isabel a la alianza de asesinos a cultivar sus habilidades, pero le perdió el rastro. Estaba muy ocupado en el momento y no pudo buscar a la niña perdida. No imaginó que ella recibiría entrenamiento del mismísimo asesino del invierno. Ahora que estaba a solas con Marvin, Isabel no escondió nada y dejó que el flacucho saliera. El pobre asesino del invierno no solo ayudó durante la lucha, sino que además reveló su actual forma frente a Marvin. Después de todo, una conocida leyenda había sido convertida en flacucho por una siniestra bruja. Era una grave pérdida. Afortunadamente, la fortaleza mental del asesino del invierno era buena. Después de todo, había resistido por muchos años. Le tenía cariño a Isabel, así que por su deseo, él compartió muchos secretos con Marvin. Marvin permaneció en silencio mucho tiempo después de escuchar. Con razón Isabel creció tan rápido. Era un tema de flujo del tiempo. El flujo del tiempo era un concepto maravilloso. El flujo del tiempo de cada plano era diferente. Marvin había permanecido mayormente en Feynman, así que, naturalmente, había diferencias. Pero después de que Isabel fue acogida por el asesino del invierno, permanecieron en un espacio especial para practicar técnicas asesinas. Aunque solo habían pasado algunos meses en Feynman, practicó por más de diez años en ese espacio. Ahora era una elegante y fina chica. Ya era muy diferente a la niña que había rogado por algo de dinero para salvar a su madre. Lo único que permanecía. Igual era ese temperamento sereno y dedicado, y los ojos rojos. El símbolo de los amones. Marvin sólo pudo suspirar ante la maravilla del mundo cuando se encontraron. Marvin sentía mucho afecto por la pequeña niña. Tal vez todos los amones eran así. Marvin recordaba la fuerza de aquel niño con el que una vez había luchado. La fuerza actual de Isabel no podía ser subestimada. Marvin calculaba que se ubicaba en la cima de Feynman. Junto con su don innato, parpadeo, simplemente tenía talentos asesinos. Incluso Marvin no se atrevería a afirmar que podría vencerla. Por supuesto, no había mostrado toda su fuerza aquí. Y asesinar a un guardián del sueño con tres golpes definitivamente estaba al nivel de un guardián del plano. Lo más impactante en la lucha fue la intención asesina que aumentó repentinamente. Era esa alarmantemente decidida. Voluntad que de inmediato saturó las defensas de Swift y permitió a Isabel matarlo con facilidad. Y esa intención asesina no había venido de Isabel. Aunque su maestro, el asesino del invierno, había sido convertido en un flacucho por una bruja, haciéndole perder casi toda su fuerza, mantenía su intención asesina. Liberar un poco durante una lucha era suficiente para encargarse de la mayoría de los enemigos. Después de escuchar la explicación de Isabel, Marvin sólo pudo suspirar ante su constitución de personaje principal. Llevar a un ancestro con ella, esto era algo simplemente dominante. Después de envidiarla por un instante, una gran pregunta surgió en la mente de Marvin. Usaste parpadeo. Espera, ¿cuánta vida te queda? Su expresión se tornó seria. Isabel sonrió y afirmó. Suficiente para usar. Marvin frunció el ceño. Aunque los amones eran asesinos y natos, su don venía con un precio. Marvin había buscado agua en una fuente de la juventud para alargar la vida de Isabel. Incluso ahora que había avanzado al rango leyenda y su cuerpo era muy poderoso, su vitalidad parecía muy débil. No me mires así, niño dijo el flacucho de mal humor. Intento restringir su uso de esas habilidades y natas, pero no me hace caso. Ya usé todo lo que tenía para mantener su vida, pero siempre dijo que no había necesidad de una vida larga. Si había suficiente, la usaría. ¿Qué sentido tiene eso? Marvin observó a Isabel y le pidió con honestidad. Habilidades y natas, ¿podrías no usarlas a menos que sea absolutamente necesario? El flacucho interrumpió con desdén. No escuchará tu consejo. Pero entonces, Isabel accedió con una sonrisa. Bien. El asesino del invierno estalló. Aunque encontrar un amigo en este lugar era un evento gratificante, Marvin no quería permanecer en el mismo lugar demasiado tiempo. El altar del sueño tenía muchas personas en el terreno de cacería. Si Wayne dejaba su orgullo y tomaba la iniciativa de buscar al clérigo y los paladines, el bando de Marvin enfrentaría graves dificultades. Isabel asesinó a Swift aprovechando el poder del asesino del invierno y sus propias habilidades y natas para agarrarlo desprevenido. Si hubiera estado más concentrado y no la hubiera subestimado, los ataques de Isabel habrían sido menos efectivos. Los dos viajaron juntos y se movieron rápidamente. Siendo el asesino del invierno tan conversador, el viaje no fue solitario. Esa persona ya había perdido todas sus limitaciones. No escondió nada de Marvin y le dijo todo lo que sabía del lugar. —¿Así que dices que viniste específicamente por las agarras de luz fría? —preguntó Marvin. Estaba sorprendido. Originalmente había pensado que Isabel había llegado aquí arrastrada, como él, pero resultó que ella había tomado la iniciativa de entrar al pasillo de la naturaleza salvaje. —No puedo hacer nada. ¿Quién le dijo a esa odiosa bruja que dijera que la única forma de remover su brujería era adueñarse de las agarras de luz fría? El flacucho parecía especialmente impotente cuando masculló. Incluso si dudó de la veracidad de sus palabras, ¿quién no lo intentaría? —Además, las dagas son un artefacto muy poderoso. Fui capaz de emboscar incluso a dioses en mi mejor momento gracias a la fuerza de este artefacto. Isabel necesita armas acordes a su fuerza. Marvin asintió. Pero tenía una extraña sensación acerca de la historia. ¿Cómo se relacionaba esto con las brujas? De acuerdo al asesino del invierno, una bruja robó sus agarras de luz fría un día y llegó al yelmo carmesí antes de dejar el artefacto en el pasillo de la naturaleza salvaje. En cuanto al asunto del asesino del invierno y la bruja que lo convirtió en flacucho, no era muy claro. Esa bruja le había dejado amablemente una solución. Cuando el pasillo de la naturaleza salvaje volviera a existir gracias a algunos de adentro, si lograba obtener las agarras de luz fría, su brujería sería anulada. ¿Por qué trajo esa bruja las agarras de luz fría al pasillo de la naturaleza salvaje? Pensó Marvin con curiosidad, y preguntó. ¿Cierto, cuál era el nombre de esa bruja? El asesino del invierno respondió de mala gana. Atawai. Capítulo 528. Hiedra. Atawai. Marvin no pensó que escucharía este nombre en el terreno de cacería de otoño del pasillo de la naturaleza salvaje, y además de la boca de un antiguo monstruo que vivió incontables años. Al principio pensó que había escuchado mal. El nombre mencionado podría sonar similar a Atawai. Así que verificó para asegurarse, y el asesino del invierno confirmó su respuesta anterior. La bruja que lo convirtió en flacucho realmente se llamaba Atawai. Afirmaba ser un ansed y estar en una importante labor, relacionada con las brujas ansed y su resurgimiento. Ya que involucraba la posesión de las agarres de luz fría, el asesino del invierno rechazó la solicitud. Y terminó siendo una batalla. La tragedia golpeó, e incluso el asesino del invierno, que era capaz de emboscar a los dioses, fue vencido bajo el ataque de una serie de extrañas brujerías. Aunque el asesino del invierno no sabía mucho de brujería, estaba seguro de que la razón más importante de su derrota era que cierto dios ayudaba a la bruja desde la clandestinidad. El asesino del invierno no sabía qué dios era. Después de todo, su previa emboscada divina lo llevó a la lista negra de los dioses, así que podía ser cualquiera. Estaba seguro de que Atawai había recibido ayuda de un dios antiguo porque escuchó el lenguaje de dioses antiguos durante la pelea. Marvin. Escuchaba la incomodidad del asesino del invierno al hablar de la batalla. Usando sus propias palabras, era raro. Como resultado de esta desafortunada confrontación, había estado maldito por muchos años. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado, pero debía ser más de 800 años. El asesino del invierno era una figura de la tercera era, después de todo. Había muchos dioses que no habían ascendido cuando él fue maldito. La alianza de asesinos que estableció era una organización relativamente holgada en ese momento. No pertenecía a la alianza de magos del sur y era considerada la predecesora de la actual alianza de asesinos. Esto demostraba que este asunto había sucedido muchos años atrás. Marvin analizaba todo con el seño fruncido. El asesino del invierno fue más activo al final de la tercera era, por cerca de 60 años, y la caída de señorita Luna Plata ocurrió antes de eso. El asesino del invierno obtuvo las agarres de luz fría por suerte, convirtiéndose en su nuevo maestro. Después, la bruja Anseed las robó y las llevó al interior del pasillo de la naturaleza salvaje. Esto era sospechoso. La última vez que Marvin vio a Tawai, ella afirmó ser la reina bruja. Marvin tenía cierto entendimiento de la brujería en este punto. La maldición de Tawai afortunadamente fue rota gracias a Fénix Oscura, lo que hizo que despertara con recuerdos extraordinarios. Marvin más o menos entendía, pero no podía imaginar que a Tawai hubiera vivido mil años. ¿Era posible que fueran dos personas diferentes? Con esta duda en mente, Marvin intentó confirmar la apariencia de la bruja que convirtió al asesino del invierno en flacucho. Pero el asesino del invierno no recordaba el aspecto de la bruja. Muchos recuerdos parecían haber sido bloqueados cuando cayó víctima de la brujería. Mientras recordaba cosas de la lucha y la derrota, no recordaba detalles de su aspecto. El asesino del invierno estaba deprimido al respecto. Como una leyenda activa al final de la tercera era, la mayoría de las personas esperaba su ascensión, no la del malvado glinos. De alguna forma había encontrado a un poderoso enemigo y había permanecido sellado por mil años. ¿Quién no se deprimiría ante un evento semejante? Ya que no pudo confirmar la apariencia de a Tawai, Marvin no pudo desentrañar más del asunto. Tenía la ligera sensación de que había un secreto más grande tras la apertura del pasillo de la naturaleza salvaje esperando ser revelado. El pasillo de la naturaleza salvaje, señorita Luna Plata, Lyshe, Bruja Anzed, definitivamente había una explicación racional detrás de todo. Marvin ya tenía algunas ideas, pero carecía de algo que las uniera. De todas formas, ya que estaba en el terreno de cacería, Marvin definitivamente echaría un vistazo al pasillo de la naturaleza salvaje. Después de todo, ya había sido confirmado que no fue el dios de la naturaleza salvaje quien lo abrió, sino un liche. Y por la información que obtuvo en Ciudad de la Luz Sagrada, Marvin pudo confirmar que Minsk también había entrado al pasillo de la naturaleza salvaje. No podía olvidar que su misión al venir al yelmo carmesí era encontrar a ese sujeto. Era posible que tuviera una cosecha inesperada al entrar al pasillo de la naturaleza salvaje. Además, el asesino de invierno insistía en la importancia de las agarras de luz fría para él y para Isabel. A Marvin no le molestaría ayudar con eso. Aunque los artefactos eran atractivos, había muchos más. Las agarras de luz fría eran dagas rectas, y aunque la clase amo de la noche de Marvin le permitía usar dagas rectas como armas efectivamente, su experiencia con dagas curvas era mucho mayor en esta vida. Si tenía que elegir armas de nivel artefacto, las agarras de luz fría no serían su primera elección. En los próximos días, Marvin e Isabel no encontraron ningún peligro gracias a la guía del asesino del invierno. No encontraron al grupo del altar del sueño. Tal vez la actuación previa de Isabel realmente asustó a Wayne, así que no se le ocurrió regresar con refuerzos. Marvin sentía que era gratificante poder evitar ese problema. Ahora que estaba con Isabel, finalmente no estaba solo y podría lidiar con esos monstruos fácilmente. Con el asesino del invierno de su lado, las debilidades de los monstruos eran totalmente obvias. Pronto consiguieron suficientes marcas de cazador. La actual Isabel ya no era la obstinada e indefensa niñita. Se había convertido en una verdadera asesina. En esas peleas, aunque Marvin y el asesino del invierno la habían convencido de limitar el uso de sus habilidades innatas, demostraba una enorme proeza que Marvin realmente temía. A tan corta edad, su sigilo ya alcanzaba el límite y no parecía ser inferior a Marvin, que había sido un asesino en su vida pasada. En cuanto a habilidades, el mejor asesino de la historia de Feynman la entrenaba, así que naturalmente tenía de sobra. Marvin sentía que si ella usaba su talento innato, le resultaría muy difícil evitar su ataque, incluso si sabía que venía. Parpadeo, que ignoraba todas. Las leyes. Parecía aterrador. Esa era la habilidad que el asesino del invierno más envidiaba. Estaba cerca de su última evaluación, y si la completaba, el asesino del invierno le impartiría su última habilidad. Una sobresaliente potencia como, el asesino del invierno aún tenía una habilidad por enseñarle. Si fuera otra persona, no tendría mucho para enseñarle a la leyenda Isabel. Después de haber reunido suficientes marcas de cazador, sólo les quedaba esperar. Esperar que el pasillo de la naturaleza salvaje realmente abriera. Según estimaba el asesino del invierno, tomaría un máximo de tres días. En tres días, el terreno de cacería cerraría. En ese momento, las personas sin suficientes marcas de cazador quedarían atrapadas y morirían. Y aquellos con marcas abandonarían el lugar para ir al más peligroso pasillo de la naturaleza salvaje. Como esperaban, el segundo día después de reunir suficientes marcas, un sorprendente rugido salió de las profundidades del terreno de cacería del otoño, y una enorme puerta de color bronce apareció. La voz del liche resonó de nuevo. Ser capaz de sobrevivir muestra que tienes la fortaleza para ser testigo de la historia. En ese caso, por favor, entra. El pasillo de la naturaleza salvaje ha sido abierto. Cada gran actuación necesita algunos espectadores, ¿cierto? A continuación, algunas siluetas aparecieron en su sesión en el área. Marvin sintió la densa aura sangrienta que los rodeaba. Todos los que sobrevivieron la cacería eran muy poderosos. Rápidamente desaparecieron cruzando la puerta bronce. Marvin estimó que cerca de cien leyendas habían entrado al terreno de cacería, pero ahora no más de veinte permanecían vivas. Incluso el poderoso altar del sueño había perdido a dos paladines. Y había que mencionar que habían estado trabajando juntos, lo que les daba más seguridad y eficiencia. Marvin e Isabel se habían escondido cerca de la puerta de bronce mientras contaban silenciosamente a las personas. Había dieciséis leyendas con suficientes marcas de cazador, o un total de dieciocho incluyendo a Marvin e Isabel. Los otros habían muerto en el terreno de cacería. Sus cuerpos probablemente se habían derretido bajo la lluvia ácida antes de ser absorbidos por ese aterrador espacio. Durante estos dos días, hubo una torrencial lluvia ácida cada cuatro horas y con una duración aproximada de diez minutos. Marvin ya había confirmado que esta era una ofrenda y el lugar era un terreno de sacrificio. Definitivamente les esperaba un peligro mayor detrás de la puerta de bronce. El liche había organizado este enorme juego y definitivamente no invitaba a algunos espectadores. Pero no tenían alternativa. Solo podían seguir el camino que el liche estableció y recorrerlo lentamente. Vamos. No nos quedemos mirando. Siento que esta puerta se cerrará pronto. Tienen cinco minutos, máximo les apresuró el asesino del invierno. Incluso si el liche del que hablas realmente planeó algo, tenemos alternativa. Marvin asintió y procedió a cruzar la puerta con Isabel. El espacio se distorsionó de nuevo. Cuando sus alrededores se solidificaron, notaron que estaban en un vasto templo. Una extraña hiedra colgaba. En el templo. Parecía diferente a las plantas ordinarias, con una gran cantidad de puntas enroscadas y una capa de un líquido ligero y pegajoso. El lugar apestaba a sangre y tenía una atmósfera fanática. Era muy amplio. Estaban en el centro, y veían una luz roja que parpadeaba en la oscuridad. Podían escuchar el sonido de una lucha en algún lugar en la distancia. Investiguemos. Marvin usó un gesto para comunicarse con Isabel. Isabel. Isabel cooperó y activó sigilo. El par se comunicaba con la ayuda del flacucho y pronto se acercaron. En una esquina del templo. Un hombre con una capa negra estaba de pie a un costado. Había una densa neblina tras él, y en las profundidades de la neblina, un dragón de hueso de dos cabezas era visible. A su lado estaba una hermosa vance ejade. Realmente es él. Ahora que habían encontrado a la mente maestra, la situación sería más fácil de manejar. El fuego del alma de los ojos del sujeto era distintivo, simplemente gritaba Liche. El grupo que luchaba frente a él era el grupo de árbitros del altar del sueño. Ese clérigo tan animado ahora estaba en patéticas condiciones. Habían perdido dos paladines en el terreno de cacería. Con sólo cuatro paladines del sueño y el paladín Griffin, así como el clérigo, sería difícil resistir los ataques del Liche. Pero no era el Liche quien atacaba. Marvin estaba sorprendido. Lo que causaba el problema era una hiedra azul. Esta hiedra es muy problemática pensó Marvin. Observando esas viñas escurridizas que rodeaban al grupo y lo atacaban frenéticamente, Marvin no pudo evitar sentirse alarmado. Cada rama de hiedra era aterradoramente dura, y no se rompía incluso con los golpes de las espadas de los paladines, que habían sido encantadas con poder divino. Y sus puntas eran muy poderosas. Marvin percibía que la hiedra gradualmente absorbía la vitalidad y el poder divino de las víctimas. Esta habilidad era aterradora. Espera, todo el templo está cubierto de esta hiedra nada buen. Pensó Marvin. En ese instante, ya era demasiado tarde. Sintió un dolor repentino en el abdomen. Dos aterradoras ramas de hiedra se habían enredado a su cintura sin que las notara. Ah. Cerca de él, Isabel gimió suavemente cuando la hiedra la alcanzó. Instintivamente quiso usar su talento innato para escapar, pero Marvin le hizo señas con los ojos. Isabel dudó, pero no usó su habilidad y se dejó levantar por la hiedra azul. Igual que Marvin. La hiedra azul no parecía querer matarlos. Echó un vistazo tratando de descubrir el plan del liche. No sería ventajoso actuar en este momento. Sería mejor examinar la debilidad del enemigo antes de tomar una decisión. Pero mirando alrededor, Marvin estaba sorprendido. Los dos fueron arrastrados al aire por la hiedra y subieron hasta alcanzar el techo. En ese momento, se dio cuenta de que el techo del templo estaba repleto de personas. Este grupo no solo incluía las potencias leyendas que acababan de luchar en el terreno de cacería. También había rostros nuevos. E incluso cadáveres secos. En ese momento, los párpados de Marvin temblaban sin cesar. Un hombre con los ojos cerrados y una expresión de calma colgaba del techo. Marvin lo reconoció. El semidios Minsk. Pensó Marvin alarmado. En ese momento, la voz pesada del liche salió de abajo. No esperaba que dos peces salieran de la red. Casi los dejé salir. Es inútil. Ya que entraron al pasillo de la naturaleza salvaje, su fin es inevitable. Ya, sea una figura desconocida o un seguidor del poderoso dios del sueño, todos se convertirán en la audiencia de este espectáculo. Por supuesto. Nadie puede evitar convertirse en forraje. El liche dejó escapar una risa baja. Soy muy justo, ¿no es cierto? Capítulo 529. Tesoro. Vandel. El grupo del altar del sueño parecía ser el único capaz de resistir a estas alturas. Pero también parecían estar en una situación difícil. Marvin percibía que esta hiedra rastrera especial le robaba la vitalidad, pero el proceso era muy lento. Con su constitución, sería capaz de resistir cerca de cien años. Pero el problema más serio era que la masa de hiedra tenía otro poder. Esta sensación era como la que habían experimentado cuando escucharon a la misteriosa voz cantarina fuera de Ciudad de la Luz Sagrada. Era como si una enorme cadena estuviera enroscada en sus cuerpos, dificultando sus movimientos. Naturalmente, Marvin podía encontrar formas de escapar, pero sentía que no era el momento más adecuado. Vandel. ¿Por qué me resulta familiar ese nombre? El nombre de ese liche es Vandel. Pensó Marvin conteniendo la respiración y escuchando con atención el intercambio. El clérigo gritó, No moriré presa de la hiedra cortavidas. Mi cuerpo resucitará en el altar. Pero el dios del sueño sabrá de tus malvadas acciones, y no te perdonará. Entréganos las agarres de luz fría ahora y déjanos ir. El liche se burló. Sé que no morirás. Pero ese ser que resucite, serás realmente tú. Si no me equivoco, no has muerto antes. Después de morir la primera vez, te convertirás en una verdadera marioneta de los dioses. ¿Quieres saber qué se siente? La expresión del clérigo se tornó muy desagradable. Observó con desprecio al liche al exigir, ¿Cómo puedes abrir el pasillo de la naturaleza salvaje y el terreno de cacería de otoño? ¿Y por qué te hacen caso las hiedras cortavidas? El liche se encogió de hombros evadiendo la respuesta. Para ser espectador, tienes demasiadas preguntas. Mira, los otros conocen sus lugares. Dije, que soy muy justo. No te trataré mejor porque seas miembro del altar del sueño. Dirigiéndose a la hiedra, agregó, Amárralo. Mi paciencia es limitada, y la paciencia del maestro es incluso más limitada. Al decir esto, la hiedra que rodeaba al grupo del clérigo enloqueció y los atacó de forma frenética. Incontables espinas afiladas brotaron, y a pesar de los diversos hechizos divinos defensivos del clérigo, un paladín fue atrapado y perforado. La escena era trágica. Las potencias leyenda que colgaban del techo contenían la respiración. Nunca habían estado tan desanimadas como ahora. Este templo tenía el mismo efecto opresivo a las leyes de leyenda que el terreno de cacería, y estaban atrapados en un problema sin precedentes. Pero en comparación al grupo que peleaba actualmente, su recibimiento era mucho mejor. Al menos no eran rodeados y cruelmente atacados por la hiedra. La expresión de Marvin era un poco inquietante. Percibía el poder del liche, que parecía no ser afectado por todas las restricciones del lugar. Este, también parecía ser el caso del avance ejade. ¿Qué era esa hiedra? ¿Hiedra cortavidas? El nombre parecía claro, pero podría tener un significado oculto. En ese momento, la voz del asesino del invierno resonó en su oído. La hiedra cortavidas es un avatar del dios de la naturaleza salvaje. Se decía que, antes de la caída del dios de la naturaleza salvaje, escondió semillas de renacimiento, y estas semillas estaban escondidas en las hiedras cortavidas. Te quitan las leyes de leyenda porque las hiedras cortavidas son un poder del dios de la naturaleza salvaje. Tenía una antigua autoridad de ley y puede deshacerse del poder de tu dominio. En esencia, es como si estuvieras en un reino divino. Solo con permiso podrías usar tus dominios de leyenda. Marvin entendió al instante. Aunque el dios de la naturaleza salvaje no había revivido, estas hiedras cortavidas eran su avatar, y tenían algo de poder. Ese poder era extremadamente poderoso y tenía la misma autoridad que las leyes divinas. Las leyes de leyenda estaban suprimidas bajo el efecto de esas leyes. Y el liche probablemente no se veía afectado porque las hiedras le daban autoridad adicional. Maldición, acaba de decir maestro, ¿no sería el discípulo del dios de la naturaleza salvaje, cierto? Se preguntó Marvin. Acababa de recordar que, cuando viajaba hacia la montaña nevada con los aventureros, escuchó que mencionaban algo similar. Me temo que lo es dijo el asesino del invierno con un tono grave, antes de añadir. Tu decisión fue acertada. No lograríamos nada en una lucha directa. Maldita bruja, me engañó de nuevo. Dijo claramente que el dios de la naturaleza salvaje no reviviría. Pero mira a estas hiedras cortavidas. La conciencia del dios de la naturaleza salvaje ya se está recuperando. Marvin sintió que su corazón se aceleraba. El dios de la naturaleza salvaje era un famoso dios maligno de tiempos antiguos. Si realmente revivía, ¿cuántas de las leyendas presentes serían capaces de escapar? Silenciosamente hizo que el flacucho notificara a Isabel. Si había oportunidad de escapar, ellos tendrían que tomarla primero. Conocía el talento innato de Isabel, y de no ser por ese talento, el asesino del invierno no la habría dejado venir al pasillo de la naturaleza. Pocos espacios tenían la capacidad de contenerla. Ah. La batalla bajo ellos continuaba. Pero un miembro del altar del sueño parecía estar en sus últimos momentos. Bajo los persistentes ataques de la hiedra azul, otro paladín cayó. El rostro del clérigo se tornó verde. Estas eran las élites del altar del sueño, la fuerza principal. Y no sólo no habían podido ver siquiera rastro de las agarres de luz fría, además encontraron al avatar del dios de la naturaleza salvaje. Esto era completamente diferente al oráculo. Intentó comunicarse con su dios, pero no tuvo éxito. La expresión del liche le hacía temblar. No quería morir, y no quería morir de esta forma. Preso de una gran pasa de hiedra. Por ende, apretó los dientes antes de gritar de nuevo. Vandel. Tengo una sugerencia. El liche se burló. ¿Ah? Te escucho. El clérigo respiró profundo antes de hablar. ¿Realmente quieres ofender al dios del sueño? El liche preguntó en un tono calgado de ridículo. ¿Quieres que te deje ir? El altar del sueño te deberá un favor, respondió el clérigo observando a los paladines restantes frente a él, y a Griffin, que estaba en terribles condiciones, antes de mostrar una sonrisa llena de dolor. Tú ganas. Nos olvidamos de las agarres de luz fría. Mientras nos liberes, el altar del sueño no insistirá más en el asunto. El fuego del alma del liche brilló. Nadie sabía en qué pensaba. Pero los ataques de la hiedra azul realmente fueron frenando. Para ser honesto, no temo ofender al dios del sueño comenzó a hablar el liche. El corazón del clérigo se congeló. Y el liche agregó. Pero cuando se trata de ofender dioses, mientras menos, mejor, ¿cierto? Puedo dejarlos ir con seguridad. Pero uno de ustedes es un sacrificio al que mi maestro siente mucho apego. Su carne es cautivadora. Ella debe quedarse. El clérigo estaba paralizado. ¿Ella? ¿Quién? El liche señaló al aterrado Griffin la niña a sus espaldas. La expresión de Griffin cambió repentinamente al decir. Esa niña es muy diferente. El liche se burló. Hay un tesoro muy impresionante en su cuerpo. Aunque está oculto por la maldición, no escapa del sentido del olfato del dios de la naturaleza salvaje. Elevó el rostro y repitió. Ella debe quedarse. Puedes llevarte a los demás. El clérigo dio una breve mirada a Griffin y tomó una decisión sin dudar. Trato. Capítulo 530. Muerte. No. Gritó Griffin con furia. ¿Cómo puedes entregarnos así? El clérigo respondió fríamente. Como seguidor de dios, debes aceptar mis designios. Pero no importa, si no quieres entregar a la niñita, puedes morir con ella. Observó de nuevo al liche. El liche se burló y abrió un camino a través de la hiedra azul. El clérigo movió la mano en el aire y se fue con los dos paladines heridos. Solo restaba el paladín Griffin del grupo de los que habían estado resistiendo en la esquina del pasillo. Parecía muy solo. Incontables hiedras cortavidas se arrastraban a él en la oscuridad, pareciendo serpientes preparadas para devorar a alguien. El fuego del alma en los ojos de Vandel brillaba con fuerza cuando habló. No esperaba que el altar del sueño tuviera a alguien como tú. Desafortunadamente, solo te queda morir. Entonces, la hiedra azul se lanzó hacia él. Desde el techo, Marvin pudo ver que la superficie de la hiedra se tornaba roja y percibió una gran cantidad de poder del alma. El cuerpo principal del dios de la naturaleza salvaje es una planta carnívora de tiempos antiguos. Estas hiedras cortavidas son su avatar. Aunque entró en un estado de falsa muerte, su ley divina cubre esta hiedra. Si no puedes contrarrestar esta ley divina, tu poder se verá seriamente restringido. Mientras ese sea el caso, ni siquiera pienses en robarte las agarres de luz fría, ya que incluso salvar tu propia vida podría ser difícil. La voz del asesino del invierno estaba llena de ansiedad cuando se lamentó. Te lastimé esta vez. Maldita bruja, realmente le hice caso. Marvin sacudió la cabeza en silencio. Podía sentir el poder del templo. Ejercía algún tipo de supresión de dominio absoluta. Observando la escena, supo que no podía esperar ni un segundo más. Sin importar cómo, tenía que intentarlo. Aunque matar a ese liche sin haber encontrado su filacteria es muy problemático, deshacerse de su cuerpo debería ser posible pensó Marvin reuniendo su fuerza. La habilidad del orbe de los espíritus, cosecha. Ya había sido llenada y podía ser usada en cualquier momento. Esa habilidad era particularmente efectiva contra almas, así que no sólo podía destruir piedras del alma, filacterias, y otros objetos similares, además tendría un gran efecto en el cuerpo de un liche. Al menos podría eliminar su fuego del alma. En cuanto a toda la hiedra, Marvin pensaba unir fuerzas con Isabel para encargarse de ellas, y con la adición de la balanza de la verdad de Griffin, tenían algo de esperanza. Además, había muchas potencias leyenda presentes. Estas personas no carecían de habilidades de lucha en absoluto. Sólo que las hiedras les habían limitado. Si los liberaba, y todos colaboraban, tendrían una oportunidad de escapar. Con este plan, Marvin respiró profundamente. En un instante, una luz dorada brilló sobre su cuerpo. Hechicero de cambio de forma, forma de diamante. Anticonjuró de atadura, inmune. Se deslizó fuera de la hiedra, ágil como un pez, escapando sin palabras de las ataduras. Naturalmente, no quería alertar al enemigo, así que dejó a un clon de papel y entró en sigilo. De cualquier forma, tenía el vuelo bajo de vampiros y la brujería, derecho de vuelo, además de poder caminar rápidamente en el techo. Se movió a la velocidad de la luz, llegando rápidamente junto a Isabel. Quería ayudarla a liberarse, pero ella ya había escapado por sí sola cuando notó que Marvin se movía. Marvin rápidamente dejó a un clon de papel y la hiedra no reaccionó. Como era de esperarse, había tenido razón. Aunque las hiedras cortavidas eran el avatar del dios de la naturaleza salvaje, su conciencia no había regresado. En su mayoría seguían las órdenes del liche Vandel. La atención del liche estaba enfocada en Griffin, así que no notó que ambos se habían soltado. Escaparon en silencio de la masa de hiedra y se apresuraron a bajar por un pilar para llegar al suelo. Marvin le hizo señas a Isabel, indicando que no actuara de forma apresurada. Se acercó en silencio hacia el grupo del liche. Sabía que el liche tenía una alta percepción y, ya que antes había sido descubierto por la hiedra, decidió ser más cuidadoso esta vez. Por ende, mientras se movía en silencio, tanteó intentando encontrar una parte del plano de las sombras que coincidía con este mundo. Esto era muy peligroso. Aunque tenía el derecho a moverse en el plano de las sombras, la mayoría de los puentes estables existía entre Feynman y el plano de las sombras. Había cierto riesgo de terminar en el vacío infinito al intentar entrar al plano de las sombras desde otro mundo. Pero las circunstancias eran muy urgentes, así que Marvin tenía que arriesgarse. Cerró los ojos y el vacío infinito parecía llenar su mente. Entonces, un nodo conocido saltaba frente a él. Lo encontré. Marvin estaba encantado y entró al plano de las sombras sin dudar. La batalla en el templo era muy preocupante. No se veía expresión alguna en el cráneo del liche, pero la expresión del clérigo, que estaba a un costado, era desagradable. Se mantenía en guardia. Aunque tenía la promesa de Vandel, no confiaría fácilmente en un fanático del dios de la naturaleza salvaje. Sin embargo, le sorprendía mucho la fortaleza que demostraba Griffin. Aunque ya sabía que ese sujeto era diferente, palideció al conocer la verdad. Incluso se arrepentía un poco. De haber sabido que este sujeto podía liberar la ilusión de la balanza de la verdad, podría haber seguido luchando. Pero en este lugar sus oraciones no recibieron respuestas, lo que le dejó una sensación de debilidad. Esto nunca le había pasado, después de todo. Fascinante. Al ver que la hiedra azul se volvía polvo bajo la luz de la balanza de la verdad, el liche se rió. El dios de la verdad ya cayó. Es seguro decir que, nadie debería ser capaz de invocar la balanza de la verdad, incluso si es sólo una sombra. De no ser por mi importante tarea, tal vez habría considerado estudiarla cuidadosamente. En ese momento, el clérigo del dios del sueño no pudo evitar decir. Vandel, ¿puedes liberarnos ahora? Ya te la entregamos. El liche negó con la cabeza y señaló. Mi condición era que tú me entregaras a la niña, pero no lo hiciste, ¿cierto? Por ende, si quieres irte, lo siento, pero aún no. Espera que este asunto termine y te dejaré ir. Mis metas no incluyen asesinar a nadie ni ofender al dios del sueño. Puedes estar, seguro. La expresión del clérigo se hizo algo desagradable, pero permaneció en silencio. En ese momento, un rugido salió de las profundidades del templo. El rugido parecía ser el de una bestia antigua que había despertado después de muchos años y recuperado su fuerza. Todo el templo tembló con el eco. La hiedra voló por el lugar caóticamente, y las potencias leyendas que permanecían conscientes en el techo no pudieron evitar maldecir con rabia. El fuego del alma en los ojos del liche brilló cuando dijo. El maestro está algo impaciente. Eso es bueno, podremos terminar con las tonterías temprano. Señaló a la balanza de la verdad. Una opaca luz gris se condensó en un instante. En la balanza de la verdad, la niña inconsciente de pronto abrió los ojos. La balanza de la verdad que Griffin formó con tanto esfuerzo parecía colapsar. Tío Griffin la dulce voz de la niña retumbó en el palacio. ¿Dónde estamos? Parecía haberse despertado de golpe por ese aterrador rugido. Mientras luchaba por mantener la balanza de la verdad, Griffin había palidecido y su frente estaba cubierta de sudor. Sus leyes de leyenda también habían sido restringidas, así que esta invocación de la balanza de la verdad ya había agostado su fuerza restante. Y la hiedra absorbía continuamente su fuerza y corroía su poder. Ya no podía respirar. En cuanto al rugido, probablemente se trataba del despertar de la conciencia del dios de la naturaleza salvaje. Enfrentaba constantemente revisiones de fuerza de voluntad y no podía sostenerse. Cayó a una posición de rodillas. Pero incluso entonces, tomó a la niña en un fuerte abrazo. Fizz. La opaca luz gris penetró la barrera de la balanza de la verdad y perforó el hombro de Griffin, que se tornó gris en un instante, cuando una enorme cantidad de energía comenzó a salir de la herida. El poder de la balanza de la verdad curaba rápidamente la herida, pero no podía extinguir por completo la energía negativa que ardía. La ilusión de la balanza de la verdad se debilitaba gradualmente, y pronto parecía estar a punto de desaparecer. El liche movió la mano satisfecho. Tómala. El dragón de dos cabezas salió de la neblina. No parecía temer a la balanza de la verdad bajo la urgencia del liche. Mientras Griffin luchaba por permanecer erguido, el brillo de la balanza de la verdad gradualmente se apagaba. Grandes gotas de sudor caían de su frente, y salía sangre de su herida. Lo siento. No puedo cumplir mi promesa dijo con una voz amarga. Dije que te salvaría, dije que te protegería y anularía tu maldición. Pero no fui capaz de hacerlo. Probablemente moriré. No seré capaz de protegerte de nuevo, moriré. La niña abrió los ojos. Parecía ordinaria. Su piel no era muy clara, y había algunas pecas en su rostro. Pero un gran paladín debe cumplir su juramento. Esto es lo que tú y yo decidimos. Sin importar qué pase, no puedo rendirme. La expresión de Griffin era amarga. Cerca de ellos, la hiedra azul se retiraba y el dragón de hueso se acercaba con crueldad. Las leyendas en el techo tenían expresiones serias. En un lugar tan terrible, habiendo sido privados del poder de las leyes de leyenda, no eran diferentes a las personas ordinarias y sólo podían esperar la masacre. La niña sería la primera, y tal vez ellos serían los siguientes. El cuerpo del paladín se endureció gradualmente. La última luz de la balanza de la verdad desapareció. Además del paladín, todo se volvió gris. ¡Ya! Había cerrado los ojos en silencio. En ese momento, parecía que toda la esperanza se había perdido. Todos entendieron que el paladín ya había alcanzado el final de su vida. Las hiedras cortavidas ya habían agotado mucho de su poder, y el dedo de la muerte del liche era más poderoso gracias al empujón del dios de la naturaleza salvaje. Las energías negativas se esparcían en sus heridas y le hacían revisiones de muerte. Al final, cayó al suelo. Todo el poder sagrado se redujo como una marea. Este podía haber sido el paladín más poderoso del dios de la verdad en todo el universo, pero su vida acababa de terminar. Mogi estaba de pie frente a su cuerpo, pareciendo no entender lo que había sucedido. Tío Griffin. Despierta rápido dijo, tocando el rostro ya congelado de Griffin, parpadeando continuamente. Entonces, el dragón de hueso detrás de ella mordió abruptamente. Capítulo 531. Llamas. En la absoluta oscuridad, una sombra estaba frente a Marvin. Fue por su repentina aparición que Marvin no pudo ayudar al paladín. Permaneció en el plano de las sombras con los puños firmemente apretados, observando con impotencia al paladín que moría por el rayo de energía negativa del liche. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó observando a la sombra frente a él. Había cierta sorpresa en su expresión. Aunque se había preparado para sucesos inesperados, le resultó desconcertante verla en este lugar. Atawai. Atawai parecía mucho más madura en comparación a la última vez que se encontraron. También estaba mucho más alta. Se notaba que el flujo de tiempo fue muy inusual para ella. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Preguntó Atawai manteniendo la compostura. Después de su renacimiento, su carácter cambió enormemente. Aunque había un gran poder en su cuerpo, e incluso se hacía todo lo posible para ocultarlo, Marvin lo percibía. Parecía estar a punto de explotar. No puedo quedarme aquí y no hacer nada. Exclamó Marvin luchando, pero no pudo liberarse del efecto de ataduras. De hecho, había logrado entrar al plano de las sombras y estaba a punto de salir cuando Atawai apareció y lo detuvo. No le sorprendió que pudiera entrar al plano de las sombras, ya que no era difícil entrar siendo una bruja ansed. Pero la potencia de su brujería dentro del plano de las sombras le resultó inesperada. Debido a la naturaleza única del plano de las sombras, la mayoría de las habilidades y hechizos eran inútiles ahí. Solo podía asumir que el sistema de brujería estaba por encima de las leyes del plano de las sombras, lo que tomó a Marvin por sorpresa. Tienes cosas más importantes que hacer. Atawai lo observó, luego dirigió la mirada al liche en el templo y añadió. En ese momento, dijiste que me ayudarías si te necesitaba. Marvin se paralizó. Atawai continuó. Desperdiciar tu vida en este momento no te ayudaría a pagarme. Por ende, te detuve. Además, simplemente no puedes resistir el poder del dios de la naturaleza salvaje. Parece que quieres salvar a la niña y el paladín, pero te puedo asegurar que bajo la mirada del dios de la naturaleza salvaje, será imposible. ¿Dios de la naturaleza salvaje? Marvin se deprimió. ¿Era posible que ella se hubiera recuperado? Observó Atawai y preguntó. ¿Qué sabes, exactamente? ¿Por qué apareciste aquí ahora? Atawai no respondió, y en cambio observó en calma los eventos. Frunció el ceño pareciendo pensar en algo. Marvin comenzó a sentirse inquieto. La sensación de ser incapaz de hacer algo era muy incómoda. Incluso si sabía que Atawai no tenía malas intenciones, era inevitable ver con pesar a Griffin y Moji muriendo frente a él. Además, Isabel estaba ahí. Habían acordado atacar juntos, pero Marvin desapareció, así que ¿quién sabía qué haría Isabel? En el templo, bajo las miradas afligidas de todos, el dragón de hueso atacó vilmente a la indefensa Moji y la tragó de un solo mordisco. Roar. El dragón de hueso de dos cabezas estiró el cuello y soltó un gran eructo. Una negra neblina se elevó, y la desafortunada niñita desapareció frente a todos. Buen trabajo, cachorro se burló el liche. Vete, déjame esto a mí. Bajo la orden del liche, el dragón de hueso de dos cabezas y la vanceja de desaparecieron en una densa oscuridad. Durante el proceso, Isabel, que había estado oculta a un costado, contuvo la respiración. Tuvo incontables oportunidades para salvar a la niña, pero el asesino del invierno la detuvo. Era una persona muy razonable y sabía que podría no ser capaz de aprovechar esas oportunidades, por lo que decidió soportarlo. ¿Y el señor Marvin? ¿A dónde fue? Una tormenta apareció en el tranquilo corazón de la chica. Como había sido descubierta por la hiedra cortavidas, usó la habilidad de escondite más poderosa del asesino del invierno, asimilación. Su cuerpo se enroscó alrededor del pilar y parecía otra rama de la hiedra azul. Incluso su aura era una copia perfecta de la hiedra. Marvin le dijo claramente que él actuaría primero. Era posible que Isabel no hiciera caso a otros, pero definitivamente seguiría las instrucciones de Marvin. Después de todo, él era el enmascarado de cuchillas gemelas. —Ahora puedes liberarnos —dijo el clérigo en tono de reproche. No se sentía bien. Los otros en el templo eran víctimas de la hiedra cortavidas o habían muerto. Después de la muerte del paladín, solo quedaban tres personas. El liche volteó a observarlos y reía al hablar. Bien, les dejaré ir. Entonces, una llama brilló en la oscuridad. Una feroz aura perforó el lugar. —Roar. El aterrador rugido retumbó detrás de los seguidores del dios del sueño y pareció perforar sus tímpanos. El clérigo tenía un mal presentimiento y de inmediato empuñó su cetro, queriendo usar algunos hechizos divinos de defensa. Los dos paladines prepararon sus espadas para protegerse. Pero en un segundo un calor ardiente inundó sus cuerpos. Las leyendas en el techo observaban claramente la escena de los tres siendo atacados por llamas extremadamente pequeñas. Las llamas salían de las capas internas de la hiedra y poseían una impresionante energía, por lo que saltaron a sus cuerpos. En un instante, los hechizos divinos se hicieron inútiles. La aterradora llama acabó con sus ropas y quemó su piel, antes de causar heridas profundas, convirtiendo sus cuerpos en pilas de polvo. Solo, demoró algunos segundos. Aquellos que fueron testigos sentían un frío sudor que recorría sus espaldas. Fis. 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 Las llamas dejaron de arder, pero no desaparecieron. En las profundidades del templo, la hiedra se mantenía en movimiento, como si dudara. El liche avanzó un paso y sonriendo, afirmó, tranquilo, respetado maestro. Definitivamente le traeré de vuelta de la infinita oscuridad. Por favor, créame. ¿Con quién hablaba? ¿Podría ser realmente el dios de la naturaleza salvaje? Pronto, la respuesta fue revelada. Las hiedras azules se mantuvieron en movimiento hasta que, finalmente, una gruesa vida apareció. Al final de la vida había una enorme flor, y sus pétalos parecían estar hechos de fuego. En el centro de la flor estaba el rostro de un hombre, hecho de llamas. El rostro parecía la combinación de todos los males del mundo. Su expresión estaba distorsionada. Rugía, pareciendo intentar comunicar algo. Aquellos presentes no entendían el lenguaje. Pero cada palabra les hacía estremecerse. No era el poder de su elocuencia, sino el poder del lenguaje. Lenguaje de dioses antiguos. Cielos, el dios de la naturaleza salvaje realmente revivió. Maldición, ¿cómo pude haber creído esos rumores? Este era el plan del liche. Estamos acabados. Si el dios de la naturaleza salvaje revive, todo el yelmo carmesí será su comida. Las leyendas mostraban expresiones de desesperación. No eran más que vulnerables mortales sin sus poderes leyenda y simplemente no podían resistir las hiedras cortavidas. Además, percibían que, cuando apareció el rostro ardiente, las hiedras cortavidas se agitaron. El drenaje de la vitalidad se aceleró. En ese momento, una persona que había colgado inerte del techo abrió los ojos. Quiero esos pétalos. En el plano de las sombras, Atawai señaló los pétalos palpitantes en el borde, con una expresión emocionada en el rostro al decir, este es el avatar del dios de la naturaleza salvaje. Aunque no tiene la conciencia del cuerpo principal, es muy poderoso. Pero no te preocupes. Se irá. Pronto. No es fácil para Bandel revivir al dios de la naturaleza salvaje. El dios de la naturaleza salvaje estuvo al borde de la muerte por muchos años, preservando una chispa para encender su fuego divino. Después, necesitaría una gran cantidad de poder para sostenerse, que es la razón por la que tantas potencias leyenda fueron traídas aquí con trampas. Este, no es el fin del terreno de sacrificio. ¿Ves a esas personas y los servidores divinos de bajo nivel en el techo? El dios de la naturaleza salvaje no los mató porque sabía que regresaría un día. Marvin frunció el ceño al reconocer, ellos son su alimento. Atawai asintió y, señalando a Marvin, agregó, tú también. Marvin se encogió de hombros. Era diferente a los demás, tenía algunas cartas bajo la manga. Tampoco le importaba intentar pedir la ayuda de su abuelo archidiablo en un asunto de vida o muerte. El dios de la naturaleza salvaje podía ser muy problemático, pero una figura a cargo de los nueve infiernos estaba al mismo nivel que las mejores figuras del universo. Aunque Marvin no quería tener muchas conexiones con él cuando era débil, si se veía obligado, no le molestaría intentar. De cualquier forma, el yelmo carmesino era feinán, así que invocara a un archidiablo. Aquí no pondría a las personas de Feinan en una terrible situación. Pero no dijo esto y, en cambio, le preguntó a Atawai con calma. ¿Qué tengo que hacer? Atawai le entregó en silencio una jarra. En el templo, el liche comenzó a discutir con el rostro en llamas. El rostro y el liche eventualmente alcanzaron un acuerdo. Saltó de los pétalos y se convirtió en una minúscula llama antes de caer a una pequeña lámpara de aceite en la mano del liche. La lámpara de aceite parecía simple y ordinaria, pero sólo un tesoro podía sostener a una tan poderosa llama. La dejaré aquí para usted el liche. Habló con alegría hacia la oscuridad. Espero que cuando regrese, se haga incluso más poderoso y le dé a maestro el cuerpo más perfecto. En un segundo, se estiró y sujetó el vacío. Fis. Isabel, oculta el borde del pilar, había sido vista de nuevo, esta vez por el liche. Otra dotada jovencita dijo el liche suavemente. Estoy de buen humor, así que te dejaré regresar de la audiencia sin costo. Siguiendo su risa, los dos desaparecieron del templo, y todo el templo se sacudió. Incontables hiedras cortavidas se abrieron, revelando sus sangrientas bocas, y atacaron implacablemente el alimento en el techo. Capítulo 532. Ladrón. El gran número de hiedras cortavidas hicieron que las potencias atadas perdieran la esperanza. La hiedra azul se cerraba sobre sus cuerpos, acelerando la velocidad de la absorción de vitalidad. Las víctimas se hacían cada vez más débiles. Pero en ese momento, una fuerte y poderosa voz resonó. Oigan. Las leyes de leyenda volvieron. Las leyendas se paralizaron de sorpresa y miraron hacia el origen de la voz. Era un hombre de aspecto limpio con ojos diáfanos. Había algunas ramas de hiedra en su cuerpo, pero pronto se liberó. Minsk. Realmente es Minsk. Vi un retrato suyo una vez. Así que no murió. Estuvieron atónitos por un momento antes de recobrar el sentido. Ya que Minsk pudo liberarse de la hiedra, ellos también podían. Después de todo, aunque Minsk era fuerte, había estado atrapado en el pasillo de la naturaleza salvaje por muchos años. Su fuerza debía haberse reducido considerablemente. Si tenía razón acerca del regreso de las leyes de leyenda, entonces estas personas tenían la confianza para liberarse de las hiedras cortavidas. Toda clase de luces salió del techo. Las leyendas atrapadas usaron todos sus métodos para intentar liberarse. Después de intentarlo, todos confirmaron que Minsk tenía razón, y las leyes de leyenda realmente habían regresado. Pero sus expresiones pronto cambiaron. Bajo la masa de hiedra, la flor de fuego se acercaba. Aunque el rostro del hombre ya había desaparecido, la flor tenía un horrible poder. Se acercó del costado, sus pétalos girando como la guadaña de un cegador mientras se lanzaba hacia una de las leyendas que estaba escapando. La leyenda no logró evitarlo y fue tragada por la flor. La llama continuó ardiendo mientras los gritos de la leyenda escapaban de la flor. Pero la flor lo digirió rápidamente y se concentró en su próximo objetivo. Las hiedras continuaron atacando a las leyendas con sus sangrientas bocas abiertas. Intentaban arrastrarlos hacia la flor. Pero el proceso se había vuelto mucho más difícil. Sin las leyes de leyenda, las leyendas habrían sido aprisionadas, pero ahora que las leyes de leyenda habían regresado, era mucho más difícil lidiar con ellos. Había un bárbaro que acabó con dos hiedras cortavidas que lo mordían cuando intentó abrir un camino hacia afuera del campo de batalla. Con su poder recuperado, fue capaz de endurecer su cuerpo para resistir ataques. El bárbaro bramó al atacar a las hiedras que lo rodeaban. Fizz cayó ágilmente al suelo. Se notaba la ira en su rostro mientras maldecía. Esa mierda Vandel, lo asesinaré. Pero antes de terminar de hablar, unas llamas estallaron tras él. Lucha solo les dificulta las cosas. Son mis raciones. La flor se lanzó hacia él con un chillido, y el bárbaro de inmediato fue consumido por las llamas. Incluso con las leyes de leyenda, no pudo resistir. La flor era la parte más importante del avatar del dios de la naturaleza salvaje. Afilados dientes rodeaban los pétalos y, con la ayuda del fuego, giraban como una sierra circular, cortando al bárbaro a la mitad. El fuerte sonido de engullido, los pétalos ardientes, y la hiedra retorcida creaban una escena infernal. La esperanza que nació en el corazón de las leyendas se extinguió de golpe. Aunque casi todos se habían liberado de sus ataduras, no tenían la habilidad para escapar del templo. Y sus poderes se recuperaban muy lentamente. Además, algunos desafortunados ya habían sido descuartizados por la hiedra y entregados a la flor. Fueron devorados y se convirtieron en alimento. Aquellos que lograron alcanzar el suelo de forma segura comenzaron a reunirse alrededor de Minsk. Pero el área estaba llena de hiedras cortavidas. Y también estaba esa aterradora flor de fuego. Los susurros del avatar del dios de la naturaleza salvaje seguían retumbando en sus oídos. No tienen escapatoria. Solo pueden convertirse en mi alimento. Minsk tenía una expresión desanimada, y parecía algo débil. Cuando la masa de hiedra se dirigiera hacia abajo, seguramente rompería la línea de defensa temporal. Pero en ese momento, un bajo canto comenzó a sonar desde arriba. Los ojos de Minsk brillaron y pareció recordar algo. Siguiendo el canto, el movimiento de la hiedra azul frenó, haciéndose muy flojo. Todos observaron a la joven que acababa de aparecer, sintiendo aturdidos. Atawai estaba ahí, cubriendo su rostro. Llevaba un sombrero puntiagudo y un manto púrpura. Su voz era suave y gentil, pero su canto llevaba un poder imposible de resistir. Lenguaje de dioses antiguos, no es lenguaje en sed. ¿Brujería? Minsk respiró profundamente. Una débil luz apareció en sus ojos cuando pensó. Los eventos de ese año, realmente se relacionaban a las brujas Anzed. El acuerdo entre ellas y la diosa de la luna llegó el momento acordado. Otros solo se sentían agradecidos por la intervención. La aparición de Atawai les ayudó enormemente, bloqueando y debilitando casi todas las hiedras cortavidas. La mayoría de las leyendas restantes eran poderosas potencias leyendas como Minsk que habían sufrido años de tortura, pero tenían cierta cantidad de fuerza, o aquellos que acababan de llegar al pasillo de la naturaleza salvaje y aún no habían perdido mucha fuerza. Eran capaces de luchar. Mientras tuvieran una oportunidad, serían capaces de unir fuerzas y defenderse. Fis. Sombras de espadas comenzaron a saltar, y hechizos comenzaron a volar. Pronto, las potencias coordinaron y aniquilaron a una gran parte de las hiedras azules. La flor ardiente parecía furiosa por el hecho de que su presa se defendía. Las llamas remontaron, quemando casi toda la hiedra que la rodeaba. ¿Quién eres? ¿Por qué eres capaz de suprimir mi poder? Rugió la malvada flor. ¿Te atreves a robar el poder el gran dios de la naturaleza salvaje? ¿Robar? Se burló Atawai. Soloag, después de dormir por tantos años, ¿se te ha olvidado quién es el más grande ladrón? Después de robar el poder de la Sansed, ¿no pensaste que, un día, ese poder que no te pertenece te dejaría? Hoy es el día de ajustar cuentas. Al decir esto, su canto se hizo aún más alto. Una ilusión apareció detrás de su cuerpo. En la ilusión, incontables mujeres con largos vestidos de brujas se arrodillaban en el suelo, adorando piadosamente. Las brujas enfrentaban un campo negro, y en el centro, una flor surgió del suelo y floreció. Cada pétalo de la flor tenía un color diferente. El canto de las brujas ilusorias resonó en el salón. Todos sentían que debilitaba el poder de la hiedra azul. No, este es mi poder. Bramó el dios de la naturaleza salvaje. En ese momento, una sombra apareció en silencio detrás de la flor ardiente. Sostenía una jarra en su mano, y sus movimientos eran muy elegantes. Capítulo 533. Jarra etérea. Los eventos sucedían con tal velocidad que Marvin sólo lograba seguir las acciones de Atahui. Le preocupaba mucho la seguridad de Isabel, e incluso si pudo inferir del tono de Vandel que no había amenaza latente en su contra. ¿Cómo podía Marvin estar tranquilo cuando una niña tan talentosa había caído en manos de un lunático? Y también estaba Molly. Griffin ya había muerto, pero la niña había dejado una profunda impresión en Marvin. Se juró que, de ser posible, acabaría con todo esto. Y el primer paso era asesinar a este avatar del dios de la naturaleza salvaje. Según las palabras de Atahui, el sueño del dios de la naturaleza salvaje era un tipo de muerte falsa. Un poderoso dios lo había puesto en un estado cercano a la muerte, a tal punto que sólo pudo retener la fuente de fuego en su avatar, lentamente absorbiendo el poder de esa forma. En años anteriores, la llama siempre había estado hibernando en medio de las hiedras cortavidas y era la fuente de su habilidad de absorber poder. Ahora que la llama había entrado en la lámpara del liche y se había ido, las poderosas leyes divinas del dios de la naturaleza salvaje habían perdido su efecto en este lugar. De otra forma, las leyes de leyenda no habrían regresado. Después de perder las bendiciones de las leyes divinas, la hiedra que había sido tan aterradora no era más que un montón de monstruos vegetales con algo de divinidad. Aunque era el avatar del dios de la naturaleza, podía ser derrotado. Marvin rápidamente abrió la tapa de la jarra en su mano, según las instrucciones de Atawai. Sin que hiciera más nada, una aguda onda de sonido salió con fuerza de la jarra. Se calentó, y de no ser por los guantes que llevaba Marvin, no habría sido capaz de sujetarla. No, esta es la jarra etérea. Eres una bruja. Gritó el avatar del dios de la naturaleza salvaje. Toda la hiedra azul se reunió alrededor de la flor ardiente, pareciendo querer protegerla. Pero ya era demasiado tarde. Marvin se había estado, escondiendo en el plano de las sombras, esperando el momento indicado. Con Atawai como distracción, definitivamente alcanzaría su meta. Se apresuró de un lado a otro entre la hiedra, usando la habilidad de distorsión de su límite nocturno. Llegó frente a los pétalos ardientes en un instante. La previamente feroz flor se desanimó al enfrentarse a Marvin y la jarra etérea. La mano de Marvin evitó hábilmente la hiedra y arrancó un pétalo de la flor. ¡Uh! La jarra etérea emitió un sonido bajo. Bajo el opresivo sonido, los pétalos ardientes se debilitaron. No te lo permitiré. Luchó en vano el avatar del dios de la naturaleza salvaje. Renunció a todo lo demás y acercó toda la hiedra azul, atacando vilmente a Marvin. ¡Cuidado! Gritó Atawai. No esperaba que, a pesar de haber sido oprimida por su berujería, la hiedra podría regresar tan rápidamente. En pocos segundos, Marvin estaría rodeado de hiedra cortavidas. Los otros aprovecharon la retirada para ajustarse y escapar. El templo comenzó a temblar como si estuviera a punto de caerse. Este lugar es muy peligroso. Tenemos que encontrar una forma de escapar. Gritó una de las potencias en el grupo. Minsk, ¿tienes alguna idea? Parecían ser viejos conocidos. Minsk señaló a la hiedra y dijo fríamente. Si no muere, no podremos irnos. Todos se quedaron en silencio. Tenían una fuerte impresión de la tenacidad de la hiedra cortavidas. Asesinarlas en su totalidad no era más fácil decir lo que hacerlo. Parecía haber infinitas hiedras. Nunca terminarían de cortarlas. Esa niña está en peligro dijo alguien con tono preocupado. Los otros tenían expresiones similares. Pero nadie se acercó a ayudar. Con semejante masa de hiedras cortavidas, ¿quién se acercaría sin cuidado? El canto que salía de la boca de Atahuaí se hacía más agudo. El fuerte poder de brujería formó una ola, permeando toda el área y redoblando la opresión de la hiedra. Marvin miró hacia atrás y supo que el asunto no podía retrasarse, así que llevó su velocidad al límite. Su silueta era como un rayo, brincando frenéticamente entre la hiedra azul, arrancando los pétalos ardientes uno tras otro y metiéndolos en la jarra etérea. Cuando Marvin arrancó el último pétalo, toda la hiedra se estremeció, y el cielo comenzó a derrumbarse, causando una enorme lluvia de piedra. Un furioso rugido retumbó en el espacio e hizo retroceder por completo la influencia del canto de brujería de Atahuaí. Vete rápido. Dijo la voz de Atahuaí en la cabeza de Marvin. Marvin sonrió. Su mano tembló y una sombra atravesó volando la hiedra, dirigida a la mano de Atahuaí. La jarra etérea. El artefacto de las brujas Anzed, y también uno de los símbolos de la reina bruja. Atahuaí se congeló. La acción de Marvin superaba sus expectativas, ya que era totalmente diferente a lo que había planeado. Su plan era a partir después de obtener los pétalos ardientes. A diferencia de los demás, Atahuaí tenía la habilidad de circular libremente debido a su poder como la reina bruja. Pero no esperaba que Marvin no escapara al cumplir la misión. Su silueta se hundió en las capas de hiedra azul. En las profundidades del pasillo, el rugido resonaba cada vez más alto. Los pilares temblaban, desmoronándose lentamente. Todos corrían, pero descubrieron con horror que el límite se hacía cada vez más pequeño. Con toda la hiedra en el centro, el espacio del templo se encogía, colapsaba. Miren. Gritó la voz de un sobreviviente. Hay una puerta aquí. Los otros miraron, y como era de esperarse, había una puerta brillando débilmente en la oscuridad. Todos se abalanzaron, presas de su última esperanza. Solo algunos lograron mantener la calma, incluyendo a Minsk, que observó a Atahuaí y preguntó. ¿Eres capaz de asesinarlo, así que, ¿por qué no lo haces? Atahuaí respondió fríamente. ¿Qué tienen que ver esas personas conmigo? Yo solo vine a reclamar mi poder. Cuando dijo eso, un brillo rojo salió de la jarra etérea. La tapa de la jarra etérea se abrió sola, y un pétalo flotó suavemente hacia afuera. Atahuaí. Abrió la mano con ligereza y el pétalo rojo aterrizó en su palma. Justo antes de aterrizar, una flor de cinco colores nació en su palma, y el pétalo rojo cayó sobre ella, ajustándose perfectamente. Movió la mano con destreza y la flor de seis colores desapareció sin dejar rastro. Mientras tanto, la mayoría de las leyendas se apresuraba hacia la puerta. Pero lo que encontraron fue un cielo sangriento. Estos tontos entraron a su estómago dijo Atahuaí con una mirada de desprecio, antes de mirar el lugar donde Marvin desapareció entre la masa de hiedra. Dudó por un instante, pero abrió su mano, haciendo un gesto para lanzar una brujería. Pero de pronto, un fuerte grito salió de la pila de hiedra azul. Una luz dorada se expandió cuando un majestuoso grifo vatió sus alas frenéticamente, luchando para salir de la espesura. Usando dos garras, sujetaba un objeto verde similar a un corazón. Capítulo 534 Colapso Eres más descuidado de lo que pensé. La expresión nerviosa de Atahuaí se relajó de inmediato cuando observó la forma dorada del grifo. Pausó un segundo antes de añadir, pero también eras más valiente de lo que pensé. Fizz. Marvin se deshizo de los efectos de su metamorfosis de grifo real y recuperó su forma humana. Aún tenía el corazón verde en la mano. En ese momento, todo el espacio temblaba con locura. Aquellos que se habían apresurado a cruzar la puerta estaban destrozados, y el templo también había comenzado a colapsar. Los rugidos en el oscuro pasillo se hicieron cada vez más fuertes. Pero a Marvin le parecía que los rugidos, que habían comenzado con furia y hambre, cada vez se llenaban más de miedo. Tomé su corazón dijo Marvin con suavidad. No dijiste que, a menos que lo matemos, no podremos salir. Atahuaí asintió, antes de señalar pesadamente, pero eso era para las personas normales. Tengo alternativas para ti y para mí. Marvin se encogió de hombros. Aunque había imaginado eso, no pudo dejar pasar la oportunidad de asesinar al avatar del dios de la naturaleza salvaje. Gracias a la explicación previa de Atahuaí, Marvin estaba bastante seguro de que el avatar del dios de la naturaleza salvaje estaba en su punto más débil. Ya se había acostumbrado a tener la fuente de fuego y limitar a las potencias leyenda usando ese poder. Al perderlo, seguía siendo el avatar del dios de la naturaleza salvaje, pero el significado había cambiado. Ya había perdido su ley divina y era un poderoso monstruo a nivel leyenda. Lo que significaba que podía ser asesinado. Cuando Marvin se encontró en ese predicamento, percibió el latido rítmico del corazón. Era exactamente lo que Atahuaí le había dicho antes. Mientras pudiera tomarlo, el ataque del dios de la naturaleza salvaje no significaría mucho. Por ende, decidió hacer algo. Un cuerpo ordinario. Naturalmente no resistiría el acoso de tantas siedras cortavidas. Pero el cuerpo del grifo real era diferente. Fizz. Algunos rayos de luz brillaron y el corazón verde fue destrozado. Una masa de líquido verde burbujeó al mismo tiempo que un aullido desesperado se escuchó en la oscuridad. El borde del espacio comenzó a aclarar mientras el templo continuaba colapsando, y después de que el techo cayó, reveló un cielo carmesí. Las leyendas atrapadas estaban sorprendidas al observar los cambios a su alrededor. Finalmente, las miradas se centraron en lo que restaba del corazón en la mano de Marvin. Se escucharon gritos ahogados uno tras otro. Después del colapso del último pilar, el santuario estaba totalmente destruido. Naturalmente, esto no representaba mucha amenaza para esas leyendas. Si el dios de la naturaleza salvaje moría, el espacio se fundiría con la naturaleza carmesí, con el este de ciudad de la luz sagrada. Ahora estaban de pie entre las ruinas. Las distantes montañas nevadas al norte y al sur se veían a ambos lados. Por mucho tiempo se escucharon celebraciones en las ruinas. Salvaste a todos dijo una voz clara tras Marvin. Eres un héroe. Marvin se sintió conmovido, y de inmediato dio la vuelta. Para su sorpresa, el semidios Minsk estaba detrás de él, después de haberlo buscado por tanto tiempo. El asunto del pasillo de la naturaleza salvaje no había concluido, pero para las leyendas que habían sido capturadas, la pesadilla había terminado por ahora. No había más de treinta supervivientes. Esto incluía las potencias que habían estado atrapadas ahí a lo largo de los años, como Minsk, que explicó que había sido atraído por un aura de naturaleza y entró por accidente al pasillo de la naturaleza salvaje. No sabía que habría tanto peligro al entrar. Esta era una enorme conspiración, con el liche Vandel como mente maestra. Había estado controlando el pasillo de la naturaleza salvaje por muchos años mientras elegía cuidadosamente a las leyendas que serían su ofrenda. Todo lo que había hecho antes tenía como finalidad allanar el camino para el evento de hoy. Afortunadamente, Minsk era muy agudo. Al descubrir que algo andaba mal, ocultó su identidad. Incluso renunció, temporalmente a su poder de la naturaleza, abandonando su conexión con el paraíso del mar verde para engañar a Vandel y aparentar ser una leyenda ordinaria. Permaneció atrapado en el techo, soportando la absorción de vitalidad de las siedras azules todo ese tiempo. Afortunadamente, aunque solo era un semidios, también era el hijo de un dios antiguo. Esto le dio una gran cantidad de fuerza vital, lo que le permitió resistir hasta ahora. Aunque este no parecía ser un buen momento, Marvin concluyó su misión rápidamente, diciendo a Minsk lo que sabía acerca del consejo de aves migratorias y el asunto del antiguo dios de la naturaleza. Después de escuchar las explicaciones de Marvin, Minsk no parecía preocupado al decir, es realmente un asunto aterrador que el poder de la naturaleza se esté secando, pero creo en mi padre. Solo duerme, no cayó. Y agregó, además, no es urgente en comparación con lo que está a punto de suceder en el yelmo carmesí. Es algo de lo que nos podemos encargar después. Marvin adquirió una expresión de sorpresa al preguntar, ¿quiere ayudar con los eventos que se acercan? Minsk observó a Marvin y a Tawai con una sonrisa y dijo, lo siento, escuché demasiado. Aquellos que estaban ahí les agradecen porque ustedes salvaron sus vidas, pero definitivamente se irán de este horrible lugar. No les ayudarán con lo que viene. En cuanto a ti, no parece que planees irte. Escuché la leyenda Anseed. ¿Viniste en representación de la Anseed para cobrar la deuda? Atawai rió fríamente. Parecía estar a la defensiva hacia el semidios. De cualquier forma, no puedo irme ahora, continuó Minsk con una sonrisa. Mi amigo puede irse a avisarle a un pueblo cercano la noticia de la posibilidad de la resurrección del dios de la naturaleza salvaje. No sé si significará mucho, después de todo. El yelmo carmesí fue construido con la intención de ser un lugar de masacre, pero ser capaz de salvar algunas vidas debería considerarse admirable. En cuanto a mí, quiero seguirlos de vuelta a Feynman. Pero tenemos que detener el loco plan del liche. Atawai dijo con indiferencia, no me interesa el plan del liche. Solo quería recuperar mis cosas. Minsk asintió antes de dirigirse a Marvin. ¿Y tú? Marvin observó una información que aparecía en su interfaz antes de tomar sus dagas y responder. Vandel capturó a mi amiga. Tengo que salvarla. Además, no debería tratar a una niñita de esa forma. La intención asesina brilló en los ojos de Marvin. Aunque solo habían luchado juntos una vez, tenía una profunda impresión del paladín, Griffin. Algunas veces había personas en las que podías confiar en un corto tiempo. Ese seguidor del dios de la verdad claramente estaba en ese grupo. Marvin mentiría si decía que no quería vengarlo. Además, Isabel estaba en manos de ese bastardo. Bien, parece que estamos de acuerdo, dijo Minsk. Puedo intentar comunicarme con las formas de vida en los alrededores para averiguar a dónde se fue ese asqueroso esqueleto. No es necesario, dijo Marvin. Para sorpresa de Minsk, Marvin señaló hacia el suroeste y afirmó. Está ahí. Al sur de Ciudad de la Luz Sagrada, en el Bosque Negro, tres personas avanzaban a gran velocidad. La velocidad de Marvin era obvia, debido a su destreza divina. Minsk era el hijo del dios de la naturaleza y era un explorador impresionante. Estaba muy familiarizado con los bosques, e incluso los bosques contaminados con magia no lo restringían. En cuanto a Atawai, se movía en el aire de una forma extraña, pareciendo usar algún tipo de brujería. Su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante, flotando y volando a gran velocidad en el bosque. Marvin observaba la postura de vuelo de Atawai y no pudo evitar decir, pensé que todas las brujas usaban escobas. Atawai le dirigió una mueca a Marvin, pareciendo perder la paciencia. Pero respondió, al principio, y me refiero a tiempos antiguos, en la época de la antigua reina bruja, las brujas Anse tenían que llevar una escoba. Era nuestra marca. Minsk sintió, aparentemente familiar a esa época. Entonces tú comenzó Marvin, pero dudó. Atawai respondió fríamente, cambié la regla. Tengo el poder de hacerlo como la nueva reina bruja. ¿Por qué? Preguntó Marvin con curiosidad. Creo que montar una escoba es estúpido. Respondió Atawai. ¿Te satisface esa respuesta? Marvin se rió y no dijo más nada. Ya estaba feliz habiéndose encontrado con Atawai de nuevo. Era un sentimiento maravilloso. Incluso si era muy diferente a como era antes, Marvin percibía rastros de la vieja Atawai. Creía que sus recuerdos regresarían con el paso del tiempo. ¿Estás seguro de que es en esta dirección? Preguntó Atawai con el seño fruncido. La contaminación mágica aquí es fuerte. Muchos fantasmas manauyan en mis oídos. No los soporto. Marvin asintió. Con una expresión solemne, aseguró. Estoy seguro. Este asunto definitivamente se relaciona con las ruinas Regis. Vandel fue un lanzador de las ruinas Regis. Era discípulo del dios de la naturaleza salvaje y se enamoró de señorita Luna Plata. Por coincidencia, descubrí el cuerpo de señorita Luna Plata en las ruinas Regis. Creo que eso explica muchas cosas. La voz de Minsk habló detrás de Marvin. Esto. Tal vez el plan de Vandel no sea resucitar a su maestro. Alcanzaron la entrada de las ruinas Regis mientras hablaban. Marvin sacudió la mano y dijo. Está aquí. Mantente alerta. Tal vez descubriremos que el dios de la naturaleza salvaje ya revivió cuando entremos. Eso no sería gracioso dijo Atawai tomando la delantera. Incluso si revivió, está en deuda conmigo. Entonces atravesó la entrada. Capítulo 535. Evolución, falso recipiente divino. Los tres avanzaron rápidamente por el pasillo oscuro. Todos eran expertos del más alto nivel. Incluso si la fuerza de Minsk había sufrido con los años, podía seguir el paso. A diferencia de la última vez que siguió al avance Ejade, esta vez, Marvin sentía una presión indescriptible. Podía escuchar el latido de un corazón, y definitivamente no eran los latidos del núcleo del calabozo. Todo parecía viejo. Se sentía nervioso. Se calmó al observar la nueva información en su interfaz. Ya era mucho más poderoso. Incluso si el dios de la naturaleza salvaje resucitaba, sería capaz de responder. Debido a que el evento anterior había terminado tan repentinamente, y a que Marvin se dirigió directamente del pasillo de la naturaleza salvaje a las ruinas Regis, sólo pudo revisar sus ganancias en el recorrido. Los resultados eran sorprendentes. No había esperado que asesinar al avatar de un dios antiguo que había estado casi inconsciente aumentaría su fuerza tan sustancialmente. Esto no se reflejaba solamente en lo más de cien mil puntos de experiencia, o en los doce puntos de comprensión, sino además en la formidable evolución del falso recipiente divino de Marvin. Marvin recibió el falso recipiente divino avanzado del hada que protegía la fuente divina del dios dragón cromático. Para obtenerlo, tuvo que ubicar una papa caliente en el almacén. A pesar de que el hada garantizó que el dios dragón Ardson, que había fingido su muerte, no sería capaz de ubicar esa cosa, eso era asumiendo que Marvin no lo provocaría. Pero siempre había sido una bomba a punto de estallar. El dios dragón. Ardson no sólo estaba al nivel de alguien como Fénix Oscura. Era una de las potencias más poderosas del universo. Cuando Marvin salió del plano elemental del agua bajo la cubierta de Luisa, esperó un momento para verificar que esta cosa no ocasionara un desastre, lo que le tranquilizó un poco. En cuanto al tema de la ira del dios dragón, no entendía mucho. Profesor y los demás debían haberse encargado de ese asunto adecuadamente. Y con la ayuda de Luisa, el soberano elemental del agua debía haber perdido temporalmente su interés en el asunto. Esta era la mejor noticia para Marvin. Era una lástima que, desde otro punto de vista, el falso recipiente divino avanzado que recibió no fuera tan útil como debía haber sido. El falso recipiente divino que le dio océanos sin fin podía absorber divinidad y agregar algunos bonos de divinidad, pero no tenía un aumento de fuerza directo. Después de fusionar el falso recipiente divino con su propio recipiente divino, sólo pareció volverse un recipiente más grande. Aparte de eso, no descubrió ninguna función nueva. El hada dijo que el recipiente divino necesitaría ser cultivado por mucho tiempo porque había estado con ella por mucho tiempo y era diferente al de Marvin. Por eso, se olvidó de él por el momento. Ese recipiente divino avanzado siempre había estado en su cuerpo tranquilamente, ofreciendo algunos bonos útiles de vez en cuando. Ni siquiera. Pareció reaccionar cuando Marvin asesinó al demonio mayor Valk. En ese momento, Marvin obtuvo muchos puntos de comprensión y tuvo la ligera sensación de que el recipiente divino había absorbido algo, pero no consiguió nada y pensó que lo había imaginado. Después de todo, los falsos recipientes divinos estaban entre las pocas cosas que Marvin desconocía en este mundo. En cuanto a la cristalización de la sabiduría de humanos, sobrepasando las leyes del universo y los límites de los dioses, no eran tan simples. Marvin originalmente pensó que se mantendría inerte, pero cuando aplastó al dios de la naturaleza salvaje, el tiempo pareció detenerse. Marvin notó que, cuando el espacio en el que estaban colapsó, las hiedras cortavidas formaron amargos rostros, y esos rostros observaban a Marvin con atención. Al final, esas vides se disolvieron en un humo azul que cubrió el lugar por un corto tiempo antes de desaparecer gradualmente. Se fusionaron con el cuerpo de Marvin. Para ser más preciso, algo en el cuerpo de Marvin tomó la iniciativa de absorberlas. Marvin estaba confundido al inicio, pero después de ver su interfaz y revisar la condición de su cuerpo, entendió. No había esperado ser capaz de absorber el poder restante del dios de la naturaleza salvaje. El falso recipiente divino avanzado, naturalmente, era la razón de esto. Este tesoro supremo, el cual el hada afirmó que estaba en el nivel de los artefactos, finalmente mostró sus efectos. Una parte de las esencias había sido absorbida por el sistema de absorción de esencia y se convirtió en experiencia y comprensión, convirtiéndose en una gran ayuda para el sistema de clase de Marvin. El poder restante había sido completamente asimilado por el falso recipiente divino. Esta era la razón por la que la hiedra desapareció cuando Marvin asesinó al avatar del dios de la naturaleza salvaje. De no ser por el falso recipiente divino, podrían haber tenido que luchar con la hiedra restante. Después de todo, aunque el avatar del dios de la naturaleza salvaje ya había muerto, las hiedras cortavidas restantes seguirían siendo un montón de monstruos descerebrados. Al ayudarlos a todos a sobrevivir, Marvin se benefició enormemente. En su interfaz, la información acerca del falso recipiente divino apareció frente a él. Recipiente divino avanzado. Pozo de poder divino establecido. Absorción de poder. Dominios detectados, fusionando dominios. Las líneas de registro brillaban. Los registros siguientes aparecieron. Falso recipiente divino avanzado. Primer avance grado de fusión 13%. Divinidad. 7. 36. Dominio 1. Masacre, usando 3. Dominio 2. Sombra, usando 3. Dominio 3. Metamorfosis de planta, usando 2. Recuperar 1. Pozo de poder divino. 14. Un pequeño espacio distorsionado apareció dentro del falso recipiente divino. Este espacio era conocido como pozo del poder divino por el falso recipiente divino. Como el nombre sugería, este era un espacio usado para almacenar poder divino. El poder divino pertenecía originalmente a los dioses y, hasta donde Marvin sabía, las únicas formas de controlarlo era transformar poder de fe o tragar el poder divino de otros. Claramente, la cuota de poder divino de Marvin llegó gracias al avatar del dios de la naturaleza salvaje. No sólo obtuvo dos puntos de divinidad, planta, de él, además obtuvo una gran cantidad de poder divino. Esos 14 puntos representaban cuánto poder divino había ganado. Por supuesto, si no podía usar hechizos divinos, el poder divino se hacía insignificante. Además, si no podía reponer el pozo de poder divino, gastaría todo su poder tarde o temprano, así que no había estado emocionado al respecto. Pero pronto se enteró de una información muy importante. Fusión de dominio. Las potencias leyenda tienen dominios, los dioses se funden con las leyes, y los poseedores de falsos recipientes divinos manipulan las leyes. Cuando el falso recipiente divino avanzado ganó una gran cantidad de poder, se fusionó con los dominios de Marvin y con el dominio que tomó del dios de la naturaleza salvaje. Por ende, ahora tenía tres dominios, superando por mucho el alcance de las leyendas ordinarias. Lo más aterrador era que podía usar poder divino para hacer que estos dominios fueran tangibles. Este era un concepto aterrador. Marvin no sé, dio cuenta al principio, pero después, la información que aparecía le dio un nuevo entendimiento del poder del falso recipiente divino avanzado. Las leyendas ordinarias podrían, como mucho, extraer apoyo de sus leyes de dominio para vencer a sus enemigos. No podían hacer tangibles sus dominios y convertirlos en sus propias armas. Pero Marvin podía. El prerequisito era usar el poder divino dentro del pozo de poder divino. De los tres dominios, masacre y sombra eran los dominios que Marvin había formado por sí mismo. Por ende, estos dominios sólo podían consumir poder divino, y no podían proveérselo a Marvin. No tenía ningún poder de fe de seguidores, después de todo. El tercer dominio, metamorfosis de planta, parecía bastante débil, y era probablemente el dominio más débil controlado por el dios de la naturaleza salvaje. Pero tenía una ventaja muy poderosa, que era el poder de reponer el pozo de poder divino. Mediante esta conexión con el falso recipiente divino, Marvin aprendió que el llamado recuperar uno significaba que cada semana, Marvin obtendría un punto de poder divino a través del dominio metamorfosis de planta. Ofrecía algunos posibles caminos de desarrollo para Marvin, aunque eran escasos. Con razón estos dioses antiguos son tan poderosos. Totalmente diferentes a los dioses nuevos. Ganan poder divino de sus dominios. Pensó Marvin atando los cabos. Sin saberlo, encontró un tabú del reino de los dioses. Con respecto a las diferencias entre los dioses nuevos y los dioses antiguos, la característica más notable era si habían ascendido a través de la tabla del destino. Pero de hecho, dioses nuevos y dioses antiguos eran dos tipos de formas de vida diferentes. Los dioses nuevos sólo podían absorber el poder de fe de sus seguidores y convertirlo en poder divino, pero los dioses antiguos eran diferentes. Incluyendo a dioses malignos, siniestros como el dios de la naturaleza salvaje, eran capaces de absorber poder divino directamente del universo. Con razón no había dioses antiguos participando en el ataque al pozo mágico del universo, además del dios de la plaga, que deseaba el caos. Pero había otra razón por la que él participaba en el ataque. Podría no ser tan simple como Marvin pensaba no, sólo atacaron por la cuarta tabla del destino. Debía haber un enorme secreto oculto. De cualquier forma, después de obtener la habilidad de materializar sus dominios, Marvin tenía la fuerza para enfrentarse a los dioses. Pero esto era en teoría. Marvin no sabía qué sucedería en la práctica. Sólo sabía que, si se encontraba otro evento como el del pasillo de la naturaleza salvaje, sus leyes de leyenda no serían removidas de nuevo, porque podía hacer tangibles sus dominios, lo que le permitía tener fuerza del mismo nivel que la de los dioses. Aunque consumiría su limitado poder divino, sería un gran puente para la diferencia de poder entre dioses y mortales. Marvin entendía cómo el asesino del invierno casi había sido capaz de asesinar a un dios. En su discusión previa, había aprendido que el maestro de Isabel también tenía un falso recipiente divino. En este mundo, convertirse en dios no es la única forma de atravesar los límites y obtener un poder formidable pensó Marvin con creciente confianza. Sujetó sus dagas con fuerza y de pronto desapareció, atrayendo la mirada sorprendida de Atahui. El final del pasillo apareció frente a ellos. Un rugido sobrecogedor resonó. Capítulo 536. Sacrificio, vida o muerte. Este terrible rugido era muy familiar. Marvin lo había escuchado en las profundidades del pasillo de la naturaleza salvaje. Pero esta vez, el poder contenido parecía mucho mayor. Sonaba como una bestia que despertaba gradualmente. El dios de la naturaleza salvaje. Aunque Marvin estaba en sigilo, su velocidad era extraordinaria. Se apresuró al borde del acantilado, por encima de todo el calabozo. Los otros dos mantuvieron el paso tras él. De pie frente al acantilado, observaban juntos el impresionante ritual llevado a cabo en el centro del calabozo. Nada bueno, ya comenzó. Dijo Minsk con una expresión aguda que le permitía ver claramente todo lo que sucedía en la plaza. El corazón de Marvin latía con fuerza. También veía los acontecimientos. En la plaza con la estatua de señorita Luna Plata, una gran gala había sido expuesta. Una extraña joya, una planta mágica que emitía un aura maligno, herramientas que contenían toda clase de colores líquidos. Estaban arreglados en un patrón específico y representaban una formación que, vista desde el acantilado, parecía ser un diseño muy simple. Una estrella de seis puntas. El símbolo original de la magia. Marvin reconoció la formación. Tenía un nombre muy simple, vida y muerte. La parte superior de la estrella de seis puntas parecía estar pintada de un blanco perfecto, pero al mirarla con cuidado era evidente que realmente era grama en movimiento. El color de la grama era claramente muy especial. ¿Quién sabía de dónde la había sacado el liche bandel? La parte de abajo era negra, y era la misma grama en movimiento. Las herramientas del ritual estaban en el borde. El alto dragón de hueso de dos cabezas hacía guardia sobre el arreglo. El liche bandel ya se había convertido en una neblina negra y volaba frenéticamente alrededor del arreglo, haciendo ajustes finales. La vanceja de le ayudaba a terminar. Lo que más preocupaba a los tres en el acantilado era el ataúd que vieron en un extremo del arreglo. Bandel había obtenido la chispa de la fuente divina de las hiedras cortavidas, y ahora flotaba pacíficamente en el ataúd. El rugido también salía del ataúd. En semejantes circunstancias, incluso un tonto podía adivinar que el cuerpo dormido del dios de la naturaleza salvaje estaba en ese ataúd. Solo así, podría la chispa usada como semilla de resurrección calmarse. Sorprendentemente, en el otro extremo de la estrella de seis puntas estaba la estatua de señorita Luna Plata. ¿Espera qué sucede con ese tipo? Se preguntó Marvin alarmado cuando notó el arreglo. La última vez Cue vino aquí, escuchó algunas cosas, pistas que sugerían que Bandel estaba enamorado de señorita Luna Plata. Pero a juzgar por el arreglo frente a él, la ubicación de la estatua de señorita Luna Plata era la ubicación de la muerte, mientras el ataúd del dios de la naturaleza salvaje estaba en la ubicación de resurrección. Esto confundió a Marvin. ¿Podía ser que ese sujeto solo quería revivir al dios de la naturaleza salvaje? Además de esos dos, había una silueta sorprendente en el centro del arreglo. La niña, Molly. La niña que el Paladín Griffin había jurado proteger. Parecía estar en malas condiciones. Aparentemente, el poder de la maldición aumentaba. Marvin frunció el ceño y preguntó, ¿por qué necesita a Molly este arreglo? Atawai dijo, el arreglo vida y muerte necesita un medio. El cuerpo de esa niña es muy especial. Cuando hay carencia de energía, su tesoro escondido podría ser capaz de cargar el arreglo. Su constitución también es muy adecuada para manejar el conflicto de vida y muerte. Tiene muy mal aspecto. Sin importar el resultado del ritual, podría morir pronto. Dijo Marvin con el corazón apretado. Observó alrededor. Molly no era la única que Bandel había traído. Isabel también estaba aquí. Pero pronto, Marvin sintió cierto alivio. Isabel había sido atada con un método especial del liche y estaba de pie fuera del arreglo, como si fuera tratada como espectadora. Parecía indefensa, pero afortunadamente no era parte del arreglo, así que no sería herida por él. Con esto en mente, Marvin revisó el arreglo una vez más. Además de las herramientas, lo más importante que el liche preparó era una piedra carmesí. Esa piedra carmesí estaba envuelta en un enorme pedazo de ámbar. Cuando el liche tomó el ámbar de otra dimensión, todo el espacio tembló. La voz que rugía en el ataúd también comenzó a temblar. Era claro que, el dios de la naturaleza salvaje enelaba esta piedra. Ese es el recipiente de muerte. La energía de aquellos que murieron en el terreno de cacería de otoño y las leyendas que fueron secadas se unió en esa piedra a través de un ritual de sacrificio. El poder de esa piedra es muy aterrador, y por ende necesita el ámbar de origen como sello. Con razón el pasillo de la naturaleza salvaje se debilitó cuando él se fue. Vandel se llevó el núcleo del pasillo de la naturaleza salvaje. Sin esperar que Marvin preguntara, Minsk explicó lo que sabía. Resultaba que la energía obtenida por Vandel en el terreno de cacería estaba en este recipiente de muerte. Si alguien liberaba toda la energía de una vez, sería suficiente para destruir este mundo. Naturalmente, era capaz de sostener la resurrección de un dios. De hecho, el dios de la naturaleza salvaje debía haber necesitado mucho más poder que éste para revivir. Pero después de obtener el dominio del avatar del dios de la naturaleza salvaje, Marvin entendía que, si Vandel quería revivir al dios de la naturaleza salvaje, una chispa sería suficiente. Solo necesitaba encender la chispa y herdería por sí sola. Mientras hubiera señal de resurrección, el dominio de su cuerpo automáticamente aceleraría el proceso de absorción de poder divino. Sin embargo, Vandel aún necesitaba hacer muchas locuras para obtener suficiente alimento. Mostraba lo aterrador que era el poder del dios de la naturaleza salvaje. Marvin sentía frío. Definitivamente no podía permitir que ese sujeto tuviera éxito. Los otros estaban de acuerdo. Pero cuando Marvin estaba a punto de sugerir que hicieran un plan, Atawai se fue volando. —Espera. Necesitamos un plan. Dijo Marvin en voz baja apretando los dientes. La voz de Atawai llegó suavemente en el aire. —No hay nosotros. Me ayudaste a encontrar a Liche, y te lo agradezco. Pero no tenemos las mismas metas. Solo quiero recuperar mis cosas. En cuanto a detener la resurrección de un dios maligno o salvar al mundo, no me interesa. Con un Fizz. Aceleró y voló sobre el arreglo. Marvin y Minsk intercambiaron miradas, solo podían apretar los dientes y bajar del acantilado, usando su velocidad máxima para lanzarse hacia el arreglo. Atawai tenía razón. Los tres habían venido con metas diferentes. Atawai quería recuperar el último poder de las brujas Anseed, mientras que Marvin había venido a salvar a Isabel y Moly. Minsk, en cambio, era el único que veía futuro, y quería detener la resurrección del dios de la naturaleza salvaje. En esta situación, cooperar no tenía sentido. Todos luchaban por sus propias metas. Cuando la silueta de Atawai se detuvo sobre el arreglo, la neblina que se movía alrededor también se detuvo. Vandel habló. ¿Bruja? ¿Qué planías? Sonaba sorprendido. Atawai habló sin emoción. No me interesa tu plan. Devuélveme lo que pertenece a la Anseed y no me involucraré. Vandel se rió forzosamente. No recuerdo haber tomado nada que pertenezca a la Anseed. Atawai señaló a un lugar específico. Vandel siguió la dirección de su dedo y notó el ataúd. No, apuntaba las dagas a ambos lados. Agarres de luz fría. No lo esperaba. No lo esperaba. Esa maldita bruja realmente se robó mi artefacto para clavarlo en el ataúd del dios de la naturaleza salvaje. ¿Para qué lo usó al final, como llave? Además, este es el arreglo de vida y muerte. Parece que el dios de la naturaleza salvaje realmente revivirá. Realmente te causé un desastre esta vez dijo el asesino del invierno en el oído de Isabel. Aunque el liche Vandel no le hizo nada, era claro que no sería capaz de sobrevivir si el dios de la naturaleza salvaje revivía. El dios de la naturaleza salvaje era un nombre desfavorable en tiempos antiguos. Era un dios muy brutal, así que, ¿por qué dejaría vivir a una mortal como Isabel? Esta vez, incluso el inteligente asesino del invierno no sabía qué hacer. El hechizo que usó el liche en ella no era ningún hechizo que él conociera. El asesino del invierno e Isabel hicieron lo posible, pero no lograron remover la atadura. Ni siquiera podía moverse, mucho menos alcanzar las agarres de luz fría. Sintiéndose derrotado, el asesino del invierno solo podía maldecir a la bruja de nuevo. Cuando Atahuaya apareció, no pudo evitar decir, es ella. Esa tramposa. Isabel frunció el ceño. ¿Quién es? La voz de Marvin llegó del otro lado. Ya que habían establecido previamente una conexión mental, ahora que estaba cerca de nuevo, también escuchaba las quejas del flacucho. Por fin llegaste, niño. Dijo emocionado el asesino del invierno. Pronto respondió con emoción. Es esa mujer. Ella es la bruja que me convirtió en un flacucho ese año. Marvin estaba atónito. Pero este no era el momento para discutirlo. Primero quería salvar a Isabel. El liche seguía discutiendo con Atahuay, así que esta era la oportunidad. Pero frunció el ceño al estudiar la atadura. No era un hechizo ordinario de atadura. Esa clase de aura es el poder de la brujería. Pensó Marvin sorprendido, preguntándose. ¿Cómo puede Vandel usar brujería? En ese momento, la reina bruja en el cielo dijo orgullosamente. Devuélveme las dagas y podrías continuar con tu plan. El liche se burló. Las brujas realmente son un montón de sapos en el fondo de un pozo. ¿Realmente piensas que las Anseed son las únicas en el mundo capaces de usar el poder de la brujería? Capítulo 537. Pétalo Nocturno. Cuando escuchó a Vandel mencionar la brujería, la expresión ya exasperada de Atahuay de pronto se tornó desagradable. Preguntó con una voz, helada. ¿De dónde crees que viene el poder de brujería que ostentas? Originalmente tomó nuestro poder Anseed, y la fecha límite de su devolución es hoy. Te daré una última oportunidad. Devuelve el pétalo nocturno. En ese instante, el aire infantil de Atahuay se desapareció y fue reemplazado por la dominante actitud de una monarca. Su mirada era fría y tiránica, lo que se sentía fuera de lugar en una niña. El sentimiento de Marvin era incluso más complejo. Según había dicho el asesino del invierno, fue la misma Atahuay quien lo transformó en un flacucho. Pero eso fue hace muchísimos años. ¿Podían ser dos personas distintas con la misma apariencia? ¿O era posible que la apariencia y el rango de la reina bruja fueran heredados? Marvin desconocía la respuesta. Lo que más le preocupaba en este momento era la seguridad de Atahuay. Por su tono, ella no parecía temer al Lyshe, aunque aún recuperaba su poder gradualmente. Debería ser muy difícil para Bandel herirla, pero esa cosa en el ataúd. Marvin no pudo evitar mirar involuntariamente a uno de los lados de la estrella de seis puntas. La llama seguía ardiendo, y fuertes fluctuaciones de fuerza vital salían del ataúd, pareciendo una especie de latido. Y las agarres de luz fría seguían clavadas a ambos lados del ataúd. Marvin frunció el seño al darse cuenta. Hay algo extraño. Minsk apareció junto a Marvin y dijo en voz baja. No puedes sacar las agarres de luz fría. Hay un extraño sello que usa los agarres de luz frío para mantener encerrado el cuerpo del dios de la naturaleza salvaje. Marvin estaba algo sorprendido. Las agarres de luz fría eran impresionantes, pero hasta donde sabía, sólo eran un artefacto. La fuerza de un artefacto usualmente dependía de la sinergia con su dueño. Como descendiente de un dios antiguo, aunque señorita Luna Plata ganó la bondad de Fanilla y se convirtió en diosa gracias a la ayuda del lance, para alguien que era parcialmente considerado un dios antiguo, no era muy fuerte. Las agarres de luz fría también eran un artefacto de tipo asesino. Aunque las dagas eran feroces cuando se las usaba para matar, no debería haber nada en ellas que causara preocupación en otros campos. Pero Minsk dijo que eran la llave del sello del dios de la naturaleza salvaje. Aunque la percepción de Marvin le permitía investigar el arreglo con sus sentidos, no era suficiente para dejarle descubrir nada específico acerca de las agarres de luz fría. Con la ayuda de la percepción de la tierra, solo obtuvo un poco de información confusa. El ritual de vida y muerte tomaba forma y ya había una especie de distorsión en el espacio, dificultando la visibilidad. Pero Minsk, como hijo del dios de la naturaleza, tenía algunas habilidades únicas. No debería equivocarse. Además, el asesino del invierno, que había usado las agarres de luz fría por mucho tiempo, también dijo que las dagas parecían diferentes ahora. Parecía que había un poder mucho más complicado en ellas ahora que cuando estuvieron en su posesión. Marvin también notaba claramente que el ataúd temblaba. De no ser por las dos dagas que lo sujetaban en su sitio, el ataúd podría haberse abierto ya. Este liche es muy extraño. Si realmente quería revivir al dios de la naturaleza salvaje, ¿por qué no lo libera de su ataúd? Mientras más lo pensaba Marvin, más confusa se hacía la situación. Decidió esconder a Isabel por ahora porque él y Minsk no fueron capaces de encargarse del hechizo de actaduras. El hechizo parecía ser del sistema de brujería, y era difícil para ellos encontrar una forma de resolverlo por el momento. Esa decisión fue de inmediato discutida por el asesino del invierno. Isabel obviamente no estaba dispuesta a esconderse en un pedazo de papel. Pero Marvin ignoró sus opiniones. En un momento tan crucial, no se atrevía a tomar riesgos en cuanto a su seguridad. Después de entrenar por mucho tiempo, su origami había progresado enormemente. Ya había sido capaz de doblar algunos clones de papel, pero entonces solo había podido controlar un máximo de tres. Habiendo ganado una enorme cantidad de experiencia recientemente, Marvin desbloqueó la habilidad de convertir los puntos de batalla en puntos de destreza a través del sistema de absorción de esencia. A pesar de que la tasa de intercambio era muy baja, Marvin no podía soportar tener tanta experiencia y no poder usarla. Su habilidad de origami alcanzó el nivel gran maestro. Un gran maestro del origami podía usar papel para crear un espacio especial para transportar personas. Antes solo, era capaz de esconder o transportar objetos sin vida, pero ahora podía llevar a una persona viva. La habilidad que Budo le impartió era claramente curiosa. Por supuesto, además de origami, Marvin tenía sello de la noche eterna, que también podía transportar personas vivas. Pero en comparación con el impecable espacio de almacenaje del origami, el espacio negro del sello de la noche eterna no era la primera elección para transportar a Isabel y el asesino del invierno. Y el sello de la noche eterna también conllevaba más desperdicios. Marvin se movió rápidamente y ya había ubicado a Isabel en el espacio antes de que ella se diera cuenta. Esta habilidad hizo que Minsk sintiera incluso más respeto por Marvin. ¿Qué es esta extraña habilidad? ¿Puede ocultar a una persona viviente? Preguntó Minsk sorprendido. Como el descendiente de un dios antiguo, era muy culto. Hasta donde sabía, las habilidades capaces de esconder personas vivas eran, en su mayoría, hechizos divinos, o simplemente un método para esconder a las personas en el reino divino de un usuario. Que un mortal tuviera esta clase de extraña habilidad era realmente inconcebible para él. Marvin sonrió pero no dijo nada. Minsk entendió. Todos tienen secretos, y ellos acababan de conocerse. Ambos miraron al centro del arreglo. Una pelea había comenzado en el cielo encima del arreglo. Como era de esperarse, Atawai y Vandel no llegaron a un acuerdo. Vandel no accedió a devolver las agarres de luz fría a Atawai. La reina de las cenizas no era alguien con buen humor. Era normal que atacara a aquellos que no concordaban con ella. El dragón de hueso de dos cabezas soplaba constantemente neblina gris, y con la ayuda del avance ejade, esta neblina cubría todo el espacio del arreglo de vida y muerte, previniendo que la lucha de aquellos entorpeciera el ritual. Mientras Marvin observaba, sintió que la lucha entre ellos era muy extraña. El liche era un miembro de los lanzadores de reis, que eran hábiles con la magia que usaba energía negativa. Además, la mayoría tenía un talento mágico extremadamente elevado. Según Marvin recordaba, los liches típicamente tenían muchos hechizos cuyo objetivo era la vitalidad. Eran especialmente efectivos en la magia de combate. Pero Vandel no usó ningún hechizo en esta lucha. Ambos usaban brujería para luchar. El profundo lenguaje en sed resonaba en el misteriosamente callado calabozo. Atawai llevaba la delantera. Brujería, langosta. En un instante, incontables langostas fantasmas salieron del plano astral y se apresuraron hacia la densa neblina que cubría a Vandel. En la neblina negra, dos luces verdes brillaban. El fuego del alma de Vandel. Las langostas fantasma fueron las primeras formas de vida descubiertas en el plano astral por la humanidad. Se decía que habían firmado un pacto con las brujas Anzed. Esa brujería equivalía a invocar magia. Pero invocar magia tenía restricciones con respecto a la cantidad. La brujería no. Tenía las restricciones correspondientes en las leyes de planos. Desde esta perspectiva, la brujería era un tipo de poder que parecía estar por encima de las leyes de planos. El liche bajo la neblina negra no tenía carne, sólo un extremo poder negativo. La magia ordinaria no lo lastimaba. Pero las langostas fantasmas sí. Comenzaron a devorar frenéticamente la neblina. Aunque las langostas morían al tragar la neblina negra, había un enjambre interminable de langostas fantasma frente a Tawai. En poco tiempo, un tercio de la neblina de Bandel había desaparecido. El liche, naturalmente, no se quedó tranquilo. Resistió. El mismo lenguaje Anzed salió de la boca del liche. Entonces, emitió una extraña energía. Brujería, detener. Cada langosta fantasma se detuvo. Parecían estar perdidas, como si no supieran a quién obedecer. Ambos bandos tenían el poder del contrato. La expresión de Tawai empeoró. Ella te dio eso. Gritó llena de furia. Si lo hubiéramos sabido en ese momento, jamás te habríamos prestado el pétalo nocturno. El liche se burló fríamente. Bruja, ya que viste mi brujería, deberías entender que no puedes vencerme. Tawai movió la mano y las langostas desaparecieron. La ley de hierro de la Anzed. Los poseedores de la más alta autoridad de brujería no pueden herirse uno al otro. ¿O me equivoco? Dijo Vandel riendo, complacido. No puedes hacerme daño. Por ende si entiendes tu posición, vete rápidamente. Mi maestro no será tan agradable cuando se recupere. A Tawai palideció, queriendo decir algo, pero dudando. En cuanto a Marvin y Minsk, tenían expresiones pesadas. Los poseedores de la autoridad de brujería más alta no pueden herirse uno al otro. Marvin grabó esta oración en su mente. ¿Cuál es la más alta autoridad de brujería? Mi autoridad de brujería debería ser muy baja, ¿cierto? No sé si puedo herir a Vandel. Pero sin importar ese último punto, la situación era terrible. Si el dios de la naturaleza salvaje realmente revivía, todo el mundo caería en caos. Y el Yelmo Carmesí definitivamente colapsaría. ¿Quién sabía si los dioses harían algo? Si los tres grandes dioses se unían, serían capaces de contener al dios de la naturaleza salvaje, pero ahora atacaban el núcleo del pozo mágico del universo. Marvin respiró profundo. Si Vandel no era factible, destruir el arreglo estaría bien. El ritual de vida y muerte estaba aislado en un espacio separado. Sería muy difícil para Marvin acceder. Intentó el plano de las sombras, pero el área era restringida, así que no pudo encontrar la entrada al plano. Maldición. Si esto continúa, el arreglo realmente se activará. Marvin mantuvo su sigilo activo mientras revisaba el perímetro del arreglo, buscando una entrada. En ese momento, Moji, que había estado sufriendo la maldición hasta ese punto, de pronto abrió los ojos. Miró a Marvin y preguntó. Amable señor, el tío Griffin le envió a salvarme. Su voz era clara y etérea, como si pudiera atravesar cualquier cosa. Marvin estaba algo sorprendido. Moji podía verlo. Capítulo 538. El poder del dominio. Marvin permanecía en sigilo. Un mortal simplemente no sería capaz de verlo a menos que tuviera habilidades muy especiales. Debido a la distracción de Atawai, ni siquiera Vandel había sido capaz de notar a Marvin. Mucho menos la vanceja de y el dragón de hueso de dos cabezas. Pero la niñita maldita lo observaba como si nada. No es coincidencia pensó Marvin sorprendido. Vandel había mencionado que había un tesoro oculto en el cuerpo de Moji y podría tener relación con su maldición. De todas formas, tenía que encontrar la forma de salvarla. Dejar a una persona tan joven morir frente a él no era el estilo de Marvin. Pero el ritual de vida y muerte ya había comenzado, aislando el arreglo en un espacio separado. Si Marvin entraba a la fuerza, sólo habría una consecuencia. El arreglo lo aplastaría. Ah, menos que tuviera la fuerza de los dioses. Un momento. La fuerza de los dioses. A Marvin se le ocurrió una idea. En un instante, había sacado el falso recipiente divino y usaba metamorfosis de planta. En el pozo de poder divino, dos de los quince puntos de poder divinos se consumieron instantáneamente. Algunos cambios eran notables en el cuerpo de Marvin. Debido a que lo contuvo, el dominio tangible no se hizo evidente frente a todos. Pero el sensible arreglo lo percibió. Después de todo, era el dominio del avatar del dios de la naturaleza salvaje. Muchos de los hechizos del Lyshe fueron heredados del dios de la naturaleza salvaje, así que tenían algo en común. Marvin intentó acercarse al arreglo de vida y muerte mientras Vandel estaba distraído. No se apresuró. En cambio, dio un paso cuidadoso en su dirección. Una pesada fuerza. Se le abalanzó. Pero fue una agradable sorpresa. La fuerza no lo rechazaba. Causaba una sensación cómoda. La sensación era muy agradable, como se sentiría un pez en el agua. Marvin se apresuró a entrar. Todo sucedió en silencio, e incluso Minsk no se dio cuenta de que Marvin había logrado entrar. Lo único que observaba era el terrible estado de la niña. Moji casi no podía mantenerse de pie. Tenía golpes, sus labios eran morados, y temblaba sin control. Una, o tal vez varias maldiciones, afectaban su cuerpo al mismo tiempo. La niña apretaba los dientes, y salía sangre de sus labios secos. Ha dejó escapar un sonido bajo. Aunque su voz era muy baja, atrajo la atención de todos. Ninguno pudo evitar voltearse a ver. Se arrodillaba en el suelo, y su cabeza de pronto saltó hacia arriba. Era una escena perturbadora. Algunos hilos similares a telas de araña se formaban en sus blancas mejillas, y se esparcían con velocidad. Lo más aterrador eran las líneas de sangre que salían de sus ojos. No puedo ver. Gritó Moji con dolor. ¿Por qué no puedo ver? Tío Griffin. ¿Dónde estás? Atawai miraba hacia abajo con una expresión fría desde su posición en el aire. Vandel frunció el ceño. El ritual ya había comenzado, así que, si quería que fuera exitoso, tendría que comenzar a actuar. Pero la presencia de la bruja era un problema. Necesitaba canalizar toda su fuerza en el ritual, o su plan fallaría. Y Atawai claramente no le daría la oportunidad. Tal vez no pudiera lastimarlo, pero sí podría evitar su éxito. Esto era algo que Vandel no podía aceptar. En cuanto al asunto de la muerte de Moji, para ser honesto, incluso si Vandel había sido un joven amable y considerado, hacía mucho tiempo que se había convertido en liche. Su corazón había muerto muchos años atrás. No era más que otra jovencita dotada, una persona muerta era sólo una persona muerta. No le importaba usar a esta niña como medio. Ya había tomado suficientes previsiones, después de todo. Dentro del arreglo, Marvin apretó los dientes al ver la escena y se apresuró al lado de Moji. Esto reveló su ubicación porque estaba dentro del arreglo de Vandel. Debido a la distracción de Atawai, Vandel no había notado que Marvin entró al arreglo. Pero ahora que Marvin se movió, fue detectado de inmediato. Maldición. ¿Quién eres? Los fuegos del alma del liche ardían con fuerza cuando preguntó, ¿cómo entraste al arreglo? Había una extraña expresión en el rostro de Atawai. Este era un arreglo en el que los mortales no podían entrar. Porque vida y muerte eran dominios de dioses. Pero Marvin entró en silencio. Cuando Atawai lo analizó, parecía que este hombre siempre había sido capaz de hacer algo inesperado. Marvin se apresuró junto a Moji y la ayudó a ponerse de pie. No temas. Te sacaré de aquí dijo con voz afligida. La maldición que actuaba en el cuerpo de Moji era muy problemática. No sabía cómo Griffin había logrado controlarla. Tal vez algo como la balanza de la verdad era lo único capaz de hacerlo. Con su situación actual, Marvin sabía que incluso si la llevaba a madre de la creación, sería difícil salvarla. Pero tenía que llevársela. El cuerpo de Moji era muy ligero. Marvin la cargó y sintió que llevaba una bola de aire. Su cuerpo estaba frío y salía sangre de sus ojos. ¿Es usted, señor Marvin? El tío Griffin lo envió. No. Debe ser murmuró. Marvin la observó con amargura, dejando salir un gruñido afirmativo, antes de comenzar a correr hacia el límite del arreglo. Eso quisieras. Gritó Vandel enfurecido. ¿Qué pasa hoy? Llegan personas de todas partes, interrumpiendo mi plan. La bruja Anced era una cosa, había que tener cuidado con esa mujer. Tenía seis tipos de la autoridad de brujería más alta de las Anced. Ya Vandel había establecido un contrato con una mujer y obtuvo la séptima autoridad de brujería, lo que le permitía usar la ley Anced para controlarla. ¿Pero qué hay de este hombre frente a mí? Vandel tenía buena memoria y reconoció que este sujeto era una de las leyendas que había capturado en el pasillo de la naturaleza salvaje. ¿Cómo puede estar aquí? ¿Le sucedió algo al pasillo de la naturaleza salvaje? Pero ese no era el punto. Este sujeto lo ignoró e intentó descaradamente robar el medio del ritual. Esto era algo que Vandel no podía perdonar. Ya que tientas a la muerte, muere. Dijo el liche con una voz extremadamente siniestra. A continuación, comenzaron a aparecer cambios en el arreglo. La energía negativa circulaba con locura y una hiedra azul comenzó a crecer, dirigiéndose a Marvin. Atawai y Minsk estaban preocupados. Cuidado. Atawai no pudo evitar gritar. Este no era el avatar del dios de la naturaleza salvaje, era el poder que salía de su cuerpo principal. Simplemente no era algo que Marvin pudiera enfrentar. El liche se burlaba. A sus ojos, Marvin estaba en problemas. Solo le quedaba un fin, que era ser absorbido por el arreglo y convertido en alimento para el recipiente de muerte. Pero algo sucedió que sorprendió a todos. Justo cuando la hiedra se lanzó hacia Marvin, él emitió un fuerte grito. El formidable dominio tangible ya no se contenía al ser estimulado por el falso recipiente divino. Dominio, metamorfosis de planta. Expansión total. Cuando sintió esta aura y el poder conocido, incluso Vandel se sentía aturdido. Este era el poder del dios de la naturaleza salvaje. ¿Cómo puede haberle obtenido ese niño? Pero no pudo analizarlo por mucho tiempo, porque debido a que el poder del dominio fluía, la situación cambió rápidamente. Toda la hiedra azul se rindió y automáticamente abrió un camino para acelerar el escape de Marvin del arreglo. Los ojos de Minsk casi salían de sus órbitas de tanta sorpresa. ¿Puede ser este el cuerpo principal del dios de la naturaleza salvaje? ¿O un hijo ilegítimo del dios de la naturaleza salvaje? Imposible. Nunca. Escuché que el dios de la naturaleza salvaje abandonará algún hijo, y las mujeres que capturó también fueron devoradas. Minsk estaba atónito. Pero el arreglo no atacó a Marvin. En cambio, lo ayudó. Era un hecho. Antes de que todos pudieran reaccionar al extraño suceso, Marvin sacó a Moji del arreglo. ¿Qué demonios eres? Preguntó el liche con pesadez. Un mortal respondió simplemente Marvin. Maestro, lo reconozco. Dijo la vanceja de, que recordó a Marvin y señaló. Era el acompañante del paladín, la gran ruida leyenda que atravesó nuestro bloqueo. El dragón de hueso de dos cabezas exhaló un suave rugido, pareciendo expresar que estaba de acuerdo. Gran ruida leyenda. Dijo el liche con los fuegos del alma ardiendo. No importa quién seas. Morirás hoy. Ustedes, asesinélo. Traigan a mi medio de regreso. Ordenó Vandel. La vanceja de y el dragón de hueso de dos cabezas de inmediato se prepararon para atacar. En su encuentro anterior, eligieron retirarse no debido a Marvin, sino a la balanza de la verdad de Griffin. Al perderle intimidante balanza de la verdad, no había forma de que Claudí, el dragón de dos cabezas conocido por aterrorizar el yelmo carmesí, temiera a un simple mortal. Incluso si algo parecía extraño en ese sujeto. Marvin sujetó con fuerza a Mody al enfrentarlos con calma. Solo les advirtió fríamente. Probablemente deberían encargarse de lo que más les importa. Los tres se sorprendieron con estas palabras. Entonces, todos observaron el arreglo. En una de las puntas de la estrella, una pequeña silueta apareció junto al ataúd. Atawai. Vandel sentía que todo colapsaba. ¿Qué demonios sucede hoy? ¿Por qué parece que cualquiera puede entrar en el arreglo? Esto es vida y muerte. Cualquier mortal sería aplastado, al entrar. Pero no tuvo tiempo de quejarse, pues Atawai había alcanzado el ataúd. Sus ojos estaban fijos en las agarres de luz fría. Detente. Vandel no era el único que había gritado. Minsk también. Pero Atawai no les hizo caso. Las cosas perdidas eventualmente regresan a sus dueños. La autoridad de las cenizas finalmente brillará. Regresa, mi pétalo nocturno. Boom. Boom. Después de que la voz de Atawai se extinguió, las dagas automáticamente salieron del ataúd y aterrizaron en sus manos. Una sonrisa apareció, en su rostro. Pero en un instante, una loca risa estalló y resonó en el calabozo. Nadie puede detener mi resurrección. Incluso el discípulo del que estoy más orgulloso, Vandel. Capítulo 539. Dios de la naturaleza salvaje. En ese instante, todo el calabozo pareció hundirse en un profundo silencio. Era como si el aire hubiera sido drenado, haciendo que todos los sonidos se extinguieran. Solo permanecía la tranquila calma, y los sonidos rítmicos de respiración. Los fuegos del alma del liche parpadeaban rápidamente. Esto significaba que su alma estaba extremadamente nerviosa, en alerta. Atawai reaccionó velozmente, usando su berujería única para dejar el arreglo de vida y muerte. Esa voz, fue el dios de la naturaleza salvaje. Marvin tenía la piel erizada, y un escalofrío recorría cada rincón de su cuerpo. Nunca había escuchado una voz semejante. Unas pocas oraciones, unas pocas palabras y aunque la voz había hablado en común, transmitía una sensación de infinita maldad. Incluso el grupo de señores supremos del espíritu maligno no le había generado a Marvin esta sensación. Ahora lamentaba que su percepción fuera tan alta. Mientras más agudos los sentidos, más fuerte el impacto. Respetado maestro, lo piensa demasiado resonó la voz del liche. Este estudiante siempre ha estado totalmente concentrado en servirle para dejarle recuperarse y moverse sin impedimentos en el universo. El dios mago Lance ya desapareció. Mientras el ritual sea completado, nadie será capaz de detenerlo en todo el universo. No necesita dudar mi lealtad. Aunque la voz del liche era tranquila, Marvin percibió algo extraño. La expresión de Atahuay cambió. Había notado que el pétalo nocturno fue incrustado en las agarras de luz fría con un inteligente truco. Pero, parecía haber despertado la conciencia del dios de la naturaleza salvaje al extraer las dagas del ataúd. Los gruñidos anteriores se convirtieron en una voz clara que salía del ataúd, indicando la recuperación del antiguo dios maligno. ¿Qué? Vida y muerte, ese ritual es algo que yo te di. Vandel, eres mi estudiante, así que te entiendo muy bien. Me odiaste desde que la asesiné. ¿Realmente pensaste que no lo había notado? ¿Y ahora afirmas que estabas usando la oportunidad para ayudarme a revivir? Ja 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 ¿Quieres qué? ¿Te crea? Todos se paralizaron. Cuando el eco de las palabras del dios de la naturaleza salvaje se disipaba, la tapa del ataúd cayó al costado. La llama se fundió con una estatua en el ataúd. La estatua tenía una apariencia siniestra. Había ojos en todo el rostro, el cuerpo estaba rodeado de púa siedra, y parecía ser un hombre petrificado. Sus movimientos eran muy rígidos, pero su voz era clara, pareciendo no ser afectada por la petrificación. ¿Este es el dios de la naturaleza salvaje? Pensó Marvin conteniendo la respiración. Ya sentía su poder a pesar de que aún no se había recuperado. Si el dios de la naturaleza salvaje se recuperaba por completo, su fuerza estaría por encima de la del actual Tidomas. Moya aún sufría en los brazos de Marvin. Sin embargo, cuando el dios de la naturaleza salvaje apareció, la niña abrió los ojos de nuevo. A pesar de la sangre que salía de sus ojos, se quedó tranquila. ¿Qué sucede? Moji. Preguntó Marvin preocupado al notar los cambios en las acciones de la niña. Esa es una mala persona dijo Moji señalando al hombre petrificado. El tío Griffin no lo dejará librarse añadió concienzudamente. ¿Griffin? Pensó Marvin sintiendo un dolor agudo en el corazón. Claramente, la conciencia de la niña era mucho más confusa que la de los niños comunes. Griffin ya había muerto, y Marvin no quería seguir hablando del tema. Pero mirando su rostro serio, Marvin no pudo evitar sentir un gran pesar. El cadáver de Griffin, en realidad, estaba en el espacio de origami de Marvin, junto con Isabel y el asesino del invierno. Cuando el pasillo de la naturaleza salvaje colapsó, Marvin no quiso dejar que los restos del valioso paladín se hundieran bajo los escombros. Decidió llevarlos con él para darle adecuada sepultura. Desafortunadamente, Moji no. Sabía nada de lo que había ocurrido después de que fue capturada por el dragón de hueso. Marvin solo la sujetó con fuerza y le dijo. Sí, estoy seguro. Maestro, seguramente me ha malentendido. Explicó el liche. Usted me enseñó el ritual de vida y muerte, así que podrá notar que está en la posición de vida. El hombre petrificado permaneció en silencio por un momento. Pero de pronto gritó. Bruja. ¿Por qué hay una bruja? Esa perra fanilla. Realmente se unió con la Sunset para actuar en mi contra. Aunque el hombre petrificado parecía furioso, no parecía tener poder. Observó con ira a Atawai, que le sostuvo la mirada sin demostrar debilidad. ¿Eres el dios de la naturaleza salvaje? Jeje, de no ser por mí, tu conciencia permanecería presa de ese ataúd. Deberías agradecerme. Podía ver que el aura actual del dios de la naturaleza salvaje parecía aterrador, pero él estaba extremadamente débil. Si Atawai se hubiera fusionado con la última autoridad de brujería más alta, ahora estaría frente a la oportunidad de acabar con un dios. Por ende, no le temía. Pero, las otras personas presentes sentían temor y cautela ante el dios de la naturaleza salvaje en recuperación. No todos eran inmunes a las olas de miedo que emanaba. Marvin tenía una alta fuerza de voluntad, pero no se atrevía a mirar a los ojos al hombre petrificado. Sentía que, de hacerlo, él mismo sería petrificado. Este era el poder de un antiguo dios maligno. Gracias. Bueno, espera a que haya revivido y te comeré primero como agradecimiento dijo el dios en tono burlón. Su mirada se dirigió al liche. Vandel, te creeré esta vez. Pero sabes que ya me he recuperado. Si te atreves a hacer algún truco durante el ritual, deberías conocer las consecuencias. El liche respondió con calma, naturalmente. De hecho, el ritual ya había comenzado. Solo ocurrió una pequeña interrupción. Puede comenzar a activar el poder del arreglo de vida y muerte. El hombre petrificado estaba de pie en la posición de la cima de la estrella de seis puntas, observando fríamente a los presentes. Ignoró por completo a Marvin y Minsk, así como la vanceja de y el dragón de hueso de dos cabezas. Era como si estas personas no existieran para él. La sensación era muy desagradable. No podemos detenerlo dijo amargamente Minsk. Intenté contactar a mi padre, pero no me ha respondido en mucho tiempo. Parece que realmente hay un problema. De otra forma habría respondido con semejante problema frente a nosotros. Minsk había sentido esperanza. El antiguo dios de la naturaleza y el antiguo dios élfico eran inferiores solo al dios lance. Definitivamente tenía la fuerza para detener al dios de la naturaleza salvaje. Pero el dios de la naturaleza no respondía, y el consejo de aves migratorias también había perdido el contacto. Abandonen el lugar dijo Atawai, que había aparecido junto a Marvin. Aunque no le importaba la vida y muerte del dios de la naturaleza salvaje, tenía una impresión acerca de Marvin. Su instinto le presionaba, y no quería que Marvin muriera en este lugar. Irse. Demasiado tarde respondió el liche. Ya que mi maestro se ha recuperado, ¿cómo podrían escapar? El arreglo de vida y muerte estaba completamente funcional. El hombre petrificado estaba de pie en la posición de vida y comenzó a dejar fluir la fuerza que había estado acumulando todos estos años. La llama se redujo a una pequeña chispa, y el recipiente divino comenzó a condensarse de la nada. La neblina del liche circulaba alrededor del arreglo. Tiene razón. Serán mi primera comida cuando despierte. Aulló con risas el hombre petrificado. En un instante, todo el calabozo pareció congelarse cuando las leyes divinas comenzaron a sellarlo. Incluso el dominio tangible de Marvin y las habilidades de Atawai perdieron la efectividad. El grupo palideció. De hecho, solo Mori, en los brazos de Marvin, parecía haber mejorado. Tal vez el poder le ayudaba a controlar la maldición. El día finalmente ha llegado. Finalmente mi poder regresó. El dios de la naturaleza salvaje sintió la fuerza que surgía del ritual y no pudo evitar un tono alegre. Pero pronto se sorprendió por un instante antes de volver a la furia. ¿Qué haces? Gritó una voz severa en el calabozo. El liche respondió con frialdad. Solo hago lo que debería. Incluso si una estúpida bruja me interrumpe, no me rendiré. Maestro, realmente si me... Entendió. Realmente lo odio. En un instante, todos sintieron la desaparición del sello de las leyes divinas. Un gran peso pareció levantarse de sus cuerpos, y todos recuperaron su libertad. Miren. Gritó Minsk señalando el arreglo de vida y muerte. Atawai cantó con calma, y los tres se elevaron en el aire lentamente. Desde ese punto, sobrevolaban el arreglo de vida y muerte y podían observar cada cambio. La grama que había sido blanca ahora cambiaba a una velocidad increíble. Ahora era negra. Era irreal ver la ola de oscuridad esparciéndose en la grama. Y en conjunto, la parte inferior del arreglo también se transformaba. Una gran cantidad de aura negro se elevó, dejando atrás la grama blanca. Los tres observaban con atención. Vida y muerte seguía siendo vida y muerte, pero los lados del arreglo se habían revertido. La ubicación de Señorita Luna Plata ahora era la posición de vida, mientras el dios de la naturaleza salvaje se convirtió en el sacrificio. Parecía simple, pero ser capaz de esconder algo así del dios de la naturaleza salvaje quien sabía cuánto le había costado esto al liche. Quiere revivir a Señorita Luna Plata. Esto no es bueno. Sin la opresión de las agarres de luz fría, Vandel podría no ser capaz de contener al dios de la naturaleza salvaje. Dijo Minsk con gran tensión. Atawai frunció el ceño sin saber qué pensar. El dios de la naturaleza salvaje levantó la cabeza y rugió con furia al intentar liberarse del control del ritual. En ese momento, Vandel no pudo evitar gritar con preocupación. Bruja. ¿Qué dudas? ¿No puedes ayudar? ¿Realmente quieres ver el regreso del dios de la naturaleza salvaje? Capítulo 540 Fanilla. Todos observaron la escena con expresiones extrañas. Vandel realmente pedía ayuda a Atawai. La situación había escalado muy rápidamente y no fueron capaces de reaccionar. La conciencia del dios de la naturaleza salvaje y Vandel comenzaron su lucha. El lado negro y el lado blanco del arreglo de vida y muerte luchaban ferozmente. El ritual había sido construido por el liche, y aunque esencialmente era diferente, quien le enseñó el método había sido el dios de la naturaleza salvaje. Sin embargo, después de investigarlo por tantos años, había hecho muchos cambios y, por ende, debería tener control absoluto sobre el ritual. Pero para que el ritual funcionara sin problemas, había una condición. El sacrificio no podía resistirse. En especial con semejante violencia. Y, el dios de la naturaleza salvaje claramente no era el tipo de persona que se sentaría tranquilamente a esperar su muerte. El hombre petrificado se movía con bastante rigidez, pero el poder que emanaba les generaba escalofríos a los testigos. La llama se mezcló con su cuerpo y salía por su cabeza. El recipiente divino tras él se hacía cada vez más claro. Esta era la característica del recipiente divino tangible. Si condensaba el recipiente divino y encendía su fuego divino, el dios de la naturaleza salvaje reviviría. Vandel había hecho incontables planes, pero no pensó que Atahuaí se interpondría y tomaría las agarres de luz fría. Las dagas eran la clave para sellar la conciencia del dios de la naturaleza salvaje. Con su conciencia sellada, el ritual definitivamente habría procedido sin inconvenientes. Pero la situación actual ya había cambiado. El liche tuvo la iniciativa ya que fue capaz de mover la energía entre los dos lados del arreglo, intercambiando la posición de vida con la de sacrificio. Pero el dios de la naturaleza salvaje no era alguien con quien discutir. Forzó su propio poder divino para intentar revertir el arreglo. Poco después, todos percibían que había comenzado a absorber el poder de señorita Luna Plata. No serás capaz de detenerme. Ja 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 se burló el dios de la naturaleza salvaje. En una densa neblina, Vandel volaba frenéticamente alrededor del arreglo. Intentaba alterar los contenidos del ritual, usando objetos para suprimir el poder del dios de la naturaleza salvaje mediante el mismo ritual. Pero parecía fútil. El dios de la naturaleza salvaje tenía más experiencia con el arreglo de vida y muerte, a pesar de los cambios. Incluso si lograba alterarlo ligeramente, el dios de la naturaleza salvaje lo manipulaba en un instante. En poco tiempo, el lado blanco y el negro regresaban a sus posiciones originales. Una vez que esto fuera completado, la resurrección del dios de la naturaleza salvaje realmente sería posible. Crack. Entre la risa del dios de la naturaleza salvaje sonó un crujido en la cercanía. El liche se paralizó. Una grieta había aparecido en el cuerpo de señorita Luna Plata. Una grieta similar a la tela de una araña se esparcía por su hombro. En algunos segundos todo el brazo derecho se había desintegrado, convirtiéndose en una pila de escombros en el suelo. No. Un grito estremecedor salió de la densa neblina. No dejaré que lastimes a Luna de nuevo. A continuación, se escuchó un inquietante encantamiento. Esta vez no dependió del arreglo, porque ya había entendido que el conocimiento del dios de la naturaleza salvaje era mucho mayor que el suyo con respecto al arreglo de vida y muerte. Comenzó a usar el poder de la brujería. Al mismo tiempo, una voz aguda y agradable se elevó en el calabozo. Atawai finalmente había decidido ayudar. No le gustaba entrometerse en los asuntos ajenos, pero el dios de la naturaleza salvaje le daba un mal presentimiento. Si realmente revivía, sería un problema para todos. Dudó, un poco antes de hacer algo. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, y seis luces de diferentes colores se movían en sus dedos. Marvin sabía que cada luz pertenecía a una autoridad de brujería alta. En las leyendas, el poder de las brujas Anset venía de las siete autoridades de brujería alta. Las siete juntas formaban un cetro. Después, debido a ciertos conflictos, el cetro se separó en siete pétalos. La leyenda decía que quien reuniera los siete pétalos sería capaz de recrear el cetro supremo y dejar a las brujas Anset recuperar su gloria. Antes de venir al yelmo carmesí, Atawai ya había conseguido cinco pétalos. Y en el pasillo de la naturaleza salvaje, obtuvo el sexto, el pétalo azul, gracias a que Marvin la ayudó con la jarra etérea. El pétalo azul había sido robado por el dios de la naturaleza salvaje mucho tiempo atrás, y debido a que ese brujería realmente complementaba a su avatar, los había fusionado. Después de pasar por la jarra etérea, el pétalo azul regresó a su forma original, listo para unirse con los otros. Por ende, la actual Atawai ya tenía seis autoridades de brujería alta. El séptimo pétalo fue incrustado en las agarras de luz fría usando una técnica muy complicada, así que por ahora, Atawai solo podría guardar las dagas. No podía fusionar el pétalo nocturno en ese momento. Cuando lo hiciera, su poder aumentaría drásticamente. Pero ahora se veía, forzada a actuar sin él. El dios de la naturaleza salvaje se hacía cada vez más poderoso. A pesar del mayor esfuerzo del liche, el ritual claramente actuaba a su favor. El recipiente divino detrás del hombre petrificado se hacía cada vez más claro. Pero cuando Atawai actuó, la situación volvió a cambiar. Una gran cantidad de poder de brujería ocultó, muy superior al de Vandel, salió de su cuerpo y logró restringir el aura del dios de la naturaleza salvaje. Esto no es algo en lo que podemos intervenir murmuró amargamente Minsk. Como semidios, era extremadamente poderoso debido a que heredó el linaje del antiguo dios de la naturaleza, y su talento era sobresaliente. Incluso cuando viajó por el yelmo carmesí, no encontró muchas dificultades. Pero después de conocer al dios de la naturaleza salvaje, fue incapaz de hacer algo. En especial ahora. No estaba atrapado, pero no podía involucrarse. Su fuerza enfatizaba la naturaleza. Ahora, el poder de la naturaleza se secaba, no podía contactar al dios de la naturaleza, y no había recuperado su propio poder. Simplemente no podía luchar contra la resurrección del dios de la naturaleza salvaje. Deberíamos irnos rápido dijo. Marvin permaneció en silencio. Estimaba que con su propio poder, encargarse del dios de la naturaleza salvaje sería realmente difícil. Incluso si usaba todo el poder de su recipiente divino, no sería capaz de hacer nada a la conciencia del dios de la naturaleza salvaje. Esto era deprimente. Asintió, sosteniendo a Moji mientras observaba a Tawai. Tienes razón. Deberías irte. Las palabras de Tawai eran veloces pero amables y llegaron al corazón de Marvin. Puede que no sea capaz de reprimirlo por más tiempo. Ten cuidado respondió Marvin con una expresión pesada. Fueron capaces de controlar la brujería voladora que a Tawai les lanzó mientras se mantuvo activa, así que no sería difícil para Marvin escapar rápidamente. Pero apenas habían comenzado a volar cuando les llegó un rugido. Es mi tesoro. No pueden irse. Una poderosa fuerza de gravedad habló el cuerpo de Moji. Esta niña, que había sufrido tanto dolor, de pronto escupió sangre. Y no solo Moji. Resultó herida, incluso Marvin fue tomado por sorpresa. El efecto de la brujería desapareció, y él cayó del cielo con el poder de la fuerza que lo salaba. Afortunadamente, Marvin fue capaz de ajustarse para la caída, sujetando a Moji con seguridad. Su espalda golpeó el suelo. Esta era la primera vez que Marvin había caído de tal altura, pero afortunadamente, su cuerpo había sido refinado al alcanzar el reino de leyenda. Lo que, podría ser mortal para uno leyenda, solo le causaba algún daño. Ese sujeto estaba ocupado con Vandel y Atawai, pero tuvo fuerza para detenerme. Pensó Marvin preocupado. No pudo evitar observar el misterio del ancestro oculto en sus muñecas. Este par de brazaletes había sido usado por el clan Cridland para controlar la cabeza del archidiablo. Pero Marvin ya había notado que había algo extraordinario en ellos. El último dueño de los brazaletes fue Diros, el abuelo de Marvin. En una parte oculta de los brazaletes, encontró una marca de comunicación. Esta marca debía tener menos de 100 años. Marvin supuso que esta marca debía haber sido agregada por Dios. Para vencer a un Dios como el Dios de la naturaleza salvaje, podría realmente necesitar la fuerza de Dios. Marvin no había usado la marca de comunicación porque no le encantaba la idea de acercarse demasiado a las fuerzas del infierno. ¿Quién sabía qué plan tenía su abuelo? Había un límite a esa idea de que la sangre es más espesa que el agua. En este universo que enloquecía continuamente, la amabilidad era con frecuencia un lujo, pero algunas veces, incluso la moral básica también lo era. Marvin no sabía qué precio tendría pedirle ayuda a Dios. Sentía que cada vez que recibía asistencia del infierno, generaba una deuda. Le preocupaba que un día, literalmente tuviera que pagarle al infierno. Y había muchas cosas a las que no podía renunciar. Por ende, no lo usaría a menos que fuera el último recurso. Pero ahora, ese momento parecía haber llegado. No era sólo él. Minsk, la Vancejade, y el dragón de hueso de dos cabezas también habían intentado escapar, pero no fueron capaces. El poder del dios de la naturaleza salvaje cubría todo el calabozo. Tener semejante poder incluso antes de revivir era aterrador. Atawai era muy fuerte, pero aún no dominaba las seis brujerías altas. La futura gobernante de las brujas Anzed, la reina de las cenizas, podría ser igual al dios de la naturaleza salvaje, pero no tenía experiencia. Pronto, el poder de la brujería fue gradualmente compensado. El ritual avanzaba lentamente, de nuevo a favor del dios de la naturaleza salvaje. Muchas grietas aparecieron en el cuerpo de señorita Luna Plata. Incluso si lo doy todo. Estalló en un grito lleno de angustia al liche. La neblina sobre su cuerpo se había hecho muy ligera. Su poder claramente estaba agotado y quería hacer una última cosa. Dio una última mirada. Rehacía a la estatua de señorita Luna Plata antes de que la densa masa de neblina se lanzara al hombre petrificado en la punta de la estrella. Moji de pronto abrió la boca y emitió sonido confuso. En ese momento, una suave voz suspiró. El suspiró retumbó en la mente de cada persona como un suave riachuelo, haciendo que todos se sintieran cómodos. Una sombra difusa se elevó fuera del arreglo. Se sentía como si la luna hubiera salido en el oscuro calabozo. Pura frialdad. Alta y noble. Efe Anilla. Viniste, después de todo. La piedra que cubría el rostro del hombre cayó, revelando sus ojos sangrientos. Capítulo 541. Conectado. Fanilla. Este no era un nombre ordinario. De hecho, solo había una persona en todo el universo que podía usar este nombre. La diosa de la luna Fanilla, uno de los dioses antiguos. Era una antigua potencia como el dios de la naturaleza y el dios elfico, pero era extremadamente discreta. La mayoría de las personas sabía muy poco sobre ella, y no fue vista durante la guerra entre los dioses. Logró evitar muchos de los desastres que alcanzaron a los dioses durante tiempos antiguos. Parecía mantenerse alejada de los eventos, llevando su rol a cabo silenciosamente. En la oscuridad de la noche, siempre había una brillante luna que guiaba a los viajeros que habían perdido el rumbo de regreso a sus hogares. Los seguidores de la diosa de la luna no eran comunes, pero había muchas personas que la respetaban desde el fondo de sus corazones. Incluso entre los dioses. Según Marvin sabía, durante la época en la que los dioses antiguos desaparecían, la diosa de la luna era el dios antiguo más respetado. En la asamblea de dioses que se organizó por el ataque al pozo mágico del universo, Fanilla eligió guardar silencio. Esa fue la razón por la que los tres grandes dioses se sintieron capaces de trabajar juntos para llevar a cabo ese asunto. De otra forma, incluso en la ausencia del lance, los dioses nuevos no se habrían atrevido a actuar de forma tan descuidada. Después de todo, los dioses nuevos, en la perspectiva de los dioses antiguos, no eran más que un grupo de novatos que acababa de deshacerse de su mortalidad. Si alguien hubiera afirmado haber visto a Fanilla, los demás se habrían burlado con desdén. Pero cuando ese nombre salió de la boca del dios de la naturaleza salvaje, nadie pensó que estuviera bromeando. La diosa de la luna descendió. En silencio. Esa figura nebulosa no podía ser vista directamente. Marvin descubrió que, sin importar cómo la viera, sólo veía una borrosa luz de luna. Fanilla era realmente tan misteriosa como decían las leyendas. Su aura no parecía muy poderosa, pero Marvin sabía que esto era una trampa. Había notado que, cuando la diosa de la luna llegó, el aura del dios de la naturaleza salvaje que había estado cubriendo todo el lugar desapareció. Y no había sido oprimido desapareció por completo. La piedra, que cubría la piel del hombre petrificado comenzó a colapsar. Era como si su propia piel se cayera. Mientras el dios de la naturaleza salvaje reía con locura, la capa de piel rocosa se hizo polvo, revelando un cuerpo de aspecto humano. Había sido severamente mutilado. Observando con cuidado, era evidente que una parte de su cuerpo parecía gelatinosa. Esta persona sería capaz de asustar a cualquiera, sin importar quién fuera. Pero, de alguna manera, ellos no sintieron miedo. Esta es la gloria de la dama Fanilla dijo Minsk, emocionado. Anula por completo la energía semiconsciente del dios de la naturaleza salvaje. Genial, si la dama Fanilla hace algo, la resurrección del dios de la naturaleza salvaje seguro fracasará. Marvin asintió. La aparición de la diosa de la luna lo alivió a él también. Aunque aún no se había enfrentado al dios de la naturaleza salvaje, decir que el estrés generado por la situación actual era intenso resultaba terriblemente insuficiente. Originalmente había pensado que no encontraría muchos problemas en el yelmo carmesí. No esperaba que después de su encuentro con los guardianes del sueño, conocería al dios de la naturaleza salvaje y ahora, a Fanilla. Cuando este asunto termine, seré obediente y llevaré a Minsk a Feinan. Por lo menos, antes de que el pozo mágico del universo colapse por completo, o habrá muchas cosas peligrosas pensó Marvin sonriendo amargamente. Se podría considerar que su fuerza estaba entre las más altas de Feinan, pero era insignificante cuando se tomaba en cuenta todo el universo. Además, aún no había recibido su recompensa del viejo zorro del consejo de aves migratorias. Había escapado por poco del pasillo de la naturaleza salvaje, y no había recibido ya la mayoría de los beneficios que quería. Cuando esa silueta borrosa apareció, no dijo nada por un largo tiempo. En cuanto al dios de la naturaleza salvaje, solo dijo una palabra antes de quedarse en silencio. Claramente no estaba en una buena posición. Marvin podía ver que el arreglo de vida y muerte que había intentado cambiar estaba de nuevo en la posición que Vandel deseaba. El dios de la naturaleza salvaje estaba en el punto de sacrificio de nuevo, y señorita Luna Plata había regresado a la posición de vida. Esto se debía al suspiro de la diosa de la luna. Era realmente muy poderosa. ¿Tú eres fanilla? Dijo Atawai que, a diferencia de los otros, no parecía verse muy afectada por la diosa de la luna. Observó fijamente a la luz de la luna, continuando con calma. Recuerdo que teníamos un trato. Además, también faltaste a tu juramento. Le enseñaste tu brujería a un forastero. El forastero al que se refería era, obviamente, Vandel. ¿Pero cómo podía Vandel intentar discutir con ella en este momento? Tan pronto, como descendió la diosa de la luna, había comenzado a trabajar frenéticamente en el arreglo. Tres veces más rápido. Cinco veces más rápido. Diez veces. No es suficiente. No es suficiente. Un poco más. Se suponía que Vandel tenía un corazón frío e indiferente, pero ahora parecía que una llama ardía en su interior. Ni siquiera miró a la diosa y solo se enterró en su propio trabajo. Bajo los efectos del ritual de vida y muerte, el poder del dios de la naturaleza salvaje era continuamente drenado. Todo se dirigió al cuerpo de señorita Luna Plata a través de la compleja estrella de seis puntas. Una débil llama plateada comenzó a brillar sobre su brazo fracturado. Esta era la señal de que su fuego divino había sido encendido de nuevo. Para revivir a un dios, otro dios debía ser sacrificado. Esto era lo que Vandel había estado planeando por tanto tiempo. No quería revivir a la mierda del dios de la naturaleza, el dios maligno que lo influenció, sino a su amante. Tranquila, reina bruja respondió Fanilla eventualmente. Su voz era muy agradable. Aunque habló en común, generaban una sensación serena y etérea. Pronto le quitaré a Vandel la brujería. Y como compensación, tendrás mi ayuda cuando reconstruyas el cetroain. Deberías estar consciente de que muchas personas detestan a las brujas. No será sencillo para las brujas ansed ascender de nuevo. Necesitarás mi asistencia. Atawai se burló. Obviamente sabemos o no habríamos firmado ese acuerdo contigo en esa oportunidad. Permitirte tomar prestada nuestra flor nocturna era una gran muestra de sinceridad de las ansed. En contraste, tu favor parece insignificante. Cuando habló, la diosa de la luna no pareció molesta a pesar de enfrentar la grosera actitud de Atawai. Cada generación de reina bruja ha sido sobresaliente, y me sorprende aún más lo que te sucedió a ti. Fue realmente inesperado que pudieras romper la maldición ansed. En cuanto a mi sinceridad, puedes estar tranquila. Después de todo, originalmente fui una de las ansed. Esto señaló el final de la discusión. Pero los presentes no pudieron evitar miradas de sorpresa al escuchar esas revelaciones. La diosa de la luna tenía un contrato con las ansed. Marvin percibió débilmente algo semejante de las palabras de Atawai. Pero no había esperado que Fanilla y la ansed tuvieran una conexión tan profunda. Mientras Marvin analizaba en silencio todo lo que acababa de escuchar, de pronto sintió que alguien lo observaba. —Así que tú eres esa persona —dijo Fanilla con un ligero tono de curiosidad y sorpresa. Capítulo 542 Pasado Primera Parte —¿Esa persona? —pensó Marvin, intrigado por las palabras de Fanilla. Cuando dijo esa persona, hizo una pausa. —Gran diosa de la luna, no entiendo qué quiso decir. —¿Esa persona? —preguntó con una expresión llena de duda. Marvin nunca conoció a Fanilla en su vida pasada, pero de acuerdo a una jugadora que había logrado convertirse en la sacerdotisa de la diosa de la luna, Fanilla tenía muy buen carácter. Les tenía lástima a los mortales, pero por alguna razón no parecía interferir mucho en Feynman. Su reputación también era excelente entre los dioses antiguos, así que Marvin no temía que le hiciera daño. Una gran existencia habló una vez de unos eventos que ocurrirían un día —explicó con calma la diosa de la luna. —Esa persona es el personaje principal de esos eventos. —Y ese eres tú, Marvin Cridland. Marvin estaba realmente atónito, su mente en caos. —¿Qué era esto? —Incluso un tonto podía adivinar la identidad de la gran existencia a la que la diosa de la luna se refería. El dios Mago Lance. Así que su transmigración realmente estaba relacionada al misterioso dios supremo. Marvin no podía dejar de observar a la diosa de la luna esperando ansioso sus palabras. Atawai y Minsk observaban a Marvin de un modo algo extraño. Pero Fanilla no extendió el tema por mucho tiempo. Solo murmuró con indiferencia. —Eso fue hace mucho tiempo. Puedes verlo como una profecía. Y ya que es una profecía, los asuntos que describe no son definitivos. Incluso una gran profecía es incapaz de discernir todos los futuros, porque el futuro es criado por las elecciones de las personas. Ya sea que hablemos de humanos o dioses, sus futuros se forjan por sus propias decisiones, y nadie puede interferir. En este punto, sus palabras tomaron un giro. Te debe sorprender la razón por la que estoy aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que dejé los reinos divinos. Tomará algún tiempo terminar este ritual, así que les contaré una historia mientras. Todos intercambiaron miradas de sorpresa. La diosa de la luna en persona estaba a punto de contarles una historia. Si le decían eso a alguien más, nadie les creería. Marvin y los demás, naturalmente, no se atrevieron a hablar. De hecho, Fanilla no les dio la oportunidad de negarse y comenzó a hablar de inmediato, narrando lentamente los hechos. Mientras escuchaba, Marvin gradualmente entendió todo el cuadro. Su mirada se mantuvo fija en la tatua de señorita Luna Plata, ya que ella era el centro de todo. En la distante tercera era, el periodo más caótico. La tabla del destino descendió, dejando un caos sin precedentes a su paso. Muchas personas la usaron para convertirse en héroes, señores supremos, reyes, e incluso dioses. Pero por cada persona que tuvo éxito, muchas otras sufrieron muertes trágicas. Al mismo tiempo, el recién establecido Yelmo Carmesí enfrentó amargas luchas que se hicieron cotidianas. Servidores divinos, descendientes y ángeles enfrentaron a demonios, diablos y espíritus malignos. En ese momento, la humanidad era relativamente débil y era incapaz de reclamar su espacio en el mundo. Seguían dependiendo del poder de los cielos para sobrevivir en estas tierras. Pero la cultura de los magos de tiempos antiguos se esparcía lentamente. Entre ellos, la más brillante era la Escuela de Magos Regis. Este era un grupo de talentosos magos que reunieron conocimientos antiguos y amaban investigar toda clase de cosas mágicas. Y su líder era un talentoso mago llamado Vandel. Ese grupo de magos tenía especial interés en la transformación biológica, y un día, descubrieron una enredadera muy especial. Cuando la encontraron, parecía estar al borde de la muerte. Debido a su curiosidad hacia todo lo exótico e inexplicable, trasplantaron la enredadera a su base. En ese momento, sin que los magos supieran, el desastre ya estaba incubando. Nunca se cansaron de estudiar esta enredadera tan especial. Tenía una habilidad de regeneración increíble y una naturaleza agresiva. Si podían extraer su poder y convertirlo en magia, sería sin duda un gran avance. El encargado de este estudio era el líder, Vandel. Lograron algunos resultados rápidamente, haciendo que la enredadera fuera mucho más activa. Pero aunque había absorbido una gran cantidad de energía esotérica, parecía muy débil. Incluso cuando algunos de los magos más viejos les advirtieron acerca de los peligros de esa enredadera, después de que los superiores consideraron los riesgos, el estudio tuvo permiso para continuar. Vandel estuvo en contacto con la enredadera día y noche. No podía progresar en la investigación por sí solo, pero accidentalmente descubrió que la enredadera tenía conciencia. Pronto comenzaron a comunicarse. Vandel fue muy cuidadoso al principio, pero después de que la enredadera le proporcionó muchos hechizos y rituales, la duda desapareció gradualmente. Comenzó a estudiar el nuevo espécimen como si fuera su más preciado tesoro. Sus acciones se hicieron muy excéntricas, y comenzó a alejarse de sus colegas, estudiando solo con frecuencia. También mantenía a la enredadera cerca todo el tiempo. Con la ayuda de la enredadera, aprendió muchos hechizos que nunca se la habían ocurrido antes, y su poder progresó rápidamente. Incluso los más fuertes servidores divinos del yelmo carmesino lo igualaban. El joven mago se sentía muy orgulloso. Se sentía como uno de los héroes de esas novelas que los plebeyos leían, y su fuerza aumentaba sin límites debido a la ayuda de un tesoro secreto. Vandel consideraba la enredadera su maestra, y ciertamente, la enredadera actuaba de esta forma, respondiendo todas sus interrogantes. Solo le dio una condición. No podía permitir que nadie más conociera su existencia. Vandel accedió, muy feliz de cooperar. Pero lo bueno nunca es eterno. Una niña apareció, causando el desastre. Esa niña era señorita Luna Plata. Señorita Luna Plata había recorrido el yelmo carmesí como mortal. En el proceso, conoció al joven Vandel. Los dos se llevaron bien y se enamoraron. Se hicieron pareja, pero debido a su posición, ella sabía que no podría permanecer en el yelmo carmesí. Al final tomó una decisión. Quería confesar todo a su madre, la gran diosa de la luna fanilla. Vandel mantuvo la calma y estuvo de acuerdo con su decisión. Envió a señorita Luna Plata de vuelta a los reinos divinos. Debido a la diferencia en el paso del tiempo entre el yelmo carmesí y los reinos divinos, señorita Luna Plata no regresó en más de una década. Durante este periodo, un Vandel deprimido se obsesionó con el estudio de la enredadera, haciéndose realmente excéntrico. Y cuando señorita Luna Plata regresó feliz de los reinos divinos, contándole a Vandel que su madre había accedido a conocerlo, la enredadera reveló sus siniestras fauces. En la era antigua, el dios de la naturaleza salvaje había luchado contra otros dioses y finalmente fue vencido por el dios mago. Solo restaban algunas partes de su cuerpo. La enredadera era de esas partes. Valiéndose de los recursos de los magos Regis, comenzó a curarse, pero no estaba satisfecho. Solo absorbiendo más poder podría recuperar la fuerza que tuvo cuando fue un antiguo dios maligno. Ayudó a Vandel solo para ganar la confianza del ingenuo mago e implementar su plan con éxito. El dios de la naturaleza salvaje se entusiasmó con el regreso de señorita Luna Plata. Aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas, el dios de la naturaleza salvaje regresó a la forma de su cuerpo original y ejerció el poder de su dominio. Toda la base de los magos Regis entró en caos. A medida que el poder del antiguo dios maligno comenzó a fluir en las mentes de los magos, comenzaron a lanzar hechizos sin control en el área. En cuanto a las criaturas que les rodeaban, también comenzaron a transformarse. Algunos magos tenían suficiente fuerza de voluntad para resistirse, pero era difícil escapar de los impredecibles ataques de sus pares. Todo esto sucedió de pronto, dejando a Vandel completamente desconcertado. Se disponía a averiguar qué sucedía, pero el dios de la naturaleza salvaje no le dio la oportunidad. Usó una habilidad para controlar a Vandel antes de usar una lanza oscura que había sido heredada desde tiempos antiguos para atravesar el corazón de señorita Luna Plata. Señorita Luna Plata se convirtió de inmediato en una estatua. Todo su poder fue removido por el dios de la naturaleza salvaje. Vandel se llenó de insoportable angustia, pero fue incapaz de actuar. Resistió el dolor y continuó tratando al dios de la naturaleza salvaje como un maestro. A cambio, el dios de la naturaleza salvaje, que parecía aprobar sus halagos, decidió no matarlo, llevándolo con él. Comenzó a causar masacres por doquier, y Vandel se hizo su cómplice. Pronto, el dios de la naturaleza salvaje había recuperado cerca de la mitad de su fuerza. En ese punto, Fanilla, que había sido sorprendida por la muerte de su hija, finalmente los encontró y los confrontó. Después de una intensa lucha, Fanilla venció al dios de la naturaleza salvaje, pero no logró asesinarlo. El dios Magolan se estaba ocupado enfrentando seres aterradores en el mar astral y, por ende, Fanilla tuvo que actuar sola. Después de la huida del dios de la naturaleza salvaje, Vandel reveló su identidad y le dijo a Fanilla todo lo que sabía acerca del dios de la naturaleza salvaje. La diosa de la luna no se vengó de Vandel, pero él entró en una agonía y desprecio interminables. Juró que reviviría a su amante y condenaría al dios de la naturaleza salvaje a la perdición eterna. Fanilla sabía que revivir a un dios era casi imposible, pero al enfrentar la lastimera súplica de Vandel, accedió a algunas de sus peticiones. Los dos se separaron temporalmente para encargarse de sus asuntos. Vandel comenzó a buscar una forma de revivir al dios, y Fanilla comenzó a buscar una forma de controlar al dios de la naturaleza salvaje. El tiempo era algo fantástico. Algunas veces, cien años pasaban en un instante, mientras que algunas veces resultaban interminables. La tercera era de Feinan llegaba a su fin. En ese momento, un sujeto que se hizo famoso como el asesino del invierno comenzó a sorprender a todos. Poco después de su ascenso, Fanilla encontró algo que podría contener al dios de la naturaleza salvaje. La flor nocturna de las brujas Anzed. Por ende, visitó personalmente a las Anzed, que ya se ocultaban, y llegó a un acuerdo secreto con la reina bruja. Al mismo tiempo, para sellar al dios de la naturaleza salvaje, Fanilla necesitaba un artefacto que había pasado por el bautizo del dios mago. Por ende, el desafortunado asesino del invierno se convirtió en el objetivo de la reina bruja. Capítulo 543. Pasado segunda parte. De hecho, considerando las circunstancias, el asesino del invierno realmente sufrió un ataque injusto. Después de la caída de señorita Luna Plata, él se templaba en el yelmo carmesí. Por un golpe del destino, obtuvo ese par de dagas, las agarre de luz fría. El artefacto aumentó considerablemente la fuerza del asesino, y su posición remontó tras su regreso a Feinan. En la cima de su influencia, estableció el precursor de la alianza de asesinos al mismo tiempo que se convertía en una figura sobresaliente en Feinan. Asesinó a un dios y a un salvaje señor supremo, e incluso comenzó a establecer su propio territorio. Muchas de las potencias que tuvieron la oportunidad de ascender le temían. También recorría el camino a la ascensión, y Glinos, que competía con él, era muy inferior. Debido a que Fanny ya nunca actuó en Feinan, le asignó la tarea de recuperar las dagas a la reina bruja. Marvin sabía un poco de lo que sucedió a continuación, pero había escuchado la historia desde la perspectiva del asesino del invierno. En resumen, se encontraron y ambos tenían terribles temperamentos, en particular la reina bruja, que era extremadamente dominante. Exigió que el asesino del invierno entregara el artefacto. ¿Cómo podía el asesino del invierno acceder a la exigencia de la reina bruja cuando esas dagas lo habían llevado a la cima? Iba tras su artefacto. ¿Quién se creía? ¿Un gran dios antiguo? Esto era un robo. Lucharon en silencio. Lo trágico era que, a pesar de ser extremadamente poderoso, el asesino del invierno cayó en una trampa porque era la primera vez que se enfrentaba a la brujería. La reina bruja usó un extraño método para convertirlo en flacucho, una forma de vida que podría vivir por un largo tiempo, con una esperanza de vida prácticamente infinita. Habiendo dejado un mensaje para su víctima, la reina bruja regresó a Fanilla y le entregó las agarras de luz fría. El famoso asesino del invierno de Feinan había desaparecido sin dejar rastro. Esto permitió que Glinos obtuviera con éxito el fragmento sombra de la tabla del destino y ascendiera para convertirse en el príncipe de la sombra. Ese debe ser el sujeto más desafortunado de esa era pensó Marvin. Poco después, su mente se fue en otra dirección. Las mujeres pueden ser realmente irracionales. No esperaba que la reina bruja fuera tan excesiva. De cualquier forma, las brujas Anset firmaron un contrato con Fanilla. Le prestaron su flor nocturna más importante, y la reina bruja recibió una herida tan grave que murió poco tiempo después. Pero el poder de las brujas Anset no debería ser subestimado. Las brujas restantes usaron una antigua técnica tabú. Sellaron el alma de su reina bruja en el linaje de un miembro ordinario del clan. Esto formó una maldición. La maldición aparecía ocasionalmente, pero no afectaba a la mayoría de las personas. Esta maldición recibió el nombre de antigua maldición de la bruja. Era una forma de asegurarse de que la herencia de la reina bruja sobreviviera. Las brujas no tuvieron otra opción para transmitir su conocimiento y poder. El tiempo pasó, y eventualmente Atawai fue afectada por la maldición de la bruja. A pesar de que mostraba un sobresaliente potencial para ser un mago leyenda desde niña, su madre se preocupaba mucho al respecto. Cuando era joven, partió en busca de rastros de la Anset, intentando encontrar las pocas brujas restantes para rogarles que la ayudaran a rescatar a su hija. Marvin sabía qué había sucedido en cuanto a su maldición. Para salvar la vida de Marvin, Atawai se selló en las Islas Coral Negro. Quemada por las llamas de Fénix Oscura, atravesó los grilletes del tiempo y recuperó parte de los recuerdos de la reina bruja. Pero debido a que su poder era muy grande para ella, le tomó mucho tiempo absorberlo. Su cuerpo también se transformó con el poder de la brujería y comenzó el cambio de niña adulta. Recuperaría parte de su poder con cada año de crecimiento. En cuanto a cuando alcanzaría la cima, ni siquiera Atawai lo sabía. Su madre la llevó de regreso a la Anset en su punto más débil, y después de asegurarse de que se recuperaba gradualmente, convenció al resto de las brujas de darle a Atawai la flor de cinco colores y la jarra etérea. Con estos objetos en su posesión, Atawai se dirigió al yelmo carmesí. Habían calculado que el tiempo se acercaba y el acuerdo con la diosa de la luna llegaría su fin. Era hora de recuperar la brujería que le habían prestado. En cuanto al pétalo azul de la flor que Marvin había colocado en la jarra etérea, había sido robado por el dios de la naturaleza salvaje mucho tiempo atrás cuando el cetro Ein, el símbolo de la autoridad suprema de la Anset, fue destrozado. Atawai había llegado al yelmo carmesí para arreglar los asuntos del pasado. De hecho, si no hubieras sido capaz de romper la maldición, yo te habría ayudado. Les observaba en silencio desde mi reino divino. A ambos dijo la diosa de la luna observando a Atawai cuando comenzó a hablar, pero al final se dirigió a Marvin. Se unieron para evitar que una persona malvada ascendiera para convertirse en la diosa de la magia, una acción admirable. Había usado mi avatar para acercarme muchas veces, solo para descubrir que ustedes fueron capaces de sobreponerse a los obstáculos por sus propios medios les alabó. Continuó contando la historia. El tiempo regresó a la tercera era. Después de obtener la flor nocturna y las agarres de luz fría, Fanilla trabajó en ellas día y noche, eventualmente infundiendo el poder de la flor nocturna en las dagas. El dios de la naturaleza salvaje no podía ser asesinado, así que ella quería usar las dagas de su hija para sellarlo. Encontró a Vandel, que siempre había prestado atención al rastro del dios de la naturaleza salvaje. En este mundo, nadie conocía al dios de la naturaleza salvaje mejor que Vandel. Fue él quien le ayudó a ubicar al dios maligno y le dejó la lucha a Fanilla. Pero solo sellar al dios no fue el resultado que había estado esperando, por lo que tuvo que esperar pacientemente. A pesar del éxito de la diosa de la luna en el uso de las agarres de luz fría para el sello del cuerpo principal del dios de la naturaleza salvaje después de haber matado a todo lo que habitaba el pasillo de la naturaleza salvaje, los restos de señorita Luna Plata permanecían en las ruinas regis. Este era el mayor pesar de Vandel. Para revivir a señorita Luna Plata, no escatimó en esfuerzos e indagó meticulosamente en busca del conocimiento más extraño y secreto. Fanilla no lo detuvo. Aunque creía que su meta era imposible de alcanzar, le ofreció asistencia, como la brujería de la autoridad de la flor nocturna. Después, Fanilla regresó al mar astral, vigilando ocasionalmente las acciones de Vandel. Vandel se hizo cada vez más fuerte, pero la vida de un mortal era limitada, así que se convirtió en liche. Su único deseo era resucitar a su amante. Desde la tercera era hasta ahora, el final de la cuarta era, había sufrido inmensamente por el paso del tiempo, haciéndose indiferente y cruel, pero su obsesión nunca cambió. Siempre buscó la forma de revivir a un dios. Al mismo tiempo, no quería que el dios de la naturaleza salvaje resultara ileso. Un sello no era más que un castigo insignificante. A la larga encontró, en un lugar abandonado del universo, un antiguo libro que contenía un método especial para revivir a un dios. Armado con este conocimiento y el ritual que había aprendido del dios de la naturaleza salvaje, tuvo un gran progreso. Por ende, comenzó la operación. Pasó mucho tiempo haciendo preparaciones precisas. Con la finalidad de ganar la confianza del dios de la naturaleza salvaje, asesinó sin dudar a incontables inocentes. Fanilla rechazaba estas acciones, pero por alguna razón no lo detuvo. Tal vez sentía esperanza. Los años pasaron y eventualmente todo estuvo listo. Lo único que faltaba para la resurrección era el sacrificio final. Vandel entendió que sólo con suficiente sangre sería capaz de despertar la conciencia del dios de la naturaleza salvaje y ganar su confianza. Así que abrió el pasillo de la naturaleza salvaje y el terreno de cacería de otoño y atrajo a las leyendas. Tuvo éxito al ganar la confianza del avatar del dios y obtuvo su chispa de fuente de fuego que había estado alimentando todos estos años. Y, entonces, el actual evento ocurrió. La historia completa no parecía complicada, pero realmente involucraba muchos factores sorprendentes y delicados. La indiferente Fanilla, el loco Liche, el malvado dios de la naturaleza salvaje, y las misteriosas brujas Anzed. Marvin sonrió amargamente al escuchar la historia. Su viaje al Yelmo Carmesía buscar a Minsk terminó arrastrándolo a semejante enredo. Estos son los eventos que culminaron en tu confrontación con el dios de la naturaleza salvaje el día de hoy. No es tan complicado como pensabas, ¿cierto? Dijo la diosa de la luna con una ligera emoción en la voz al concluir. Los dioses pueden tener pasiones y obsesiones también, y como muchos mortales, pueden errar. ¿Por qué nos contó esto? Preguntó Marvin. La diosa de la luna respondió amablemente. Habiendo sido arrastrado a estos asuntos, merecer conocer la verdad. Sé que tienes una gran percepción, pero no quiero que te equivoques, así que elegí revelar todo. Marvin frunció el ceño dudando. ¿Por qué Fanilla tiene tan buena opinión sobre mí? ¿Podría tener algo que ver con la profecía de esa persona? Pero en ese momento Fanilla no parecía estar de humor para conversar. El brillo que salía de su cuerpo se hacía cada vez más brillante. En cuanto al cuerpo del dios de la naturaleza salvaje, comenzaba a distorsionarse aún más. La figura sangrienta de un hombre colapsó. Una masa sangrienta flotó en el aire, y a su alrededor aparecían lenguas rojas. Desde la distancia parecía un erizo carmesí. En el otro extremo de la estrella de seis puntas, el cuerpo de señorita luna plata también brillaba con cada vez más fuerza. El fuego divino lateado. Vibraba con energía, y un líquido plateado emanaba, pero no era claro de dónde. Un nuevo recipiente divino parecía haberse formado. Vandel continuaba frenéticamente con el ritual. La neblina negra que lo cubría se debilitaba constantemente, y su fuerza llegaba a su fin. Pero no. Se detuvo, y en cambio aceleró el ritual a un ritmo desesperado. Todos observaban en silencio. Marvin no sabía qué decir. Vandel definitivamente no era una buena persona, pero en este momento Marvin deseaba que lograra su meta. No tenía una razón especial, solo era una sensación instintiva. En ese momento, Molli aló la ropa de Marvin y habló suavemente. Algo malo va a suceder. Señor Marvin, ¿dónde está tío Griffin? Molli lo extraña. Por favor, ¿puedo encontrarme con él? Capítulo 544. Resurrección. Bajo las súplicas de Molli, Marvin dudó un poco antes de asentir lentamente. Sabía que no sería capaz de ocultarle la muerte de Griffin por mucho tiempo. El destino de la niña sería complicado. Se preguntaba si Fanilla estaría dispuesta a remover la maldición de Molli. Marvin observó a la plaza. Claramente el ritual alcanzaba la parte más importante. Tanto el liche como la diosa de la luna se enfocaban en el arreglo. No tenían tiempo para prestarle atención a otros asuntos en ese instante. Marvin suspiró antes de sacar en silencio el cuerpo de Griffin del espacio de origami. El cadáver parecía una estatua sólida, con una pose semi-arrodillada. Tenía exactamente el mismo aspecto de antes. Molli se liberó del abrazo de Marvin y abrió los ojos con sorpresa al ver a Griffin. Tú eres mi guardián. Tienes que protegerme, ¿cierto? Tío Griffin, me dijiste eso. No puedes abandonar tu juramento. Despierta. Molli tiene miedo. Algo malo va a suceder. Murmuró la niña con dolor. Molli había demostrado habilidades inusuales antes, como ser capaz de ver a Marvin en su sigilo. ¿De qué mal hablaba? Atawai no dijo nada. Observó a Molli, pero mientras más la veía, más dudas aparecían en su mente. Simplemente no entendía a esa niña. Como con Bandel, sentía una fuerza muy potente en el cuerpo de la pequeña. Pero su aura era extremadamente débil. Podría morir en cualquier momento bajo los efectos de la maldición. Esos murmullos descuidados parecían mágicos. Marvin respiró profundo y se acercó lentamente, tomando la mano de Molli. Tranquila, aunque el señor Griffin ya murió, yo te protegeré, dijo sinceramente. Griffin era un hombre que merecía respeto. Marvin definitivamente protegería a la niña que él dejó atrás. Incluso si era solo debido a esa amabilidad, Marvin encontraría la forma de deshacerse de la maldición. ¿Qué? ¿Quién habría imaginado que Molli tendría tal reacción ante esa frase? Se volteó, limpiando la sangre que salía de sus ojos, y le dirigió a Marvin una mirada firme al hablar. ¿Quiere protegerme? Marvin asintió al responder. Estoy dispuesto. ¿Entonces quiere convertirse en mi guardián como el tío Griffin? Insistió la niña. Marvin se paralizó. ¿Guardián? ¿Qué? ¿La clase guardián? Él era un explorador, un amo de la noche, no pertenecía a una clase de caballeros. Tal vez esta niña ha leído demasiadas novelas de caballeros pensó Marvin preocupado, pero no pudo rechazar a la niña, así que asintió y dijo. Estoy dispuesto. Atawai frunció el ceño. Dirigió una extraña mirada a Marvin, pareciendo querer decir algo, pero no fue capaz de hablar. Definitivamente percibía que Molli era inusual y conocía la forma de pensar de Marvin. Pero esta atmósfera, es a ese palabras porque parecía una ceremonia de juramentación. Molli sonrió feliz y sujetó con fuerza la mano de Marvin. En ese momento, Marvin sintió una sensación ardiente en su palma. Soltó la mano de la niña y revisó la suya, pero no encontró nada inusual. ¿Sucede algo? Preguntó Molli con una expresión lastimera. Marvin observó atentamente su mano, y luego la mano de la niña. Nada le respondió. ¿Lo imaginé? Pensó revisando su interfaz, pero no encontró cambio alguno. Sin embargo, el dolor ardiente había parecido muy real. Comienzo a alucinar al haber enfrentado tanta presión en el yelmo carmesí. Imposible, ¿cierto? Se burló. El ritual había alcanzado las etapas finales. El brillo de la diosa de la luna era cegador, y el dios de la naturaleza salvaje huyaba de dolor. Cuando todos habían centrado su atención en él, sus restos comenzaron a derretirse. Había pasado de ser una estatua de piedra a una pelota sangrienta, y ahora sólo restaban gotas de sangre del dios maligno. Cada gota de sangre era sangre divina antigua, llena de poder supremo. La expresión de Fanilla se hacía cada vez más seria. Todo su poder fue destinado a suprimir al dios de la naturaleza salvaje, y con Bandela a cargo del arreglo, la sangre divina antigua se encendió y se dirigió al otro extremo. El cuerpo de señorita Luna Plata comenzó a arder. La llama plateada, que surgió era impresionante. El recipiente divino se había condensado y el fuego divino se encendió con éxito. Los fuegos del alma del liche parecían arder de felicidad, pues su esfuerzo no había sido en vano. Después de usar tanta energía y tantos sacrificios, incluso habiendo convertido a un dios antiguo en sacrificio, el cuerpo de señorita Luna Plata se había recuperado. El brazo destrozado. Creció de nuevo, pero sus ojos permanecían cerrados. Sólo restaba un paso. Su alma. Cuando señorita Luna Plata murió, su alma fue destruida por la lanza oscura del dios de la naturaleza salvaje, y se dispersó en el universo. Esta era la parte más problemática de revivir a alguien, pero Bandel se había preparado por muchos años, así que cómo era posible que dejara esto de lado. El arreglo de vida y muerte alcanzó el último paso. La recolección de fragmentos del alma. El cuerpo de señorita Luna Plata se elevó lentamente y un extraño y oscuro vórtice se formó a su alrededor. Luna, regresa. El remolino comenzó a moverse salvajemente tras el llamado del liche. En un instante, todas las existencias poderosas del universo percibieron el poder giratorio. Fragmentos desvanecidos del alma fluyeron hacia el cuerpo de señorita Luna Plata como un río hacia el mar. Y el fragmento más grande salió del inframundo. Pero en ese momento, una enorme mano de pronto se abrió, cruzando las fronteras entre los planos, y haló de vuelta ese fragmento de alma. ¿Quién se atreve a robar un alma del inframundo? Gritó fuertemente una voz. Vandel se sentía ansioso. No había esperado que el más poderoso fragmento de alma estuviera en el inframundo. La resurrección de señorita Luna Plata había atraído la atención del soberano del inframundo. Simplemente no era capaz de luchar contra esa feroz existencia. Pero aunque no tenía alternativa, había alguien que podría intervenir. Una brillante luna se elevó entre las fronteras y, con un suave movimiento, la enorme mano se alejó. Bajo la fuerza del vórtice, el último fragmento de alma regresó al cuerpo de señorita Luna Plata. Vandel estaba eufórico. Voló hacia señorita Luna Plata. Su cuerpo principal había sido revelado, un feo esqueleto. Su cuerpo solo contenía su alma, nada de órganos. Luna. Luna susurró tiernamente el nombre de su amada. Luna abrió los ojos. Capítulo 545. Retraso. Entre los límites de los planos, dos poderosas existencias se enfrentaban. Fanilla, deberías tener claro el significado de tus acciones. Provocas al inframundo como representante de los dioses. Advirtió la voz profunda detrás de la palma. El brillo de la luna era sutil, pero llevaba enorme poder. No represento a los dioses. Esto es un asunto privado. Si el inframundo quiere interferir, no me molestaría recrear la salvaje guerra de esos años una vez más dijo la diosa de la luna con una voz suave, pero sorprendente. Era una diosa muy discreta, a tal punto que las personas muchas veces olvidaban lo poderosa que era. El dueño de la enorme mano permaneció en silencio ante la mal disimulada amenaza. Después de algún tiempo, dijo lentamente, no obtendrás el resultado que deseas. Deberías saberlo. Haces alardes fingiendo entender todo, pero eres incapaz de alterar todo. Esta es la mayor pena de los dioses. Al decir esto, la enorme palma desapareció, dejando solo un eco. Fanilla, la salvaje lucha realmente sucederá de nuevo, pero esta vez, no perderemos. En las ruinas Regis. Vandel estaba eufórico. Incluso estando lejos, Marvin y los demás percibían que las fluctuaciones en la mente del liche se hacían cada vez más intensas. En teoría, los liches no tienen sentimientos, pero algunas veces, las emociones no pueden definirse con teorías. Trabajó muy duro por años, de formas limpias y sucias. Tal vez ya no podía llamarse amor. Tal vez se había convertido en una obsesión. Sin embargo, realmente existía. Luna. Vandel parecía haber perdido la habilidad de hablar correctamente, y solo repetía el nombre una y otra vez. Señorita Luna Plata despertó y le dedicó una sonrisa amable. Pero entonces, su expresión se volvió extremadamente siniestra y los otros descubrieron con horror que había una lengua escarlata detrás de ella. No eres ella. Gritó Vandel con dolor. La mano de señorita Luna Plata tomó el fuego del alma de su cráneo cuando una voz familiar salió de su boca. Por supuesto que no soy ella. Esa patética cosita. Su alma es demasiado débil. ¿Cómo podría merecer un perfecto cuerpo revivido? Querido Vandel, realmente cumpliste tu promesa. El maestro está muy satisfecho con tus acciones. El dios de la naturaleza salvaje. Todos querían hacer algo, pero ya era demasiado tarde. Maestro. Gritó la vanceja de acercándose como si su vida dependiera de ello, pero una hiedra carmesila golpeó, haciéndola volar. En cuanto al dragón de hueso de dos cabezas, se limitaba a observar la situación. Frente al poder del dios de la naturaleza salvaje, tembló y se arrodilló en el suelo. ¿Cómo pudo suceder esto? Pensó Marvin sorprendido. El arreglo de vida y muerte ya había sido completado, y señorita Luna Plata estaba en la posición de vida. ¿Cómo podía haber revivido el dios de la naturaleza salvaje? ¿Cómo entró al cuerpo de señorita Luna Plata? Justo ahora dijo Atahuay con una expresión complicada, señalando los restos de la ubicación de sacrificio. Solo quedaba un desastre. La sangre del dios de la naturaleza salvaje había desaparecido. Debía haber sucedido en un instante. Cuando la diosa de la luna Fanilla tuvo que bloquear la palma que salió del inframundo, el alma de señorita Luna Plata regresó con éxito a su cuerpo, pensó Marvin. Es absurdo que haya sido capaz de tomar control de su cuerpo tan rápidamente. Pero esa era la única explicación posible. Moji, acabas de decir que algo malo sucedería. ¿Te referías a esto? Preguntó Marvin apresurado. Moji le observó con la mirada perdida, asintió un momento, y después sacudió la cabeza. Al final, la niña haló la mano de Marvin al decir, estoy muy asustada. Marvin respiró profundo y le aseguró, no te preocupes. Yo te protegeré. En ese momento, forzaba su cerebro, intentando imaginar todas las posibilidades. El dios de la naturaleza salvaje realmente había logrado ocupar el cuerpo de señorita Luna Plata de alguna manera, pero esta no era una verdadera resurrección. El alma de señorita Luna Plata se había disipado por muchos años y actualmente permanecía en un estado muy frágil. Cualquier dios con fuerza óptima habría logrado alejar al dios de la naturaleza salvaje de su cuerpo. La única capaz de resolver la situación era Fanilla, pero se enfrentaba a un soberano del inframundo en el límite entre los planos. Solo necesitamos retrasarlo un momento. Dijo Marvina a Tawai. Ayúdame a cuidarla. Desapareció como una sombra y se abalanzó hacia señorita Luna Plata. A Tawai se paralizó, y una expresión furiosa apareció en su rostro, acompañando la burla. ¿Me tienes de ninglera? Entrecerró los ojos y miró alrededor, y Minsk, que estaba al lado, de pronto tembló. Ayúdame a cuidarla. Gritó A Tawai con una mirada feroz a Minsk, antes de alejarse. Moji dirigió una tímida mirada a Minsk, que forzó una sonrisa y le dio una palmada en la cabeza sin saber qué decir. Marvin se movía como la luz, acercándose de inmediato a señorita Luna Plata. Ciertamente percibía que la fuerza vital del liche, ya casi agotada, era absorbida por el dios de la naturaleza salvaje. Aunque realmente no le importaba el liche, detener al dios maligno era lo más importante. Si le dejaban fusionarse con ese cuerpo divino revivido, sería un desastre. Marvin usó de forma osada el poder de su recipiente divino avanzado. Dominio, sombra, activado. Dominio, masacre, activado. Junto con la metamorfosis de planta, aún activa, los tres dominios quedaron activos, dándole una especie de aura divino. Ignoró el arreglo de vida y muerte y giró, pateando despiadadamente el cráneo de Vandel, que salió por los aires. La patada giradora solo usó la fuerza del cuerpo de Marvin, pero debido a los bonos de los dominios, su poder fue aterrador. Incluso el dios de la naturaleza salvaje se vio sorprendido y no pudo detenerlo. El cráneo salió volando y se estrelló contra la pared desmoronada de una torre de mago cercana. La acción de Marvin había salvado la vida del liche. Su fuego del alma se almacenaba en su cráneo. Incluso si su cuerpo era destrozado, simplemente necesitaría encontrar algunos huesos para reconstruirlo. Mientras su filacteria permaneciera intacta, y su fuego del alma no se extinguiera, sería muy difícil que un liche muriera. Marvin evitaba que el dios maligno obtuviera más energía. ¿Te atreves a detenerme? Dijo el dios de la naturaleza salvaje que, valiéndose de la aparición de señorita Luna Plata, brillaba con un aura maligno. La hiedra a sus espaldas de pronto se abrió, pareciendo una aterradora araña carmesí. Hazte a un lado. Gritó Atawai con furia. Marvin de pronto sintió una energía muy poderosa detrás de ellos. Maldición. Tan poco tiempo para reaccionar. No puedes coordinar adecuadamente. Pero no había tiempo para quejas. Justo antes de un golpe destructor, Marvin usó sello de la noche eterna y se encerró. Entonces, una tormenta de color gris como la neblina salió de la nada. La inmensa fuerza explotó y comprimió el cuerpo de señorita Luna Plata. Brujería, cenizas. Capítulo 546. Destreza del amo. Brujería, cenizas. Esta era la brujería en la que Atawai tenía más destreza y también la primera que había entendido. De ahí salió su epiteto, bruja de las cenizas. La tormenta de cenizas era el poder más destructivo del universo. Con un lanzador suficientemente talentoso, podría matar hasta una bestia astral. En un instante, la crecida enredadera había sido destrozada. El cuerpo de señorita Luna Plata también comenzaba a parecer bastante siniestro. Miró hacia arriba, dejando escapar un rugido que sacudió a todo el calabozo. La tormenta de cenizas destrozó todo su cuerpo. Primero fue su piel, y después su carne, seguida de los huesos, que comenzaron a derretirse. Desde un costado, Marvin permanecía mudo al observar la escena desde el interior de su sello de la noche eterna. Brujería, cenizas era más fuerte incluso que los hechizos legendarios. Esta habilidad parecía ser inmune a la restricción de las leyes divinas. Incluso si Marvin no muría al tocar esa cosa, seguramente estaría muy cerca de la muerte. El cuerpo de señorita Luna Plata era muy resistente. Era un dios antiguo, después de todo. Aunque era más frágil ahora que acababa de revivir, los hechizos ordinarios serían incapaces de lastimarla. La brujería en sed era realmente aterradora. Pero lo más preocupante era que incluso la horrible tormenta de cenizas no la incapacitó por completo. Atawai observó horrorizada a señorita Luna Plata saliendo de la tormenta de cenizas paso a paso. Con cada movimiento, su cuerpo se recuperaba, dejando sangrientas huellas a su paso. Después de una docena de pasos, su cuerpo ya había recuperado su estado original. El dios de la naturaleza salvaje lamió sus labios, afirmando. Me gusta esta sensación. Bruja, eres muy fuerte, pero no es suficiente para detenerme. Ahora, tengo hambre. Los ojos de señorita Luna Plata de pronto se centraron en Moji, que permanecía junto a Minsk, aferrándose fuertemente a su ropa. Ven acá, mi comida dijo señorita Luna Plata con una desagradable risa antes de desaparecer sin dejar rastros. Minsk se estremeció, levantó a Moji y se preparó para escapar, pero, sin advertencia, una formidable fuerza gravitacional lo detuvo. Hechizo divino, exención natural. Hizo lo posible por remover el hechizo restrictivo que el dios de la naturaleza salvaje usó en su contra. Para esto, incluso recurrió a las bendiciones que su padre le otorgó, las cuales tienen usos limitados. Logró escapar, pero el dios de la naturaleza salvaje era mucho más rápido y apareció directamente frente a él. Esos hermosos ojos se llenaron de codicia al exclamar, mi comida. Se acercó a Moji, que se estremeció y gritó con fuerza, tío Griffin, sálvame. Pero Griffin no apareció. En cambio, salió un pie del cielo. El pie era del tamaño de una pequeña montaña y pisó con fuerza al dios de la naturaleza salvaje. Minsk miró hacia arriba a tiempo para ver a una versión gigante de Marvin frente a él. Su cabeza casi atravesaba el techo del enorme calabozo. Dije que te protegería, Moji dijo Marvin con firmeza. Ira del amo. La pequeña niña elevó la cabeza en un gesto infantil y observó a Marvin. Le tomó algún tiempo hablar, y finalmente dijo. Vaya. Hermano, eres. Enorme. Líneas negras aparecieron en la frente de Marvin, que pensó. Esa no fue una oración un poco extraña. Pero después de usar su ira del amo, realmente se hizo muy alto, incluso más que el titán mecánico. Si el calabozo hubiera sido un poco más estrecho, la montaña podría haber explotado. En cuanto a su pisotón al dios de la naturaleza salvaje, no dependía por completo de su fuerza. Después de usar ira del amo, tenía una habilidad adicional que complementaba la enorme transformación. Destreza, pies de grillete. Puedes aplastar fácilmente a tus enemigos bajo tus pies. Los oponentes sufren ocho veces la gravedad normal cuando los pisas. Esta habilidad podría suprimir temporalmente al dios de la naturaleza salvaje. De otra forma, no habría sido capaz de detenerlo con solo una pisada. Toma a Moji y vete. Ordenó Marvin dirigiéndose a Atawai. No sé por qué, pero el dios de la naturaleza salvaje realmente quiere lastimarla. Atawai observó la enorme figura de Atawai y eventualmente accedió. Aló con gentileza las manos de Moji con la intención de usar la brujería para salir de este lugar, pero no esperaba que Moji la rechazara. No podemos dejar a tío Griffin, aquí afirmó corriendo hacia el cadáver de Griffin. Marvin les apremió con un grito preocupado. Muévanse rápido. Atawai y Minsk parecían preocupados al acercarse, pero en ese momento, un dolor intenso comenzó en el pie de Marvin. Nada bueno. Se dio cuenta de que la destreza ya perdía eficacia sobre el dios de la naturaleza salvaje. Enormes cantidades de poder divino llegaban desde abajo, quemando como lava, y penetraron el pie de Marvin como una afilada lanza de metal. Su pie de inmediato saltó del dolor. Justo cuando apareció, una deforme sombra se apresuró hacia Moji. Entréguenla. Gritó el dios de la naturaleza salvaje con una voz que sonaba como el rechinar de una dentadura, causando una sensación horrible. Imposible. Marvin se deshizo de los efectos de ira del amo. Límite nocturno. Su cuerpo apareció frente a Moji. Podía ver que, después de todo el daño que se le había causado al dios maligno, su cuerpo era como una flecha al final de su recorrido. Ya no le quedaba poder. Mientras pudiera retrasarlo, por unos instantes, Fanilla regresaría y el dios de la naturaleza salvaje seguramente sería sellado de nuevo. Pensando en esto, solo pudo prepararse a enfrentarla. No podía retirarse, pues tras él estaba el cuerpo de Griffin y su joven encargo, Moji. Hechicero de cambio de forma, a forma de diamante. Marvin realmente hacía todo lo posible. Durante ocho segundos, sería capaz de ignorar el dolor y todos los efectos negativos. Los efectos del diamante irrompible combinados con los bonos de sus dominios serían suficientes para luchar con el debilitado dios de la naturaleza salvaje. En el primer segundo, el dios maligno se acercó y abrazó a Marvin antes de que incontables púas salieran de su cuerpo y se clavaran en Marvin. Pero, esto era diamante irrompible, lo que era equivalente al poderoso fuete de la tierra. Marvin estaba sano y salvo a pesar del mortal abrazo del dios. El dios de la naturaleza salvaje estaba atónito y no entendía cómo Marvin había pasado de pronto de ser un explorador a un escudo de carne. En el quinto segundo, el dios de la naturaleza salvaje usó un hechizo que amordazó los pies de Marvin. Entonces se convirtió en un ligero hilo de sangre y voló junto a Marvin. Moji, corre. Gritó Marvin. Ya había hecho todo lo posible. El dios de la naturaleza salvaje actuaba con locura y comenzó a ignorar las heridas provocadas, enfocándose solo en alcanzar a Moji. Definitivamente no podían permitirlo, pero la realidad era muy cruel. Si el dios de la naturaleza salvaje hubiera peleado correctamente y Marvin hubiera sido capaz de tomar las manos de Atawai, podrían haber sido capaces de retrasarlo un poco más. Pero ahora usaba toda clase de métodos inescrupulosos, toda clase de hechizos, e incluso avatares falsos, a tal punto que incluso Atawai no podía diferenciar a los avatares del cuerpo real. Minsk hizo lo posible por proteger a Moji y dejarla escapar, pero algunas raíces salieron de la tierra y se enroscaron alrededor de su cintura. Moji, solo podría huir sola. Pero seguía corriendo hacia el cadáver de Griffin. En su mente, Griffin la protegería para siempre. Entonces, esa siniestra y agraciada figura de pronto apareció junto al cuerpo de Griffin. Estaba muy cerca de Moji. Jejeje. Pobrecita dijo lamiéndose los labios. Capítulo 547. Verdad. Percibo tu miedo, y la deliquiosa maldición en tu cuerpo quien eres. ¿Qué clase de persona puede tener semejante tesoro? Dijo con ojos brillantes, como si observara detenidamente a una deliciosa comida. Acércate rápido, pobrecita habló con la voz cargada de tentación. No. Gritó Marvin con vigor. La expresión de Atawai también era desagradable. Los tres habían sido perjudicados por el dios de la naturaleza salvaje en formas diferentes. Simplemente no había forma de salvar a la niña de ser devorada por el dios. Marvin apretó los puños con fuerza, estudiando su interfaz en repetidas ocasiones, pero el hechizo restrictivo duraría al menos diez segundos más durante los cuales sería totalmente incapaz de moverse. Este. Era suficiente tiempo para que el dios de la naturaleza salvaje comiera a Moji varias veces. Si le provocaba, incluso podría agregarle condimentos. Moji, que parecía bastante afectada, caminó lentamente hacia el dios. Señorita Luna Plata mostró una insaciable sonrisa hambrienta e incluso no pudo evitar babear. La niña levantó el rostro y gotas de saliva le cayeron en la mejilla. Como si esas marcas de la maldición tuvieran algo dañino, comenzaron a desaparecer. La boca de señorita Luna Plata se hizo diez veces más grande. Parecía una bestia salvaje, mordiendo lentamente. Minsk no pudo soportarlo y cerró sus ojos. Marvin observaba con furia. Si el dios de la naturaleza salvaje comía a Moji, él juró encontrar una forma de asesinarlo. Abrió los ojos observando la escena con atención y grabándose cada detalle. Y de un solo trago, el dios de la naturaleza salvaje devoró a Moji. Su estómago de inmediato se expandió. Jeje con un tesoro tan bueno, definitivamente recuperaré mi poder previo al terminar de absorberla. Dijo con una mirada malvada a los presentes, que ya se habían liberado de sus ataduras. Pero era demasiado tarde. Marvin mantenía el puño contraído, y tenía la frente cubierta en sudor. Al final no fue capaz de proteger a Moji. Te asesinaré, juró con firmeza. ¿Asesinarme? Ja 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 se burló exageradamente el dios de la naturaleza salvaje. Estaba a punto de agregar algo, cuando de pronto notó que su estómago continuaba expandiéndose. ¿Qué sucede? El dios de la naturaleza salvaje estaba en pánico. Su habilidad innata le permitía tragar de todo y absorber la energía. La pequeña niña poseía un inmenso tesoro, así que el dios maligno debía haber sido capaz de recuperar cerca de dos tercios de su fuerza al consumirla. Por ende, se comió a la niña sin preocuparse por el costo, pero ahora la situación parecía salirse de control. Su abdomen se inflaba cada vez más. Todos observaron con horror cuando cayó de forma inesperada sobre su espalda. ¿Qué gritó con dolor el dios de la naturaleza salvaje? Y este grito fue más agonizante que el pronunciado cuando la diosa de la luna Fanilla contuvo al dios. De pronto, su cuerpo flotó en el aire, dando vueltas varias veces antes de caer de nuevo al suelo. Nadie sabía si era una coincidencia, pero el lugar en el que aterrizó fue justo frente al cadáver de Griffin, que permanecía arrodillado. Marvin, que pareció percibir algo, les advirtió a Minsky a Tawai. No se acerquen. Un dolor ardiente se extendió en su mano, cada vez más fuerte. Sin prestar mucha atención, notó a una ligera sombra que salía de la infinita oscuridad con una enorme espada. La visión se hacía cada vez más real. El tiempo parecía haberse detenido cuando la escena lentamente ocurrió frente a sus ojos. Invierno frío. En la esquina de una calle, una niña pequeña temblaba. La sombra de un hombre alto caminaba junto a ella. Con la mirada casi ridícula de la niña, él tomó su mano y la alejó del frío y el hambre. Ritual de juramento del altar del sueño. De pie frente a la multitud, sujetó su mano, observando a los guardianes que hacía sus juramentos al altar. La niña le preguntó suavemente. ¿Puedes protegerme? Como ellos prometieron proteger a su altar. Él rió con suavidad y se arrodilló en el suelo, besando la mano de la niña. Juró proteger a esta pobre niña maldita por su vida. Bajo el cielo estrellado. Ambos estaban sentados en un tejado cuando la niña preguntó con curiosidad. Tío Griffin, ¿cuál es la verdad? Él guardó silencio por un momento antes de responder con gentileza. Es mi creencia. Ella no entendió la respuesta y siguió preguntando. A modo de respuesta, Griffin sacudió la cabeza con una sonrisa, pero no dijo nada más. Frente a una grieta espacial. Se volteó hacia ella y le preguntó. ¿Lista? Nuestro mundo no tiene los medios para resolver tu maldición. Solo podemos intentar en otros lugares. Este lugar está lleno de peligro. Ella rió y respondió. Sin importar el peligro, estás aquí para protegerme, ¿cierto? El yelmo carmesí. Cordillera de la nieve sin fin. Pasillo de la naturaleza salvaje. Parecía una película. Estos eventos parecían reproducirse frente a ellos. La última escena fue la caída del paladín, y la sombra que salió de la oscuridad también llegó en ese punto. Marvin no lograba ver el rostro de la sombra, pero veía claramente que entraba al cuerpo de Griffin con total tranquilidad. Entonces, el cadáver petrificado se recuperó lentamente. Observó el abdomen del dios de la naturaleza salvaje, quien estaba aterrado. Esto era inimaginable para el dios. ¿Había algo en este universo que él fuera incapaz de tragar? Lo que parecía incluso más extraño era que algo del cadáver revivido le daba miedo. ¿Griffin? Preguntó Marvin tentativamente. Griffin no respondió. En cambio, elevó su gran espada en el cielo y golpeó despiadadamente. Una fuerte luz brilló. Mientras el dios de la naturaleza salvaje soltaba lastimeros gritos, una grieta apareció en su abdomen. La pequeña niña salió gateando del abdomen completamente ilesa. Estaba cubierta de basura, pero sus ojos brillaban. Observó alrededor, y sus ojos finalmente se posaron en la forma silenciosa de Griffin. Le habló con emoción. Sabía que me protegerías. El paladín guardó silencio. El dios de la naturaleza salvaje gritó aterrado. ¿Quién demonios eres? La pequeña se volteó y la maldición de su cuerpo había desaparecido. Fue reemplazada por un inmenso poder sagrado. Observó al casi colapsado, dios de la naturaleza salvaje y dijo con suavidad. Soy la Verdi. Capítulo 548. Renacimiento. Cuando estas palabras salieron de la boca de Mori, cada ser en el universo sintió un latido indescriptible. El mar astral, los nueve infiernos, el abismo interminable, el mar del espíritu maligno, Feinan y los planos secundarios. Todas las formas de vida poderosas observaron la escena. En la infinita oscuridad, una luz dorada se encendió gradualmente. Una simple balanza apareció frente a sus ojos. La balanza era de oro puro, con algunas complicadas runas talladas en su cuerpo. Se elevó volando hacia un mundo distante, y todos llevaron su atención a ese mundo. El yelmo carmesí. En las ruinas Regis, Marvin y los demás también observaban atónitos. La balanza de la verdad voló hacia Mori y flotó sobre su cabeza. Como todos sabían, la balanza de la verdad era el artefacto personal de la diosa de la verdad, que era la única existencia capaz de controlarla por completo. Bajo el efecto de la luz dorada, el dios de la naturaleza, que permanecía en el cuerpo de señorita Luna Plata, aullaba adolorido. Regresaste dijo una voz amable. Fanilla había concluido su enfrentamiento con el soberano del inframundo y regresó a las ruinas Regis. Al observar todo por un instante, de inmediato entendió lo que había sucedido. Moji tenía una fuerza aterradora en su cuerpo, de esto no había duda. Pero debido al poder de la maldición, incluso Fanilla no había sido capaz de descubrir su verdadera identidad. —Diosa de la verdad revivió. —murmuró Minsk. La divinidad de la verdad había estado vacante desde tiempos inmemoriales. Debido a que la diosa de la verdad cayó hacía tanto tiempo, algunas personas se preguntaban si realmente había existido en la primera era. Y entre los fragmentos de tabla del destino de la tercera era, también había un fragmento de verdad. Ese fragmento de verdad estaba en manos de los elfos de madera. Marvin había visto a Iván usarlo antes. En ese momento, había pensado que la diosa de la verdad había muerto definitivamente y no podría revivir de ninguna forma. No esperaba que realmente regresara, y además, mediante una aparición tan poco convencional. Ahora, el estado de Moji era muy diferente. Su apariencia externa no había cambiado. Seguía pareciendo una niña, pero emitía una sensación de dignidad. Observó a Fanilla y le dijo, —Casi fui incapaz de regresar. Fanilla preguntó con delicadeza. ¿La maldición? La expresión de Moji era algo extraña cuando señaló al dios de la naturaleza salvaje y explicó, —Él me comió. Reveló una sonrisa al agregar, —Sé que hay algunas personas que quieren hacerme daño, pero nunca esperé que serían capaces de infligir una maldición que haría que mi propio poder me lastimara. Por muchos años tuve que contener mi poder. ¿No es irónico? Viví como un ignorante, mortal, muriendo infinidad de veces, reviviendo cada vez, y experimentando una vida llena de dolor. Realmente no pensé que existiría una forma de romper la maldición. El dios de la naturaleza salvaje observó horrorizado, con una expresión llena de dolor, mientras los demás observaban atónitos. La reencarnación de la diosa de la verdad ya había sido planeada. En Feynman, el concepto de la reencarnación de los dioses solo se escuchaba en rumores. La mayoría de las personas consideraba la idea una absoluta locura. Sin embargo, Marvin sabía que había algunos seres poderosos con varias formas de revivir. En la primera guerra salvaje, la diosa de la verdad sufrió heridas que no podían ser curadas, así que eligió este método para recuperar su propio poder. Pero no esperaba que, en el proceso, fuera objetivo de un complot de otra existencia poderosa. La maldición la había estado afectando desde tiempos antiguos. Si no hubiera sucedido nada especial que la rompiera, habría seguido muriendo una y otra vez en algún rincón del universo sin que nadie supiera. Al analizar lo poderoso que debía ser el responsable de la maldición de la diosa, Marvin sintió escalofríos. Incluso la reencarnación de la diosa de la verdad fue insuficiente para romper la maldición. semejante poder. Pero algo inesperado había ocurrido en esta vida. La aparición de Griffin, el paladín que siempre creyó en la verdad. La cuidó y calmó su sufrimiento. La protegió y la llevó del plano secundario en el que había nacido al yelmo carmesí. Pero de hecho, de no ser por la presencia del dios de la naturaleza salvaje, habría muerto a consecuencia de la maldición y continuaría reencarnando. Este era un destino horrible. Pero la habilidad única del dios maligno había ayudado a Moji por accidente. El dios de la naturaleza salvaje la devoró, pero para absorber el poder de la diosa de la naturaleza, primero debía consumir la maldición que la restringía. ¿Quién era el dios de la naturaleza salvaje? En todo el universo, no había nada que no se atreviera o fuera incapaz de devorar. Una simple maldición la comió sin pensarlo. Después de deshacerse de la energía de la maldición, la fuente divina de la diosa de la verdad fue estimulada. En la era en la que el poder de la diosa de la verdad se percibía en todo el universo, el dios de la naturaleza salvaje aún era una pequeña hiedra en un terreno baldío. Tras la remoción de la maldición, entendió todo lo que había sucedido. Su guardián, Griffin, revivió con su hechizo de renacimiento y la liberó del cuerpo del dios de la naturaleza salvaje. Marvin suspiró ante la enorme sincronicidad. Realmente era una maravilla que estos eventos se entrelazaran de tal forma. El regreso de la diosa de la verdad tendría un enorme impacto en el universo. Ese dios antiguo no era bueno como Fanilla y algunos de los demás. En los pequeños registros de sus acciones, la diosa de la verdad era descrita como una diosa dominante y despiadada. Su resurrección significaba que los reinos divinos podrían experimentar una purga. La situación en el mundo se haría incluso más complicada. Pero para Marvin, definitivamente era bueno que reviviera ella y no el dios de la naturaleza salvaje. Los dioses antiguos y los dioses nuevos eran dos tipos de existencia completamente diferentes. Aunque podrían no tener una relación directamente opuesta, para los dioses nuevos, su regreso claramente no era positivo. Era alguien capaz de crear muchos problemas para sus enemigos. Marvin estaba feliz. Mientras más, mejor. Muchas personas observando llegó el momento de decepcionarlos se burló Modi. Un brillante halo salió de la balanza de la verdad que flotaba sobre su cabeza. Aunque el halo era brillante, a los ojos de las otras poderosas existencias, el lugar estaba sumergido en la oscuridad. Pero antes de perder la vista del área, fueron capaces de observar la situación en las ruinas Regis. Sin dudas, la diosa de la verdad fue lo más deslumbrante. Era un hecho que la balanza de la verdad sobresalía demasiado. Siendo uno de los artefactos más poderosos del universo, automáticamente recibió mucha atención. Y a continuación estaba la diosa de la luna, Fanilla. Dos grandes dioses antiguos aparecieron juntos en el mismo lugar. ¿Qué significaba? Podría ser que los dioses antiguos, que habían permanecido en silencio por tanto tiempo, estuvieran a punto de regresar a la luz. Muchos contemplaron este asunto. Incluso los dioses que habían estado atacando el pozo mágico del universo hacían conjeturas. Y la tercera, persona que resaltó en ese grupo no era otra potencia. Era Marvin. Ese sujeto de nuevo. Un dios bajo justo fuera del pozo mágico del universo no pudo evitar preguntarse en voz alta. ¿Por qué será que siempre hay rastros de él en cada evento importante? Los tres grandes dioses también tenían expresiones de sorpresa. En cuanto a Grant, el dios del alba y la protección, sacudía la cabeza con una expresión grave. Sabía más de Marvin que los otros dioses presentes. Cuando el dios dragón Artson intentó recuperar su fuente divina, ese niño estaba en la frontera de la pesadilla. Pero en esa ocasión, Grant había estado muy ocupado enfrentando a Artson y no le prestó atención. Primero vino la destrucción del mundo espiritual maligno y la muerte del señor supremo del espíritu maligno de Igles. A continuación vino la masacre de un dios. La patética Fénix Oscura murió quien sabe cuántas veces a manos de Marvin antes de llegar a su fin. Al principio de la gran calamidad, él fue el primero en encender la orden de la fuente de fuego. Estableció el santuario de Valle Río Blanco, que fue uno de los más poderosos, atrayendo mucha atención de los dioses. Ahora, apareció en el mismo lugar que los dos dioses antiguos en el yelmo carmesí. Y, parecía cercano a la recién nacida diosa de la verdad. Marvin era muy sospechoso. ¿Era realmente un humano ordinario? Muchos dioses tenían dudas al respecto. En las ruinas Regis, la atmósfera se relajó un poco cuando fue bloqueado el acceso a Mirones. Con la ayuda de la diosa de la verdad, Fanilla obligó al dios de la naturaleza salvaje a salir del cuerpo de señorita Luna Plata. Originalmente planeaba sellar al dios de nuevo. Después de todo, no. Había encontrado la manera de asesinarlo pero ahora era diferente. La diosa de la verdad venía de un tiempo anterior al de Fanilla. La balanza de la verdad era temida porque era un artefacto con la habilidad de matar a un dios. Sin contar a un dios de la naturaleza salvaje debilitado. Incluso si estaba en su mejor momento, sólo podría enfrentar una inevitable derrota. El proceso de asesinar a dios de la naturaleza salvaje parecía extremadamente simple. Ardiendo bajo la luz dorada, la última gota de sangre carmesí se evaporó por completo. Cada rastro del dios maligno desapareció. Ese dios ya no existía en el universo. Una vez resuelto el problema, todos suspiraron aliviados. Fanilla observó a la inconsciente señorita Luna Plata con una expresión compleja. La diosa de la verdad sacudió la cabeza acercándose lentamente a Marvin. Moji, eh, creo, no sé cómo dirigirme a usted, murmuró Marvin incómodo. Aún no comprendía su cambio de identidad. Moji le dirigió una sonrisa brillante al responder. Moji está bien. Ese es mi nombre. El proceso de resurrección de los dioses antiguos es mucho más complejo de lo que puedes imaginar. Diosa de la verdad es mi título, no mi nombre. Marvin asintió. No percibió ningún tipo de poder demoledor que saliera del cuerpo de Moji. Pero Atawai y Minsk eran algo diferentes. Parecían haber sido enormemente afectados, forzados a seguir ejerciendo su poder para resistir la presión. ¿Deseas hacerte mi guardián? Preguntó Moji con un tono agradable. Esta vez, será oficial. Capítulo 549. Partiendo. Marvin se sintió paralizado. En cuanto terminó de plantear la pregunta, la marca en su mano comenzó a arder. Antes pensó que era una ilusión, pero ahora notó que había aparecido una pequeña balanza de la verdad. Sabía del inmenso poder de la diosa de la verdad. Si se recuperaba, no sería posible estimar su poder basándose en los dioses actuales. Si él se hacía su guardián, la mayoría de los dioses y diablos de todo el universo no se atrevería a provocarlo. Era una enorme tentación. Pero negó con la cabeza, rechazando la invitación de Moji. Su respuesta fue simple. Solo protejo a aquellos que necesitan de mí. Soy alguien sin fe. La verdad es muy valiosa, pero lo siento, no tengo la habilidad de creer incondicionalmente en algo. La amable respuesta no pareció sorprender a Moji, que asintió y respondió con una dulce sonrisa. Si esta es tu respuesta, la acepto. Agradezco mucho tu protección en mi momento más débil. Griffin es mi paladín, así que naturalmente se sintió atraído a mí. Que tú hayas sido capaz de forjar una conexión es sorprendente. De cualquier forma, si necesitas mi ayuda, sabes cómo encontrarme. Concluyó con un guiño. La balanza de la verdad que había aparecido en la mano de Marvin desapareció sin dejar rastros. Marvin, analizando sus palabras, preguntó. ¿Te vas? Observaba Moji y Griffin. Moji sintió, explicando. Ya estuve ausente por mucho tiempo, así que no sé cómo es en él a actualidad. Buscaré a algunas personas. Y también, hay algunos lugares que quiero visitar. De cualquier forma, creo que nos volveremos a encontrar. Su voz se hizo más suave a medida que el brillo de la balanza de la verdad se fue apagando. Se convirtieron en imágenes bajo la luz y desaparecieron del lugar. En ese momento, Marvin notó que Griffin asentía hacia él. Este digno paladín era capaz de revivir. Marvin se sentía muy feliz al respecto. ¿Qué cambios traerían la diosa y su paladín a este caótico mundo? Marvin sentía una gran curiosidad, pues en el juego no había mención alguna de la resurrección de la diosa de la verdad. Se fueron. Nosotros también deberíamos sugirió Minsk con gentileza. Originalmente había venido a ver la caída del dios de la naturaleza salvaje, pero también presenció la resurrección de la diosa de la verdad, lo que era una verdadera maravilla. Por favor, no divulguen nada de lo que sucedió aquí solicitó Fanilla con suavidad. El regreso de la diosa de la verdad inevitablemente tendrá grandes repercusiones. Nadie prestará atención al resto. Espero que guarden el secreto. Marvin y Minsk accedieron. Atahuay lanzó las agarres de luz fría y, valiéndose de su poder divino, la diosa de la luna removió la flor nocturna de las dagas. La flor nocturna entró a la jarra etérea y Atahuay finalmente obtuvo la última pieza del cetroain. El corazón de Marvin dio un vuelco cuando liberó a Isabel del espacio de origami. Era incapaz de moverse tras la brujería de Vandel, pero al obtener la flor nocturna, remover la maldición sería muy sencillo, por lo que Isabel recuperó su libertad. Marvin no se detuvo y, en cambio, aprovechó la oportunidad para liberar al asesino del invierno. Después de todo, ese sujeto había sido víctima de un injusto ataque en el pasado. Atahuay accedió con inusual facilidad y recurrió de nuevo a la flor para retirar la maldición del asesino del invierno, que se convirtió en un asesino de mediana edad después de ser un cómico flacucho. Maldición. Después de tantos años, este gran asesino finalmente regresó a la normalidad dijo el asesino del invierno, visiblemente conmovido. Isabel le dirigió una mirada discreta, pero no dijo nada. El asesino del invierno realmente había sufrido mucho. Nadie sabía cuántos años había estado sumido en la oscuridad. Una persona inferior habría perdido la cabeza. Su supervivencia era muestra de su inquebrantable voluntad. Estas solían ser tus armas. Te las devolveré dijo Fanilla y, con un ágil movimiento, envió las agarres de luz fría hacia el asesino. Marvin se quedó atónito. Señaló a la débil señorita Luna Plata y preguntó. ¿Y ella? La diosa de la luna, con una amarga sonrisa, respondió. No las necesita. No hay dios capaz de volver a nacer después de la muerte. La obsesión de Vandel afectó mi juicio, y casi ocasionó un desastre. Aunque su alma se reunió, no durará mucho tiempo. Como mucho. Unos quince minutos más. Todos permanecieron en silencio. Algunos asuntos realmente no pueden ser cambiados. Parecía que incluso los dioses más poderosos no podían atravesar la barrera entre la vida y la muerte. Luna Luna dijo una débil voz desde una escuina. Era un débil fuego del alma, casi extinto, pero luchaba por acercarse a señorita Luna Plata, que abrió los ojos lentamente. ¿Por qué no les damos un poco de tiempo? Marvin y los demás se fueron. Ciudad de la luz sagrada, en las colinas del sur. Es hora de regresar a Feynman dijo Marvin, observando la montaña nevada en la distancia.